1. El decano del bufete estudió el informe por enésima vez y una vez más, por lo menos sobre el papel, no encontró nada que le desagradara acerca de Mitchell McDill. Era inteligente, ambicioso y bien parecido. Además, estaba hambriento. Con sus antecedentes tenía que estarlo. Era un hombre casado, condición indispensable en la empresa, que nunca había contratado a ningún abogado soltero y que censuraba severamente el divorcio, así como la bebida y el putañeo. Someterse a una prueba de consumo de drogas formaba parte del contrato. Era especialista en contabilidad, había aprobado el primer intento y deseaba convertirse en abogado tributario, condición evidentemente indispensable en un bufete especializado en asuntos tributarios. Era blanco. La empresa jamás había contratado a ningún negro. Lo lograban actuando con suma discreción, en círculos cerrados y sin pedir jamás solicitudes de empleo. Otros bufetes lo hacían y contrataban negros, pero éste se mantenía escrupulosamente blanco. Además, estaba situado curiosamente en Memphis y a los negros de altos vuelos les apetecía Nueva York, Washington o Chicago. Mac Deere era varón y no había mujeres en la empresa. Habían cometido ese error a mitad de los 70 al contratar al número uno de la promoción de Harvard, que había resultado ser una mujer genial en asuntos tributarios. Después de cuatro turbulentos años, había fallecido en un accidente de tráfico. Sus referencias eran impecables. Constituía su mejor elección. A decir verdad, aquel año era su única perspectiva. La lista era muy corta. Se trataba de Mac Deere o Nadia. El gerente del bufete, Royce McKnight, examinaba un informe titulado Mitchell Mac Deere Harvard. El documento de un par de centímetros de grosor, impreso en letra pequeña y con algunas fotografías, había sido redactado por ex agentes de la CIA en una agencia privada de Bethesda. Eran clientes del bufete y cada año se ocupaban gratuitamente de la investigación. Según ellos, era cosa fácil investigar a confiados estudiantes de derecho. Averiguaron, por ejemplo, que prefería vivir en el oeste, que tenía tres ofertas de empleo, dos en Nueva York y una en Chicago, y que la mejor oferta era de 76.000 dólares, mientras que la peor era de 68.000. Estaba muy solicitado. En el segundo curso se le había brindado la oportunidad de copiar en un examen sobre valores y obligaciones, pero la había rechazado y había obtenido la mejor nota de la clase. Hacía dos meses, en una fiesta de la facultad de derecho, se le había ofrecido cocaína. No quiso probarla y abandonó la fiesta cuando todo el mundo empezó a esnifar. De vez en cuando tomaba una cerveza, pero la bebida era cara y no disponía de dinero. Debía cerca de 23.000 dólares en préstamos estudiantiles. Tenía hambre. Royce McKnight ojeó el informe y sonrió. Macdeer era su hombre. Lamarck King tenía 32 años y no era todavía socio de la empresa. Le habían contratado a fin de aparentar, desempeñar y proyectar una imagen juvenil en Bendini, Lambert y Luke, que en realidad era una empresa joven, ya que la mayoría de los socios se retiraban alrededor de los 50 años forrados de dinero. Llegaría a convertirse en socio de la empresa. Con unos ingresos de seis cifras garantizados para el resto de su vida, Lamarck podía disfrutar de los trajes a medida de 1.200 dólares que con tanta elegancia colgaban de su atlético cuerpo. Cruzó impasible la sala de mil dólares diarios de alquiler y se sirvió otra taza de descafeinado. Consultó el reloj. Echó una ojeada a los dos decanos sentados junto a la mesa pequeña de conferencias cerca de la ventana. A las dos y media llamó a alguien a la puerta. Lamarck miró a los decanos que guardaron el informe en una cartera abierta. Se pusieron todos sus respectivas chaquetas. Lamarck se abrochó el botón superior y abrió la puerta. —¿Mitchell McDeer? —preguntó con una radiante sonrisa al tiempo que le tendía la mano. —Sí —respondió estrechándosela vigorosamente. —Encantado de conocerte, Mitchell. Me llamo Lamarck. —El gusto es mío. Llámame Mitch, te lo ruego. Entró y examinó rápidamente la amplia sala. —Por supuesto, Mitch —dijo Lamarck al tiempo que le colocaba la mano sobre el hombro y lo conducía al otro extremo de la sala donde los decanos se presentaron a su vez. El recibimiento fue sumamente cordial y efusivo. Le ofrecieron café y luego agua. Sentados alrededor de una reluciente mesa de caoba, intercambiaron galanterías. McDeer se desabrochó la chaqueta y cruzó las piernas. Era ya un veterano en la búsqueda de empleo y sabía que deseaban contratarle. Se relajó. Con tres ofertas de los bufetes más prestigiosos del país, podía prescindir de aquella entrevista y de aquella empresa. Ahora podía permitirse estar muy seguro de sí mismo. Había venido por curiosidad, aunque también anhelaba un clima más caluroso. Oliver Lambert, el socio decano, se inclinó con los codos sobre la mesa y dirigió la charla preliminar. Hablaba con simpatía, en un tono suave y locuaz, casi de barítono profesional. A sus 61 años, era el abuelo de la empresa y dedicaba la mayor parte de su tiempo a equilibrar y cuidar de los desmesurados egos de algunos de los abogados más ricos del país. Era el consejero al que acudían sus colegas de menor edad cuando tenían problemas. El señor Lambert se ocupaba también del reclutamiento y era su misión contratar a Mitchell McDeer. —¿Está harto de entrevistas? —preguntó Oliver Lambert. —A decir verdad, no, os forma parte del proceso. —Claro, claro, coincidieron todos. Parecía que era ayer cuando ellos mismos eran entrevistados y presentaban informes, muertos de miedo ante la perspectiva de no encontrar ningún trabajo, con lo que los tres años de sudor y tortura habrían sido inútiles. Sabían exactamente lo que sentía. —¿Puedo formular una pregunta? —dijo Mitch. —Por supuesto, claro. Adelante. —¿Por qué estamos reunidos en esta habitación de hotel? Las demás empresas realizan sus entrevistas en la universidad a través de la oficina de empleo. —Buena pregunta —asintieron todos, mirándose entre sí. —Tal vez yo pueda responderte, Mitch —dijo Royce McKnight, el gerente de la empresa. —Debes comprender nuestra empresa. Somos diferentes y nos enorgullecemos de ello. Tenemos 41 abogados y, por consiguiente, la empresa es pequeña comparada con otras. No contratamos a demasiada gente, aproximadamente uno cada dos años. Ofrecemos los mejores sueldos y beneficios del país sin exageración alguna. Por consiguiente, somos muy selectivos. Te hemos seleccionado a ti. La carta que recibiste el mes pasado se mandó después de una criba entre más de 2.000 estudiantes de último curso, en las mejores facultades de derecho. Solo se mandó una carta. No anunciamos vacantes ni admitimos solicitudes. Actuamos con suma discreción y de un modo distinto a los demás. He ahí nuestra explicación. —Parece razonable. ¿De qué tipo de bufete se trata? Impuestos. Algunas obligaciones, propiedad inmobiliaria e inversiones, pero el 80% del trabajo está relacionado con los impuestos. Esta es la razón por la que deseamos conocerte, Mitch. Tienes una formación increíblemente sólida en el campo tributario. —¿Qué te impulsó a ir a Western Kentucky? —preguntó Oliver Lambert. —Es muy sencillo. Me ofrecieron una beca para jugar al fútbol. De no haber sido así, no podría haber asistido a la universidad. —Háblanos de tu familia. —¿Qué importancia puede tener eso? —Para nosotros es muy importante, Mitch —dijo Royce McKnight con suma ternura. —Todos dicen lo mismo —pensó McDill. —De acuerdo. Mi padre falleció en una mina de carbón cuando yo tenía unos 17 años. Mi madre volvió a casarse y vive en Florida. Tenía dos hermanos. Rusty murió en Vietnam. Ahora tengo un solo hermano llamado Ray McDill. —¿Dónde está? —Me temo que esto no es de su incumbencia —respondió mirando fijamente a Royce McKnight. McDill acababa de manifestar un enorme complejo. Curiosamente, en su informe no se mencionaba nada referente a Ray. —Lo siento —dijo con ternura el gerente. —Nuestro bufete está en Memphis, Mitch —agregó la madre. —¿Te preocupa? —En absoluto. No me gusta el frío. —¿Has estado alguna vez en Memphis? —No. Pronto te invitaremos. Te encantará. Mitch sonrió, asintió y le siguió la corriente. ¿Hablaban en serio? ¿Cómo podía pensar en trabajar para una empresa tan pequeña en una ciudad tan insignificante cuando tenía Wall Street al alcance de la mano? —¿Qué lugar ocupas en tu curso? —preguntó el señor Lámbar. —Entre los cinco primeros. —No entre el 5% de los mejores, sino entre los cinco primeros. Esto les pareció a todos perfectamente satisfactorio. Entre los cinco primeros, de un total de 300. Podía haber dicho que era tercero, con escasa diferencia del segundo y al alcance del primero, pero no lo hizo. Recordaba, después de haber examinado por encima la guía jurídica Martindale-Hubble, que procedían de escuelas inferiores. Chicago, Columbia y Vanderbilt. Sabía que no harían hincapié en aspectos intelectuales. —¿Por qué elegiste Harvard? —A decir verdad, Harvard me eligió a mí. Solicité el ingreso a diversas universidades y todas me aceptaron. Harvard fue la que me ofreció mayor ayuda económica. Pensé que se trataba de la mejor universidad y sigo creyéndolo. —Te han ido bastante bien los estudios, Mitch —comentó el señor Lámbar, admirando el resumen, mientras el informe seguía en la cartera debajo de la mesa. —Muchas gracias. Me ha costado mucho trabajo. Sacaste unas notas extraordinariamente altas en los cursos de tributación y valores y obligaciones. Es lo que más me interesa. Hemos examinado la muestra de tu escritura y resulta bastante impresionante. —Gracias. Me gusta la investigación. Asintieron en reconocimiento de aquella evidente mentira. Formaba parte del ritual. A ningún estudiante de derecho ni abogado en su sano juicio le gusta la investigación. Sin embargo, todo candidato profesa ineludiblemente un profundo amor por la biblioteca. —Háblanos de tu esposa —dijo Royce McKnight en un tono casi sumiso. Se prepararon para recibir otra reprimenda, pero se trataba de un área no sagrada que habitualmente exploraban todas las empresas. Se llama Avey. Es licenciada en pedagogía por la Universidad de Wester, Kentucky. Nos casamos a la semana de licenciarnos. Desde hace tres años es maestra de un parvulario privado cerca de la Universidad de Boston. Y en el matrimonio somos muy felices. Nos conocimos en el instituto. —¿En qué posición jugabas? —preguntó Lamar, pasando un tema menos peliagudo. —Carterback. Gozaba de mucha popularidad, hasta que me lastimé una rodilla en mi último partido en el instituto. Todo el mundo desapareció, a excepción del Wester, Kentucky. Durante cuatro años jugué algún que otro partido y me inicié incluso como junior, pero la rodilla no aguantaba. —¿Cómo te la arreglabas para sacar sobresaliente sin dejar de jugar al fútbol? —colocaba los libros en primer lugar. —Imagino que Wester, Kentucky no es un instituto de alto nivel intelectual —sonrió estúpidamente Lamar, deseando en aquel mismo momento haberse tragado la lengua. Lamar y McKnight fruncieron el entrecejo y reconocieron el error. —Más o menos como el estatal de Kansas —respondió Mitch. Quedaron todos paralizados y durante unos instantes intercambiaron incrédulas miradas. McDeer sabía que Lamar King había cursado sus estudios en el Instituto Estatal de Kansas. Nunca había visto a Lamar King. No tenía la más remota idea de quién aparecería en nombre de la empresa para conducir la entrevista. Sin embargo, lo sabía. Había acudido al Martindale Hubble y consultado sus antecedentes. Había leído el sumario biográfico de los cuarenta y un abogados del buffet y en una fracción de segundo había recordado que Lamar King, uno de los cuarenta y uno, había estudiado en Kansas. Maldita sea, los dejó impresionados. —Lamento haber dado una impresión equivocada —disculpóse la mar. —No tiene importancia —sonrió calurosamente Mitch. —Asunto zanjado. Oliver Lamarck se aclaró la garganta y decidió volver al terreno personal. —Mitch, nuestra empresa tiene aversión a la bebida y al putañeo. No es que seamos un puñado de santurrones, pero colocamos los negocios ante todo lo demás. Actuamos con discreción y trabajamos muy duro. Además, ganamos mucho dinero. Me parece todo perfectamente aceptable. Nos reservamos el derecho de someter a cualquier miembro de la empresa a un control antidroga. No consumo drogas. —Bien, ¿cuál es tu afiliación religiosa? —Metodista. —Magnífico. Encontrarás una amplia variedad de religiones en nuestra empresa. Católicos, anabaptistas, episcopalianos... En realidad no nos concierne, pero nos gusta saberlo. Queremos familias estables. Un abogado feliz es un abogado productivo. De ahí que formulemos esas preguntas. Mitch sonrió y asintió. No era la primera vez que oía aquello. Los tres se miraron entre sí y a continuación a Mitch. Esto significaba que habían llegado al punto de la entrevista en que se supone que el entrevistado formuló un par de preguntas inteligentes. Mitch se cruzó de piernas. El dinero era el kit de la cuestión, especialmente comparado con sus otras ofertas. Si no era suficiente, pensó Mitch, habría tenido mucho gusto en conocerles. Si el salario era atractivo, entonces podría hablar de familias, boda, fútbol e iglesias. Pero sabía que, al igual que todas las demás empresas, eludirían el tema hasta sentirse realmente incómodos por haber hablado de todo lo imaginable a excepción del dinero. Sin embargo, decidió empezar con una pregunta inofensiva. ¿Cuál será inicialmente mi tipo de trabajo? Asintieron satisfechos de la pregunta. Lambert y McNay miraron a la mar. La respuesta era suya. Bueno, tenemos algo parecido a dos años de aprendizaje, aunque no es así como lo llamamos. Te mandaremos por todo el país para asistir a grupos de estudios tributarios. Te falta todavía mucho para concluir tu formación. El próximo invierno pasarás dos semanas en Washington, en el Instituto Tributario Norteamericano. Nos sentimos orgullosos de nuestra pericia técnica y la formación para todos nosotros es permanente. Si deseas hacer un máster en tributación, te lo financiaremos. En cuanto a la práctica de la abogacía, no será muy emocionante durante los dos primeros años. Harás mucha investigación y trabajo generalmente aburrido, pero tendrás un magnífico sueldo. ¿Cuánto? Lambert miró a Royce McNay, que fijó la mirada en Mitch y dijo. Hablaremos de honorarios y otros beneficios cuando vengas a Memphis. Sin un sueldo de futbolista puede que no vaya a Memphis, sonrió con arrogancia pero cordial. Habló como el que cuenta con tres ofertas de empleo. Los socios se miraron entre sí y el señor Lambert fue el primero en hablar. De acuerdo. Un salario base de ochenta mil dólares el primer año más primas. Ochenta y cinco el segundo más primas. Un préstamo a bajo interés para que puedas comprarte una casa. Afiliación gratuita a dos clubes de campo. Y un nuevo BMW. El color evidentemente de tu elección. Centraron la mirada en sus labios a la espera de que se formaran arrugas en sus mejillas y asomaran los dientes. Intentó disimular la sonrisa, pero no pudo. Soltó una carcajada. Es increíble. Susurró. 80.000 en Memphis equivalían a 120.000 en Nueva York. Había dicho un BMW. Su Mazda de cinco puertas llevaba un millón de kilómetros y sólo arrancaba empujando hasta que pudiera permitirse reemplazar el motor de arranque por otro de segunda mano. Más algunos beneficios de los que tendremos el gusto de hablar en Memphis. De pronto le entró un fuerte deseo de visitar Memphis. No estaba junto al río. Se esfumó la sonrisa y recuperó su compostura. Miró a Oliver Lambert de un modo austero y solemne y como si hubiera olvidado el dinero, la casa y el coche dijo. Hábleme de la empresa. 41 abogados. El año pasado ganamos más por abogado que cualquier otra empresa de nuestro tamaño o mayor, incluidos todos los grandes bufetes del país. Sólo aceptamos clientes ricos. Compañías, bancos y potentados que pagan nuestras elevadas tarifas sin rechistar. Nos hemos especializado en tributación internacional que es muy emocionante y aporta grandes beneficios. Sólo tratamos con clientes que puedan pagar. ¿Cuánto se tarda en convertirse en socio? De promedio unos 10 años y son 10 años muy duros. No es inusual que nuestros socios ganen medio millón al año y en su mayoría se jubilan antes de los 50. El esfuerzo es indispensable. 80 horas de trabajo a la semana, pero compensa al convertirse en socio. No es preciso ser socio para ganar cantidades de 6 cifras, agregó Lambert inclinándose hacia adelante. Yo llevo 7 años en la empresa y superé los 100.000 hace 4 años. Mitch reflexionó unos instantes y calculó que a los 30 años podría ganar más de 100.000 probablemente cerca de los 200. A los 30 años. Le observaban atentamente y sabían con exactitud lo que pensaba. ¿Qué hace una empresa internacional en Memphis? Preguntó. Esto provocó una sonrisa. El señor Lambert se quitó las gafas y empezó a jugar con ellas. Buena pregunta. El señor Bendini fundó la empresa en 1944. Se había especializado en derecho tributario en Filadelfia y en el sur tenía algunos clientes ricos. Le dio por viajar y aterrizó en Memphis. Durante 25 años contrató exclusivamente abogados especializados en tributación y la empresa no dejó de progresar. Ninguno de nosotros es oriundo de Memphis, pero el lugar ha llegado a encantarnos. Es una vieja ciudad sureña muy agradable. Por cierto, el señor Bendini falleció en 1970. ¿Cuántos socios tiene la empresa? 20 en activo. Procuramos que la proporción sea de un socio por cada miembro asociado. Es alta para el sector, pero así nos gusta. Una vez más, somos distintos a los demás. Todos nuestros socios son multimillonarios a los 45, agregó Royce McKnight. ¿Todos? Sí, señor. No te lo garantizamos. Pero si te incorporas a nuestra empresa, trabajas de lo lindo durante 10 años. Te conviertes en socio. Trabajas otros 10 y no eres millonario a los 45. Serás el primero en 20 años. Una estadística muy impresionante. Lo impresionante es la empresa Mitch, dijo Oliver Lambert, y nos sentimos orgullosos de ella. Formamos una fraternidad muy unida. Somos pocos y nos cuidamos mutuamente. No practicamos la competencia despiadada que caracteriza a las grandes empresas. Cuidamos con mucho esmero a quien contratamos y nuestro objetivo es el de que todo nuevo miembro llegue cuanto antes a convertirse en socio. Con este fin, invertimos una enorme cantidad de tiempo y de dinero en nosotros mismos, especialmente en los recién llegados. Es raro, extraordinariamente raro, que algún abogado abandone la empresa. Es simplemente inaudito. Nos esforzamos especialmente en proteger la carrera de cada uno. Queremos que nuestra gente sea feliz. Creemos que es la forma más ventajosa de operar. Tengo otra impresionante estadística, agregó el señor McNay. El año pasado, en empresas de nuestro nivel o mayores, el promedio de cambio entre miembros asociados fue de un 28%. En Bendini, Lambert y Luke fue de cero. El año anterior, cero. Ha transcurrido mucho tiempo desde que un abogado abandonó nuestra empresa. Le observaban atentamente para asegurarse de que asimilaba todo lo que le contaban. Cada aspecto y condición del empleo era importante, pero la permanencia, el compromiso de su acepción, superaba todos los demás requisitos. De momento se lo explicaron lo mejor que pudieron. Más adelante se lo aclararían con mayor amplitud. Evidentemente sabían mucho más de lo que podían haber hablado. Por ejemplo, su madre vivía en un aparcamiento de remolques barato en la playa de la ciudad de Panamá, casada por segunda vez con un camionero jubilado gravemente alcoholizado. Sabían que había recibido 41.000 dólares a raíz de la explosión en la mina, malgastado casi la totalidad, y que había enloquecido al enterarse de la muerte de su hijo mayor en Vietnam. Sabían que había sido desatendido, criado en la pobreza por su hermano rey, a quien no lograban localizar, y por algunos parientes compasivos. La pobreza dolía y suponían, acertadamente, que le habían dotado de un intenso deseo de triunfar. Había trabajado 30 horas a la semana en una tienda abierta día y noche, al mismo tiempo que jugaba al fútbol y sacaba excelentes notas. Sabían que apenas dormía. Sabían que estaba hambriento. Era su hombre. —¿Te gustaría hacernos una visita? —preguntó Oliver Lambert. —¿Cuándo? —preguntó Mitch, soñando con un 318i negro de techo deslizable. El vetusto Mazda, de cinco puertas, con sólo tres cubos de rueda y el parabrisa agrietado, estaba junto a la alcantarilla con las ruedas frontales ladeadas contra la acera, para evitar que el vehículo se deslizara por la pendiente. Avey agarró la manecilla interior y le dio un par de sacudidas para abrir la puerta. Introdujo la llave de contacto, puso el pie en el embrague y giró el volante. El Mazda comenzó a descender lentamente. Cuando aumentó la velocidad, aguantó la respiración, soltó el embrague y se mordió el labio, hasta que el motor de escape libre comenzó a chirriar. Con tres ofertas de empleo sobre la mesa podrían tener un coche nuevo dentro de cuatro meses. El viejo resistiría. Durante tres años habían soportado la pobreza en un piso estudiantil de dos habitaciones, situado en un campus donde abundaban los Porsche y los pequeños Mercedes descapotables. En general solían hacer caso omiso del desprecio de los demás estudiantes y colegas en aquel bastión de esnovismo de la costa oriental. Eran campesinos de Kentucky con pocos amigos, pero lo habían resistido y triunfaron sin ayuda ajena. Ella prefería Chicago a Nueva York, aunque el salario fuera inferior, principalmente porque estaba más lejos de Boston y más cerca de Kentucky. Pero Mitch seguía sin querer comprometerse, evaluándolo todo meticulosamente como solía hacerlo y guardándoselo en gran parte para sí. A Elia no la habían invitado a visitar Nueva York ni Chicago con su marido, y estaba harta de especulaciones, quería una respuesta. Aparcó en zona prohibida, en la cuesta más próxima a su casa, y caminó dos manzanas. Vivían en uno de los treinta pisos de un edificio rectangular de ladrillo rojo. Eivy se detuvo frente a la puerta y metió la mano en el bolso en busca de las llaves. De pronto se abrió la puerta de par en par. Su marido la agarró, tiró de Elia hacia el interior del diminuto apartamento, la arrojó sobre el sofá y lanzó un ataque labial contra su cuello. Elia chillaba y se reía al tiempo que agitaba piernas y brazos. Se dieron uno de aquellos prolongados besos húmedos, diez minutos de beso, manoseo, caricias y gemidos, como solían hacer de adolescentes, cuando besarse era divertido, misterioso y el colmo del placer. —¡Dios mío! —exclamó Eivy cuando acabaron. —¿Qué celebramos? —¿Hueles algo? —preguntó Mitch. —Bueno, sí, ¿de qué se trata? —dijo mientras volvía la cabeza y olía. —Pollo choumaine y huevos fuyón, de Wong Boys. Muy bien, ¿qué celebramos? Además de una botella de chablis que cuesta un dineral, incluso lieva tapón de corcho. —¿Qué has hecho, Mitch? —Sígueme. Sobre la pequeña mesa pintada de la cocina, rodeadas de textos jurídicos y sumarios, había una enorme botella de vino y una bolsa de comida china. Echaron a un lado los documentos de la facultad y sirvieron la comida. Mitch descorchó la botella y llenó dos vasos de plástico. —Hoy he tenido una magnífica entrevista —dijo. —¿Con quién? —¿Recuerdas aquella empresa de Memphis que me mandó una carta el mes pasado? —Sí, no estabas muy impresionado. —Exacto. Ahora sí lo estoy. El trabajo es exclusivamente tributario y el dinero parece bueno. —¿Cómo de bueno? —Sirvió ceremoniosamente el choumaine en dos platos y a continuación abrió dos diminutas bolsas de salsa de soja. Ella esperaba la respuesta. Mitch abrió otro recipiente y empezó a dividir los huevos fuyón. Probó el vino y chascó los labios. —¿Cuánto? —insistió Avey. —Más que en Chicago, más que en Wall Street. Ella tomó un largo y deliberado sorbo de vino y le miró con recelo. Sus ojos castaños se estrecharon y brillaron. Defendieron sus cejas y se le arrugó la frente. Seguía la espera. —¿Cuánto? —Ochenta mil el primer año más primas, ochenta y cinco mil el segundo más primas —respondió sin darle importancia mientras observaba los trozos de apio del choumaine. —¿Ochenta mil? —repitió Avey. —Ochenta mil, cariño. —Ochenta mil pavos en Memphis, Tennessee, equivalen a unos ciento veinte mil en Nueva York. —¿A quién le importa Nueva York? —Además de un préstamo a bajo interés para comprar una casa. El término préstamo hipotecario no se había mencionado en el apartamento desde hacía mucho tiempo. A decir verdad, en aquel momento no recordaba cuándo se había hablado por última vez de la compra de una casa ni nada por el estilo. Desde hacía muchos meses se habían hecho a la idea de que alquilarían algún lugar hasta un futuro lejano e inimaginable en el que serían lo suficientemente ricos para acceder a un cuantioso crédito hipotecario. —¿Te importaría repetírmelo? —dijo con absoluta tranquilidad después de dejar el vaso de vino sobre la mesa. Un crédito hipotecario a bajo interés. La empresa presta el dinero necesario para comprar una casa. Para esos individuos es muy importante que los miembros asociados de la empresa tengan aspecto próspero y por ello nos ofrecen el dinero a un interés bajísimo. —¿Te refieres a un verdadero hogar rodeado de césped y matorrales? —Efectivamente. No de un piso de precio sobrevalorado en Manhattan, sino de una casa de tres dormitorios en una zona residencial, con nuestro propio camino de acceso y un garaje doble donde aparcar el BMW. Su reacción se retrasó un par de segundos, pero por fin Avey exclamó. —¿BMW? ¿Qué BMW? —El nuestro cariño, nuestro BMW. La empresa lo adquiere y nos entrega las llaves. Es una especie de prima inicial, en el momento de firmar el contrato. Equivale a otros cinco mil anuales. —Nosotros elegimos el color, por supuesto. Me parece que estaría bien de color negro. ¿Qué opinas? —Adiós por fin a las carracas, comida sobrante y ropa de segunda mano —dijo mientras movía lentamente la cabeza. Mitch se llevó una cucharada de fideos a la boca y le brindó una sonrisa. Se dio cuenta de que soñaba probablemente en el mobiliario la decoración de las paredes y tal vez en una piscina en un futuro no muy lejano. Y niños con pequeños ojos oscuros y cabello castaño, claro. También hay otras ventajas de las que se hablará más adelante. No lo comprendo, Mitch. ¿Por qué son tan generosos? Yo también me lo he preguntado. Son muy selectivos y se sienten muy orgullosos de ser quienes mejor pagan. Quieren el mejor y no les importa rascarse el bolsillo. El porcentaje de personal que abandona la empresa es cero. Además, creo que es más caro persuadir a los mejores para que vayan a Memphis. —Estaríamos más cerca de casa —dijo Aby sin mirarle. Yo no tengo casa. Estaríamos más cerca de tus padres y eso me preocupa. —Estarías más cerca de Ray —agregó, olvidando el comentario sobre su familia, como solía hacer. Mitch sonrió al tiempo que mordía una empanada de huevo e imaginaba la primera visita de sus suegros, aquel dulce momento en el que aparcarían su viejo Cadillac y contemplarían aturdidos la nueva casa de estilo colonial francés con dos coches nuevos en el garaje. Se morirían de envidia y se preguntarían cómo podía que el pobre chico, sin familia ni linaje, permitirse todo aquello a los veinticinco años, recién salido de la facultad de derecho. Se esforzarían en sonreír, comentarían lo bonito que era todo, pero al cabo de poco tiempo el señor Shatterland no podría resistir la tentación de preguntarle cuánto le había costado la casa. Y Mitch le respondería que no era asunto suyo, con lo que el viejo se enfurecería. La visita sería breve y regresarían a Kentucky, donde todos sus amigos se enterarían de lo bien que les iba las cosas a su hija y a su yerno en Memphis. Aby se lamentaría de que no se llevaran mejor, pero no diría gran cosa. Desde el primer momento le habían tratado como un leproso. Le consideraban tan indeseable que habían boicoteado su pequeña boda. —¿Has estado alguna vez en Memphis? —preguntó Mitch. —Una vez, de niña. —Para asistir a algún tipo de convención relacionada con la iglesia. Lo único que recuerdo es al río. ¿Quieren que vayamos a visitarlos? —¡Vayamos! —¿A mí también me han invitado? —Sí. Insisten en que me acompañes. —¿Cuándo? —Dentro de un par de semanas. Nos pagan el avión del jueves por la tarde para pasar el fin de semana. Esta empresa ha empezado a gustarme. 2. El edificio de cinco pisos había sido construido hacía un siglo por un comerciante algodonero y por sus hijos después de la reconstrucción, durante la reactivación del comercio del algodón en Memphis. Estaban en pleno Cotton Row de Front Street, cerca del río. A través de sus salas, puertas y escritorios se habían comprado millones de fardos de algodón procedentes de los deltas del Mississippi y del Arkansas para ser vendidos en el mundo entero. Desierto, abandonado, renovado una y otra vez desde la Primera Guerra en 1951, lo había adquirido finalmente Anthony Bendini, un agresivo abogado especializado en tributaciones. Después de renovarlo una vez más, empezó a llenarlo de abogados y le dio el nuevo nombre de edificio Bendini. Mimó el edificio, le brindó cariño y benevolencia, agregando cada año una nueva capa de lujo a su bastión. Lo fortificó asegurando puertas y ventanas y contrató guardias armados para proteger el edificio y a sus ocupantes. Instaló ascensores, vigilancia electrónica, códigos de seguridad, circuito cerrado de televisión, un gimnasio, baños turcos, salas con armario y un comedor para los socios en el quinto piso con una vista cautivadora del río. En 20 años se había construido el bufete más próspero de Memphis e, indiscutiblemente, el más discreto. Le apasionaba el secreto. A todo miembro asociado contratado por la empresa se le inculcaban los infortunios de irse de la lengua. Todo era confidencial, sueldos, beneficios, promociones y, muy especial, los clientes. Se advertía a los principiantes que el hecho de divulgar información de la empresa podría retrasar la concesión del santo grial, convertirse en socio. Nada salía de la fortaleza de Front Street. A las esposas se les decía que no preguntaran o se les mentía. De los miembros asociados se esperaba que trabajaran duro, que mantuviesen la boca cerrada y gastaran sus generosos salarios. Lo hacían todos sin excepción. Con sus 41 abogados la empresa era la cuarta de Memphis. Sus miembros no se anunciaban y eludían la publicidad. Tenían espíritu de clan y no fraternizaban con otros abogados. Las esposas jugaban al tenis, al bridge y se relacionaban entre sí. Bendini, Lambert y Luke era una especie de gran familia. Una familia bastante próspera. A las 10 de la mañana del viernes el lujoso coche de la empresa se detuvo en Front Street y el señor Mitchell McDeer se apeó del mismo. Dio cortesmente las gracias al chofer y observó el vehículo mientras éste se alejaba. Parado en la acera, junto a una farola, admiró la singular, pintoresca y ciertamente impresionante sede de la discreta empresa Bendini. En nada se parecía a las pantagruélicas estructuras de cristal y acero que ocupaban las mejores firmas neoyorquinas, ni al descomunal cilindro que había visitado en Chicago. Pero supo inmediatamente que le encantaría. Era menos ostentoso, se parecía más a él mismo. Lamarck King salió por la puerta principal y bajó unos escalones. Llamó a Mitch y le indicó con la mano que se acercara. Los había recibido la noche anterior en el aeropuerto y los instaló en el Peabody, gran hotel del sur. —Buenos días, Mitch. ¿Cómo has dormido? Se estrecharon la mano como viejos amigos. —Muy bien. Es un hotel magnífico. Sabíamos que te gustaría. A todo el mundo le encanta el Peabody. Entraron en el vestíbulo, donde en un pequeño tablón de anuncio se daba la bienvenida al señor Mitchell McDeer, invitado del día. Una recepcionista bien vestida, pero carente y atractivo, le sonrió calurosamente. Le dijo que se llamaba Silvia y que si necesitaba cualquier cosa durante su estancia en Memphis, no tenía más que decírselo. Mitch le dio las gracias. Lamarck le condujo a otro prolongado vestíbulo, donde empezó a mostrarle el edificio. Le explicó la distribución del mismo y le presentó a varias secretarias y pasantes mientras caminaban. En la biblioteca principal del segundo piso había un montón de abogados alrededor de una gigantesca mesa de conferencias, comiendo tartas y tomando café. Todos guardaron silencio en presencia del invitado. Oliver Lamarck saludó a Mitch y le presentó a los demás. Había aproximadamente una beitena. Casi todos los miembros asociados de la empresa y en su mayoría escasamente mayores que el invitado. Lamarck le había explicado que los socios estaban demasiado ocupados y que la recibirían más tarde en almuerzo privado. Se quedó de pie al extremo de la mesa mientras al señor Lamarck les pedía a todos que guardaran silencio. Señores, este es Mitchell McDeer. Todos habéis oído hablar de él y aquí lo tenemos. Es nuestro elegido del año el número uno de la selección, por así decirlo. Le están cortejando los gigantes de Nueva York, Chicago y quién sabe de dónde, de modo que tenemos que venderle nuestra pequeña empresa aquí en Memphis. Todos sonrieron y asintieron con aprobación. El invitado se sentía incómodo. Terminará en Harvard dentro de dos meses y se licenciará con matrícula de honor. Es director asociado de la Harvard Law Review. Mitch se dio cuenta de que esto los impresionó. Realizó sus estudios secundarios en Western Kentucky, prosiguió Lamarck, donde se le otorgó una suma cum laude. Esto ya no era tan importante. También ha jugado al fútbol durante cuatro años, siguió diciendo, desde que empezó de juvenil como quarterback. Ahora estaban realmente impresionados. Algunos parecían mirarle atónitos como si contemplaran a Joe en Namath. El decano continuó con su monólogo con Mitch de pie e incómodo junto a él. Habló de lo muy selectivos que siempre habían sido y de lo bien que Mitch encajaría en la empresa. Mitch se metió las manos en los bolsillos y dejó de escuchar. Observó el grupo. Eran jóvenes, triunfadores y prósperos. La indumentaria parecía ajustarse una norma rígida, pero no distinta de Nueva York o Chicago. Traje gris oscuro o azul marino, camisa clásica de algodón blanco o azul, medianamente almidonada, y corbata de seda. Nada ostentoso o inconformista. A lo sumo, un par de pajaritas. La pulcritud era obligatorio. Nadie llevaba barba, bigote ni pelo sobre las orejas. Había un par de enclenques, pero dominaba la guapura. La mar le mostrará a Mitch nuestras oficinas, concluía Lambert, de modo que todos tendréis oportunidad de charlar con él. Esta noche él y su encantadora esposa, Aby, y conste que es auténticamente encantadora, comerán costillas en el Ransebú, y evidentemente, mañana por la noche, se celebra la cena de la empresa en mi casa. Espero que os comportéis evidamente, sonrió y miró al invitado. Mitch, si te cansas de la mar, dímelo, y te buscaremos a alguien mejor calificado. Estrechó la mano de cada uno de ellos al despedirse y procuró recordar tantos nombres como le fuera posible. Empecemos la visita, dijo Lambert cuando se vació la sala. Esto, evidentemente, es una biblioteca y hay una idéntica en cada uno de los cuatro primeros pisos. Las utilizamos también para las grandes reuniones. Los libros son distintos en cada piso, de modo que nunca sabes dónde te conducirá tu investigación. Tenemos dos bibliotecarios fijos y utilizamos extensamente microfilmes y microfichas. Por rega general, no investigamos fuera del edificio. Disponemos de más de 100.000 volúmenes, incluidos todos los servicios imaginables de información tributaria. Estamos mejor equipados que algunas facultades de derecho. Si necesitas un libro que no tenemos, limítate a comunicárselo a uno de los bibliotecarios. Pasaron junto a la larga mesa de conferencias y entre docenas de estanterías de libros. 100.000 volúmenes. Susurró Mitch. Sí, gastamos casi medio millón anual en actualizaciones, suplementos y nuevos ejemplares. Los decanos siempre se quejan, pero no se les ocurriría reducir el presupuesto. Es una de las bibliotecas jurídicas privadas más extensas del país y nos sentimos orgullosos de ello. Muy impresionante. Procuramos que la investigación sea lo menos dolorosa posible. Sabes perfectamente lo aburrida que puede ser y el tiempo que puede perderse en busca del material adecuado. Pasarás mucho tiempo aquí durante los dos primeros años y, por consiguiente, procuramos que sea un lugar agradable. Detrás de un desordenado mostrador, en uno de los rincones posteriores de la sala, un bibliotecario se presentó a sí mismo y le mostró brevemente la sala de informática, donde había una docena de terminales dispuestos a asistir con la última investigación informatizada. El bibliotecario se ofreció para hacerles una demostración del software más reciente, que era verdaderamente increíble, pero Lamar le dijo que tal vez volverían más tarde. Es un tipo agradable, dijo Lamar cuando salieron de la biblioteca. Le pagamos 42.000 al año, solo para llevar el control de los libros. Es asombroso. Verdaderamente asombroso, pensó Mitch. El segundo piso era prácticamente idéntico al primero, al tercero y al cuarto. El centro de cada piso estaba lleno de secretarias con sus escritorios, ficheros, copiadoras y otras máquinas indispensables. A un lado de dicha zona estaba la biblioteca y al otro un conglomerado de pequeñas salas de conferencias y despachos. —No verás a ninguna secretaria atractiva, dijo Lamar en voz baja mientras observaban cómo trabajaban. Parece ser una norma oficiosa de la empresa. Oliver Lambert contrata deliberadamente a las más viejas y hogareñas que encuentran. Claro que algunas llevan aquí veinte años y han olvidado más derecho que el que aprendimos en la facultad. —Tiene un aspecto más bien regordete —observó Mitch, hablando casi consigo. —Sí, forma parte de la estrategia general para incitarnos a guardar las manos en los bolsillos. Galantear está estrictamente prohibido y que yo sepa nunca ha ocurrido. —¿Y si ocurriera? —¿Quién sabe? A la secretaria sin duda la despedirían y supongo que el abogado sería severamente castigado. Puede que le costara su participación en la empresa. Nadie está dispuesto a averiguarlo, especialmente con ese rebaño de reses. Visten bien. No me malinterpretes. Solo contratamos a las mejores secretarias jurídicas y pagamos mejor que cualquier otra empresa de la ciudad. Ante tus ojos tienes lo mejor, aunque no necesariamente lo más hermoso. Necesitamos experiencia y madurez. Lamar no contrata a nadie menor de treinta años. —¿Una por cada abogado? —Sí, hasta que te conviertas en socio de la empresa. Entonces tienes otra y para entonces la necesitas. Nathan Luke tiene tres todas con veinte años de experiencia y las mantiene a todas en vilo. —¿Dónde está su despacho? —En el cuarto piso. Es zona prohibida. —Mitch se dispuso a formular una pregunta, pero cambió de idea. Lamar le explicó que los ocupantes de las esquinas eran de nueve por nueve y que los que ocupaban los socios más decanos. Despachos del poder los denominaba con gran admiración. Los decoraban cada uno a su gusto sin reparar en gastos. Solo los abandonaban al jubilarse o por defunción y los socios más jóvenes luchaban entre sí por conseguirlos. Lamar pulsó el interruptor de uno de ellos, entraron y cerraron la puerta. —Bonita vista, ¿no te parece? —dijo mientras Mitch se acercaba la ventana y contemplaba el lento movimiento del río más allá del Riverside Drive. —¿Cómo consigue uno este despacho? —preguntó Mitch al tiempo que admiraba una barcaza que avanzaba penosamente bajo el puente de Arkansas. —Es cuestión de tiempo. Y cuando llegues serás muy rico. Estarás tan ocupado y no dispondrás de tiempo para disfrutar de la vista. —¿De quién es? —De Victor Milligan. Es el jefe de la sección de impuestos y un hombre muy agradable. Es oriundo de Nueva Inglaterra, pero lleva aquí 25 años y para él Memphis es su casa —dijo Lamar antes de meterse las manos en los bolsillos y dar una vuelta por la sala. Los suelos y techos de madera ya formaban parte del edificio hace más de un siglo. La mayor parte del edificio está enmoquetado, pero en algunos lugares la madera está bien conservada. Podrás elegir alfombras y tapices cuando llegues aquí. —Me gusta la madera. ¿Qué me dices de la alfombra? —Esta es una antigüedad persa. No conozco su historia. El escritorio perteneció a su bisabuelo que, según dice, fue una especie de juez en Rhode Island. Es un auténtico cuentista y nunca sabes cuándo te toma el pelo. —¿Dónde está? —Creo que de vacaciones. —¿Te han hablado de las vacaciones? —No. Mira, te dan dos semanas al año durante los cinco primeros años, pagadas por supuesto. A continuación tres semanas hasta que te conviertas en socio de la empresa cuando tomas todas las que se te antojan. La empresa tiene una torre en Bale, una cabaña junto a un lago de Manitoba y dos apartamentos en la playa de Seven Mile, en la isla del Gran Caimán. Son gratuitos, pero hay que hacer la reserva con antelación. Los socios tienen prioridad. Por lo demás, son del primero que llega. Las Islas Caimanes son sumamente populares en la empresa. Es un paraíso tributario internacional y muchos de nuestros viajes son amortizados. Creo que allí es donde Milligan está ahora, probablemente buceando mientras finge que está de viaje de negocios. En uno de sus cursos de tributación, Mitch había oído hablar de las Islas Caimanes y sabía que se encontraba en algún lugar del Caribe. Estuvo a punto de preguntar por su situación exacta, pero prefirió callarse y comprobarlo él mismo. —Solo dos semanas —exclamó. —Pues sí, ¿algún problema? —No, en realidad no. Las empresas de Nueva York ofrecen por lo menos tres. Hablaba como un crítico discriminador de vacaciones caras. No lo era. A excepción del largo fin de semana al que se referían como luna de miel y de algún desplazamiento en coche por Nueva Inglaterra, no había estado nunca de vacaciones ni salido del país. —Puedes tomarte una semana adicional sin paga. Mitch asintió como si esto le pareciera aceptable. Salieron del despacho de Milligan y prosiguieron con la visita. El pasillo desembocaba en un largo rectángulo con los despachos de los abogados en la parte exterior, todos ellos con ventanas, sol y buenas vistas. Lamar le explicó que los que tenían vista al río gozaban de mayor prestigio y solían ocupar los socios de la empresa. Había lista de espera. Las salas de conferencias, bibliotecas y escritorios de las secretarias estaban en la parte interior, alejados de las ventanas y de las distracciones. Los despachos de los miembros asociados eran más pequeños, de 5 por 5, pero magníficamente decorados y mucho más impresionantes que los de cualquier asociado en Nueva York o Chicago. Según Lamar, la empresa gastaba una pequeña fortuna en asesores de diseño. El dinero, al parecer, llovía del cielo. Los abogados más jóvenes eran amables, estaban dispuestos a charlar y parecían encantados de que se les interrumpiera. La mayoría ofrecía un breve testimonio de las maravillas de la empresa y de Memphis. Uno se va acostumbrando a esa vieja ciudad, con el transcurso del tiempo, le decían. Ellos también habían sido contratados por los jefazos en Washington y Wall Street y no lo lamentaban. Los socios de la empresa estaban más ocupados, pero eran igualmente amables. La repitieron una y otra vez que le habían elegido cuidadosamente y que encajaría a la perfección. Era su tipo de empresa. Prometieron seguir hablando durante el almuerzo. Una hora antes, Kai Quinn había dejado a sus hijos con la criada y la niñera para reunirse a desayunar con Avey en el Peabody. Era oriunda de una pequeña ciudad como Avey. Se había casado con la mar al terminar en la universidad y habían vivido tres años en Nashville mientras él estudiaba derecho en Vanderbilt. La mar ganaba tanto dinero que él había abandonado el trabajo y había tenido dos hijos en 14 meses. Ahora que había acabado con el trabajo y los embarazos, dedicaba la mayor parte de su tiempo al club de jardinería, la fundación cardíaca, el club de campo, la asociación de padres y la iglesia. A pesar del dinero y de la influencia, era modesta y sin pretensiones, e independientemente del éxito de su marido, no parecía dispuesta a cambiar. Avey encontró en ella a una amiga. Después de tomar unos croissant y huevos a la Benedict, se sentaron a tomar café en el vestíbulo del hotel, mientras contemplaban los patos que nadaban en círculos alrededor de la fuente. Kai había sugerido dar unas vueltas por Memphis para acabar almorzando cerca de su casa. Tal vez irían de compras. ¿Han mencionado el préstamo a bajo interés? Preguntó. Sí, en la primera entrevista. Querrán que compréis una casa cuando os trasladéis. La mayoría de la gente no dispone del dinero necesario al salir de la facultad de derecho. De ahí que la empresa lo facilite a bajo interés y retenga la escritura. ¿A qué interés? No lo sé. Hace siete años que vinimos y hemos comprado otra casa desde entonces. Pero será una ganga, créeme. La empresa se asegurará de que seáis propietarios de una casa. Es una especie de norma oficiosa. ¿Por qué es tan importante? Por varias razones. Mira, en primer lugar quieren que vengáis. Esta empresa es muy selectiva y generalmente consiguen lo que se proponen. Pero Memphis no está exactamente en las candilejas y por tanto tienen que ofrecer más. Además la empresa es muy exigente, particularmente en lo que concierne a los miembros asociados. Hay presiones, exceso de trabajo, semanas de 80 horas y tiempo fuera de casa. No será fácil para ninguno de vosotros si la empresa lo sabe. Según la teoría, un matrimonio sólido equivale a un abogado feliz y un abogado feliz es un abogado productivo. De modo que en el fondo se trata de beneficios. Siempre beneficios. Además hay otra razón. Esos individuos, entre los que no figura ni una sola mujer, se sienten muy orgullosos de su riqueza y se espera que todos ellos lo demuestren. Sería un agravio para la empresa que uno de sus miembros se viera obligado a vivir en un piso. Quieren que os instaléis en una casa y al cabo de cinco años en otra de mayor tamaño. Si tenemos tiempo esta tarde te mostraré las casas de algunos socios. Cuando las veas no te importarán las 80 horas semanales. Ya estoy acostumbrada a ello. Eso está bien, pero el trabajo aquí no tiene nada que ver con el de la facultad. A veces trabajan 100 horas a la semana durante el periodo de recaudaciones. Aby sonrió y movió la cabeza como si estuviera muy impresionada. ¿Tú también trabajas? No, la mayoría no trabajamos. No tenemos necesidad de hacerlo porque disponemos de dinero y recibimos muy poca ayuda de nuestros maridos para cuidar de los hijos. El trabajo, por supuesto, no está prohibido. ¿Prohibido por quién? Por la empresa. No faltaría más. Aby se repitió a sí misma la palabra prohibido, pero lo dejó correr. Kate tomaba sorbos de café y contemplaba los patos. Un niño se alejó de su madre para acercarse a la fuente. ¿Pensáis tener hijos? Preguntó Kate. Tal vez, dentro de un par de años, se recomienda tenerlos. ¿Quién los recomienda? La empresa. ¿Qué puede importarle a la empresa que tengamos hijos? Una vez más es cuestión de familias estables. Un nuevo bebé provoca un gran revuelo en la oficina. Mandan flores y regalos a la clínica. Te tratan como una reina. A tu marido le dan una semana de vacaciones, pero suele estar demasiado ocupado para tomársela. Ingresan mil dólares a plazo fijo para la universidad. Es muy divertido. Parece una gran fraternidad. Es más bien como una gran familia. Nuestra vida social se desenvuelve alrededor de la empresa y esto es importante porque ninguno de nosotros somos oriundos de Memphis. Hemos sido todos trasplantados. Muy interesante, pero yo no quiero que nadie me diga cuándo debo o no trabajar y cuándo tener hijos. No te preocupes. Se protegen entre sí, pero no se entrometen. Empiezo a tener mis dudas. Tranquilízate, Eivy. La empresa es como una familia. Son gente maravillosa y Memphis es una ciudad encantadora donde vivir y criar a tus hijos. El coste de la vida es más bajo y al ritmo más lento. Puede que pensarais en ciudades de mayor tamaño. Nosotros también lo hacíamos, pero ahora prefiero Memphis a cualquier ciudad. Vamos a dar esa gran vuelta. Para eso he venido. He pensado que podríamos empezar por el centro de la ciudad, dirigirnos después al este para ver algunos de los barrios más elegantes, mirar tal vez alguna casa y almorzar en mi restaurante predilecto. Parece divertido. Kate pagó el café como lo había hecho con el desayuno y salieron del Peabody en el nuevo Mercedes de la familia Queen. El comedor, como escuetamente se lo denominaba, cubría el extremo oeste del piso quinto sobre Riverside Drive y muy por encima del río La Lejanía. En la pared, una hilera de ventanas de dos metros y medio ofrecía una vista fascinante de los remolcadores, los buques de propulsión a rueda, las barcazas, los muelles y los puentes. La sala era terreno sagrado, santuario de los abogados con suficiente talento y ambición para alcanzar la categoría de socios en la discreta empresa Vendini. Cada día se reunían para saborear la comida preparada por Jessie Friends, una negra anciana, corpulente y temperamental, servida por su marido, Roosevelt, con guantes blancos y un smoking arrugado, descolorido y excesivamente holgado, que el propio señor Vendini le había regalado de segunda mano poco antes de morir. También se reunían algunas mañanas para tomar café y buñuelos a fin de hablar de los negocios de la empresa y ocasionalmente para tomar un vaso de vino por la tarde a fin de celebrar un buen mes o una minuta excepcionalmente cuantiosa. Era sólo para los socios de la empresa y de vez en cuando algún invitado de una gran compañía o un nuevo miembro potencial. Los miembros asociados sólo podían comer allí dos veces por año, escrupulosamente contabilizados y únicamente invitados por un socio. Junto al comedor había una pequeña cocina donde France desempeñaba su función y donde había preparado la primera comida para el señor Vendini y algunos acompañantes hacía ya 25 años. Durante 25 años había cocinado comida sureña, ignorando las súplicas de que experimentara con nuevos platos cuyos nombres tenía dificultad de pronunciar. No lo coman si no les apetece, respondía siempre. A juzgar por los restos que Roosevelt recogía de las mesas, la comida gustaba y se engullía. Todos los lunes colgaba la lista de platos de la semana, pedía que se les comunicaran las ausencias antes de las 10 de la mañana y podía guardarle rencor a alguien durante varios años por haber anulado su reserva o no haberse presentado. Ella y Roosevelt trabajaban cuatro horas al día y cobraban mil dólares al mes. Mitch compartió una mesa con Lamar Queen, Oliver Lambert y Royce McNay. El plato principal eran unas excelentes chuletas acompañadas de abelmosco frito y calabaza hervida. —Hoy ha aflojado con la grasa —comentó el señor Lambert. —Está delicioso —dijo Mitch. —¿Tu metabolismo está acostumbrado a la grasa? —Sí, así es como cocinan en Kentucky. —Yo me incorporé a la empresa en 1955 —dijo el señor McNay— y soy oriundo de Nueva Jersey. Por precaución evitaba los platos sureños en la medida de lo posible. Lo preparan todo rebozado y frito con grasa animal. Pero entonces el señor Bendini decidió abrir esta pequeña cafetería. Contrató a Jesse Franz y he tenido acidez durante los últimos 20 años. Tomates maduros fritos, tomates verdes fritos, berenjena frita, abelmosco frito, calabaza frita, todo y sin excepción frito. Un buen día Víctor Milligan habló demasiado. Él es de Kentucky. Y Jesse Franz se le ocurrió freír un montón de curtidos al eneldo. ¿Os lo imagináis? Encurtidos al eneldo fritos. Milligan le dijo algo desagradable a Roosevelt y él se lo comunicó a Jesse Franz. Ella salió por la puerta posterior y se despidió. No se le vio el pelo en una semana. Roosevelt quería trabajar, pero ella le obligaba a permanecer en casa. Por fin el señor Bendini logró tranquilizarla y accedió a volver, a condición de que no hubiera quejas. Pero también dejó de utilizar tanta grasa. Creo que todos tendremos otros diez años de vida. Está delicioso, dijo Lamar, mientras untaba con mantequilla otro panecillo. Siempre está delicioso, agregó el señor Lambert cuando Roosevelt pasaba junto a la mesa. La comida es rica y engorda, pero raramente nos perdemos el almuerzo. Mitch comió cuidadosamente, charló con nerviosismo y procuró aparentar que estaba completamente relajado. Fue difícil. Rodeado de abogados eminentemente prósperos, todos ellos millonarios, en aquel salón exclusivo y lujosamente decorado, tenía la sensación de estar en territorio sagrado. La presencia de la Mara, así como la de Roosevelt, le resultaban reconfortantes. Cuando fue evidente que Mitch había acabado de comer, Oliver Lambert se secó los labios, se puso lentamente de pie y golpeó su copa con una cucharilla. Señores, atención por favor. Se hizo el silencio en la sala, al tiempo que aproximadamente unos 20 socios volvían la cabeza hacia la mesa presidencial. Dejaron las servilletas sobre la mesa y miraron al invitado. En algún lugar de cada uno de sus escritorios había una copia de su informe. Dos meses antes habían votado unánimamente para convertirla en su primer elegido. Sabían que corría seis kilómetros los diarios, que no fumaba, que era alérgico a los sulfatos, que no tenía amígdalas, que su coche era un Mazda azul, que su madre estaba loca y que había realizado tres intercepciones en un cuarto. Sabían que lo más fuerte que tomaba cuando estaba enfermo era una aspirina y que estaba lo suficientemente hambriento para trabajar cien horas a la semana si se lo pedían. Les gustaba. Era puesto, de aspecto atlético, un hombre como Dios manda, con una mente privilegiada y un musculoso cuerpo. Como sabéis, hoy tenemos a un invitado muy especial, Mitch McDeer. Está a punto de licenciarse en Harvard con matrícula de honor. ¡Bravo! exclamaron un par de exalumnos de dicha universidad. Bien, gracias. Él y su esposa Avey son nuestros invitados este fin de semana y se hospedan en el Peabody. Mitch acabará entre los cinco primeros de un total de 300 y sus servicios están muy solicitados. Nosotros le queremos aquí y sé que hablaréis con él antes de que se marche. Esta noche cenará con Lamar y Kay Quinn y mañana por la noche se celebra la cena en mi casa. Confío en que todos asistiréis a la misma. Mitch sonrió turbado mientras el señor Lambert elogiaba la grandeza de la empresa. Cuando terminó de hablar, siguieron comiendo el pastel que sirvió Roosevelt y tomaron café. El restaurante predilecto de Kay era un elegante local en la zona este de Memphis, frecuentado por jóvenes acomodados. Un sinfín de lechos colgaban de todas partes y la única música procedente de su magnetófono eran de principios de los años 60. Los daiquiri se servían en largos vasos publicitarios. Con uno basta, advirtió Kay. No acostumbro a beber mucho, dijo Aby. Pidieron la tarta del día y saborearon los daiquiris. ¿Bebe Mitch? Muy poco. Practica el atletismo y cuida mucho de su cuerpo. De vez en cuando toma una cerveza o un vaso de vino, pero nada más fuerte. ¿Y Lamar? Por el estilo. En realidad descubrió la cerveza en la facultad, pero tiene problemas de peso. La bebida no cuenta con el beneplácito de la empresa. Me parece admirable, pero ¿qué puede importarles? Preguntó Aby. El caso es que el alcohol y los abogados suelen estar tan unidos como la sangre y los vampiros. La mayoría de los abogados beben como cosacos y la profesión está plagada de alcohólicos. Creo que todo empieza en la facultad de derecho. En Vanderbilt siempre se estaba descorchando un nuevo barril. Supongo que lo mismo debe ocurrir en Harvard. Es un trabajo con muchas presiones y eso suele significar mucha bebida. No te quepa la menor duda de que esos individuos son un puñado de abstemios, pero lo mantienen controlado. Un abogado sano es un abogado productivo. Supongo que tiene sentido. Mitch dice que no hay movimiento de personal. Es bastante permanente. No recuerdo que nadie se haya marchado en los siete años que llevamos aquí. La paga es excelente y son muy selectivos a la hora de contratar a alguien. No quieren a nadie con dinero en la familia. No estoy segura de comprenderte. No están dispuestos a contratar a ningún abogado con otras fuentes de ingresos. Quieren que sean jóvenes y que estén hambrientos. Es cuestión de lealtad. Si todo tu dinero procede de una misma fuente, tendrás que ser muy leal con la misma. La empresa exige lealtad absoluta. Lamar dice que nunca se habla de abandonar la empresa. Son todos felices y ricos o en vías de serlo. Y si alguien optara por marcharse, ninguna empresa le ofrecería tanto dinero. Le ofrecerán a Mitch lo que sea necesario para teneros aquí. Se sienten muy orgullosos de pagar mejor que los demás. ¿Por qué no contratan a ninguna mujer abogado? Preguntó Aidy. Lo probaron en una ocasión. Resultó ser una verdadera zorra que no hizo más que alborotar. La mayoría de las mujeres que practican la abogacía están acomplejadas y van siempre en busca de pelea. Es difícil tratar con ellas. Lamar dice que tienen miedo de contratar a una mujer porque no podrían despedirla en el caso de que, después de todo, no resultara satisfactoria. Llegó la tarta y rehusaron otra ronda de daiquiris. Bajo las nubes de lechos se reunieron centenares de jóvenes ejecutivos y el restaurante adquirió un ambiente festivo. Smokey Robinson cantaba media voz por los altavoces. Tengo una gran idea, dijo Kay. Conozco una chica en una agencia inmobiliaria. La podemos llamar e ir a ver algunas casas. ¿Qué tipo de casas? —Para ti y para Mitch. Para el último incorporado a Bendín y Lamar y Luke. Podrá mostrarnos unas cuantas a vuestro alcance. —No sé cuál es nuestro alcance. Yo diría que entre los cien y los ciento cincuenta mil, el último contratado compró una casa en Oak Brook y estoy segura de que pagó algo por el estilo. —¿Cuánto supondrá el mes? —preguntó Aidy, acercándose casi en un susurro. —No lo sé, pero os lo podéis permitir. Puede que unos mil o algo más. Aidy la miró y tomó una resolución. Los pequeños pisos de Manhattan se aquilaban por el doble de aquella cantidad. Llamémosla. Como era de suponer, el despacho de Royce McKnight era uno de los más importantes con una magnífica vista. Estaba situado en una de las anheladas esquinas del cuarto piso, cerca del de Nathan Lock. La mar se disculpó y el gerente invitó a Mitch a que se sentara junto a una pequeña mesa de conferencias, cerca del sofá. Ordenó a una secretaria que trajera unos cafés. McKnight le preguntó por sus impresiones hasta entonces de la visita y Mitch respondió que estaba impresionado. —Mitch, quiero concretar los detalles de nuestra oferta. —De acuerdo. —El salario base es de ochenta mil al primer año. Cuando apruebes las oposiciones y te conviertas en colegiado, recibirás un incremento de cinco mil dólares. No una prima, sino un incremento. El examen tiene lugar en algún momento del mes de agosto y pasarás la mayor parte del verano preparándote para el mismo. Tenemos nuestros propios cursos y recibirás mucha ayuda de algunos de los socios de la empresa. Esto tiene lugar primordialmente durante el horario laboral. Seguramente ya sabes que la mayoría de las empresas te hacen trabajar y esperan que estudies en tus ratos libres. Pero no nosotros. Ningún miembro asociado de esta empresa ha suspendido jamás dicho examen y no tememos que tú rompas la tradición. —Ochenta mil para empezar, que se convertirán en ochenta y cinco dentro de seis meses. Cuando lleves un año en la empresa, tu salario será de noventa mil, además de una prima cada diciembre, basada en beneficios y prestaciones durante los doce meses anteriores. El año pasado, la prima media de los miembros asociados fue de nueve mil. Como debes saber, es sumamente inusual que los bufetes compartan los beneficios con los miembros asociados. ¿Alguna pregunta sobre el salario? ¿Qué ocurre después del segundo año? Se incrementan aproximadamente un 10% anual hasta que te conviertas en socio de la empresa. Ni los incrementos ni las primas están garantizados. Dependen de las prestaciones. Parece justo. Como ya sabes, es muy importante para nosotros que te compres una casa. Aumenta el prestigio y la estabilidad, que nos preocupan muchísimo, particularmente en el caso de nuestros miembros asociados. La empresa facilita un préstamo hipotecario a bajo interés, pagadero en 30 años, a tasa fija, no transferible en el caso de que decides vender la propiedad al cabo de unos años. Es una oferta única, disponible solo para la primera casa. A continuación, dependes de ti mismo. ¿Qué tipo de interés? Lo más bajo posible sin antagonizar a Hacienda. El interés comercial vigente es de un 10 a un 10,5%. Creo que en este momento podríamos conseguirte un 7 o un 8. Representamos a algunos bancos y ellos colaboran con nosotros. Con el sueldo que te ofrecemos, no tendrás ninguna dificultad para que te lo concedan. En realidad, la empresa lo avalará si es necesario. Es una oferta muy generosa, señor McKnight. Para nosotros es importante. Además, la operación no nos cuesta un céntimo. Cuando encuentres una casa, nuestra sección inmobiliaria se ocupará de todo. Solo tienes que trasladarte. ¿Y qué hay del BMW? El señor McKnight soltó una carcajada. Se nos ocurrió hace unos 10 años y ha resultado ser un buen aliciente. Es muy simple. Tú eliges un BMW, uno de los pequeños, lo alquilamos por tres años y te entregamos las llaves. Pagamos todos los gastos, el seguro y el mantenimiento. Al cabo de tres años puede comprárselo a la compañía de alquiler por su valor comercial. Se trata también de una oferta única. Es muy tentador. Lo sabemos. También ofrecemos seguro médico y dental para toda la familia, agregó el señor McKnight después de consultar su cuaderno. Embarazos, revisiones, prótesis, dental, todo. Pagado enteramente por la empresa. Mitch asintió, pero no estaba impresionado. Esto era habitual. Tenemos un plan de jubilación incomparable. Por cada dólar que tú inviertas, la empresa invierte dos, a condición, naturalmente, de que inviertas como mínimo el 10% de tu salario base. Supongamos que empiezas con 80 y el primer año cotizas 8.000. La empresa aporta 16, de modo que al fin del primer año tienes ya 24. Un financiero profesional de Nueva York se ocupa de ello y el año pasado nuestro fondo de jubilación ganó un 19%. No está mal. Cotizas durante 20 años y eres millonario los 45, poco antes de la jubilación. Hay una condición. Si te retiras antes de los 20 años, lo pierdes todo, menos el dinero invertido, sin interés alguno. Parece sumamente riguroso. No, a decir verdad, es bastante generoso. No encontrarás ninguna empresa ni compañía que iguale nuestros dos por uno. Que yo sepa, vamos, no existe. Es nuestra forma de cuidar de nosotros mismos. Muchos de nuestros socios se jubilan a los 50 y algunos a los 45. La jubilación no es obligatoria y hay quienes trabajan hasta los 60 o incluso los 70. Cada uno hace lo que se le antoja. Nuestro único objetivo es el de garantizar una pensión generosa y facilitar la opción de una jubilación temprana. ¿Cuántos socios jubilados hay en la empresa? Una veintena aproximadamente. Lo verás por aquí de vez en cuando. Les gusta venir a comer y conservar un despacho. ¿Te ha hablado la mar de las vacaciones? Sí, magnífico. Reserva cuanto antes, especialmente para Bale y las Caimanes. El viaje corre por tu cuenta, pero los apartamentos son gratuitos. Hacemos muchos negocios en las Caimanes y de vez en cuando te mandaremos un par o tres días todo por cuenta de la empresa. Dichos viajes no cuentan como vacaciones y te corresponderá más o menos uno por año. Trabajamos duro, Mitch, y apreciamos el valor del descanso. Mitch asintió al tiempo que se imaginaba ya tumbado en una soleada playa caribeña mientras tomaba una piña colada y contemplaba los diminutos bikinis. ¿Has mencionado a la mar a la prima de contratación? No, pero suena interesante. Si te incorporas a nuestra empresa te entregamos un cheque de 5.000 dólares. Preferimos que te lo gastes casi todo en comprarte ropa. Después de siete años de vaqueros y camisas de frenela, es probable que tu inventario de trajes sea bajo y lo comprendemos perfectamente. Para nosotros la apariencia es muy importante. Esperamos que la indumentaria de nuestros abogados sea elegante y tradicional. No tenemos ninguna forma específica, pero estoy seguro de que te harás a la idea. ¿Había dicho 5.000 dólares para ropa? En la actualidad Mitch poseía dos trajes y uno de ellos era el que llevaba puesto. Mantuvo la cara seria sin sonreír. ¿Alguna pregunta, Mitch? Sí. Es sobradamente conocida la nefasta costumbre de las grandes empresas de cargar a los miembros asociados con aburridas tareas de investigación y tenerlos encerrados en alguna biblioteca durante los tres primeros años. A mí esto no me interesa. No me importa realizar la parte de la investigación que me corresponda y comprendo que seré el menos veterano del equipo, pero no estoy dispuesto a investigar y escribir sumarios para toda la empresa. Quiero trabajar con auténticos clientes y sus verdaderos problemas. El señor McKnight le escuchó atentamente y esperó para pronunciar su discurso preparado de antemano. Lo comprendo, Mitch. Tienes razón, en las grandes empresas es un verdadero problema, pero no aquí. Durante los tres primeros meses te dedicarás casi exclusivamente a estudiar para el examen de colegiado. A continuación empezarás a practicar el derecho. Se te asignará un socio y sus clientes se convertirán en tus clientes. Realizarás la mayor parte de su investigación, además, evidentemente, de la tuya y de vez en cuando se te pedirá que ayudes a alguien en la preparación de un sumario o investigando. Deseamos que seas feliz. Nos sentimos orgullosos de que nadie nos abandone y nos esforzamos en promocionar la carrera de nuestros miembros. Si no te llevas bien con el socio que te asignemos, elegiremos a otro. Si descubres que no te gusta la tributación, dejaremos que pruebes valores o banca. Tú decides. La empresa pronto invertirá un montón de dinero en Mitch McDill y queremos que sea un abogado productivo. Mitch tomó un sorbo de café y pensó en su próxima pregunta. El señor McNay echó una ojeada a su lista. Pagamos todos los gastos de traslados a Memphis. No serán muy elevados, solo el alquiler de un pequeño camión. ¿Algo más, Mitch? No, señor, no se me ocurre nada. Dobló la lista y la guardó en la carpeta. El decano apoyó ambos codos en la mesa y se inclinó hacia adelante. Mitch, no deseamos presionarte, pero necesitamos una respuesta cuanto antes. Si eliges otro empleo, deberemos seguir entrevistando. Es un proceso muy largo y nos gustaría que nuestro nuevo hombre empezara a trabajar el primero de julio. ¿En diez días? De acuerdo, para el 30 de marzo. Muy bien, pero me pondré en contacto antes de entonces. Mitch se disculpó y se encontró con la mar que le esperaba en la puerta del despacho de McNay. Acordaron reunirse a las siete para cenar. 3. No había despachos jurídicos en el quinto piso del edificio Vendini. El comedor de los socios y la cocina ocupaban el sector oeste, algunas salas de archivo descoloridas y cerradas, que no se utilizaban, ocupaban el centro y un grueso muro de hormigón cercaba al resto del piso. En el centro del mismo había una pequeña puerta metálica, con un pulsador junto a la misma y una cámara encima, que conducía a una pequeña sala, donde un guardia armado vigilaba la puerta y una pared llena de pantallas de circuito cerrado. Un pasillo zigzagueaba entre un laberinto de abarrotados despachos y oficinas, donde diversos personajes desempeñaban su labor secreta, que consistía en vigilar y acumular información. Las ventanas que daban al exterior estaban selladas con pintura y cubiertas por persianas. La luz del sol no tenía posibilidad alguna de penetrar en la fortaleza. De Basher, jefe de seguridad, ocupaba el mayor de los pequeños y sencillos despachos. El diploma solitario que colgaba de la pared desnuda daba fe de sus 30 años de servicio como detective en el departamento de policía de Nueva Orleans. Era de talla media, un poco barrigón, ancho de hombros y de pecho, con una enorme cabeza perfectamente redonda, que sólo sonreía con gran reticencia. Llevaba el cuello de su arrugada camisa afortunadamente desabrochado, permitiendo que su abultado cuello colgara a sus anchas. Una gruesa corbata de poliéster colgaba de la percha junto a una desgastada chaqueta azul. El lunes por la mañana, después de la visita de Magdir, Oliver Lambert se detuvo frente a la pequeña puerta metálica y miró fijamente a la cámara. Pulsó dos veces el botón, esperó y por fin pasó el control de seguridad. Cruzó apresuradamente la abigarrada sala y entró en el abarrotado despacho. De Basher soltó una bocanada de humo de su Dutch Master en dirección a un cenicero extractor y barajó los papeles de su escritorio hasta hacer visible la madera de su superficie. Buenos días Oli, supongo que quieres hablar de Magdir. De Basher era la única persona del edificio Bendini que le llamaba Oli cara a cara. Sí, entre otras cosas. Bien, se lo ha pasado de maravilla, le ha impresionado la empresa, le ha gustado Memphis y probablemente firmará el contrato. ¿Dónde colocaste al personal de vigilancia? Ocupábamos las dos habitaciones adyacentes en el hotel. Evidentemente había aparatos de escuchas en la habitación, en el coche, en el teléfono, etcétera. Como de costumbre, Oli. Concretemos. De acuerdo. El jueves llegaron tarde y se acostaron. Tuvieron una pequeña discusión. El viernes por la noche le contó todo lo referente a la empresa, las oficinas, el personal y dijo que eras un individuo realmente encantador. Pensé que te gustaría saberlo. Sigue. Le habló del elegante comedor y de su almuerzo con los socios. Le contó los detalles de la oferta y estaban encantadísimos. Mucho mejor que sus demás ofertas. Ella quiere una casa con acceso propio, aceras, árboles y jardín posterior. Le dijo que podría tenerla. ¿Algún problema con la empresa? A decir verdad, no. Comentó la ausencia de negros y de mujeres, pero no parecía preocuparle. ¿Y su esposa? Se lo pasó de maravilla. Le gustó la ciudad y se hizo muy amiga de la esposa de Queen. Visitaron casas el viernes por la tarde y vio un par que le gustaron. ¿Tienes las direcciones? Por supuesto, Ollie. El sábado por la mañana cogieron el coche de la empresa y circularon por toda la ciudad. Le impresionó el cochazo. El chofer evitó las peores zonas y visitaron más casas. Creo que eligieron una, en el 1231 de East Midbrook. La mujer de la inmobiliaria, Betsy Bell, se la mostró. Piden 140, venta, pero aceptarían una oferta inferior. Necesitan vender. Es una parte muy bonita de la ciudad. ¿Cuántos años tiene la casa? De 10 a 15. Mil metros cuadrados, estructura de aspecto colonial, lo suficientemente atractiva para uno de tus muchachos, Ollie. ¿Estás seguro de que esa es la que quieran? De momento eso parece. Hablaron de volver dentro de un mes para ver otras casas. Tal vez te convenga invitarlos de nuevo cuando acepte la oferta, como de costumbre, ¿no es cierto? Claro, nos ocuparemos de ello. ¿Qué le ha parecido el sueldo? Está muy impresionado. El más elevado que le han ofrecido hasta ahora. Hablaron mucho del dinero, sueldo, pensión, préstamo hipotecario, BMW, primas, etc. Les parecía increíble. Esos jovenzuelos deben de estar en las últimas. Así es. ¿Crees que les hemos convencido? Apostaría cualquier cosa. En un momento dado comentó que tal vez la empresa no fuera tan prestigiosa como las de Wall Street, pero que sus abogados eran igualmente competentes y mucho más agradables. Estoy convencido de que firmará el contrato. ¿Sospecha algo? En realidad no. Es evidente que Quinn le dijo que se mantuviera alejado del despacho de Locke. Le dijo a su esposa que nadie entraba en aquel despacho, a excepción de algunas secretarias y un puñado de socios. Pero dijo que, según Quinn, Locke era un excéntrico de pocos amigos. Sin embargo, no creo que sospeche nada. Él le dijo que la empresa parecía interesarse por cosas que no eran de su incumbencia. Por ejemplo, asuntos personales, hijos, el trabajo de las esposas, etc. Parecía algo irritada, pero creo que era una simple observación. El sábado por la noche le dijo a Mitch que no estaba dispuesta a tolerar que un puñado de abogados decidieran cuándo podía trabajar y tener hijos. Pero no creo que esto sea un problema. ¿Se da cuenta de lo permanente que es este lugar? Creo que sí. No habló en ningún momento de pasar aquí algunos años y seguir en otro lugar. Creo que ha captado el mensaje. Quiere llegar a ser socio como todos los demás. Está sin Blanca y quiere dinero. ¿Y durante la cena en mi casa? Estaban nerviosos, pero se lo pasaron bien. Les impresionó mucho tu casa y les encantó realmente tu mujer. Sexo, todas las noches. Parecían una pareja en su luna de miel. ¿Qué hacían? Recuerda que no podíamos verlo. Por el sonido parecía normal, nada retorcido. Pensé en ti, en lo mucho que te gusta ver imágenes, y lamenté no haber instalado algunas cámaras para el viejo Ali. Cierra el pico, de Basher. Tal vez en la próxima ocasión. Guardaron silencio mientras de Basher examinaba un cuaderno. Apagó el puro en el cenicero y sonrió para sí. En conjunto, dijo, son un matrimonio estable. Parece que les une una gran intimidad. Tu chofer ha dicho que fueron cogidos de la mano durante todo el fin de semana. Ni una sola palabra fuera del lugar en tres días. Una pareja bastante ejemplar, ¿no te parece? Aunque, ¿quién soy yo para comentarlo? Llevo ya tres veces casado. Es comprensible. ¿Cuál es su actitud respecto a los hijos? Dentro de un par de años. Ella quiere trabajar un poco antes de quedar embarazada. ¿Qué opinión te merece ese individuo? —Excelente. Es un tipo muy decente. También muy ambicioso. Parece tener mucho afán y no se rendirá hasta alcanzar la cima. Está dispuesto a arriesgarse y a quebrar algunas normas si es necesario. —Eso es lo que me gusta oír —sonrió Olly. Dos llamadas telefónicas. Ambas a Kentucky. Nada destacable. —¿Qué hay de su familia? No la mencionó en ningún momento. Ni palabra de Ray. Todavía le estamos buscando, Olly. Danos un poco de tiempo. Debaser cerró la ficha de McDir y abrió otra mucho más gruesa. Lambert se frotó las sienes y dirigió la mirada al suelo. —¿Qué hay de nuevo? —preguntó en un tono muy suave. —No son buenas noticias, Olly. Estoy convencido de que ahora Hoss y Kosinski trabajan juntos. La semana pasada el FBI consiguió una orden judicial y registró la casa de Kosinski. Descubrieron los aparatos de escucha. Le dijeron que había micrófonos en su casa pero, evidentemente, no saben quién los instaló. Kosinski se lo contó a Hoss el viernes pasado, mientras se ocultaban en la biblioteca del tercer piso. Había un micrófono cerca de donde estaban y captamos algunas cosas. No fue mucho. Pero sabemos que hablaron de los aparatos de escucha. Están convencidos de que hay micrófonos por todas partes y sospechan de nosotros. Eligen con mucho cuidado el lugar donde hablan. —¿Por qué se molestaría el FBI en obtener una orden judicial? —Buena pregunta. Probablemente para satisfacernos a nosotros para que todo tenga un aspecto realmente correcto y legal. Les inspiramos respeto. —¿Qué agente? —Tarans. Evidentemente, él es quien dirige la operación. Es bueno. Normal. Joven, novato, con excesivo entusiasmo, pero competente. No llega a la altura de nuestros hombres. —¿Cuántas veces ha hablado con Kosinski? —No hay forma de saberlo. Sospechan que les escuchamos y toman muchas precauciones. Estamos al corriente de cuatro reuniones durante el último mes, pero sospechamos que han celebrado otras. —¿Cuánto se ha divulgado? —No mucho, espero. Todavía se están tanteando. La última conversación que captamos tuvo lugar la semana pasada y no dijo gran cosa. Está muy asustado. Se lo ruegan muy encarecidamente, pero no obtienen gran cosa. Todavía no ha tomado la decisión de cooperar. No olvides que fueron ellos quienes se lo propusieron, o por lo menos eso suponemos. Le dieron un buen susto y estaba dispuesto a hacer un trato. Ahora se lo piensa dos veces. Pero sigue en contacto con ellos y eso es lo que me preocupa. —¿Lo sabe su esposa? —No creo. Sabe que actúa de un modo extraño y él le dice que se debe a presión en el despacho. —¿Qué hay de Hodge? —Todavía no ha hablado con los federales que sepamos. El y Kosinski hablan mucho, o mejor dicho, susurran. Hodge no se cansa de repetir que está aterrorizado del FBI, que no juegan limpio y que utilizan mil artimañas. No dará un paso sin Kosinski. —¿Qué ocurre si se elimina a Kosinski? Hodge se convertirá en su nuevo hombre. Pero creo que todavía no hemos llegado a este punto. —Maldita sea, Olly, no se trata de un agresivo malhechor que se interponga en nuestro camino. Es un joven muy agradable, con hijos y todo lo demás. —Tu compasión me conmueve. —Supongo que imaginas que esto me divierte. Maldita sea, prácticamente los he criado yo a esos chicos. En tal caso, los volveremos a surredir antes de que las cosas se salgan de quicio. En Nueva York empiezan a sospechar, Olly. Formulan muchas preguntas. —¿Quién? —Lázaro. —¿Qué les has dicho, de Bacher? Se lo he contado todo. Es mi obligación. Quieren que vayas a Nueva York pasado mañana para hablar a fondo del tema. ¿Qué se proponen? Quieren respuestas y hacer planes. ¿Planes para qué? Planes preliminares para eliminar a Kosinski, Hodge y Tarrans si fuera necesario. —Tarrans, ¿te has vuelto loco de Bacher? No podemos eliminar a un poli. Reaccionarán mandando al ejército en pleno. —Lázaro es un idiota, Olly, ya lo sabes. Es un imbécil, pero no creo que debamos decírselo. Creo que yo lo haré. Me parece que iré a Nueva York y le diré a Lázaro que está completamente loco. Buena idea, Olly, muy buena idea. Oliver Lámbara se incorporó de un brinco y se dirigió a la puerta. Sigue vigilando a McDyr durante un mes. Por supuesto, Olly, tranquilo. Firmará. No te preocupes. 4. El Mazda se vendió por 200 dólares y la mayor parte del dinero se invirtió inmediatamente en el alquiler de un camión de mudanzas de 4 metros. En Memphis se lo reembolsarían. Regalaron o tiraron la mitad de sus enseres, y cuando el camión estuvo cargado, contenía un refrigerador, una cama, un armario, una cómoda, un pequeño televisor en color, cajas de vajilia, ropa, trastos y un viejo sofá que conservaron por razones sentimentales y que no duraría mucho tiempo en su nuevo emplazamiento. Aby sujetaba a Hearsay, su perro de raza indefinida, mientras Mitch conducía a través de Boston en dirección sur, el lejano sur, en pos de un halagüeño futuro. Durante tres días condujeron por carreteras secundarias, cantaron al son de la radio, durmieron en hoteles baratos de la campiña y hablaron de la casa, del BMW, de nuevos muebles, de hijos y de riqueza. Abrieron las ventanas y se dejaron acariciar por el viento cuando el camión se acercaba a la velocidad máxima de casi 72 kilómetros por hora. En un momento dado, cuando se encontraban en algún lugar de Pensilvania, Aby mencionó la posibilidad de una breve visita a Kentucky. Mitch no dijo nada, pero eligió una ruta a través de las Carolinas y Georgia, que en todo momento los mantendría a un mínimo de 300 kilómetros de la frontera de Kentucky. Aby no insistió. Llegaron a Memphis un jueves por la mañana y, como se lo habían prometido, el 318i negro estaba aparcado bajo el cobertizo como si allí fuera el lugar donde pertenecía. Admiró el coche. Aby admiró la casa. El césped era verde, tupido y estaba perfectamente cortado. Los parterres impecables, las caléndulas en plena floración. Las llaves estaban bajo un cubo del desván como habían prometido. Después de una primera vuelta para probar el nuevo coche, descargaron rápidamente el camión antes de que los vecinos pudieran percatarse de la escasez de sus pertenencias. Devolvieron el camión de alquiler a la agencia más próxima y probaron de nuevo el coche. Una diseñadora de interiores, la misma que decoraría su despacho, apareció por la tarde con muestras de alfombras, pinturas, moquetas, cortinas, visilios y papel pintado. A Aby le pareció un poco cómica la idea de una diseñadora después de su apartamento de Cambridge, pero siguió la corriente. Mitch se aburrió inmediatamente y se disculpó para ir una vez más a probar el coche. Circuló por las tranquilas calles arboladas de aquella hermosa zona a la que ahora pertenecía. Sonrió cuando chiquillos en bicicleta se pararon para silbar admirativamente al contemplar el coche. Saludó con la mano al cartero, que caminaba por la acera empapado de sudor. Ahí estaba Mitchell McDere, de 25 años de edad, una semana después de licenciarse en la Facultad de Derecho y ya había llegado. A las tres acompañaron a la diseñadora a una lujosa tienda de muebles, donde el director les comunicó con suma cortesía que el señor Oliver Lambert había abierto ya una cuenta de crédito para ellos y que, si lo deseaban, disponían de facilidades ilimitadas de financiación. Compraron todo lo necesario para la casa. Mitch fruncía el entrecejo de vez en cuando y, en un par de ocasiones, decidió que algún artículo era demasiado caro. Pero era Avey quien llevaba la batuta. La diseñadora la felicitó repetidamente por su buen gusto y le dijo a Mitch que debería el lunes para decorar su despacho. «Estupendo», respondió él. Con un plano de la ciudad en las manos, se dispusieron a encontrar la residencia de los Queen. Avey había estado en la casa durante su primera visita, pero no recordaba cómo llegar a ella. Se encontraba en una zona de la ciudad denominada Chickashao Gardens, de la que recordaba las arboledas, las enormes casas y los jardines impecables. Aparcaron frente a la casa, detrás del nuevo y del viejo Mercedes. La criada inclinó cortésmente la cabeza, pero sin sonreír. Les acompañó la sala de estar y los dejó solos. La casa estaba oscura y silenciosa, sin niños, voces ni presencia alguna. Admiraron el mobiliario y esperaron. Después de hablar entre sí en voz baja, comenzaron a impacientarse. Estaban seguros de que los habían invitado a cenar aquella noche, jueves 25 de junio, a las seis. Mitch consultó de nuevo su reloj e hizo algún comentario relacionado con la falta de cortesía. Siguieron esperando. Kay apareció por el vestíbulo e intentó sonreírles. Tenía los ojos húmedos e hinchados con el maquillaje corrido en las esquinas. Las lágrimas le descendían a sus anchas por las mejillas y se cubría la boca con un pañuelo. Abrazó a Aby y se sentó junto a ella en el sofá. Mordió el pañuelo y se echó a llorar desconsoladamente. —¿Qué ocurre, Kay? —preguntó Mitch arrodillándose frente a ella. Ella mordió con mayor fuerza y sacudió la cabeza. Aby le estrujaba una rodilla y Mitch le acariciaba la otra. La observaban asustados anticipando lo peor. —Sería la Mar o uno de los hijos. —Ha habido una tragedia —dijo entre soliozos. —¿Quién? —preguntó Mitch. —Hoy han muerto dos miembros de la empresa. Marty Kocinski y Joe Hoss. Respondió después de secarse los ojos y respirar hondo. Eran muy amigos nuestros. Mitch se sentó sobre la mesilla de café. Recordaba a Marty Kocinski de su segunda visita en abril. Había almorzado con él y con la Mar en una cafetería de Front Street. Estaba a punto de convertirse en socio de la empresa, pero no parecía entusiasmarle en absoluto. Mitch no recordaba Joe o Hoss. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó. Había dejado de soliozar, pero no cesaban las lágrimas. Se secó de nuevo el rostro y le miró. —No lo sabemos con seguridad. Estaban buceando en la isla de Gran Caimán. Hubo como una explosión en el barco y tenemos entendido que se han ahogado. La Mar dice que la información es escasa. Hace pocas horas ha habido una reunión en la empresa y se lo han comunicado a todos. A la Mar le ha resultado difícil llegar a casa. —¿Dónde está? —junto a la piscina. Te está esperando. Estaba sentado en una silla de jardín metálica junto a una pequeña mesa con una sombrilla a escasos metros del borde de la piscina. Cerca de un parterre, un expersor circular rechinaba, siseaba y lanzaba agua en un círculo perfecto que abarcaba la mesa, la sombrilla, la silla y a la Mar Queen. Estaba empapado. Le chorreaba la nariz, las orejas y el cabello. Su camisa de algodón azul y sus pantalones de lana estaban saturados de agua. No llevaba zapatos ni calcetines. Permanecía inmóvil sin inmutarse con cada nueva ducha. Había perdido el contacto con la realidad. Algún objeto lejano en la zona de los setos le atraía y mantenía fija su atención. Una botella de Heineken permanecía cerrada en un charco cerca de su silla. Mitch examinó el jardín posterior en parte para asegurarse de que los vecinos no pudieran verlos. Imposible. Una hilera de cipreses de dos metros y medio de altura garantizaba su absoluta intimidad. Dio la vuelta a la piscina y se detuvo al borde de la zona seca. La Mar se percató de su presencia, asintió, forzó una débil sonrisa y le ofreció una silla mojada. Mitch la retiró unos metros y se sentó en el momento en que descendía un nuevo aguacero. La Mar volvió a concentrarse en la verja o en lo que atraía su atención en la lejanía. Durante una eternidad permanecieron sentados, escuchando los latigazos acuáticos del aspersor. De vez en cuando, la Mar sacudía la cabeza e intentaba susurrar algo. Mitch sonreía con torpeza, sin saber qué decir, en el supuesto de que hubiera que hacerlo. La Mar, cuánto lo siento, dijo finalmente. También yo, respondió mirándole. Ojalá pudiera decir algo. Dejó de contemplar la verja, la dio la cabeza y dirigió la mirada hacia Mitch. Su cabello oscuro estaba empapado y le caía sobre los ojos. Tenía los ojos irritados y tristes. Le miró fijamente y esperó que pasara la nueva ráfaga de agua. Lo sé, pero no hay nada que decir. Lamento que tuviera que ocurrir ahora, precisamente hoy. No nos hemos sentido en condiciones de cocinar. Eso no debe preocuparte en absoluto. Hace unos momentos me he quedado sin apetito. ¿Lo recuerdas? Preguntó mientras escupía agua de los labios. Recuerdo a Kocinski, pero no a Hosh. Marty Kocinski. Era uno de mis mejores amigos. De Chicago. Se incorporó a la empresa tres años antes que yo y era el próximo de la lista para convertirse en socio. Un gran abogado a quien todos admirábamos y a quien recurríamos. Probablemente el mejor negociador de la empresa. Muy tranquilo y relajado en momentos de presión. Se secó las cejas y miró fijamente al suelo. Cuando hablaba, el agua que chorreaba de su nariz entorpecía su enunciación. Tres hijos. Sus hijas gemelas tienen un mes más que nuestro hijo y siempre han jugado juntos. Cerró los ojos, se mordió el labio y se echó a llorar. Mitch procuraba no mirar a su amigo. Quería marcharse. Cuánto lo siento, Lamar. Lo lamento muchísimo. Al cabo de unos minutos, cesó el llanto, pero continuó al aguacero. Mitch miró alrededor del espacioso jardín en busca del grifo. En dos ocasiones se armó de valor para preguntar cómo cerrar el aspersor, pero en ambas decidió que si Lamar podía aguantarlo, también podía él. Tal vez le era útil. Consultó su reloj. Dentro de una hora y media oscurecería. ¿Qué se sabe del accidente? Preguntó finalmente Mitch. No nos han dicho gran cosa. Estaban buceando y ha habido una explosión en el barco. El capitán, un indígena de las islas, también ha fallecido. Ahora intentan recuperar los cadáveres. ¿Dónde estaban sus respectivas esposas? Afortunadamente en casa. Era un viaje de negocios. No logro recordar a Josh. Yo era un tipo alto y rubio que no decía gran cosa. Uno de esos individuos a los que no se recuerda, aunque lo hayas conocido. Había estudiado en Harvard como tú. ¿Qué edad tenía? Tanto él como Marty tenía 34 años. Habría sido el próximo en convertirse en socio después de Marty. Eran íntimos amigos. Supongo que todos lo somos, especialmente ahora. Con sus diez uñas se peinó el pelo hacia atrás. Se puso de pie y caminó hacia la parte seca del césped. El agua chorreaba del faldón de su camisa y de sus pantalones. Se detuvo junto a Mitch y contempló las copas de los árboles del jardín vecino con la mirada perdida en la lejanía. ¿Cómo va el B-MW? Muy bien. Es un coche magnífico. Gracias por dejarlo en mi casa. ¿Cuándo has llegado? Esta mañana. Ya he hecho 1.600 kilómetros. ¿Ha aparecido la decoradora? Sí. Entre ella y Aby han gastado el salario del próximo año. Muy bien. Bonita casa. Estamos encantados de que estés aquí, Mitch. Lo único que lamento son las circunstancias. Te gustará el lugar. No tienes por qué disculparte. Todavía no puedo creerlo. Estoy aturdido, paralizado. Siento escalofríos ante la perspectiva de ver a la esposa y a los hijos de Marty. Preferiría que me azotaran antes de verlos. Aparecieron las mujeres, cruzaron la tarima del patio y descendieron unos peldaños hacia la piscina. Kay cerró el grifo y silenció el aspersor. Abandonaron Chica Shaw Gardens y se dirigieron al oeste con el tráfico del centro de la ciudad hacia el sol poniente. Se cogieron de la mano, pero sin decir apenas palabra. Mitch abrió el techo deslizable y las ventanillas. Aby buscó en una caja de viejas cintas y encontró sprinting. El estéreo funcionaba de maravilla. La música de Henry Hill salía por las ventanas del pequeño y reluciente bólido conforme avanzaban hacia el río. La brisa cálida, húmeda y pegajosa del verano de Memphis se levantaba al oscurecer. Los campos de juego cobraban vida con la llegada de equipos de individuos gordos con ajustado pantalón corto de poliéster y camisa verde lima y amarillo fluorescente que marcaban el campo en preparación para la batalla. En las posadas del camino se concentraban coches llenos de adolescentes para tomar cerveza, charlar y observar a los miembros del sexo puesto. Mitch comenzó a sonreír. Intentó olvidar al amar a Koczynski y a Josh. ¿Por qué tenía que estar triste? No eran sus amigos. Lo lamentaba por sus familias, pero a decir verdad no los conocía. Sin embargo él, Mitchell McDeer, chico pobre y sin familia, tenía mucho de qué sentirse feliz. Una hermosa esposa, nueva casa, nuevo coche, nuevo empleo y una nueva licenciatura de Harvard. Una mente brillante y un cuerpo sólido que no aumentaba de peso y al que con poco sueño le bastaba. 80.000 al año por ahora. En un par de años podría ganar cantidades de seis cifras y lo único que debía hacer era trabajar 90 horas a la semana. Pan comido. Entró en una estación de autoservicio y se sirvió 15 litros de gasolina. Pagó en el interior y compró media docena de latas de cerveza Mike Law. Abby abrió dos y volvieron a la carretera. Ahora Mitch sonreía. Vamos a comer, dijo. No vamos exactamente vestidos para la ocasión. Mitch admiró las largas piernas morenas de su esposa. Llevaba una falda de algodón blanco por encima de las rodillas con una blusa blanca, también de algodón, abrochada por delante. Él vestía pantalón corto, zapatillas deportivas y un jersey negro descolorido de cuello alto. Con unas piernas como estas no nos negarían la entrada en ningún restaurante de Nueva York. ¿Qué te parece si vamos al rendezvous? La vestimenta parecía informal. Gran idea. Dejaron el coche en un aparcamiento vigilado del centro de la ciudad y caminaron un par de manzanas hasta un estrecho callejón. El olor a carne asada se mezclaba con el aire veraniego que se mantenía pegado al suelo como la niebla. El aroma se filtraba suavemente por nariz, boca y ojos hasta provocar una sensación titilante en lo más hondo del estómago. El humo llegaba al callejón por los respiraderos subterráneos de los gigantescos hornos donde se asaban las mejores costillas de cerdo del mejor restaurante especializado en carne asada en una ciudad mundialmente famosa por sus asados. El rendezvous estaba en el sótano por debajo del callejón de un antiguo edificio de ladrillo rojo que habría sido derribado hacía varias décadas de no haber sido por el famoso inquilino del sótano. Estaba siempre lleno y con lista de espera pero al parecer el jueves era un día tranquilo. Les condujeron por el cavernoso y ruidoso restaurante hasta una pequeña mesa con un mantel a cuadros rojos. Hubo miradas de admiración, siempre las había. Los hombres dejaban de comer paralizados con la costilla entre los dientes al paso de A.B. McDear que se deslizaba como una modelo. Había detenido el tráfico en Boston desde la acera. Los silbidos y los piropos eran habituales para ella. Su marido se había acostumbrado a ello y se sentía muy orgulloso de su encantadora esposa. Se le acercó un negro de malas pulgas con un delantal rojo. Bien, señor, exclamó. Las cartas eran orlas sobre la mesa y completamente innecesarias. Costillas, costillas y más costillas. Dos platos completos, queso, cerveza de barril, respondió Mitch. Dos completos, queso, barril, chilló el camarero en dirección a la puerta sin escribir nada. Cuando se alejó de la mesa, Mitch agarró la pierna de su esposa por debajo del mantel y ella le instrujó la mano. Eres hermosa, le dijo. ¿Cuándo fue la última vez que te dije que eras hermosa? Hace unas dos horas. ¡Dos horas! Vaya descuido de mi parte, que no vuelva a ocurrir. Le tocó de nuevo el muslo y acarició su rodilla. Ella no se lo impidió. La rió seductoramente, con unos hoyos perfectos en sus mejillas, unos dientas resplandecientes en la penumbra y el brillo de sus suaves ojos castaño claro. Su cabello oscuro caía perfectamente recto, unos centímetros por debajo de sus hombros. Llegó la cerveza y el camarero le sirvió dos garras sin decir palabra. Eivy tomó un pequeño sorbo y dejó de sonreír. ¿Crees que la mar está bien? Preguntó. No lo sé. Al principio pensé que estaba borracho. Me sentí como un imbécil, sentado allí, viendo cómo se mojaba. Pobre chico. Kate dice que los funerales probablemente tendrán lugar el lunes si logran trasladar a tiempo los cadáveres. Hablemos de otra cosa. No me gustan los funerales. Ningún funeral. Aunque solo asista por respeto y sin conocer al difunto. He tenido malas experiencias con los funerales. Llegaron las costillas servidas en platos de cartón cubiertos de papel aluminio para recoger la grasa. Sobre una tabla de un par de palmos había un recipiente con ensalada de col y otro con alubias en la salsa de tomate, además de las costillas secas con una generosa capa de salsa secreta. Se comían con los dedos. ¿De qué te gustaría hablar? Preguntó ella. De embarazos. Creí que esperaríamos unos años. Lo haremos, pero creo que debemos practicar activamente hasta entonces. Hemos practicado en todas las hospederías de The Boston hasta aquí. Lo sé, pero no en nuestra nueva casa, dijo Mitch, mientras se salpicaba las cejas con salsa al separar dos costillas. Acabamos de instalarnos esta misma mañana. Lo sé. ¿A qué esperamos? Mitch, hablas como si estuvieras desatendido. Lo estoy desde esta mañana. Sugiero que lo remediemos esta misma noche en el momento de llegar a casa para bautizar, por así decirlo, nuestro nuevo hogar. Veremos. ¿Prometido? Mira, te has fijado en ese individuo del fondo. Va a coger tortícolis intentando verte las piernas. Debería acercarme a él y darle unos azotas en el trasero. De acuerdo, prometido. Y no te preocupes de esos individuos. A quien miran es a ti. Les gustas. Muy gracioso. Mitch devoró todas sus costillas y la mitad de las de su esposa. Después de acabarse la cerveza, pagó la cuenta y salieron al callejón. Condujo lentamente por la ciudad hasta que reconoció el nombre de una calle que había visto en una de sus numerosas vueltas anteriores. Cogió un par de calles equivocadas, pero acabó por encontrar Middlebrook y la casa de los señores McDeal. Los colchones y armazones metálicos de las camas estaban amontonados en el dormitorio principal, rodeados de cajas. Hirsi se ocultó bajo una lámpara y los observó mientras practicaban. Cuatro días más tarde, en el que debía haber sido su primer día de trabajo, Mitch y su encantadora esposa se reunieron con los otros 39 componentes de la empresa, acompañados de sus encantadoras esposas, para rendir su último homenaje a mártir S. Kocinski. La catedral estaba llena. Oliver Lambert pronunció un encomio tan elocuente y conmovedor que incluso Mitchell McDeal, que había asistido al entierro de su padre y de un hermano, sintió escalofríos. A Avey se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a la viuda y a los hijos. Aquella misma tarde se reunieron de nuevo en la iglesia presbiteriana de East Memphis para decirle el último dios a Joseph M. Hosh. 5. La pequeña antesala del despacho de Royce McNight estaba vacía cuando Mitch llegó, como estaba previsto, a las ocho y media en punto. Se paseó de un lado para otro, toseó y empezó a esperar con impaciencia. Por detrás de un ofichero se asomó una anciana secretaria de cabello azulado y miró con ceño hacia donde él se encontraba. Al darse cuenta de que no era bien recibido, se presentó y explicó que estaba citado con el señor McNight precisamente a aquella hora. Ella le sonrió y se presentó como Lewis, secretaria personal del señor McNight desde hacía 31 años. ¿Café? Sí, respondió Mitch solo. La secretaria desapareció y regresó con un plato y una taza. Habló con su jefe por el intercomunicador y le indicó a Mitch que se sentara. Ahora le reconocía. Otra secretaria se lo había mostrado el día anterior durante los funerales. Se disculpó por el ambiente sombrío que imperaba. Explicó que a nadie le apetecía trabajar y que las cosas tardarían unos días en volver a la normalidad. Eran unos jóvenes encantadores. Sonó el teléfono y respondió que el señor McNight tenía una reunión muy importante y no se le podía molestar. Volvió a sonar, escuchó y acompañó a Mitch al despacho del gerente. Oliver Lambert y Royce McNight los saludaron y le presentaron a otros dos socios, Victor Milligan y Avery Tolson. Estaban sentados alrededor de una pequeña mesa de conferencias. Le ordenaron a Lewis que trajera más café. Milligan, el jefe de tributación y Tolson, a los 41 años, era uno de los socios más jóvenes de la empresa. Mitch, lamentamos un principio tan deprimente, dijo McNight. Agradecimos que asistieras ayer a los funerales y sentimos que tu primer día en nuestra empresa está plagado de tristeza. Tuve la sensación de pertenecer a la familia en los funerales, respondió Mitch. Nos sentimos muy orgullosos de ti y tenemos grandes planes. Acabamos de perder a dos de nuestros mejores abogados que trabajaban exclusivamente en tributación, por lo que vamos a exigir más de ti. Todos tendremos que trabajar un poco más. Lewis llegó con una cafetera de plata y tazas de porcelana sobre una bandeja. Estamos muy apenados, dijo Oliver Lambert. Te ruego que lo comprendas. Todos asintieron y dirigieron la mirada a la mesa con el entrecejo fruncido. Royce McNight consultó unas notas de su cuaderno. Mitch, creo que ya hemos hablado antes de esto. En esta empresa asignamos cada miembro asociado a un socio que actúa como maestro y supervisor suyo. Estas relaciones son muy importantes. Procuramos relacionarte con un socio con el que seas compatible y con quien puedas mantener una estrecha relación laboral y generalmente acertamos. También hemos cometido errores, incompatibilidad química o lo que sea, pero cuando esto ocurre, te asignamos sencillamente a otro socio. Avery Tolleson será el tuyo. Mitch le brindó una torpe sonrisa. Estarás bajo su dirección y los casos y sumarios en los que trabajes serán los suyos. Prácticamente todo será trabajo tributario. Me parece bien. Antes de que se me olvide, me gustaría que almorzaras hoy conmigo, dijo Tolleson. Por supuesto, respondió Mitch. Puedes utilizar mi coche oficial, dijo el señor Lambert. Pensaba hacerlo, respondió Tolleson. ¿Cuándo tendré derecho un coche oficial? Preguntó Mitch. Dentro de unos 20 años, dijo el señor Lambert, mientras los demás sonreían, al parecer contentos de que se levantaran los ánimos. Puedo esperar. ¿Cómo va el BMW? Preguntó Victor Milligan. Fantástico. Ya está listo para la revisión de 8.000 kilómetros. ¿Ha ido todo bien con la mudanza? Sí, todo perfecto. La ayuda de la empresa ha sido, en todos los sentidos, maravillosa. Nos habéis dispensado un magnífico recibimiento. Y tanto Avery como yo estamos sumamente agradecidos. McKnight dejó de sonreír y consultó de nuevo sus datos. Como ya te he dicho Mitch, el examen de colegiado es prioritario. Dispones de 6 semanas para prepararte y te ayudaremos en todo lo posible. Tenemos nuestros propios cursos de revisión dirigidos por nuestros miembros. Cubriremos todos los aspectos del programa y tu progreso será minuciosamente controlado por todos nosotros y en particular por Avery. Por lo menos la mitad de cada día se dedicará al estudio, así como la mayor parte de tu tiempo libre. Ningún miembro asociado de esta empresa ha suspendido jamás ese examen. No seré el primero. Si no lo apruebas, dijo Tolleson con una pequeña sonrisa, te retiraremos el BMW. Tu secretaria será una señora llamada Ninfajaz. Hace más de 8 años que trabaja para la empresa. Es bastante temperamental, no muy atractiva, pero muy capacitada. Sabe mucho de derecho y acostumbra a dar consejos, especialmente a los nuevos abogados. Tú eres quien debe mantener en su lugar. Si no te llevas bien con ella, la trasladaremos. ¿Dónde está mi despacho? En el segundo piso, cerca del de Avery. La decoradora pasará esta tarde para que elijas el escritorio y el mobiliario. En la medida de lo posible procura seguir su consejo. La mare estaba también en el segundo piso y en aquel momento la idea era consoladora. Le recordó sentado junto a la piscina, empapado de agua, llorando y susurrando incoherentemente. Mitch, lamento haber olvidado comentarte algo que debimos haber hablado durante tu primera visita, dijo McKnight. Bien, ¿de qué se trata? Preguntó por fin después de una pausa. Nunca hemos permitido que un miembro asociado empiece su carrera con deudas estudiantiles pendientes, respondió McKnight bajo la atenta mirada de los demás socios. Preferimos que encuentres otras de qué preocuparte y otras formas de gastarte el dinero. ¿Cuánto debes? Mitch tomó un sorbo de café e hizo unos rápidos cálculos mentales. Casi 23.000. Entrega los documentos a Luis a primera hora de la mañana. ¿Significa esto que la empresa saldará los préstamos? Es nuestra política, a no ser que tengas algún reparo. Ninguno. Me faltan palabras. No tienes por qué decir nada. Lo hemos hecho para todos los miembros asociados en los últimos quince años. Límítate a entregarle a Luis los documentos. Es un verdadero alarde de generosidad, señor McKnight. Sí, lo es. Avery Tolleson hablaba sin parar, mientras el lujoso coche avanzaba lentamente entre el tráfico del mediodía. Dijo que Mitch le hacía pensar en sí mismo, un niño pobre de una familia desunida, criado por padres adoptivos en el sudoeste de Texas y abandonado a su suerte al terminar la escuela secundaria. Había trabajado en el turno de noche de una fábrica de zapatos para costearse el ingreso en la universidad hasta conseguir una beca de la Universidad de Texas. Después de graduarse con matrícula de honor, había solicitado el ingreso en once facultades de derecho y eligió Stanford. Se había licenciado con el número dos de su promoción y había rechazado ofertas de los mejores bufetes de la costa oeste. El único campo en el que le interesaba trabajar era el de la tributación. Oliver Lambert le había reclutado hacía 16 años en la época en que había menos de 30 abogados en la empresa. Tenía esposa y dos hijos, pero hizo pocos comentarios relacionados con la familia. Habló de dinero. Según él, le apasionaba. El primer millón estaba ya en el banco. En un par de años habría conseguido el segundo. Con un sueldo bruto de 400.000 anuales no tardaría mucho. Su especialidad era la formación de sociedades para la compra de superpetroleros. Era el mejor en su campo y trabajaba 60 o incluso 70 horas a la semana a 300 dólares la hora. Mitch empezaría trabajando a 100 dólares la hora, por lo menos 5 horas diarias, hasta que aprobara las oposiciones y estuviera colegiado. A partir de entonces tendría que trabajar 8 horas diarias a 150 la hora. Las minutas eran la fuente vital de la empresa. Todo dependía de ellas. Las promociones, los incrementos salariales, las primas, la supervivencia y el éxito estaban en función de la precisión con que uno calculara sus minutas. Particularmente en el caso de los recién llegados. La forma más fácil de ganarse una reprimenda consistía en olvidarse de calcular diariamente sus minutas. Avery no recordaba que jamás hubiera ocurrido. Era simplemente inconcebible que un miembro de la empresa lo olvidara. La media de los miembros asociados era de 175 dólares por hora. La de los socios era de 300. Milligan tenía un par de clientes que le pagaban 400 y en una ocasión Nathan Locke había recibido 500 por hora por un trabajo tributario que incluía el intercambio de bienes en diversos países extranjeros. 500 dólares a la hora. A Avery se le hacía la boca agua al calcular los 500 dólares por hora a 50 horas por semana y 50 semanas por año. Un millón 250 mil anuales. Así es como se gana el dinero en este negocio. Se reúne a un grupo de abogados que trabajen por horas y se funda una dinastía. Cuanto mayor sea el número de abogados, más dinero ganan los socios. Le advirtió que no olvidara jamás calcular sus minutas. Aquella era la primera norma de la supervivencia. Si no disponía de sumarios sobre los que facturar, debía dirigirse inmediatamente a su despacho donde los había en abundancia. El día 10 de cada mes, los socios examinan la facturación del mes anterior durante uno de sus exclusivos almuerzos. Era una gran ceremonia. Royce McKnight leía el nombre de cada uno de los abogados, seguido del total mensual de su facturación. La competencia entre socios era intensa pero amigable. Qué duda cabía de que todos se enriquecían. Era muy estimulante. En cuanto a los miembros asociados, no se le mencionaba nada al último, a no ser que fuera su segundo mes. En tal caso, Oliver Lambert se lo comentaba sin darle la importancia. Nadie había sido el último tres meses consecutivos. Las minutas exorbitantes permitían ganar primas a los miembros asociados. Un individuo determinado llegaba a convertirse en socio según su historial de facturación. Le advirtió una vez más que nunca lo olvidara. Debía ser su primera prioridad, evidentemente después de sus oposiciones. Las oposiciones a colegiado eran un engorro, una epopeya que había que superar, una ceremonia de iniciación pero nada que debiera preocupar a un ex alumno de Harvard. Dijo que le bastaría con concentrarse en el cursillo de revisión y procurar recordar todo lo que acababa de aprender en la facultad de Derecho. El cochazo entró en un callejón entre dos edificios de gran altura y se detuvo frente a una pequeña marquesina que se extendía desde la acera hasta una puerta de metal negro. Avery consultó su reloj y ordenó al conductor que regresara a las dos. Dos horas para almorzar, pensó Mitch. Esto equivaldría a más de 600 dólares en tiempo facturable. Menudo desperdicio. El Manhattan Club estaba situado en el décimo piso de un edificio comercial ocupado plenamente por última vez a principios de los 50. Avery decía que la estructura era un tuburio pero también señalaba que el club era el refugio más exclusivo de la ciudad para cenar y almorzar. La comida era excelente en un ambiente impecablemente blanco, masculino y lujoso. Almuerzos poderosos para gente poderosa. Banqueros, abogados, ejecutivos, empresarios, unos pocos políticos y algunos aristócratas. Un ascensor chapado en oro subía sin detenerse en los pisos desocupados hasta el elegante décimo piso. El maître saludó al señor Tolleson y le preguntó por sus buenos amigos Oliver Lambert y Nathan Locke. Le dio también el pésame por la pérdida de los señores Kofinsky y Hosh. Avery le dio las gracias y le presentó al miembro más nuevo de la empresa. La mesa predirecta esperaba en un rincón. Un respetuoso negro llamado Ellis trajo las cartas. La empresa no permite que se beba en el almuerzo, dijo Avery mientras abría su carta. Nunca lo hago. Magnífico. ¿Qué tomas? Té con hielo. Té con hielo para él, le dijo Avery al camarero. Y un martini bombay para mí, con hielo y tres aceitunas. Mitch se mordió el labio y sonrió oculto tras la carta. Tenemos demasiadas normas, susurró Avery. Al primer martini le siguió un segundo, pero entonces dejó de beber. Avery eligió la comida para ambos. Algún tipo de pescado asado, el plato del día. Dijo que vigilaba cuidadosamente su peso. También hacía ejercicio todos los días en su propio gimnasio. Invitó a Mitch a que fuera a sudar con él, tal vez después de las oposiciones. Le formuló las preguntas habituales sobre el deporte en la universidad, a las que respondió con las negativas acostumbradas en cuanto a lo destacado de su participación. Mitch le preguntó sobre sus hijos y respondió que vivían con su madre. El pescado estaba crudo y la patata al horno dura. Mientras Mitch picaba y comía lentamente la ensalada, el socio le habló de la mayoría de los comensales presentes. El alcalde estaba sentado a una gran mesa acompañado de unos japoneses. Uno de los banqueros de la empresa estaba en la mesa adjunta. Había también otros abogados y ejecutivos de alto copete que comían con ahínco, trascendencia y autoridad. El ambiente era agobiante. Según Avery, todos y cada uno de los socios del club eran personas importantes, tanto en sus respectivos campos como en la ciudad. Avery se encontraba como pez en el agua. Rechazaron ambos el postre y pidieron café. Avery les explicó mientras encendía un montesino que se esperaba que estuviera en su despacho todos los días a las nueve de la mañana. Las secretarias llegaban a las ocho y media. De nueve a cinco, pero nadie trabajaba ocho horas diarias. Él personalmente estaba en su despacho a las ocho y no solía marcharse antes de las seis de la tarde. Podía facturar doce horas diarias sin excepción, independientemente de las horas que en realidad trabajara. Doce horas diarias, cinco días por semana, a trescientos la hora, por cincuenta semanas, novecientos mil dólares. En tiempo facturable. He ahí su objetivo. El año pasado había facturado setecientos mil, pero había tenido algunos problemas personales. A la empresa no le importaba que Mitch llegara a las seis o a las nueve de la mañana, siempre y cuando el trabajo se realizara. ¿A qué hora se abren las puertas? Preguntó Mitch. Todo el mundo tenía llave, le explicó, y podía ir y venir a su antojo. La seguridad era hermética, pero los guardias estaban acostumbrados a los maniáticos del trabajo. Algunas de las costumbres laborables eran legendarias. Víctor Milligan, en sus años mozos, había trabajado dieciséis horas diarias, siete días por semana, hasta convertirse en socio. A partir de entonces había dejado de trabajar los domingos. Después de un síncope cardíaco, empezó a descansar los sábados. El médico le ordenó que trabajara diez horas diarias, cinco días por semana, y desde entonces no había sido feliz. Marty Kocinski se tuteaba con todos los conserjes. Era de los que empezaban a las nueve porque quería desayunar con sus hijos. Empezaba a las nueve y terminaba medianoche. Nathan Locke afirmaba que no podía trabajar a gusto cuando llegaban las secretarias, y empezaba a las seis. Sería vergonzoso empezar más tarde. He ahí un individuo de sesenta y un años, con diez millones de dólares en su haber, que trabajaba desde las seis de la mañana a las ocho de la tarde, cinco días por semana y mediodía los sábados. La jubilación supondría la muerte para él. Nadie ficha, explicó el socio. Puedes ir y venir a tu antojo, pero asegúrate de que el trabajo esté hecho. Mitch dijo que lo comprendía. Dieciséis horas diarias no sería nada nuevo para él. Avery le felicitó por su nuevo traje. Había una norma oficiosa relacionada con el atuendo y era evidente que Mitch la había comprendido. Tenía un sastre, un viejo coreano en el sur de Memphis, que le recomendaría a Mitch cuando pudiera permitírselo. Mil quinientos dólares un traje. Mitch dijo que esperaría un año o dos. Un abogado de una de las grandes empresas los interrumpió para hablar con Avery. El año anterior había trabajado con Joe Hosh en un mismo caso y le costaba creer que hubiera muerto. Avery le presentó a Mitch. Dijo que había asistido al funeral. Deseaban que se marchara, pero no dejaba de repetir lo mucho que lo sentía. Era evidente que quería conocer los detalles. Avery no se los reveló y acabó por retirarse. A las dos decrecía el ímpetu de los poderosos almuerzos y comenzó a desaparecer la clientela. Avery firmó la cuenta y el med los acompañó a la puerta. El chofer esperaba pacientemente detrás del cochazo. Mitch entró en la parte posterior del vehículo y se acomodó en el mullido asiento de cuero. Contempló los edificios y el tráfico. Miraba los apresurados peatones que circulaban por las calurosas aceras y se preguntó cuántos habrían visto el interior de un cochazo o del Manhattan Club. ¿Cuántos serían ricos dentro de diez años? Sonrió y se sintió satisfecho. Harvard estaba a mil años luz. Harvard sin préstamos estudiantiles. Kentucky se encontraba en otro mundo. Había olvidado su pasado. Había llegado. La decoradora le esperaba en su despacho. Avery se disculpó y le dijo a Mitch que estuviera en su despacho dentro de una hora para empezar a trabajar. La interiorista había traído consigo catálogos llenos de mobiliario de oficina y muestras de todo lo necesario. Mitch solicitó sus sugerencias, la escuchó con todo el interés del que fue capaz y acabó por decirle que eligiera ella misma lo que consideraba más apropiado, puesto que confiaba plenamente en su criterio. A ella le gustaba el escritorio de cerezo macizo, sin cajones, unos hiliores aliformes de cuero aloque y una alfombra oriental carísima. Mitch dijo que le parecía maravilloso. Cuando ella se marchó, Mitch se sentó detrás del viejo escritorio, que tenía muy buen aspecto y le habría sido perfectamente útil a no ser porque se consideraba usado y, por consiguiente, impropio de un nuevo ahogado en Bendini, Lambert y Locke. El despacho era de cinco por cinco metros, con dos ventanas de metro ochenta enfocadas al norte, que daban directamente al segundo piso del viejo edificio contigo. La vista no era espectacular. Con esfuerzo se llegaba a vislumbrar el río en dirección noroeste. Para las desnudas paredes de piedra, la decoradora había elegido algunos cuadros. Mitch decidió que en la pared opuesta al escritorio, detrás de los sillones, colgarían sus diplomas que deberían ser enmarcados. El despacho era grande para un miembro asociado, mucho mayor que los trasteros donde instalaban a los novatos en Nueva York y en Chicago. No estaba mal para un par de años cuando aspiraba a conseguir otro con mejor vista. Y más adelante, uno de los de poder en las esquinas del edificio. La señorita Nina Huff llamó a la puerta y dijo ser la secretaria. Era una mujer robusta de cuarenta y cinco años y bastaba con un vistazo para comprender que siguiera soltera. Sin familia que mantener era evidente que se gastaba el dinero en ropa y maquillaje. En vano. Mitch se preguntó por qué no lo invertiría en un monitor de gimnasia. Le comunicó inmediatamente que llevaba ocho años y medio en la empresa y que sabía cuánto había que saber respecto a gestión administrativa. Si deseaba saber algo, no tenía más que preguntárselo. Mitch se lo agradeció. Había estado trabajando como mecanógrafa y agradecía la oportunidad de volver a desempeñar funciones de secretaria general. Él la sintió como si la comprendiera perfectamente. Ella le preguntó si sabía cómo utilizar el dictáfono. Le respondió afirmativamente. En realidad, le dijo, el año anterior había trabajado para una empresa de 300 empleados en Wall Street donde disponían de la tecnología más avanzada en equipos de oficina. Pero le prometió que si tenía algún problema se lo consultaría. ¿Cuál es el nombre de su esposa? preguntó. ¿Qué importancia puede tener eso? replicó Mitch. Me gustaría saberlo para que cuando llame por teléfono pueda tratarla con toda cortesía y amabilidad. Aby. ¿Cómo le gusta el café? Solo, pero lo mezclaré yo mismo. No me importa preparárselo. Forma parte de mi trabajo. Lo haré yo mismo. Todas las secretarias lo hacen. Si algún día se atreve a tocar mi café, le aseguro que acabará en la sala de correspondencia pegando sellos. Disponemos de una máquina automática de pegar sellos. Lo hacen a mano en Wall Street. En ondecir. Bien, he memorizado el nombre de su esposa y hemos aclarado la cuestión del café, de modo que creo estar lista para empezar. Por la mañana, venga a las ocho y media. Sí, jefe. Cuando se marchó, Mitch sonrió para sí. Era una sabidilla, pero resultaría divertida. Lamar era el próximo de la lista. Llegaría tarde a su cita con Nathan Locke, pero quería detenerse un momento para visitar a su amigo. Le encantaba que sus despachos estuvieran cerca. Le pidió de nuevo disculpas para la cena del jueves. Desde luego, él y Kay y sus hijos estarían allí a las siete para inspeccionar la nueva casa y el mobiliario. Hunter Quinn tenía cinco años. Su hermana Holly tenía siete. Ambos comieron espaguetis con excelentes modales, sentados a una mesa completamente nueva y, como corresponde, hicieron caso omiso de la conversación adulta que tenía lugar a su alrededor. Aby los observaba y soñaba con tener hijos. A Mitch le caían simpáticos, pero no le inspiraban. Estaba ocupado recordando los acontecimientos de la jornada. Las mujeres comieron con rapidez y, a continuación, se levantaron para examinar los muebles y hablar de la remodelación. Los niños se llevaron a Jersey al jardín. Me ha dejado ligeramente sorprendido que te asignaran a Tolleson, dijo Lamar mientras se secaba los labios. ¿Por qué? No creo que haya supervisado nunca a ningún nuevo miembro. ¿Alguna razón en particular? Realmente ninguna. Es un gran tipo, pero poco sociable. Una especie de lobo solitario. Él prefiere trabajar solo. Él y su mujer tienen algunos problemas y se rumorea que se han separado, pero no se lo cuenta nadie. ¿Es un buen abogado? Preguntó Mitch, al tiempo que separaba el plato y tomaba un sorbo de té helado. Sí, muy bueno. Todos son buenos y llegan a socios. Muchos de sus clientes son personas muy ricas, con millones para depositar en lugares libres de impuestos. Se dedica a fundar sociedades limitadas. Muchos de sus proyectos son arriesgados y se le conoce por su tendencia a aventurarse y dejar para más adelante los problemas con hacienda. La mayoría de sus clientes son grandes aventureros. Harás mucha investigación en busca de formas de manipular las leyes tributarias. Será divertido. Ha pasado la mitad del almuerzo sermoneándome sobre la facturación. Es fundamental. Existe una presión constante para incrementar permanentemente la facturación. Lo único que tenemos para vender es nuestro tiempo. Cuando hayas aprobado las oposiciones, Tolleson y Royce McKnight controlarán semanalmente tu facturación. Está todo informatizado y pueden medir tu productividad hasta el último centavo. Esperarán que factures de 30 a 40 horas semanales durante los primeros seis meses. A continuación, 50 durante un par de años. Antes de que consideren la posibilidad de convertirte en socio, tienes que haber llegado a las 60 horas semanales consistentemente a lo largo de varios años. Ningún socio en activo factura menos de 60 horas semanales en general a la tarifa máxima. Son muchas horas. Lo parece, pero es ilusorio. La mayoría de los buenos abogados pueden trabajar de 8 a 9 horas diarias y facturar 12. Lo llaman rellenar. No es demasiado honrado de cara al cliente, pero todo el mundo lo hace. Las grandes empresas han crecido gracias a las cuentas de relleno. Son las reglas del juego. Parece inmoral. También lo es el acoso por parte de los abogados del demandante. No es ético que el defensor de un narcotraficante acepte su dinero cuando existen buenas razones para suponer que no se trata de dinero honrado. Hay muchas cosas inmorales. ¿Qué me dices del médico que recibe a 100 pacientes de la seguridad social en un solo día? Algunas de las personas más inmorales que he conocido han sido mis propios clientes. No es difícil hinchar una cuenta cuando el cliente es un multimillonario que quiere estafar al gobierno y pretende que tú se lo soluciones dentro de la legalidad. Todos lo hacemos. —¿Te lo enseña alguien? —No, lo aprendes sobre la marcha. Empezarás trabajando mucho y a todas horas, pero no podrás hacerlo eternamente. De modo que comenzarás a descubrir atajos. —Créeme, Mitch. Cuando lleves un año con nosotros sabrás cómo trabajar 10 horas y facturar el doble. Es una especie de sexto sentido que adquirimos los abogados. —¿Qué más adquiriré? —Cierta dosis de cinismo —respondió Lamar después de sacudir los cubitos de hielo y reflexionar unos instantes. —La profesión te va amoldando. En la facultad de Derecho tenías una noble idea sobre la función del abogado como paladín de los derechos individuales, defensor de la constitución, protector del oprimido, sostenedor de los principios del cliente. Pero después de seis meses de práctica te das cuenta de que no somos más que mercenarios. Portavoces de alquiler al mejor postor, a disposición de todo el mundo, de cualquier estafador, cualquier tramposo con suficiente dinero para pagar nuestras desorbitadas tarifas. Nada te conmueve. Se supone que la nuestra es una profesión honorable, pero conocerás a tantos abogados corruptos que llegarás a sentir deseos de abandonarla para buscar un trabajo honrado. —Sí, Mitch, te convertirás en un cínico, y es realmente triste. —No deberías contármelo en esta etapa de mi carrera. El dinero lo compensa. —Es asombroso la inmundicia que puedes llegar a soportar por doscientos mil al año. —¿Inmundicia? Suena muy fuerte. —Lo siento, no es tan terrible. Mi perspectiva sobre la vida cambió radicalmente el jueves pasado. —¿Quieres ver la casa? Es maravillosa. Tal vez en otro momento, Mitch. Ahora limitémonos a charlar. 6. A las cinco de la madrugada sonó el despertador sobre la nueva mesilla de noche junto a la nueva lámpara y una mano lo paró inmediatamente. Mitch anduvo a tientas por la casa a oscuras y encontró a Jersey junto a la puerta trasera. Le abrió para que saliera al jardín y se dirigió a la ducha. Al cabo de veinte minutos vio a su esposa bajo las sábanas y le dio un beso de despedida. Ella no reaccionó. Sin ningún tráfico en las calles tardó solo diez minutos en llegar al despacho. Había decidido que empezaría a trabajar a las cinco y media, a no ser que alguien se le adelantara, en cuyo caso comenzaría a las cinco, a las cuatro y media, a la hora necesaria para ser el primero. Dormir era un engorro. Sería el primer abogado en llegar al edificio Bandini aquel día y todos los días hasta convertirse en socio. Si los demás tardaban diez años, él lo lograría en siete. Había decidido que sería el socio más joven en la historia de la empresa. El aparcamiento vacío adjunto al edificio Bandini estaba rodeado por una verja metálica de tres metros y con un vigilante junto al portalón. En su interior había un espacio en el que se había pintado su nombre entre líneas amarillas. Paró junto al portalón y esperó. El guarda uniformado surgió de la oscuridad y se acercó a la ventanilla del conductor. Mitch pulsó un botón, abrió la ventanilla y demostró un documento plastificado con su fotografía. Usted debe ser el nuevo empleado, dijo el vigilante con el documento en la mano. Sí, Mitch McDeal. Sé leer. Debí haberlo adivinado por el coche. ¿Cómo se llama? Preguntó Mitch. Dutch Hendricks. Trabajé treinta años para el departamento de policía de Memphis. Encantado de conocerle, Dutch. Sí, lo mismo digo. ¿No es muy temprano para empezar a trabajar? No. Creí que ya habría llegado todo el mundo, sonrió Mitch al tiempo que recuperaba su documento de identidad. Es usted el primero, respondió Dutch, forzando una sonrisa. El señor Locke no tardará en llegar. Se abrió el portalón y Dutch le indicó que pasara. Vio su nombre pintado en blanco sobre el asfalto y aparcó el impecable BMW. En la tercera fila, a partir del edificio, sin ningún otro coche a la vista. Cogió el maletín vacío de piel de anguila morada del asiento posterior y cerró suavemente la puerta. Otro vigilante esperaba junto a la puerta trasera del edificio. Mitch se presentó y vio que se abría la puerta. Consultó su reloj, la cinco y media en punto. Se sintió aliviado al comprobar que era lo suficientemente temprano. El resto de la empresa todavía dormía. Encendió la luz de su despacho y dejó el maletín sobre el escritorio provisional. A continuación echó a caminar por el pasillo encendiendo las luces a su paso en dirección a la sala de café. La cafetera era de tamaño industrial con distintos niveles, calentadores y espitas sin ninguna instrucción aparente en cuanto a su funcionamiento. La examinó unos instantes mientras colocaba el café en el filtro. Llenó de agua uno de los compartimientos superiores y sonrió cuando empezó a aparecer el café por el orificio previsible. En un rincón de su despacho había tres cajas de cartón llenas de libros, carpetas, cuadernos y apuntes acumulados durante los tres años anteriores. Colocó una de ellas sobre el escritorio y comenzó a vaciar su contenido. Clasificó el material y formó nítidos montoncitos sobre la mesa. Después de la segunda taza de café encontró el material de revisión para las oposiciones en la tercera caja. Se dirigió a la ventana y abrió las persianas. Era todavía de noche. No se dio cuenta de la aparición repentina de un personaje en el umbral de la puerta. Buenos días. Mitch volvió la cabeza y se le quedó mirando con la boca abierta. Me has asustado, dijo dando un suspiro. Lo siento, soy Nathan Locke. Creo que no nos conocemos. Soy Mitch McDeer, el nuevo. Se dieron la mano. Lo sé, lamento no haberte conocido antes. Estaba ocupado durante tus anteriores visitas. Creo que te vi el lunes en los funerales. Mitch asintió, plenamente convencido de no haber estado nunca a menos de cien metros de Nathan Locke. Lo recordaría. Eran sus ojos, unos ojos negros y fríos, rodeado de numerosas patas de gallo negras. Unos enormes ojos, inolvidables. Tenía el cabello blanco, escaso en la parte superior, abundante alrededor de las orejas, y su blancura contrastaba fuertemente con el resto del rostro. Cuando hablaba, entornaba los ojos y sus pupilas negras despedían un brillo feroz. Unos ojos siniestros, llenos de sabiduría. Tal vez, respondió Mitch, cautivado por el rostro más macabro que había visto en su vida. Tal vez. Veo que eres madrugador. Sí, señor. Bien, encantado de tenerte entre nosotros. Nathan Locke se retiró de la puerta y desapareció. Mitch echó una ajeada al pasillo y cerró la puerta. No le sorprendió que le tuvieran en el cuarto piso, alejado de todos los demás. Ahora comprendía por qué no se le habían presentado antes de firmar el contrato. Puede que hubiera tenido que pensárselo dos veces. Probablemente lo ocultaban de todos los reclutas potenciales. Tenía, sin lugar a dudas, el aspecto más siniestro y macabro que Mitch jamás había experimentado. Eran los ojos, se dijo a sí mismo, al tiempo que descansaba a los pies sobre el escritorio y tomaba un sorbo de café. Los ojos. Como Mitch suponía, Nina trajo comida cuando llegó al trabajo a las ocho y media. Le ofreció un buñuelo y él cogió dos. Le preguntó si deseaba que trajera comida todas las mañanas y Mitch respondió que le encantaría. ¿Qué es eso? Preguntó señalando los montones de fichas y notas sobre el escritorio. Es nuestro proyecto para hoy. Es preciso organizarlo todo. ¿Nada que dictar? Todavía no. Tengo una reunión con Avery dentro de unos minutos. Necesito que esto esté archivado de algún modo coherente. ¡Qué emocionante! exclamó la secretaria mientras se dirigía a la sala de café. Avery Tolleson esperaba a Mitch con una gruesa carpeta que le entregó a su llegada. Esta es la documentación de Caps, o parte de ella. El nombre de nuestros clientes es Sonny Caps. Ahora vive en Houston, pero se crió en Arkansas. Tiene un capital de unos 30 millones y controla hasta el último centavo. Cuando murió su padre, le dejó una vieja línea de barcazas y la ha convertido en el mayor servicio de remolque del río Mississippi. Ahora tiene buques o embarcaciones, como él las denomina, en todos los confines del mundo. Nosotros nos ocupamos del 80% de su trabajo jurídico, todo a excepción de las litigaciones. Ahora quiere fundar otra sociedad anónima para comprar una nueva flota de petroleros, que pertenece a la familia de algún chino que murió en Hong Kong. Caps suele ser el socio general, junto a un total de hasta 25 socios limitados, a fin de compartir los riesgos y aprovechar sus recursos. Esta operación es de unos 65 millones de dólares. He fundado varias sociedades anónimas para él y todas son distintas, ineludiblemente complejas. Además, es muy difícil tratar con él. Es un perfeccionista y cree que sabe más que yo. Tú no hablarás con él. En realidad, yo soy el único que habla con él. Aquí está parte de la documentación de la última sociedad que fundé para él. Contiene, entre otras cosas, un programa, un contrato social, propuestas, declaraciones y el propio contrato de la sociedad anónima. Léelo detenidamente. A continuación, quiero que prepares el borrador de un contrato para el próximo proyecto. De pronto aumentó el volumen de trabajo. Tal vez a las cinco y media no era lo suficientemente temprano. Según Caps, prosiguió el socio, disponemos de unos 40 días, de modo que ya vamos retrasados. Marty Kocinski colaboraba en este caso y tan pronto como haya revisado sus documentos te lo entregaré. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la antigüedad de la investigación? En su mayor parte es todavía vigente, pero tendrás que actualizarla. Caps ganó más de 9 millones el año pasado y apenas pagó impuesto alguno. No cree en la tributación y me hace personalmente responsable de cada centavo que cotiza. Por supuesto es todo perfectamente legal, pero insisto en que este trabajo le somete a uno a mucha presión. Están en juego millones de dólares en inversiones y descuentos tributarios. El proyecto será objeto de estudio minucioso por parte de los gobiernos de tres países como mínimo. Por consiguiente, ten mucho cuidado. ¿Cuántas horas al día debo dedicarle? Preguntó Mitch mientras ojeaba los documentos. Todas las posibles. Sé que las oposiciones a colegiados son importantes, pero también lo es Sonic Apps. El año pasado nos pagó casi medio millón de dólares en minutas. Me ocuparé de ello. Sé que lo harás. Como te dije, tu tarifa es de 100 dólares por hora. Hoy Nina revisará contigo el control horario. Recuérdalo, no olvides la facturación. ¿Cómo podría olvidarlo? Oliver Lambert y Nathan Locke estaban frente a la puerta metálica del quinto piso, mirando a la cámara reinstalada sobre la misma. Sonó un golpe seco y se abrió la puerta. Un guardia le saludó inclinando la cabeza. The Basser esperaba en su despacho. Buenos días, Olly, dijo sin levantar la voz, haciendo caso omiso de su acompañante. ¿Qué hay de nuevo? Preguntó Locke en dirección a The Basser sin dirigirle la mirada. ¿En qué sentido? Dijo tranquilamente The Basser. Chicago. Están muy preocupados, Nat. A pesar de lo que tú crees, no les gusta ensuciarse las manos. Y francamente, no comprende por qué deben hacerlo. ¿Qué quieres decir? Hacen algunas preguntas muy difíciles de responder. Por ejemplo, ¿qué nos impide controlar a nuestra propia gente? ¿Y qué les has dicho? Que todo marcha a pedir de boca, de maravilla. La gran empresa Vendini es sólida, las fugas han sido reparadas. La empresa funciona con normalidad, sin problema alguno. ¿Cuál es el alcance de los perjuicios causados? Preguntó Oliver Lámbar. No estamos seguros. Nunca lo estaremos, pero creo que llegaron a hablar. No cabe duda de que habían decidido hacerlo, pero me parece que no lo lograron. Según una fuente bastante fiable, unos agentes del FBI se desplazaban a la isla el día del accidente, lo que nos hace suponer que habían organizado un encuentro para contar todo lo que sabían. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Locke. Por Dios, Nat, tenemos nuestras fuentes. Además, nuestra gente estaba por toda la isla. Trabajamos bien, tú lo sabes. Evidentemente. ¿Hubo problemas? No, no, todo fue muy profesional. ¿Alguna intromisión por parte de los indígenas? Nos hemos asegurado de que parezca normal, Oli. ¿Qué me dices de las autoridades de la isla? ¿Qué autoridades? Es una isla diminuta y pacífica, Oli. El año pasado tuvieron un asesinato y cuatro accidentes de inmersión. En lo que a ellos concierne, no es más que un nuevo accidente. Tres ahogados accidentales. ¿Qué me dices del FBI? Preguntó Locke. No lo sé. Creí que disponías de una fuente de información. Así es, pero no logramos encontrarlo. De ayer no tenemos noticias suyas. Nuestro personal sigue en la isla y no se ha percatado de nada inusual. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse allí? Un par de semanas. ¿Qué ocurrirá si el FBI hace acto de presencia? Los vigilamos muy de cerca. Los veremos cuando se apeen del avión. Los seguiremos a sus habitaciones en el hotel. Puede que incluso intervengamos sus teléfonos. Sabremos lo que comen para desayunar y de lo que hablan. Utilizaremos dos o tres individuos para cada uno de los suyos, y los controlaremos incluso cuando vayan al lavabo. No hay nada que puedan descubrir, Nat. Ya te he dicho que ha sido un trabajo limpio muy profesional. No hay pruebas. Relájate. Esto me da náuseas de Basher, dijo Lámbara. ¿Crees que a mí me gusta, Oli? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quedarnos sentados y dejar que hablen? Por Dios, Oli, todos somos humanos. Yo no quería hacerlo, pero Lazarov insistió. Si quieres discutir con él, hazlo. Descubrirán tu cadáver flotando en algún lugar. Esos muchachos habían elegido el camino equivocado. Debían haber mantenido la boca cerrada, limitarse a conducir sus lujosos cochecitos e interpretar el papel de grandes abogados, pero les dio por la mojigatería. Nathan Luke encendió un cigarrillo y soltó una espesa nube de humo en dirección a de Basher. Los tres permanecieron sentados en silencio durante unos instantes mientras el humo se esparcía por el escritorio. Miró fijamente a ojos negros, pero no dijo nada. ¿Por qué querías vernos? Preguntó Oliver Lambert después de ponerse de pie mirando a la pared en blanco junto a la puerta. Chicago quiere intervenir los teléfonos privados de todos los no socios, respondió de Basher con un profundo suspiro. Te lo advertí, le dijo Lambert a Locke. No ha sido idea mía, pero ellos insisten. Están muy inquietos y desean tomar ciertas precauciones adicionales. No podéis reprochárselo. ¿No crees que esto es ir demasiado lejos? Preguntó Lambert. Por supuesto, es totalmente innecesario, pero Chicago no lo cree así. ¿Cuándo? Preguntó Locke. Dentro de una semana más o menos. Tardaremos unos días. ¿Todos? Sí, eso es lo que dicen. Incluso Magdir. Sí, incluso Magdir. Creo que Tarrans volverá a intentarlo y puede que en esta ocasión empiece por abajo. Le he conocido esta mañana, dijo Locke. Estaba aquí antes que yo. A las cinco y treinta y dos, agregó de Basher. Los papeles de la facultad se trasladaron al suelo y los de la ficha de caps ordenado sobre la mesa. Nina trajo un bocadillo de ensalada de pollo a su regreso del almuerzo y Mitch se lo comió mientras leía, al tiempo que la secretaria archivaba los documentos desparramados por el suelo. Poco después de la una, llegó Wally Hudson o J. Walter Hudson. Wilson, según se leían los membretes de la empresa, para empezar la preparación de las oposiciones. Su especialidad eran los contratos. Llevaba cinco años en la empresa y era el único oriundo de Virginia, lo cual le extrañaba porque, según él, la facultad de Derecho de Virginia era la mejor del país. A lo largo de los dos últimos años había elaborado un programa de revisión de la sección de contratos para las oposiciones. Estaba ansioso por ponerlo a prueba y McDeer era su primera víctima. Entregó a Mitch un grueso cuaderno de tres anillas, por lo menos de ocho centímetros de espesor y que pesaba tanto como la carpeta de caps. El examen duraba cuatro días y constaba de tres partes, explicó Wally. El primer día se realizaba una prueba ética de elección múltiple de cuatro horas de duración. Gil Baum, uno de los socios, era el experto residente en ética y se ocuparía de supervisar aquella parte de la revisión. El segundo día tendría lugar una prueba de ocho horas, conocida simplemente con el nombre de multiestado. Cubría la mayoría de las áreas del código comunes a todos los estados. Las preguntas eran también de elección múltiple y eminentemente falaces. A continuación venía lo duro. En los días tercero y cuarto se realizaban pruebas de ocho horas cada día en las que se cubrían reglamentos concretos. Contratos, códigos comercial unificado, transacción de fincas, agravios, relaciones domésticas, testamentos, bienes y propiedades, tributación, compensación laboral, código constitucional, procedimiento jurídico, federal, código penal, corporaciones, sociedades, seguros y relaciones comerciales. Todas las respuestas se efectuarían en forma de ensayo y las preguntas harían hincapié en la ley de Tennessee. La empresa disponía de un programa de revisión para cada una de las quince secciones. —¿Quince como este? —preguntó Mitch levantando el cuaderno. —Sí, somos muy minuciosos —sonrió Wally. —Ningún miembro de esta empresa ha suspendido jamás. Lo sé, lo sé, no seré el primero. —Tú y yo nos reuniremos por lo menos una vez por semana durante las próximas seis semanas para repasar el material. Cada sesión durará unas dos horas, de modo que organízate en consecuencia. Sugiero que nos veamos los miércoles a las tres. —¿De la mañana o de la tarde? —De la tarde. —De acuerdo. Como bien sabes, los contratos y el código comercial unificado van muy unidos, de modo que he incorporado el código en este material. Nos ocuparemos de ambos, pero necesitaremos más tiempo. Las oposiciones suelen estar cargadas de transacciones comerciales. Estos problemas son muy indicados para escribir ensayos y, por consiguiente, este cuaderno es muy importante. En el mismo he incluido auténticas preguntas de exámenes anteriores junto a respuestas ideales. Su lectura te resultará fascinante. Me muero de impaciencia. Estudia las ochenta primeras páginas para la próxima semana. En ellas encontrarás preguntas para escribir algunos ensayos. ¿Como tarea? —Por supuesto. Lo puntuaré la próxima semana. Es importante practicar las preguntas cada semana. —Esto podría ser peor que la facultad. Es mucho más importante. Nos lo tomamos muy en serio. Tenemos una junta que controla tu progreso desde ahora hasta que hagas el examen. Te vigilaremos muy de cerca. —¿Quién forma parte de la junta? —Yo, Avery Tolleson, Royce McKnight, Randall Dunbar y Kendall Mannhan. Nos reuniremos todos los viernes para evaluar tus progresos. Wally sacó un cuaderno más pequeño, tamaño cuartilla, y lo dejó sobre la mesa. —He ahí tu diario. En él debe quedar constancia de tus horas de estudio para el examen y de los temas estudiados. Lo recogeré todos los viernes por la mañana antes de la reunión de la junta. —¿Alguna pregunta? —No se me ocurre ninguna —respondió Mitch al tiempo que colocaba el cuaderno sobre la carpeta de caps. —Bien, nos veremos el miércoles a las tres. Menos de diez segundos después de que se marchara, entró Randall Dunbar en el despacho con un grueso cuaderno curiosamente parecido al que le había entregado Wally. A decir verdad era idéntico, aunque no tan grueso. Dunbar era el jefe de la sección de transacciones inmobiliarias y se había ocupado de la compra de la casa de McDeer en el mes de mayo. Entregó a Mitch el cuaderno titulado Código de transacción de fincas y le explicó que su especialidad era la parte más fundamental del examen. Según él, todo acababa en una cuestión de propiedad. Él mismo había preparado cuidadosamente el material a lo largo de los diez últimos años y confesó que había pensado a menudo en publicarlo como texto fundamental sobre los derechos de la propiedad y financiación de la tierra. Necesitaría por lo menos una hora semanal, preferiblemente el martes por la tarde. Habló durante una hora de lo diferente que era el examen hacía treinta años cuando él lo había hecho. Kendall Mahan agregó una nueva peculiaridad. Quería que se reunieran los sábados por la mañana, temprano a eso de las siete y media. Estupendo, dijo Mitch mientras colocaba el cuaderno junto a los demás. Este trataba de derecho constitucional, tema favorito de Kendall, a pesar de que, según él, casi nunca lo usaba. Era la sección más importante del examen por lo menos hace cinco años cuando él lo hizo. Había publicado un artículo sobre los derechos de la primera enmienda en la Columbia Law Review durante su último curso en la facultad. En el cuaderno había una copia del mismo por si Mitch le interesaba leerlo. Prometió que lo haría casi inmediatamente. La procesión continuó a lo largo de la tarde hasta que hubo desfilado la mitad del personal de la empresa con cuadernos, tareas y el compromiso de reunirse una vez por semana. Por lo menos media docena le recordaron que ningún miembro de la empresa había suspendido jamás el examen. Cuando su secretaria se despidió a las cinco de la tarde, el pequeño escritorio estaba cubierto de suficiente material de estudio para las oposiciones como para paralizar un buffet de diez funcionarios. Incapaz de decir palabra, se limitó a sonreírle y volvió a concentrarse en la versión de Wall-E de la reglamentación de los contratos. Al cabo de una hora pensó en comer. A continuación, por primera vez en doce horas, se acordó de Avey y la llamó por teléfono. Todavía tardaré en llegar a casa, le dijo. Estoy preparando la cena, déjala en el horno, dijo con cierta brusquedad. ¿A qué hora regresarás? preguntó después de una pausa, enunciando con lentitud y precisión. Dentro de unas horas. ¿Unas horas? Llevas ahí casi todo el día. Cierto, y todavía me queda mucho por hacer. Pero hoy es tu primer día. No me creería si te lo contara. ¿Estás bien? Muy bien. Te veré más tarde. El motor de arranque despertó a Dutch Hendrick, que se incorporó de un brinco. Abrió el portalón y esperó junto al mismo, mientras el coche abandonaba el aparcamiento. Buenas noches, Dutch, dijo Mitch. ¿Todavía por aquí? Sí, he tenido un día muy ocupado. Dutch iluminó el reloj con su linterna para consultar la hora. Las once y media. Tenga cuidado, dijo. Desde luego. Hasta dentro de unas horas. El BMW salió a Front Street y aceleró para perderse en la oscuridad de la noche. Dentro de unas horas, pensó Dutch. Los novatos eran verdaderamente asombrosos. De dieciocho a veinte horas al día, seis días por semana, a veces siete. Todos se proponían ser el mejor abogado del mundo y ganar un millón de dólares en un santiamén. A veces trabajaban día y noche y dormían en el despacho. Había visto de todo. Pero no eran capaces de resistirlo. El cuerpo humano no estaba hecho para tanto abuso. Al cabo de seis meses, perdían vitalidad. Reducían la jornada laboral a quince horas diarias, seis días por semana. Más adelante, cinco y medio. Después, doce horas diarias. Nadie podía trabajar cien horas semanales durante más de seis meses. Siete. Una secretaria hurgaba en un ofichero en busca de algo que Avery necesitaba inmediatamente. La otra secretaria estaba frente al escritorio, cuaderno en mano, escribiendo las instrucciones que de vez en cuando le dictaba, cuando dejaba de chillar por teléfono para escuchar a su interlocutor. Tres pilotos rojos se encendían intermitentemente en el teléfono. Cuando él hablaba por teléfono, las secretarias intercambiaban rápidos comentarios entre sí. Mitch entró cautelosamente en el despacho y se detuvo junto a la puerta. ¡Silencio! chilló Avery a las secretarias. La que hurgaba en el fichero cerró de golpe un cajón para dirigirse al fichero contiguo y abrir el cajón inferior. Avery chascó los dedos en dirección a la segunda y le señaló el calendario que tenía sobre la mesa. Colgó el teléfono sin despedirse. ¿Qué hay en la agenda para hoy? Preguntó mientras sacaba una ficha de su carpeta. A las 10 reunión en la delegación de Hacienda. A la 1 reunión con Nathan Locke sobre el sumario Espinosa. A las 3 y media reunión de socios. Mañana está comprometido todo el día en los tribunales de Hacienda y debe preparar hoy todo lo necesario. Magnífico. Anúlelo todo. Verifique los vuelos de Houston el sábado por la tarde para regresar el lunes por la mañana temprano. Sí señor. Mitch, ¿dónde está la ficha de caps? En mi despacho. ¿Qué has hecho? Lo he leído casi todo. Hay que acelerar el proceso. Acabo de hablar con Sonic Apps por teléfono. Quiere que nos reunamos el sábado por la tarde en Houston y que le presente un borrador aproximado del contrato de Sociedad Anónima. Mitch experimentó un tirón de angustia en su estómago vacío. Si no le traicionaba la memoria, el contrato constaba de unas 140 y tantas páginas. Solo un borrador aproximado, dijo Avery mientras señalaba a una de las secretarias. No hay ningún problema, respondió Mitch con toda la seguridad de la que fue capaz. Puede que no sea perfecto, pero redactaré el borrador. Lo necesito para el mediodía del sábado todo lo perfecto que sea posible. Ordenaré a una de mis secretarias que le muestre a Nina dónde están los formularios de contrato en el banco de memoria. Así no habrá que dictar ni mecanografiar tanto. Sé que no es justo, pero no hay nada justo relacionado con Sonic Apps. Es muy exigente. Me hay dicho que hay que cerrar el trato en 20 días o de lo contrario quedará anulado. Todo depende de nosotros. Lo tendré listo. Magnífico. Reunámonos a las 8 de la mañana para ver dónde estamos. Avery pulsó uno de los intermitentes y comenzó a discutir por teléfono. Mitch regresó a su despacho y buscó la ficha de CAPS bajo los 15 cuadernos. Nina asomó la cabeza por la puerta. Oliver Lambert desea verle. ¿Cuándo? Preguntó Mitch. Lo antes posible. ¿No puede esperar? Mitch consultó su reloj. Llevaba tres horas en el despacho y ya había dado la jornada laboral por concluida. Creo que no. El señor Lambert no está acostumbrado a esperar a nadie. Comprendo. Será mejor que vaya. ¿Qué quiere? Su secretaria no me lo ha dicho. Se puso la chaqueta, se ajustó la corbata y salió corriendo hacia el cuarto piso donde la secretaria de Lambert le estaba esperando. Se presentó y le dijo que llevaba 31 años en la empresa. En realidad, ella había sido la segunda secretaria contratada por el señor Anthony Bendini desde que se instaló en Memphis. Su nombre era Ida Renfrock, pero todo el mundo la llamaba señora Ida. Después de acompañarlo al amplio despacho, cerró la puerta. Oliver Lambert estaba de pie detrás de su escritorio y se quitó las gafas. Le brindó una cálida sonrisa y dejó la pipa sobre un soporte de bronce. Buenos días, Mitch, dijo en un tono suave, como si el tiempo no importara. Sentémonos aquí, agregó señalando al sofá. ¿Te apetece un café? Preguntó el señor Lambert. No, gracias. Mitch se sentó en el sofá y el socio lo hizo en un sillón a medio metro de distancia y un metro por encima de su altura. Mitch se desabrochó la chaqueta y procuró relajarse. Se cruzó de piernas y admiró su nuevo par de cold hands. Doscientos pavos. Una hora de trabajo para un miembro asociado en aquella fábrica de dinero. Intentó relajarse, pero había percibido el pánico en la voz de Avery y la desesperación en la mirada cuando hablaba por teléfono con aquel individuo llamado Caps. Aquel era su segundo día de trabajo y tenía jaqueca y le dolía el estómago. El señor Lambert le sonrió desde las alturas con la sincera amabilidad propia de un abuelo. Había llegado el momento de recibir algún tipo de sermón. Vestía una impecable camisa blanca de algodón con una pequeña pajarita de seda oscura que le otorgaba un aspecto de suma inteligencia y sabiduría. Como de costumbre estaba más moreno de lo normal en pleno verano de Memphis. Sus dientes brillaban como perlas un figurín de sesenta años. —Sólo un par de cosas, Mitch —dijo—. Tengo entendido que estás bastante ocupado. —Sí, bastante. El pánico forma parte de la vida en los bufetes importantes y los clientes como Sonic Caps pueden causar úlceras. Nuestros clientes son nuestros únicos bienes y nos matamos por complacerlos. Mitch sonrió y simultáneamente arrugó el entrecejo. —Sólo un par de cosas, Mitch. En primer lugar, mi esposa y yo deseamos que cenéis con nosotros el sábado. Salimos a cenar a menudo y nos gusta hacerlo con nuestros amigos. Me gusta bastante cocinar y aprecio la buena comida y el buen vino. Generalmente reservamos una gran mesa en uno de nuestros restaurantes predilectos de la ciudad, invitamos a nuestros amigos y pasamos la velada degustando un banquete de nueve platos y catando vinos pocos comunes. ¿Estáis libres tú y Aby este sábado? Por supuesto. Kendall Mahan, Wally Hudson, Lamar Queen y sus respectivas esposas estarán también con nosotros. Será un gran placer. Me alegro. Justine's es mi lugar predilecto en Memphis. Es un antiguo restaurante francés con una cocina exquisita y una impresionante lista de vinos. ¿Te parece bien a las siete? Aquí estaremos. En segundo lugar, hay algo que debemos hablar. Estoy seguro de que eres consciente de ello, pero merece la pena mencionarlo. Para nosotros es muy importante. Sé que en Harvard te enseñaron que existe una relación confidencial entre tú como abogado y tu cliente. Se trata de una relación privilegiada y nadie puede obligarte a revelar nada que te confíe un cliente. Es estrictamente confidencial. Violaríamos nuestra ética si divulgáramos los asuntos de nuestros clientes. Esto es aplicable a todo abogado, pero en esta empresa nos tomamos dicha relación profesional muy en serio. No hablamos con nadie de los asuntos de los clientes, ni con otros abogados, ni con nuestras esposas. A veces, ni siquiera entre nosotros. Como norma, no hablamos en casa y nuestras esposas han aprendido a no formular preguntas. Cuanto menos hables, mejor será tu situación. El señor Bendini era un gran devoto del sigilo y aprendimos debidamente su lección. Ningún miembro de esta empresa menciona siquiera el nombre de un cliente fuera de las paredes de este edificio. Tanta es la importancia que esto tiene para nosotros. ¿Dónde pretendía ir a parar? Se preguntó Mitch. Cualquier estudiante de segundo curso podía haber hecho un discurso semejante. Lo comprendo perfectamente, señor, y no tiene que preocuparse por mí. Irse de la lengua equivale a perder pleitos. Era el lema del señor Bendini que aplicaba todas las cosas. Nosotros no hablamos de los asuntos de nuestros clientes absolutamente con nadie, incluidas nuestras respectivas esposas. Somos muy discretos, muy reservados, y deseamos seguir siéndolo. Conocerás a otros abogados en la ciudad y, tarde o temprano, te formularán preguntas sobre la empresa o acerca de un cliente. Nosotros no hablamos. ¿Comprendido, Mitch? Por supuesto, señor Lambert. ¡Magnífico! Nos sentimos muy orgullosos de ti, Mitch. Serás un gran abogado y, además, muy rico. Nos veremos el sábado. La señora Aida tenía un recado para Mitch. El señor Tolleson deseaba verle inmediatamente. Le dio las gracias, bajó corriendo la escalera y avanzó por el pasillo sin detenerse en su despacho hasta llegar al grande de la esquina. Había ahora tres secretarias que susurraban y se daban palmadas entre sí mientras su jefe vociferaba por teléfono. Mitch descubrió una silla en lugar seguro junto a la puerta y se dedicó a contemplar el circo. Las mujeres manipulaban carpetas y cuadernos sin dejar de rafunfuñar entre sí en algún idioma incomprensible. De vez en cuando Avery chescaba los dedos, señalaba algún lugar y ellas brincaban como conejos asustados. Al cabo de unos instantes colgó el teléfono, de nuevo sin despedirse, y miró fijamente a Mitch. Sonny Caps otra vez. Los chinos quieren 75 millones y él se ha comprometido a dárselos. La sociedad constará de 41 socios en lugar de 25. Disponemos de 20 días o se anulará el trato. Dos de las secretarias se acercaron a Mitch y le entregaron unas gruesas carpetas extensibles. Podrás hacerlo, preguntó Avery casi en tono de burla. Las miradas de las secretarias convergieron en Mitch. Por supuesto, respondió mientras se dirigía hacia la puerta con las carpetas en los brazos. Eso es todo. Es suficiente. Quiero que de ahora hasta el sábado no trabajes en otra cosa, comprendido. Sí, jefe. En su despacho recogió todo el material de revisión para las oposiciones, los 15 cuadernos, y los amontonó en un rincón. Distribuyó cuidadosamente el contenido de la carpeta de Caps sobre la mesa, respiró hondo y comenzó a leer. Alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Nina asomó la cabeza. Lamento comunicárselo, pero ha llegado su nuevo mobiliario. Se frotó las sienes y refunfuñó algo incoherente. Tal vez pueda trabajar en la biblioteca durante un par de horas. Tal vez. Guardaron de nuevo el contenido de la carpeta de Caps y sacaron los 15 cuadernos al pasillo, donde esperaban dos robustos negros con un montón de voluminosas cajas de cartón y una alfombra oriental. Nina le acompañó a la biblioteca del segundo piso. Se supone que debo reunirme con la Mark Quinn a las dos para estudiar para las oposiciones. Llámele y anule la cita. Dígale que se lo explicaré más tarde. Tiene otra reunión a las dos con Hillbaum, dijo la secretaria. Anúlela también. Se trata de un socio. Anúlela. Le veré más tarde. No es sensato. Haga lo que le digo. Usted manda. Gracias. La mujer que colocaba el papel pintado era baja, musculosa y de edad avanzada, pero acostumbrada al trabajo duro y muy experimentada en su profesión. Le explicó a Ivy que, desde hacía casi 40 años, colgaba papel pintado de la mejor calidad en las casas más elegantes de Memphis. Hablaba incesantemente, pero sin malgastar un solo movimiento. Cortaba con precisión, como un cirujano, y a continuación aplicaba la cola como un artista. Mientras esperaba que se secara, sacó una cinta métrica de la bolsa de su cinturón y midió el rincón restante del comedor. Susurró algunos números que a Ivy fue incapaz de descifrar. Entonces calibró la altura y anchura de varios lugares y lo grabó en la memoria. Se subió a la escalera e indicó a Ivy que le entregaron un rollo de papel. Se ajustó a la perfección. Lo apretó firmemente contra la pared y comentó por enésima vez lo bonito y caro que era, así como lo mucho que duraría y que conservaría su buen aspecto. También le gustaba el color. Hacía juego a la perfección con las cortinas y la alfombra. Ivy estaba más que harta de darle las gracias. Asintió y consultó su reloj. Era hora de empezar a preparar la cena. Cuando acabó de empapelar la pared, Ivy le comunicó que ya bastaba por hoy y le pidió que volviera a las nueve de la mañana del día siguiente. La señora le respondió que desde luego y empezó a limpiar la porquería que había hecho. Cobraba doce horas por hora al contado y estaba dispuesta casi a todo. Ivy admiró la sala. Al día siguiente quedaría terminada y habría acabado el empapelado, a excepción de los dos cuartos de baño y la sala de reposo. La pintura estaba programada para la semana siguiente. La cola del papel, el barniz fresco en la repisa y el olor a nuevo del mobiliario se combinaban en un aroma fresco y maravilloso, como el de una casa nueva. Ivy se despidió de la empapeladora y se retiró al dormitorio. Allí se desnudó y se tumbó sobre la cama. Llamó por teléfono a su marido, pero Nina le comunicó que estaba en una reunión y que todavía tardaría un poco. La secretaria dijo que él la llamaría. Ivy estiró sus largas y doloridas piernas y se frotó los hombros. Las aspas del ventilador giraban lentamente suspendidas del techo. En algún momento Mitch regresaría a casa. Durante algún tiempo trabajaría cien horas semanales que más adelante reduciría a ochenta. Podía esperar. Se despertó al cabo de una hora y se incorporó de un brinco. Eran casi las seis. Ternera picata, ternera picata. Se puso un pantalón corto, color kaki y un jersey blanco de cuello alto. Corrió a la cocina, que estaba terminada, a excepción de una mano de pintura y unas cortinas que se instalarían la semana próxima. Encontró la receta en un libro de cocina italiana y dispuso minuciosamente los ingredientes sobre la mesa. Habían comido poca carne en la universidad, a excepción de alguna hamburguesa, de vez en cuando. Cuando ella cocinaba era siempre a base de polio. También se había hartado de bocadillos y perros calientes. Pero ahora, con su inesperada riqueza, había llegado el momento de aprender a cocinar. Durante la primera semana había preparado algo distinto cada noche y se lo habían comido cuando Mitch llegaba a casa. Programaba las comidas, estudiaba libros de cocina y experimentaba con salsas. Por alguna razón desconocida a su marido le gustaba la comida italiana y después de probar y perfeccionar los espaguetis y el cerdo capiellini, le tocaba ahora el turno a la ternera picata. Después de macerar las lonjas de ternera con una pequeña maza, hasta que fueron lo suficientemente delgadas, las pasó por harina, sal y pimienta. Puso una olla al fuego para hervir los linguines. Se sirvió una copa de chablis y conectó la radio. Había llamado dos veces al despacho desde la hora del almuerzo y Mitch no había tenido tiempo de devolverle las llamadas. Pensó en llamarle de nuevo, pero decidió no hacerlo. Ahora le tocaba a él. La cena estaría lista y comerían cuando regresara. Salteó las lonjas durante tres minutos con el aceite muy caliente para dejar la ternera en su punto. La retiró del fuego, limpió la sartén y agregó vino y zumo de limón a la misma, hasta que el líquido empezó a hervir. No dejó de removerlo hasta que adquirió una consistencia espesa. Entonces volvió de nuevo las lonjas a la sartén y agregó setas, alcachofas y mantequilla. La cubrió y dejó que cociera a fuego lento. Frió tocino, tomate partido, hirvió los linguines y agregó otro vaso de vino. A las siete la cena estaba lista. Ensalada de tocino y tomate con tubetini, picata de ternera y pan con ajo al horno. Mitch no había llamado todavía. Aby cogió su copa de vino y salió a dar una vuelta por el jardín. Hirsi salió corriendo de entre unos matorrales. Admiraron juntos la vegetación tropical mientras paseaban y se detuvieron bajo dos enormes robles. Los restos de una choza abandonada desde hacía mucho tiempo estaban desparramados por la copa del mayor de los robles. En el tronco había unas iniciales grabadas. Del otro roble colgaba una cuerda. Encontró una pelota de goma, la arrojó y vio cómo el perro la perseguía. Escuchaba el teléfono a través de la ventana de la cocina, no sonó. Hirsi paró en seco y gruñó en dirección a la casa contigua. El señor Rice apareció entre los setos perfectamente nivelados que rodeaban su jardín. El sudor le goteaba por la nariz y llevaba la camiseta empapada. Se quitó los guantes de jardinero y se percató de la presencia de Aby bajo los árboles al otro lado de la verja. Ella le sonrió. Él admiró sus bronceadas piernas y también le sonrió. Se secó la frente con un antebrazo sudado y se acercó a la verja. ¿Cómo está usted? preguntó, jadeando con su espeso cabello canoso empapado de sudor y pegado al cráneo. Muy bien, señor Rice, ¿cómo está usted? Acalorado. Debemos estar a 38 grados. Aby se acercó lentamente a la verja para charlar. A lo largo de la semana se había precatado de que la miraba, pero no le importaba. Tenía por lo menos 70 años y probablemente era inofensivo. Que mirara si lo deseaba. Además, era un ser humano vivo que respiraba, sudaba y era capaz, hasta cierto punto, de mantener una conversación. La empapeladora había sido la única persona con la que había hablado desde que Mitch se había marchado antes del amanecer. Su césped tiene muy buen aspecto, dijo. Volvió a secarse y escupió en el suelo. Bueno, a eso lo llama usted bueno. Merece estar en una revista. Jamás he visto un campo de golf con un grin tan perfecto. Deberían concederme el galardón al mejor jardinero del mes, pero no lo harán. ¿Dónde está su marido? En el despacho. Trabaja hasta muy tarde. Son casi las ocho. Esta mañana debió de salir antes del alba. Yo salgo a dar un paseo a las seis y media y él ya se había marchado. ¿Qué mosca le ha picado? Le gusta trabajar. Si yo tuviera una esposa como usted, me quedaría en casa. No podrían obligarme a salir. ¿Cómo está la señora Rice? Preguntó Aby sonriendo para agradecerle el cumplido. Me temo que no muy bien, respondió con el entrecejo fruncido al tiempo que arrancaba un hierbajo de la verja. Desvió la mirada y se mordió el labio. La señora Rice se estaba muriendo de un cáncer. No tenían hijos. Los médicos le habían dado un año de vida. Un año a lo sumo. Le habían extraído la mayor parte del estómago y ahora tenía tumores en los pulmones. Pesaba cuarenta kilos y apenas se movía de la cama. Durante su primera conversación a través de la verja, se le humedecieron los ojos al hablar de su esposa y de la perspectiva de quedarse solo después de cincuenta y un años. No, no me concederán el premio al mejor jardín del mes, dijo. No es el barrio adecuado. Siempre se lo conceden a esos ricachones que contratan a un dinero para que haga todo el trabajo, mientras ellos se sientan junto a la piscina y saborean un daiquiri. Pero es bonito, ¿no es cierto? Es increíble. ¿Cuántas veces por semana corta el césped? Tres o cuatro, depende de lo que llueva. ¿Quiere que corte el suyo? No, deseo que lo haga Mitch. Parece que no tiene tiempo. Lo vigilaré y si veo que necesito un toque, me ocuparé de ello. Aby volvió la cabeza y miró hacia la ventana de la cocina. ¿Oye usted el teléfono? Preguntó al tiempo que se separaba de la verja y el señor Rice enfocaba su audífono. Se despidió y echó correr hacia la casa. El teléfono dejó de sonar en el momento de levantar el auricular. Eran casi las ocho y media prácticamente de noche. Llamó al despacho pero no contestó nadie. Puede que Mitch estuviera de camino. Una hora antes de la medianoche sonó el teléfono. A excepción del sonido del timbre y el de un suave ronquido, imperaba el silencio en el segundo piso de la oficina. Tenía los pies sobre el nuevo escritorio, las piernas cruzadas por las pantorrillas y dormidas por falta de circulación. El resto de su cuerpo reposaba cómodamente en un mullido sillón de cuero estilo ejecutivo. Se volvió de lado mientras emitía sonidos intermitentes de un sueño profundo. El sumario de Caps estaba desparramado por el escritorio y tenía un impresionante documento agarrado con fuerza contra el pecho. Sus zapatos estaban en el suelo junto al escritorio y a un montón de documentos de la ficha de Caps. Una bolsa vacía de patatas fritas se encontraba entre los zapatos. Después de que el teléfono sonara una docena de veces, reaccionó y levantó el auricular. Era su mujer. —¿Por qué no me has llamado? —preguntó tranquilamente, pero con cierto deje de preocupación. —Lo siento, me he quedado dormido. ¿Qué hora es? —dijo mientras se frotaba los ojos y consultaba su reloj. —Las once. Podías haber llamado. Lo hice, pero no contestó nadie. ¿Cuándo? —Entre las ocho y las nueve. ¿Dónde estabas? —No respondió. Esperó. —¿Vuelves a casa? No, tengo que trabajar toda la noche. —¿Toda la noche? No puedes trabajar toda la noche, Mitch. Claro que puedo. Aquí es algo corriente. Se espera que uno lo haga. —Yo esperaba que regresaras a casa, Mitch. Por lo menos podías haber llamado. La cena está todavía en el horno. —Lo siento. Estoy hasta el cuello de trabajo por terminar y he perdido la noción del tiempo. Te ruego que me disculpes. Guardó unos instantes de silencio mientras consideraba sus disculpas. —¿Va a convertirse esto en algo habitual, Mitch? —Tal vez. —Comprendo. —¿Cuándo crees que regresarás a casa? —¿Tienes miedo? —No, no tengo miedo. Voy a acostarme. Iré a eso de las siete para ducharme. —Muy amable. Si duermo, no te molestes en despertarme. Aby colgó el teléfono. Mitch miró el auricular y lo devolvió a su sitio. En el quinto piso, un agente de seguridad soltó una carcajada. —No te molestes en despertarme. Eso es bueno —dijo mientras pulsaba un botón en el magnetófono computerizado. —Hola, Dutch. Despierta —agregó por un pequeño micrófono después de pulsar otros tres botones. —Sí, ¿qué ocurre? —respondió Dutch acercándose al intercomunicador. —Habla Marcus desde arriba. Creo que nuestro chico piensa pasar toda la noche. —¿Tiene algún problema? En estos momentos su mujer olvidó llamarla y le ha preparado una cena deliciosa. —¡Qué pena! No es la primera vez que oímos algo parecido, ¿no es cierto? A todos los novatos les ocurre lo mismo en la primera semana. De todos modos, le ha dicho a su esposa que no regresará hasta la mañana, o sea, que puedes volver a dormir. Marcus pulsó otros botones y se concentró de nuevo en su revista. Aby esperaba cuando el sol surgió entre los robles. Tomaba sorbos de café, acariciaba el perro y escuchaba los tenues sonidos del barrio que recobraba vida. Había tenido un sueño desasosegado. La ducha caliente no había paliado su fatiga. La única prenda que llevaba puesta era un albornoz de terciopelo de su marido. Tenía el cabello húmedo y peinado hacia atrás. Se oyó la puerta de un coche y el perro miró hacia el interior de la casa. Oyó que se abría la puerta de la cocina y al cabo de un momento la corrediza quedaba al jardín. Mitch dejó la chaqueta sobre un banco cerca de la puerta y se acercó. —Buenos días —dijo antes de sentarse sobre la mesa de mimbre. —Buenos días —respondió ella con una sonrisa forzada. —Te has levantado muy temprano —agregó, esforzándose en vano por ser amable. Elia le sonrió de nuevo y tomó otro sorbo de café. —Veo que sigues enojada por lo de anoche —suspiró mientras contemplaba el jardín. —No es cierto, no soy rencorosa. He dicho que lo siento, con toda sinceridad. Intenté llamarte. Podías haber insistido. —Te ruego que no pidas el divorcio, Eivy. Te prometo que no volverá a ocurrir. No me abandones. —Tienes muy mal aspecto —dijo con una sonrisa verdaderamente sincera. —¿Qué llevas debajo del albornoz? —Nada. —Déjame ver. —¿Por qué no te acuestas? Tienes el aspecto de estar molido. —Gracias, pero tengo una reunión con Eivy a las nueve y otra a las diez. —¿Intentan acabar contigo la primera semana? —Sí, pero no lo lograrán. Soy demasiado fuerte. Vamos a tomar una ducha. Acabo de hacerlo. —¿Desnuda? —Claro. —Cuéntamelo detalle por detalle. —Si hubieras venido una hora razonable, no te sentiría frustrado. —Estoy seguro de que esta no será la última vez, cariño. Tendré que pernoctar muchas veces. No te quejabas en la facultad cuando me veía obligado a pasar la noche estudiando. Era distinto. Lo soportaba porque sabía que un buen día acabaría. Pero ahora eres abogado y lo serás durante mucho tiempo. Es así como funciona. Trabajarás siempre un millar de horas semanales. —Eivy, esta es mi primera semana. —Esto es lo que me preocupa. Solo puede empeorar. —Por supuesto que lo hará. Forma parte del trabajo, Eivy. Es un negocio en el que se lucha despiadadamente y en el que los débiles son devorados mientras los fuertes se enriquecen. Es una maratón. El que llega a la meta recibe la medalla de oro. Y cae muerto a la llegada. No lo creo. Hace una semana que estamos aquí y te preocupas ya por mi salud. Eivy tomó un sorbo de café y acarició el perro. Era hermosa. Con los ojos cansados, sin maquillaje y el cabello mojado, estaba encantadora. Mitch se puso de pie, se colocó a su espalda y le dio un beso en la mejilla. —Te quiero —susurró. —Anda a ducharte —respondió ella, estrujándole la mano que tenía sobre su hombro. —Prepararé el desayuno. La mesa estaba puesta a la perfección. La vajilla de su abuela había abandonado por primera vez el aparador en la nueva casa. Había velas encendidas en candelabros de plata. El zumo de pomelo se sirvió en copas de cristal. Las servilletas de lino que hacían juego con el mantel estaban dobladas sobre los platos. Cuando Mitch acabó de ducharse y ponarse su nuevo barberry de lana escocesa, entró en el comedor y silbó de admiración. —¿Qué se celebra? —Un desayuno especial para un marido excepcional. Se sentó y admiró la vajilla. La comida se mantenía caliente en una fuente cubierta de papel de estaño. —¿Qué has preparado? —preguntó, humedeciéndose los labios. —Avy señaló la fuente y levantó la tapa. Mitch se quedó mirando fijamente la comida. —¿Qué es esto? —preguntó sin dirigirle la mirada. —Ternera picata. —¿Ternera qué? —Ternera picata. —Creí que era hora de desayunar —dijo consultando su reloj. —Lo preparé ayer para la cena y sugiero que te lo comas. —Ternera picata para desayunar. Ella le brindó una radiante sonrisa y movió ligeramente la cabeza. Mitch examinó de nuevo la comida y durante unos instantes analizó la situación. —Huele bien —dijo por fin. 8. Sábado por la mañana. Mitch se quedó en cama y no llegó al despacho hasta las 7. No se afeitó, se puso unos vaqueros, una vieja camisa y zapatillas Bass sin calcetines. El uniforme de la facultad. El contrato de Caps había sido impreso y reimpreso el viernes por la noche. Había hecho algunas correcciones y Nina lo había vuelto a imprimir a las 8 de la noche. Suponía que la vida social de su secretaria era escasa o inexistente y no dudó en pedirle que se quedara a trabajar. Ella le respondió que no le importaba hacer horas extras. Entonces le pidió que viniera también el sábado por la mañana. Nina llegó a las 9 con unos vaqueros descomunales. Mitch le entregó el contrato con sus últimas correcciones, que constaba ahora de 206 páginas, y le pidió que lo imprimiera por cuarta vez. Tenía una cita con Avery a las 10. La oficina era distinta los sábados. Estaban presentes todos los miembros asociados, así como la mayoría de los socios y algunas secretarias. No había clientes y, por consiguiente, no se aplicaba el código indumentario. Había suficiente lona azul como para celebrar un rodeo, ni una sola corbata. Algunos de los más preeminentes vestían su mejor pantalón de algodón almidonado, con camisa también almidonada, y parecía que crujían cuando caminaban. Pero la presión no había desaparecido, por lo menos para Mitch McDeer, el nuevo de los miembros asociados. Había anulado las reuniones de estudio del jueves, viernes y sábado, y los 15 cuadernos amontonados en la estantería, acumulando polvo, le recordaban que sentaría precedente al convertirse realmente en el primer miembro de la empresa que suspendería el examen. A las 10, la cuarta revisión estaba terminada, y Nina, después de colocarla ceremoniosamente sobre el escritorio de Mitch, se dirigió a la sala de café. Había alcanzado 219 páginas. Las había leído 4 veces, palabra por palabra, e investigado las provisiones del código tributario hasta memorizarlas. Salió al pasillo en dirección al despacho de su socio y colocó el documento sobre la mesa. Una secretaria empaquetaba una gigantesca cartera mientras el jefe hablaba por teléfono. ¿Cuántas páginas? Preguntó Avery cuando colgó. Más de 200. Impresionante. ¿Hay muchas generalidades? No muchas. Es la cuarta revisión desde ayer por la mañana. Está casi perfecto. Veremos. Lo leeré en el avión y a continuación lo leerá Caps con una lupa. Si encuentra un solo error, se pondrá furioso durante una hora y amenazará con no pagar. ¿Cuántas horas has invertido en esto? 54 y media desde el miércoles. Sé que te he presionado y lo lamento. Has tenido una primera semana muy dura. Pero nuestros clientes nos presionan mucho y esta no será la última vez que nos rompamos el lomo por alguien que nos paga 200 dólares por hora. Forma parte del negocio. No me importa. Me he retrasado los estudios para el examen, pero lo recuperaré. ¿Te está amargando la vida ese mequetrefe de Hudson? No. Si lo hace, dímelo. Solo tiene cinco años de antigüedad y le gusta jugar a catedrático. Se crea un auténtico intelectual. No siento gran simpatía por él. No me causa ningún problema. ¿Dónde están el programa y los demás documentos? Preguntó Avery mientras introducía el contrato en la cartera. He redactado un borrador muy aproximado de cada uno de ellos. Me dijiste que disponíamos de 20 días. Así es, pero hagámoslo cuanto antes. Caps empieza a exigir mucho antes de la fecha acordada. ¿Trabajarás mañana? No pensaba hacerlo. A decir verdad, mi esposa ha insistido en que vayamos a la iglesia. Las mujeres pueden ser un verdadero estorbo, dijo Avery moviendo la cabeza. ¿No estás de acuerdo? Agregó sin esperar una respuesta. Mitch no se le ofreció. Terminemos lo de Caps para el próximo sábado. De acuerdo, dalo por hecho, respondió Mitch. ¿Hemos hablado de Cooker Hanks? Preguntó Avery mientras ojeaba el contenido de una carpeta. No. Aquí lo tienes. Cooker Hanks es un gran contratista de las afueras de la ciudad de Kansas. Mantiene contratos por un valor de 100 millones por todo el país. Una empresa de Denver llamada Hollywood Brothers se interesa por la compra de Cooker Hanks. Quieren intercambiar algunas existencias, algunos bienes, algunos contratos y agregar un poco de dinero. Un negocio bastante complicado. Familiarízate con el sumario y hablaremos de ello el martes por la mañana cuando regrese. ¿De cuánto tiempo disponemos? De 30 días. No era tan extenso como el sumario de Caps, pero igual de importante. 30 días. Susurró Mitch. Se trata de un negocio de 80 millones y le sacaremos 200.000 en honorarios. No está mal. Cada vez que mires ese sumario carga una hora. Dedícate a él tanto como puedas. Si el nombre de Cooker Hanks te cruza por la mente cuando vas conduciendo el coche, agrega una hora a la minuta. El límite está en las estrellas para este caso. A Avery le encantaba la idea de un cliente que pagaría la minuta, independientemente de su cuantía. Mitch se despidió y regresó a su despacho. Ya casi terminados los cócteles, mientras Oliver Lambert comparaba los matices y sutilezas de los vinos franceses de la carta y Mitch y Avery habían llegado a la conclusión de que preferirían estar en casa, comiendo una pizza y viendo la televisión. Dos individuos con la llave apropiada se introdujeron en el reluciente BMW negro estacionado en el aparcamiento de Justins. Vestían chaqueta y corbata y pasaban perfectamente inadvertidos. Se alejaron sin llamar la atención y cruzaron la ciudad en dirección a la residencia del señor y la señora Macdier. Aparcaron el coche en el lugar correspondiente bajo el cobertizo. El conductor sacó otra llave y entraron ambos en la casa. Encerraron a Hirsi en un armario del lavabo. A oscuras colocaron una pequeña cartera de cuero negro sobre la mesa del comedor. Sacaron unos finos guantes de goma desechables, se los pusieron y cogieron una pequeña linterna cada uno. Primero los teléfonos, dijo uno de ellos. Actuaron con rapidez en la oscuridad. Desconectaron el auricular del teléfono de la cocina y lo colocaron sobre la mesa. Desatornillaron el micrófono y lo examinaron. Colocaron una gotita de cola en un transmisor del tamaño de una pasa y lo matumieron firmemente apretado en el hueco del auricular durante 10 segundos. Cuando la cola se hubo endurecido, colocaron de nuevo el micrófono en su lugar, volvieron a conectar el auricular y lo colocaron en el aparato en la pared de la cocina. Las voces o señales acústicas serían transmitidas a un pequeño receptor que se instalaría en el ático. Otro transmisor de mayores dimensiones, instalado junto al receptor, mandaría las señales a través de la ciudad hasta una antena situada en el tejado del edificio Bendini. Alimentados por la corriente alterna de la casa, los diminutos transmisores de los teléfonos funcionarían indefinidamente. Ocúpate de la sala de estar. Trasladaron el maletín al sofá. Encima del respaldo, introdujeron un pequeño punzón en la pared y volvieron a retirarlo. Un finísimo cilindro negro de un cuarto de milímetro de diámetro por dos centímetros de longitud fue introducido cuidadosamente en el agujero y sellado con una gota minúscula de cemento sintético. El micrófono era invisible. En la junta de la pared instalaron un cable del diámetro de un cabello humano que llegaba hasta el techo y que conectarían al receptor del ático. Instalaron micrófonos idénticos en cada uno de los dormitorios. En el rellano superior encontraron una escalera plegable y subieron al ático. Uno de ellos sacó el receptor y el transmisor del maletín, mientras su compañero pasaba cuidadosamente los diminutos cables de las paredes. A continuación los juntó, los cubrió de material aislante y los hizo llegar hasta una esquina donde su compañero instalaba el transmisor en una vieja caja de cartón. Conectaron unos cables a una línea de corriente alterna para alimentar el transmisor y levantaron una pequeña antena a un par de centímetros del tejado. Respiraban con dificultad en el ambiente calteado del desván. Colocaron el transmisor en una pequeña caja de plástico de un viejo transistor y desparramaron trapos y material aislante a su alrededor. Lo dejaron en un rincón oscuro donde probablemente tardarían meses o incluso años en descubrirlo. E incluso cuando lo hicieran, creerían que se trataba de un viejo trasto inútil. Seguramente lo tirarían a la basura sin la más mínima sospecha. Después de admirar durante unos instantes a su experto trabajo, bajaron por la escalera. Cubrieron con minuciosidad sus huellas y acabaron en diez minutos. Soltaron a Hirschey y salieron al cobertizo donde se encontraba el coche. Abandonaron rápidamente la casa y se perdieron en la oscuridad de la noche. Mientras se servía el pescado al horno, estacionaron silenciosamente el coche junto al restaurante. El conductor hurgó en sus bolsillos y encontró la llave de un jaguar castaño, propiedad del letrado Kendall Mahan. Los dos técnicos cerraron el BMW y se instalaron en el jaguar. Los Mahan vivían mucho más cerca que los Magdir y a juzgar por los planos de la casa, el trabajo sería más rápido. En el quinto piso del edificio Vendini, Marcus contemplaba un cuadro de pilotos intermitentes a la espera de alguna señal procedente del 1231 del East Middlebrook. La fiesta había acabado hacía media hora y había llegado el momento de escuchar. Un chivato amarillo se iluminó tenuemente y Marcus se colocó los cascos. Pulsó el botón de grabación. Esperó. Empezó a encenderse intermitentemente un piloto verde junto al código MCD-6. Era el de la pared del dormitorio. Las señales aumentaron en claridad, voces al principio tenues y luego muy claras. Subió el volumen y escuchó. —Gill Mahan es una mala pécora —decía la mujer, la señora Magdir. Cuanto más bebía, más taimada se ponía. —Creo que pertenece a algún tipo de nobleza —respondió el señor Magdir. —Su marido no está mal, pero ella es una verdadera zorra —dijo la señora Magdir. —¿Estás borracha? —preguntó el señor Magdir. —Casi. En el punto justo para disfrutar apasionadamente del sexo. Marcus subió el volumen y se acercó al tablero de luces parpadeantes. —Desnúdate —ordenó la señora Magdir. —Hace día que no practicamos —respondió el señor Magdir. Marcus se puso de pie y empezó a pasear de un lado para otro. —¿Y de quién es la culpa? —preguntó ella. —No he olvidado cómo hacerlo. —Eres hermosa. —Métete en la cama. Marcus giró el botón del volumen al máximo. Sonrió a las luces y respiró hondo. —Le encantaban esos nuevos miembros de la empresa, recién llegados de la facultad y repletos de energía. Escuchó sonriente los sonidos del coito. Cerró los ojos y los contempló. 9. La crisis de Gaps se superó en un par de semanas sin que ocurriera ningún desastre, gracias en gran parte a una serie de jornadas de 18 horas por parte del miembro más novato de la empresa, que no había aprobado todavía las oposiciones a colegiado y estaba demasiado ocupado practicando su profesión para preocuparse de ello. Durante el mes de julio facturó un promedio de 59 horas semanales, lo que suponía la mejor marca de la empresa para alguien todavía no colegiado. Avery se sentía muy orgulloso cuando comunicó a los demás socios durante su reunión mensual que el trabajo de McDeer era extraordinario para ser novato. El negocio de Gaps se cerró con tres días de antelación respecto a la fecha prevista, gracias a McDeer. El conjunto de la documentación constaba de 400 páginas, todas perfectas, meticulosamente verificadas y redactadas una y otra vez por McDeer. La transacción de Cocker Hanks se efectuaría en el transcurso de un mes, gracias a McDeer, y la empresa se embolsaría cerca de un cuarto de millón. Era una máquina. Oliver Lambert expresó su preocupación en cuanto a sus habilidades estudiantiles. Faltaban menos de tres semanas para las oposiciones, y era evidente para todos que McDeer no estaba en condiciones de aprobar. Había anulado la mitad de sus sesiones durante el mes de julio y registrado menos de 20 horas dedicadas al estudio. Avery les dijo que no se preocuparan, su chico estaría listo. Quince días antes del examen, Mitch optó finalmente por quejarse. Estaba a punto de suspenderlo, le explicó a Avery, mientras almorzaban en el Manhattan Club, y necesitaba tiempo para estudiar. Mucho tiempo. Podía prepararse en los quince días que le quedaban y a probar por los pelos, pero era preciso que le permitieran estudiar. Sin fechas de vencimiento, sin urgencias, sin que le exigieran pasar la noche en blanco. Se lo suplicó. Avery le escuchó atentamente y le pidió disculpas. Prometió dejarlo tranquilo durante las dos semanas siguientes. Mitch le dio las gracias. El primer lunes de agosto se convocó una reunión de la empresa en la biblioteca principal del primer piso. Era el lugar idóneo para celebrar asambleas. La mayor de las cuatro bibliotecas, la más majestuosa de las salas. La mitad de los abogados estaban sentados alrededor de la antigua mesa de cerezo, en las veinte sillas correspondientes. Los demás estaban de pie junto a las estanterías, repletas de textos jurídicos encuadernados en cuero, que nadie había consultado desde hacía décadas. Estaban todos presentes, incluido Nathan Luke, que llegó tarde y se quedó solo junto a la puerta. No habló con nadie, ni nadie le dirigió la mirada. Mitch le echaba una mirada a ojos negros siempre que podía. El ambiente era sombrío. Nadie sonreía. Beth Kocinski y Laura Hoss entraron por la puerta acompañadas de Oliver Lambert. Las instalaron en la parte delantera de la sala, frente a una pared de la que colgaban dos retratos cubiertos por un velo. Se cogían de la mano e intentaban sonreír. El señor Lambert, de espaldas a la pared, dirigió la palabra al reducido público. De su atarciopelada voz de barítono emanaba piedad y compasión. Empezó casi en un susurro, pero con una fuerza que hacía que cada palabra y cada sílaba retumbaran en la sala. Miró a las dos viudas, habló de la profunda tristeza que sentía toda la empresa y afirmó que mientras ésta existiera, seguirían a su amparo. Habló de Marty y de Joe, de sus primeros años en la empresa, de su importancia para la misma y del enorme vacío creado con su defunción. Habló de su amor por sus respectivas familias y de la entrega a sus hogares. Era muy elocuente. Hablaba en bella prosa e improvisaba su discurso sobre la marcha. Las viudas lloraban en silencio y se frotaban los ojos. A continuación, algunos de los más allegados, como Lamar Queen y Doug Tarnay, comenzaron a soliozar. Cuando creyó haber dicho lo suficiente, descubrió el retrato de Marty Koczynski. Fue un momento conmovedor. Proliferaron las lágrimas. Se otorgaría una beca con su nombre en la Facultad de Derecho de Chicago. La empresa crearía un fondo para la educación de sus hijos. Cuidaría de la familia. Beth se mordió el labio, pero se echó a llorar con mayor desconsuelo. Los veteranos negociadores de la gran empresa Vendini, curados de espanto y duros como el roble, se pusieron rápidamente y evitaron mirarse entre sí. Solo Nathan Locke permanecía impasible. Miraba fijamente a la pared con sus penetrantes lásers y hacía caso omiso de la ceremonia. A continuación, siguió el retrato de Joe Hodge, acompañado de la correspondiente biografía, beca y provisión de fondos. Mitch había oído rumores de que Hodge había contratado un seguro de vida de dos millones de dólares cuatro meses antes de su muerte. Concluidas las elegías, Nathan Locke desapareció por donde había llegado. Los abogados rodearon a las viudas para ofrecerles palabras de consuelo y abrazarlas. Mitch no las conocía y no les habló. Se acercó a la pared y examinó los cuadros. Junto a los de Kocinski y Hodge, había otros tres retratos de menor tamaño, pero igualmente sobrios. El de una mujer le llamó la atención. En la placa de bronce se leía Alice Knauss, 1948-1977. Fue un error, susurró Avery sin mover apenas los labios, acercándose a él. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mitch. Una abogada típicamente femenina. Llegó directamente de Harvard, número uno de su promoción y con un enorme complejo por el hecho de ser mujer. Creía que todo hombre practicaba la discriminación sexual y que su misión a la vida consistía en liberar a las mujeres. Una verdadera zorra. Al cabo de seis meses todos la odiábamos, pero no podíamos deshacernos de ella. Obligó a dos socios a jubilarse prematuramente. Milligan todavía la culpa por su ataque cardíaco. Trabajaba para él. Era buena abogada, muy buena, pero resultaba imposible apreciar su talento por lo escrupulosa que era con todo lo que se le ponía por delante. ¿Qué le ocurrió? Murió en un accidente de tráfico. La embistió un conductor borracho. Una gran tragedia. Fue la primera mujer y la última, a no ser que nos obliguen los tribunales. ¿Y ese quién es? Preguntó Mitch, señalando el cuarto retrato. Robert Lamb. Era un buen amigo mío. De la facultad de Emory, en Atlanta. Me llevaba unos tres años de ventaja. ¿Qué le ocurrió? Nadie lo sabe. Era muy aficionado a la caza. Habíamos cazado alces juntos un invierno en Wyoming. En 1970 estaba cazando renos en Arkansas y desapareció. Al cabo de un mes lo encontraron en un barranco con un agujero en la cabeza. Según la autopsia, la bala le había entrado por la nuca y le había destrozado la mayor parte del rostro. Dedujeron que el disparo se había efectuado con un rifle de gran potencia y desde muy lejos. Probablemente fue un accidente, pero nunca lo sabremos. No puedo imaginar que alguien quisiera matar a Bobby Lamb. El último retrato era el de John Michael. 1940-1984. ¿Qué le ocurrió a este? Susurró Mitch. Fue probablemente el más trágico de todos. No era un hombre fuerte y sucumbió a la presión. Bebía mucho y empezó a drogarse. Entonces su esposa le abandonó y tuvieron un divorcio muy desagradable. La empresa estaba avergonzada. Después de diez años comenzó a temer que no llegaría a socio. El problema de la bebida empeoró. Gastamos una pequeña fortuna en tratamientos, psiquiatras y todo lo que se nos ocurrió. Pero nada funcionó. Empezó por deprimirse y acabó contemplando el suicidio. Escribió una nota de despedida de siete páginas y se voló los sesos. Es terrible, desde luego. ¿Dónde lo encontraron? Avery tosió y miró a su alrededor. En tu despacho. ¿Cómo? Sí, pero lo limpiaron. Bromeas. No, en serio. Ocurrió hace muchos años y el despacho ha sido utilizado desde entonces. No pasa nada. Mitch se quedó sin habla. No serás supersticioso, preguntó Avery con una perversa sonrisa. Claro que no. Supongo que debería haberte lo contado, pero no es algo de lo que acostumbramos hablar. ¿Puedo cambiar de despacho? Por supuesto. No tienes más que suspender las oposiciones y te daremos uno de los despachos administrativos en el sótano. Si suspendo será gracias a ti. Sí, pero no suspenderás. No es cierto. Si tú has sido capaz de aprobarlas, yo también lo soy. De las cinco a las siete de la madrugada el edificio Bendini estaba vacío y silencioso. Nathan Locke llegó a eso de las seis, pero se fue directamente a su despacho y cerró la puerta. A las siete comenzaron a aparecer los miembros asociados y se oían voces. A las siete y media, más de la mitad del personal estaba en la oficina y las secretarias fichaban. A las ocho, los pasillos estaban llenos de gente y reinaba el caos habitual. Era difícil concentrarse. Las interrupciones eran rutinarias. Los teléfonos sonaban sin cesar. A las nueve, todos los abogados, pasantes, administrativos y secretarias estaban en sus puestos o en paradero conocido. A Mitch le encantaba la soledad de las primeras horas. Adelantó media hora el despertador y comenzó a despertar a Dutch a las cinco en lugar de las cinco y media. Después de preparar un par de cafeteras, circulaba por los oscuros pasillos encendiendo luces e inspeccionando el edificio. A veces, cuando el cielo estaba despejado, se colocaba frente a la ventana del despacho de la mar y contemplaba el amanecer sobre el colosal Mississippi a sus pies. Contaba las barcazas perfectamente alineadas frente a sus remolcadores que remontaban lentamente al río. Veía los camiones que cruzaban con parsimonia el puente en la lejanía. Pero no perdía mucho tiempo. Dictaba cartas, resúmenes, sumarios, circulares y otros muchos documentos para que Nina la mecanografiara y Avery los repasara. Empoliaba para las oposiciones. Al día siguiente de la ceremonia por los abogados difuntos, se encontró de nuevo en la biblioteca del primer piso en busca de un tratado cuando volvieron a llamarle la atención los cinco retratos. Se acercó a la pared y los contempló pensando en los comentarios de Avery. Cinco abogados muertos en quince años. Era un lugar peligroso. Anotó sus nombres y los años de su defunción en un cuaderno. Eran las cinco y media. Percibió un movimiento en el pasillo y se volvió de repente a la derecha. En la oscuridad vio que ojos negros le observaba. Este se acercó a la puerta y miró fijamente a Mitch. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó en tono autoritario. —Buenos días —respondió Mitch al tiempo que le miraba e intentaba sonreírle. —Se da el caso de que estoy estudiando para las oposiciones. —Comprendo —dijo Locke mirándolo fijamente después de echar una ojeada a los retratos. —¿Por qué te interesas tanto por ellos? —Pura curiosidad. En esta empresa no parece haber escaseado las tragedias. —Están todos muertos. La verdadera tragedia será que suspendas las oposiciones. Pienso aprobarlas. He oído otras opiniones. Tu forma de estudiar es motivo de preocupación entre los socios. Les preocupa también a los socios mi excesiva facturación. No te pases el listo. —Te advertimos que las oposiciones tienen prioridad sobre todo lo demás. Un empleado sin colegiar no es de utilidad alguna en esta empresa. A Mitch se le ocurrieron una docena de respuestas ingeniosas, pero prefirió olvidarlo. Locke se retiró y desapareció. En su despacho y con la puerta cerrada, Mitch guardó los nombres y fechas en un cajón y abrió un texto de derecho constitucional. El sábado siguiente a las oposiciones, Mitch evitó el despacho, la casa y pasó la mañana removiendo la tierra de los parterres y esperando. Terminado el remodelaje, la casa estaba presentable y evidentemente los primeros invitados debían ser sus suegros. Avey no había dejado de limpiar y abrillantar durante toda la semana y había llegado el momento. Prometió que no se quedaría mucho tiempo, solo unas horas. Él, por su parte, prometió ser lo más amable posible. Mitch lavó y enceró ambos coches nuevos y parecía que acababan de salir de la tienda. Un jovenzuelo de la calle se vio ocupado de cortar el césped. El señor Rice lo fertilizaba desde hacía un mes y parecía el gring de un campo de golf como a él le gustaba decir. A las doce del mediodía llegaron y Mitch, de mala gana, abandonó los parterres. Los saludó con una sonrisa y se disculpó para ir a lavarse. Se daba cuenta de que se sentían incómodos y deseaba que así fuera. Tomó una prolongada ducha mientras Avey les mostraba a todos y cada uno de los muebles, así como el papel pintado de las paredes. Esas cosas impresionaban a los Shatterland. Las pequeñas cosas siempre lo hacían. Se interesaban por lo que los demás tenían o dejaban de tener. Él era presidente de un pequeño banco provinciano que estaba al borde de la bancarrota desde hacía diez años. Ella no quería rebajarse a trabajar y el propósito de toda su vida adulta había sido el de trepar por la escala social en un lugar donde ésta era inexistente. Había localizado el origen de sus antepasados en la realeza de algún país del viejo continente y esto siempre había impresionado a los mineros de Dennis Bore en Kentucky. Con tanta sangre azul en sus venas, no le quedaba más remedio que dedicarse a tomar el té, jugar al bridge, hablar del dinero de su marido, condenar a los menos afortunados y trabajar incansablemente en el club de jardinería. Él era un pelé de que brincaba cuando ella ladraba y vivía con el miedo permanente de que su mujer se enfureciera. Como equipo habían impulsado a su hija desde su nacimiento a ser la mejor, conseguir lo mejor y sobre todo casarse con el mejor. La hija se había revelado para contraer matrimonio con un chico pobre y sin familia, a excepción de una madre loca y un hermano delincuente. —Tenéis una casa muy bonita, Mitch —dijo el señor Shatterland para intentar romper el hielo cuando se sentaron a la mesa y empezaron a circular los platos. —Gracias —respondió escuetamente Mitch. Se concentró en la comida. No pensaba sonreír durante el almuerzo. Cuanto menos dijera, más incómodos se sentirían. Deseaba que se sintieran molestos, culpables, ofendidos. Quería hacerlos sudar, sangrar. Había sido su decisión la de boicotear la boda. Ellos, y no él, habían arrojado la primera piedra. —Es todo tan encantador —dijo la suegra dirigiéndose vagamente a él. —Gracias. —Nos sentimos muy satisfechos, mamá —dijo Ivy. La conversación giró inmediatamente en torno al remodelaje. Los hombres comieron en silencio mientras las mujeres no dejaban de charlar sobre lo que la decoradora había hecho en esa habitación y en la otra. Había momentos en los que la desesperación estaba a punto de impulsar a Ivy al llenar los silencios con las primeras palabras que le vinieran a la cabeza. Mitch sentía casi compasión por ella, pero mantuvo la mirada fija en la mesa. Se habría podido cortar el aire con una espátula. —De modo que has encontrado trabajo —preguntó la señora Shatterland. —Sí, empiezo el próximo lunes. Me ocuparé del tercer curso de la Escuela Episcopal de St. Andrew. —La enseñanza no está muy bien pagada —comentó su padre. —Es incorregible —pensó Mitch. —No me importa el dinero, papá. Soy maestra. Para mí, esta es la profesión más importante del mundo. Si me hubiera traído el dinero, habría ido a la facultad de medicina. —Tercer curso —dijo su madre—, es una edad tan encantadora. Pronto querrás tener tus propios hijos. Mitch ya había decidido que si algo atraería a aquella gente a Memphis de un modo regular, serían unos nietos. Y también había decidido que estaba dispuesto a esperar mucho tiempo. Nunca había tenido contacto con niños. No tenían sobrinos ni sobrinas, a excepción quizá de algún hijo desconocido que Ray tuviera en algún lugar del país. Por consiguiente, no sentía afinidad con los niños. —Puede que dentro de unos años, mamá. Tal vez después de que hubieran muerto —pensó Mitch. —Tú quieres tener hijos, no es cierto, Mitch —preguntó la suegra. —Puede que dentro de unos años. El señor Shatterland empujó el plato y encendió un cigarrillo. El tema de los cigarrillos había sido objeto de múltiples discusiones en los días anteriores a la visita. Mitch pretendía prohibir rotundamente que se fumara en su casa, sobre todo en el caso de aquella gente. Después de discutir con vehemencia, Avey había ganado. —¿Cómo te han ido las oposiciones? —preguntó el suegro. Mitch pensó que esto podía ser interesante. —Penosas —respondió. Avey empezó a ponerse nerviosa. —¿Crees que has aprobado? —Eso espero. —¿Cuándo lo sabrás? —Dentro de cuatro o seis semanas. —¿Cuánto duraron los exámenes? —Cuatro días. —No ha hecho más que estudiar y trabajar desde que nos mudamos —dijo Avey. —Este verano apenas le he visto. Mitch le brindó una sonrisa a su esposa. Sus prolongadas ausencias se habían convertido ya en un tema delicado, y era divertido oír que contaban ahora con su beneplácito. —¿Qué ocurre si no apruebas? —preguntó el suegro. —No lo sé. No me lo he planteado. —¿Te aumentan el sueldo cuando apruebas? Mitch decidió ser amable como había prometido, pero le resultaba difícil. —Sí, un buen aumento y una buena prima. —¿Cuántos abogados hay en la empresa? —Cuarenta. —¡Santo cielo! —exclamó el señor Shatterland mientras encendía uno de sus cigarrillos. —En todo el condado de Dane no llegan a tantos. —¿Dónde tiene el despacho? —preguntó el suegro. —En el centro. —¿Podemos verlo? —dijo la suegra. —Tal vez en otro momento. Los sábados está cerrado al público. A Mitch le divirtió su propia respuesta. Cerrado al público como los museos. Aby intuyó la proximidad del desastre y empezó a hablar de la parroquia a la que se habían afiliado. Tenía una gran congregación de cuatrocientos feligreses, un gimnasio y una bolera. Ella cantaba en el coro y daba clases de catecismo a niños de ocho años. —Me alegro de que hayáis encontrado una buena parroquia, Aby, dijo su padre, en un tono ferviente. Desde hacía muchos años, él dirigía las plegarias en la primera iglesia metodista de Dainesville todos los domingos y dedicaba los otros seis días de la semana a la práctica implacable de la avaricia y la manipulación. Según Ray, era también adicto, aunque con discreción, al whisky y a las mujeres. Se hizo un embarazoso silencio al detenerse la conversación. El suegro encendió otro cigarrillo. —Sigue fumando, viejo —pensó Mitch—, sigue fumando. —Tomemos el postre en el jardín —sugirió Aby mientras empezaba a recoger la mesa. Alabaron su pericia en el jardín y Mitch aceptó los cumplidos. El mismo muchacho de la calle había podado los árboles, arrancado las malas hierbas, ordenado los parterres y pulido los bordes del césped. La pericia de Mitch se limitaba a arrancar hierbajos y recoger excrementos de perro. También sabía cómo utilizar las bocas de riego, pero solía dejar que lo hiciera el señor Rice. Aby sirvió pastel de fresas y café. Miró angustiada a su marido, pero él se mantenía inescrutable. —Bonito lugar —dijo el suegro por tercera vez mientras examinaba el jardín. Mitch leía su pensamiento. Había observado la casa, el barrio, y su curiosidad se hacía inaguantable. —Maldita sea, cuánto les había costado la casa. Era eso lo que quería saber. Cuánto habían pagado como depósito, cuánto al mes, todo. —Seguiría insistiendo hasta poder formular las preguntas que le atormentaban. —Es un lugar encantador —dijo la suegra por enésima vez. —¿Cuándo se construyó la casa? —preguntó el suegro. Mitch dejó el plato sobre la mesa y se aclaró la garganta. Presentía lo que venía. —Hace unos quince años —respondió. —¿Cuántos metros cuadrados? —Unos doscientos cincuenta —respondió Aby con nerviosismo. Mitch le lanzó una mirada. Empezaba a perder su compostura. —Es un barrio muy agradable —agregó alegremente la suegra. —¿Una nueva hipoteca o quizá os habéis hecho cargo de la existente? —preguntó el suegro como si entrevistara un solicitante con escasos recursos. —Una nueva hipoteca —respondió Mitch a la espera de la próxima pregunta. Aby también esperaba y rezaba. El suegro ya no pudo seguir resistiendo la tentación. —¿Y cuánto os ha costado? Mitch respiró hondo y estuvo a punto de responder demasiado, pero Aby se le adelantó. —El precio no ha sido excesivo, papá —afirmó, poniendo ceño. —Somos perfectamente capaces de administrar nuestro dinero. Mitch logró sonreír al tiempo que se mordía la lengua. —¡Vamos a dar una vuelta en coche! ¿Qué os parece? —dijo la señora Shatterland ya de pie. —Quiero ver el río y esa nueva pirámide que han construido junto al mismo. —¿De acuerdo? —Vamos, Harold. Harold quería más información sobre la casa, pero su esposa le tiraba del brazo. —¡Excelente idea! —dijo Aby. Se acomodaron en el nuevo y reluciente BMW para dirigirse al río. Aby les pidió que no fumaran en el coche. Mitch condujo en silencio y procuró ser amable. 11. Nina entró apresuradamente en el despacho con un montón de documentos que dejó sobre la mesa de su jefe. —Necesito firmas —declaró al tiempo que le entregaba la pluma. —¿Qué es todo esto? —preguntó Mitch mientras firmaba obedientemente los documentos. —No se preocupe, confía en mí. —He encontrado una falta de ortografía en el contrato de Landmark Partners. —Es culpa del ordenador. —Muy bien que lo arreglen. —¿Hasta qué hora piensa trabajar esta noche? —No lo sé —respondió Mitch al tiempo que echaba una ojeada a los documentos que acababa de firmar. —¿Por qué? —Parece cansado. ¿Por qué no se va a su casa temprano? —No, digamos, a eso de las diez o a las diez y media, y procura descansar. Sus ojos empiezan a parecerse a los de Nathan Locke. —Muy graciosa. —Ha llamado a su esposa. —La llamaré dentro de un minuto. Cuando acabó con las cartas y documentos, volvió a colocarlos en un montón. —Son las cinco. Me voy. Oliver Lambert le espera a la biblioteca del primer piso. —¿Oliver Lambert? ¿Espera a mí? —Eso es lo que acabo de decirle. Hace menos de cinco minutos que ha llamado y ha dicho que era muy importante. Mitch se ajustó la corbata, salió corriendo por el pasillo, bajó apresuradamente por la escalera y entró pausadamente en la biblioteca. Lambert, Avery y al parecer la mayoría de los socios estaban sentados alrededor de la mesa. Todos los miembros asociados estaban presentes, de pie detrás de los socios. La silla de la cabeza de la mesa estaba vacía a la espera. En la sala reinaba un silencio casi solemne. Nadie sonreía. Lambert estaba cerca de él, no quiso mirarle a la cara. Avery parecía aturdido, casi avergonzado. Willie Hudson se tocaba la pajarita y empezó a mover lentamente la cabeza. —Siéntate, Mitch —dijo el señor Lambert con toda solemnidad—. Hay algo de lo que tenemos que hablar contigo. Duke Tarnay cerró la puerta. Mitch tomó asiento y miró a su alrededor en busca de algún pequeño indicio de solidaridad. No lo había. Los socios giraron sus sillas en dirección a él, agrupándose mientras lo hacían. Los miembros asociados le rodearon y le miraron fijamente. —¿De qué se trata? —preguntó aturdido, mirando con pesimismo a Avery. Pequeñas gotas de sudor brotaron encima de sus cejas. El corazón le latía como un martillo pilón. Respiraba con dificultad. Oliver Lambert se inclinó sobre la mesa y se quitó las gafas. Frunció el entrecejo con sinceridad, anticipando que lo que estaba a punto de decir sería doloroso. —Acabamos de recibir una llamada de Nashville, Mitch, y queremos hablar de Elio contigo. Las oposiciones, las oposiciones, las oposiciones. Había ocurrido por primera vez en la historia. Un miembro asociado de la gran empresa, Vendini, había suspendido por fin las oposiciones a colegiado. Miró fijamente a Avery y quiso chilear. —¡Ha sido culpa tuya, Avery! Este se frotó las cejas como si acabara de entrarle una jaqueca y eludió su mirada. Lambert miró con circunspección a los demás socios y volvió a concentrarse en McDiv. —Nos lo temíamos, Mitch. Quería hablar, explicarles que merecía otra oportunidad, que podía presentarse de nuevo dentro de seis meses y sacaría el número uno, que no volvería a comprometer a la empresa. Sintió un fuerte calambre en la barriga. —Sí, señor. Respondió con humildad, derrotado. Lambert se preparó para la última estocada. —La gente de Nashville nos ha comunicado que has conseguido la mejor calificación en el examen. ¡Felicidades, letrado! La sala se llenó de carcajadas y vítores. Los presentes le rodearon para estrecharle la mano, darle palmadas en la espalda y tomarle el pelo. Avery se le acercó con un pañuelo y le secó la frente. Kendall Mahan colocó tres botellas de champán sobre la mesa y empezó a descorcharlas. Se sirvió una ronda en vaso de plástico, vació el suyo de un trago y se lo llenaron de nuevo. —Mitch, nos sentimos muy orgullosos de ti —dijo Oliver Lambert, después de colocar afectuosamente el brazo sobre sus hombros. —Eres el tercer miembro de la empresa que gana la medalla de oro y creemos que esto merece una pequeña bonificación. Acá tengo un cheque de la empresa por dos mil dólares, que te entrego como pequeña recompensa por tu éxito. Se oyeron silbidos y vítores. Esto es, por supuesto, independiente del considerable incremento salarial que acabas de ganarte. Más silbidos y vítores. Mitch recibió el cheque sin examinarlo. El señor Lambert levantó la mano y pidió silencio. —En nombre de la empresa quiero ofrecerte esto. Lambert le entregó un paquete envuelto en papel de color castaño que el señor Lambert desenvolvió y dejó sobre la mesa. —Se trata de una placa preparada en anticipación del día de hoy. Como puedes ver, se trata de una réplica en bronce del papel timbrado de la empresa, donde aparecen todos los nombres. Comprobarás que el nombre de Mitchell McDir ha sido agregado a la lista. Mitch se puso de pie y recibió ineptamente el galardón. Los colores le habían vuelto a la cara y el champán comenzaba a surtir su efecto. —Muchas gracias —dijo con ductilidad. —Tres días después, el periódico de Memphis publicó los nombres de los opositores colegiados. Avey recortó el artículo, lo guardó en un álbum y mandó copias del mismo a sus padres y a Ray. Mitch había descubierto una cafetería a tres manzanas del edificio Bendini, entre Front Street y Riverside Drive, cerca del río. Era un antro oscuro, con escasa clentela y unos perros calientes, picantes y grasientos. A él le gustaba porque le permitía escabullirse y repasar algún documento mientras comía. Ahora que se había convertido en miembro asociado de pleno derecho, podía ir a comerse un bocadillo para almorzar y facturar 150 por hora. Una semana después de que su nombre apareciera en el periódico, estaba sentado solo al fondo de la cafetería, comiendo una salchicha con el tenedor. El local estaba vacío y Mitch leía un programa de un par de centímetros de grosor. El griego que dirigía el establecimiento estaba dormido detrás de la caja. Un desconocido se le acercó, se detuvo a pocos metros, desenvolvió un chicle de fruta, haciendo tanto ruido como pudo. Convencido de que nadie le vigilaba, se acercó a la mesa de Mitch y se sentó. Este miró por encima del mantel a cuadros rojos y dejó el documento junto a la taza de té con hielo. —Se le ofrece algo —dijo Mitch. El desconocido miró hacia la barra, comprobó que las mesas seguían vacías y echó una jeada a su espalda. —Usted es McDeer, ¿no es cierto? Tenía un acento muy particular, indudablemente de Brooklyn. Mitch le observó con atención. Tenía unos cuarenta años y llevaba el pelo corto al estilo militar con un mechón canoso que le llegaba casi a las cejas. Vestía un traje azul marino con chaleco que era por lo menos el noventa por ciento de poliéster. Llevaba una corbata barata de seda sintética. Su indumentaria dejaba bastante que desear, pero su aspecto era ciertamente pulcro y su actitud ligeramente impertinente. —Sí, ¿y usted quién es? —replicó Mitch. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una placa. —Tarrans, Wayne Tarrans, agente especial del FBI —respondió arqueando las cejas a la espera de una respuesta. —Tome una silla —dijo Mitch—, si no le importa. ¿Desea cachearme? Tal vez más adelante. Solo quería conocerle. He visto su nombre en el periódico y me han dicho que es el nuevo abogado de Vendini, Lambert y Luke. ¿Qué interés puede tener esto para el FBI? Vigilamos esa empresa muy de cerca. Mitch dejó de interesarse por el bocadillo y empujó el plato hacia el centro de la mesa. Le agregó otra cucharada de azúcar a su té en una enorme taza de plástico. —¿Le apetece tomar algo? —No, gracias. —¿Por qué vigilan a la empresa Vendini? Tarrans sonrió y le echó una mirada al griego. —Todavía no puedo decírselo. Tenemos nuestras razones, pero no he venido para hablar de eso. Solo quería conocerle y hacerle una advertencia. —¿Una advertencia? —Sí, prevenirle acerca de esa empresa. —Le escucho. —Tres cosas. En primer lugar, no confía en nadie. No hay una sola persona en esa empresa en quien pueda confiar. Recuérdelo. Más adelante esto será muy importante. En segundo lugar, todo lo que diga en casa, en el despacho o en cualquier lugar del edificio es probable que lo estén grabando. Puede que incluso la escuchen en el coche. Mitch miraba y escuchaba atentamente. A Tarrans le divertía. —¿Y tercero? Preguntó Mitch. En tercer lugar, el dinero no llueve del cielo. —Le importaría explicarse. Ahora no puedo. Creo que usted y yo llegaremos a ser muy amigos. Quiero que confíe en mí y sé que debo ganarme su confianza. Por consiguiente, no quiero apresurarme demasiado. No podemos vernos en su despacho ni en el mío ni hablar por teléfono. De modo que de vez en cuando me pondré en contacto con usted. Entre tanto, recuerde las tres cosas que le he dicho y tenga cuidado. —Aquí tiene mi tarjeta, agregó Tarrans, sacándosela de la cartera. Detrás está mi número de teléfono. Llame solo desde un teléfono público. —¿Qué razón podría tener para llamarle? Preguntó Mitch mientras examinaba la tarjeta. De momento, ninguna. Pero guárdese la tarjeta de todos modos. Mitch la guardó en el bolsillo de la camisa. —Hay algo más, agregó Tarrans. Le vimos en los funerales de Hodge y Kocinski. Muy penoso, verdaderamente penoso. Sus muertes no fueron accidentales. Miró a Mitch con ambas manos en los bolsillos y sonrió. —No comprendo. —Llámeme cualquier día, dijo Tarrans cuando se dirigía ya hacia la puerta. Pero tenga cuidado. Recuerde que le escuchan. Poco después de las cuatro sonó una bocina y Dutch se incorporó de un brinco. Echó una maldición y pasó por delante de los faros. —Maldita sea, Mitch, son las cuatro de la madrugada. ¿Qué hace aquí tan temprano? —Lo siento, Dutch, no podía dormir. He pasado una mala noche. Se abrió el portalón. A las siete y media había dictado bastante material para mantener a Nina ocupada durante un par de días. Le causaba menos problemas cuando tenía la nariz pegada al monitor. Su próxima meta era la de convertirse en el primer miembro asociado que necesitaron a segunda secretaria. A las ocho se instaló en el despacho de la mar y esperó. Corrigió un contrato, tomó café y advirtió a la secretaria de la mar que no metiera las narices donde no la llamaban. Su compañero llegó a las ocho y cuarto. —Tenemos que hablar —dijo Mitch cuando éste cerró la puerta. —Si Terrance estaba en lo cierto, debía haber micrófonos en el despacho y la conversación sería grabada. No sabía a quién creer. —Parece grave —dijo la mar. —¿Has oído hablar de un individuo llamado Terrance, Wayne? Wayne Terrance. —No. —Del FBI. —¿FBI? —susurró la mar con los ojos cerrados. —Eso es. Tenía incluso una placa. —¿Dónde le has conocido? —Me encontró en la cafetería de Lansky en Union Street. Sabía quién era yo y que acababa de colegiarme. Dice que lo sabe todo acerca de la empresa, que nos vigilan muy de cerca. —Se lo has contado, Avery. —No, solo a ti. No estoy seguro de lo que debo hacer. —Debemos comunicárselo a Avery —dijo la mar, descolgando el teléfono. —Creo que no es la primera vez que ocurre. —¿Qué sucede, la mar? La mar habló con la secretaria de Avery y le dijo que era urgente. Al cabo de unos segundos se ponía el teléfono. —Tenemos un pequeño problema, Avery. Un agente de la FBI se puso ayer en contacto con Mitch, que ahora está en mi despacho. Me ha dicho que espere —agregó la mar, dirigiéndose a Mitch después de escuchar a Avery. Está hablando con Lambert. —Parece bastante grave —comentó Mitch. —Sí, pero no te preocupes. Tiene su explicación. No es la primera vez que ocurre. La mar prestó de nuevo atención al teléfono, escuchó las instrucciones y colgó. —Tienen que estemos en el despacho de Lambert dentro de diez minutos. Avery, Royce McKnight, Oliver Lambert, Harold O'Kane y Nathan Locke los estaban esperando, inquietos, junto a la pequeña mesa de conferencias. Cuando Mitch llegó, procuraron aparentar que estaban tranquilos. —Siéntate —dijo Nathan Locke con una sonrisa breve y forzada. Queremos que nos lo cuentes todo. —¿Qué es eso? —preguntó Mitch, señalando un magnetófono en el centro de la mesa. —No queremos perdernos ningún detalle —respondió Locke al tiempo que le ofrecía una silla. —Mitch tomó asiento y miró a ojos negros al otro lado de la mesa. Avery estaba entre ambos. Nadie hacía ruido alguno. —Bien, ayer cuando almorzaba en la cafetería de Lansky en Union Street, se me acercó un individuo y se sentó a mi mesa. Conocía mi nombre, me mostró una placa y dijo que se llamaba Wayne Terrance, agente especial del FBI. Examiné su placa y era auténtica. Dijo que deseaba conocerme porque llegaríamos a ser buenos amigos. Según él, vigilan a esta empresa muy de cerca y me advirtió que no confiara en nadie. Le pregunté por qué y me respondió que no tenía tiempo para contármelo, pero que lo haría más adelante. Yo no sabía qué decir y me limité a escuchar. Cuando se levantó para marcharse, dijo que me habían visto en los funerales y agregó que las muertes de Kosinski y Hosh no habían sido accidentales. Entonces se marchó. Toda la conversación duró menos de cinco minutos. —¿Le habías visto antes? —preguntó Ojos Negros, que miraba fijamente a Mitch sin perder palabra. —Nunca. —¿A quién se lo has comentado? —Sólo a la mar, a primera hora de la mañana. —¿Y a tu esposa? —No. —¿No dejó algún teléfono para que le llamaras? —No. —Quiero saber exactamente lo que se dijo, palabra por palabra —ordenó Locke. —Os he contado todo lo que recuerdo. Sería incapaz de repetir literalmente la conversación. —¿Estás seguro? —Dejadme pensar un momento. Decidió reservarse algunos detalles. Miró a Ojos Negros y comprendió que Locke sospechaba que había algo más. —Veamos —prosiguió. —Dijo que había visto mi nombre en el periódico y que sabía que yo era el nuevo abogado de la empresa. —Eso es. Os lo he contado absolutamente todo. Fue una conversación muy breve. —Intenta recordar todos los detalles —insistió Locke. —Le pregunté si le apetecía un té y lo rechazó. —Pararon el magnetófono y los socios parecieron tranquilizarse un poco. Locke se acercó a la ventana. —Mitch, hemos tenido problemas con el FBI así como con el Ministerio de Hacienda. Desde hace algunos años. Algunos de nuestros clientes son peces gordos, individuos acaudalados que ganan millones, gastan millones y confían en pagar poco impuestos o ninguno. Nos pagan millares de dólares para eludir legalmente los impuestos. Tenemos la reputación de ser muy agresivos y no nos importa arriesgarnos si nuestros clientes nos lo ordenan. Estamos hablando de financieros muy sofisticados que comprenden lo que significa arriesgarse. Recompensan generosamente nuestra creatividad. Algunos de los subterfugios y amortizaciones que hemos organizado han sido recusados por Haciendas. Hace 20 años que peleamos con ellos en los tribunales tributarios. Les caemos antipáticos y ellos nos caen antipáticos a nosotros. La conducta de alguno de nuestros clientes no siempre ha sido la más ética del mundo y el FBI los investiga y no deja de atosigarlos. Durante los últimos tres años también nos han atosigado a nosotros. Tarrans es un novato en busca de promoción. Llegó hace menos de un año y se ha convertido en una pesadilla. No debes volver a hablarle. Vuestra breve conversación de ayer probablemente fue grabada. Es peligroso, sumamente peligroso. No juega limpio y pronto descubrirás que la mayoría de los federales nunca lo hacen. ¿Cuántos clientes han sido condenados? Ni uno solo. Y hemos ganado una buena parte de los pleitos contra Hacienda. ¿Qué hay sobre lo de Kocinski y Hosh? Buena pregunta, respondió Oliver Lambert. No sabemos lo que ocurrió. Al principio parecía que se trataba de un accidente, pero ahora no estamos seguros. Había un indígena de las islas a bordo con Marty y Joe. Era el capitán y monitor de inmersión. Las autoridades locales nos han comunicado que sospechan que era un enlace en una red de traficantes con base en Jamaica. Puede que la explosión fuera dirigida a él. Murió, por supuesto. No creo que lleguemos a saberlo nunca, agregó Royce McKnight. La policía local no es muy sofisticada. Nosotros hemos optado por proteger las familias. Y lo que a nosotros concierne fue un accidente. Sinceramente no estamos seguros de cómo enfocarlo. No le digas ni palabra a nadie sobre este asunto, ordenó Luke. Mantente alejado de Tarrans. Y si vuelve a ponerse en contacto contigo, comunícanoslo inmediatamente. ¿Comprendido? Sí, señor. No se lo cuentes ni a tu esposa, dijo Avery. Mitch asintió. El rostro de Oliver Lambert recuperó su amabilidad paternal. Sonrió y empezó a jugar con sus gafas. Mitch, sabemos que esto es inquietante, pero hemos llegado a acostumbrarnos a ello. Déjalo en nuestras manos y confía en nosotros. No tememos al señor Tarrans, al FBI, al Departamento del Tesoro ni a nadie. Porque no hemos hecho nada malo. Anthony Bendini construyó esta empresa a base de mucho trabajo, talento y una ética incuestionable. Estos son los valores que nos han sido inculcados. Algunos de nuestros clientes no han sido unos santos, pero ningún abogado puede dictar la moral de su cliente. No queremos que te preocupes por este asunto. Mantente alejado de ese individuo. Es muy peligroso. Si eres amable con él, crecerá su osadía y se convertirá en una molestia. Si vuelves a tener contacto con Tarrans, pondrás en peligro tu futuro en esta empresa, afirmó Locke, señalando a Mitch con un dedo corvo. Comprendo. Respondió Mitch. Lo comprende. Intervino Avery en su defensa. Locke miró fijamente a Tolleson. Eso es todo, Mitch, dijo el señor Lambert. Ten cuidado. Mitch y Lamar salieron por la puerta para dirigirse a la escalera más próxima. Llama a Debasher, le dijo Locke a Lambert, que estaba al teléfono. Al cabo de dos minutos, ambos decanos habían pasado el control de seguridad y estaban sentados frente a la abarrotada mesa de Debasher. Lo has oído, preguntó Locke. Por supuesto que lo he oído, Nat. Hemos escuchado lo que ha dicho el muchacho palabra por palabra. Lo has manejado muy bien. Creo que está asustado y se alejará de Tarrans. ¿Qué me dices de Lazarov? Debo contárselo. Es el jefe. No podemos hacer como si no hubiera ocurrido. ¿Qué harán? Nada grave. Vigilaremos constantemente al muchacho y comprobaremos todas sus llamadas telefónicas. Aparte de esto, esperar. Él no dará ningún paso. Tarrans tomará la iniciativa. Volverá a encontrarlo y entonces estaremos nosotros ahí. Procurad que pase la mayor parte del tiempo dentro del edificio. Cuando salga a ser posible, no os lo comunicáis. A decir verdad, no me parece tan grave. ¿Por qué se le ocurriría elegir a Macdir? Preguntó Locke. Una nueva estrategia, supongo. Kocinski y Hoss se pusieron en contacto con ellos. No lo olvides. Tal vez hablaron más de lo que suponemos. No lo sé. Puede que piense que Macdir es más vulnerable por el hecho de acabar de salir de la facultad y estar lleno de idealismo propio de un novato. Sin olvidar la ética, como en el caso de nuestro amigo Oli aquí presente. Te has lucido, Oli. Verdaderamente te has lucido. Cierra el pico, Debasher. Debasher dejó de sonreír y se mordió el labio inferior, pero lo pasó por alto y miró a Locke. Supongo que eres consciente de cuál será el próximo paso, ¿no? Si Tarran sigue entrometiéndose, un buen día me llamará ese idiota de Lazarov y me ordenará que lo elimine, que le cierre la boca, que lo meta en un barril y lo arroje al golfo. Y cuando esto ocurra, vosotros, honorables caballeros, cogeréis una jubilación anticipada y abandonaréis el país. Lazarov no ordenaría la ejecución de un agente. Sería una locura, pero Lazarov es un loco. La situación de esta zona le tiene muy preocupado. Llama con mucha frecuencia y hace toda clase de preguntas. Yo le doy toda clase de respuestas. Unas veces se escucha y otras se enoja. A veces dice que ha de hablar con la junta. Pero si me ordena que eliminemos a Tarrans, lo haremos. Esto me produce náuseas, dijo Lambert. Si esto te pone enfermo, Olly, deja que uno de esos petimetres que trabajan para ti empiece a codearse con Tarrans y a irse de la lengua y te pondrás mucho peor. Y ahora os sugiero, muchachos, que mantengáis a Magdir tan ocupado que no tenga tiempo de pensar en Tarrans. Dios santo de Bashar, trabaja veinte horas diarias. Empezó como un terremoto y no ha aflojado. Vigiladlo de cerca. Decidle a Lamar Quinn que cultive su amistad de modo que si algo le preocupa, puede que se lo cuente. Buena idea, dijo Locke. Hablemos largo y tendido con Quinn, agregó mirando a Olly. Es el amigo más íntimo de Magdir y tal vez puede intimar todavía más. Escuchadme, muchachos, dijo de Bashar. En estos momentos Magdir está asustado. No dará ningún paso. Si Tarrans vuelve a ponerse en contacto con él, hará lo mismo que hoy. Acudirá inmediatamente a Lamar Quinn. Nos ha demostrado en quién confía. Se lo confió a su mujer anoche, preguntó Locke. En estos momentos estamos verificando las grabaciones. Tardaremos más o menos una hora. Tenemos tantos micrófonos repartidos por la ciudad que necesitamos seis ordenadores para encontrar cualquier cosa. Mitch miró por la ventana del despacho de Lamar y eligió cuidadosamente sus palabras. Dijo poca cosa. A saber si Tarrans estaba en lo cierto. A saber si todo lo que se decía quedaba grabado. ¿Te sientes mejor? Preguntó Lamar. Supongo que sí. Lo que dicen tiene sentido. Como dice Locke, no es la primera vez que ocurre. ¿Con quién? ¿A quién pretendieron sonsacar? No lo recuerdo. Creo que ocurrió hace unos tres o cuatro años. Pero no recuerdas de quién se trataba. No. Es importante. Me gustaría saberlo. No comprendo por qué me eligen a mí, el más novato de la empresa, el que menos familiarizado está entre 40 abogados con su funcionamiento y sus clientes. ¿Por qué a mí? No lo sé, Mitch. Escúchame. ¿Por qué no haces lo que Locke te ha sugerido? Procuro olvidarlo y alejarte de ese Tarrans. No tienes por qué hablar con él, a no ser que venga con una orden judicial. Mándalo a freír espárragos y vuelve a molestarte. Es peligroso. Sí, supongo que tienes razón, respondió Mitch con una sonrisa forzada, mientras se dirigía a la puerta. ¿Sigue en pie la cena de mañana? Por supuesto, Mitch. Kay quiere asar ternera a la parrilla y comer junto a la piscina. Cenaremos un poco tarde, a eso de las siete y media. Hasta entonces. Doce. El guarda le llamó por su nombre. Le cacheó y le hizo pasar a una gran sala, donde había una serie de reducidos cubículos ocupados por visitantes, que hablaban o susurraban a través de unas espesas telas metálicas. Número 14, dijo el guarda con el brazo y el dedo extendidos. Mitch se acercó a su cubículo y tomó asiento. Al cabo de un minuto apareció Ray y se sentó entre dos tabiques al otro lado de la tela metálica. A no ser por la cicatriz en la frente de Ray y sus patas de gallo, se les habría tomado por gemelos. Ambos medían metro ochenta y tres, pesaban unos ochenta kilos, tenían el cabello castaño claro, pequeños ojos azules, los pómulos subidos y una ancha barbilla. Siempre se les había dicho que había sangre india en la familia, pero que el color tostado de la piel se había perdido con el transcurso de los años en las minas de carbón. Mitch no había estado en Brushing Mountain desde hacía tres años. Tres años y tres meses. En los últimos ocho años se habían mandado mutuamente dos cartas por mes todos los meses. —¿Cómo va tu francés? —preguntó finalmente Mitch. Las pruebas de aptitud del ejército habían demostrado que Ray poseía una habilidad extraordinaria para los idiomas. Había servido dos años como intérprete vietnamita. Cuando estaba destinado en Alemania, había llegado a dominar el alemán en seis meses. Para aprender el español había tardado cuatro años, pero se había visto obligado a hacerlo con un diccionario en la biblioteca de la cárcel. El francés era su proyecto más reciente. —Supongo que lo domino —respondió Ray. —Aquí es difícil de evaluar. No tengo muchas oportunidades de practicarlo. Evidentemente no forma parte del programa docente del centro y por consiguiente la mayoría de mis colegas son monolingües. Es sin duda un bonito idioma. Es fácil. No tanto como el alemán. Claro que aprender alemán me resultó más fácil porque vivía allí y todo el mundo lo hablaba. —¿Sabías que el 50% de nuestro idioma proviene del alemán, a través del inglés antiguo? —No, no lo sabía. —Es cierto. Los ingleses y los alemanes son primos hermanos. —¿Cuál será tu próximo proyecto? —Probablemente el italiano. Es una lengua románica como el francés, el español y el portugués. Tal vez el ruso o puede que el griego. He estado leyendo sobre las islas griegas y pienso visitarlas pronto. Mitch sonrió. Le faltaban por lo menos siete años para la condicional. —¿Crees que bromeo, no es cierto? —dijo Ray. —Voy a alargarme de aquí, Mitchell, y no tardaré mucho. —¿Qué planes tienes? —Ahora no puedo contártelo, pero lo estoy organizando. —No lo hagas, Ray. Necesitaría un poco de ayuda en el exterior y suficiente dinero para abandonar el país. Con mil me basta. Tú podrás proporcionármelos, ¿no es cierto? No te verás implicado. —¿No nos están escuchando? —A veces lo hacen. Cambiemos de tema. —Por supuesto. ¿Cómo está, Abby? —Muy bien. ¿Dónde está? —En estos momentos en la iglesia. Quería venir, pero le dije que no le permitirían verte. Me gustaría verla. A juzgar por tus cartas parece que estáis realmente bien. Casa nueva, coches, club de campo. Estoy muy orgulloso de ti. Eres el primer MacDeele en dos generaciones que llega a ser alguien. Nuestros padres eran buenas personas, Ray. Pero no tuvieron oportunidades ni les acompañó la suerte. Hicieron todo lo que pudieron. —Sí, supongo que tienes razón, dijo Ray, al tiempo que desviaba la mirada. —¿Has hablado con mamá? —Hace tiempo. Sigue en Florida. —Eso creo. Hicieron una pausa y se contemplaron los dedos. Pensaron en su madre. La mayor parte de los recuerdos eran dolorosos. Había habido momentos felices cuando eran niños y su padre aún vivía. Ella nunca se recuperó de su muerte y después del fallecimiento de Rusty, los tíos y las tías la encerraron en un sanatorio. Ray resiguió la tela metálica con un dedo sin dejar de observarlo. Hablemos de otra cosa. Mitch asintió. Había mucho de que hablar, pero estaba todo en el pasado. No tenían nada en común, a excepción del pasado, que era preferible dejar tranquilo. Mencionaste en una carta que uno de tus ex compañeros de celda era investigador privado en Memphis. Eddie Lomax. Fue policía en Memphis durante nueve años hasta que le condenaron por violación. ¿Violación? Sí, lo pasó muy mal aquí. Los violadores no gozan de buena reputación y se odia a los policías. Casi le mataron antes de que yo interviniera. Ahora hace unos tres años que salió. Nunca deja de escribirme. Se dedica sobre todo a investigar divorcios. Está su número en la guía. 9693838. ¿Para qué le necesitas? Tengo un compañero abogado al que engaña a su mujer, pero no logra atraparla. Es bueno ese individuo. Muy bueno, según dice. Ha ganado bastante dinero. ¿Puedo confiar en él? ¿Bromeas? Dile que eres mi hermano y si es necesario, matará por ti. Él me ayudará a salir de aquí, aunque todavía no lo sabe. Tú podrías mencionárselo. Preferiría que lo olvidaras. Tres minutos, dijo un guarda a la espalda de Mitch. ¿Qué puedo mandarte? Preguntó Mitch. Podrías hacerme un favor si no te importa. Lo que sea. Pásate por cualquier librería y procura conseguirme uno de esos cursos con casete para hablar griego en 24 horas y un diccionario griego-inglés. Te lo mandaré la semana próxima. ¿Y lo mismo en italiano? Desde luego. Todavía no he decidido si ir a Sicilia o a las islas griegas. Me atrae tanto lo uno como lo otro. Se lo he consultado al capellán de la prisión, pero no me ha servido de gran ayuda. He pensado en preguntárselo al alcalde. ¿Qué opinas? ¿Por qué no vas a Australia? Río Mitch moviendo la cabeza. Buena idea. Mándame cintas en australiano y un diccionario. Ambos sonrieron. Al cabo de un momento se pusieron serios, se observaron mutuamente con atención y esperaron a que el guarda diera la visita por terminada. Mitch contempló la cicatriz en la frente de su hermano y pensó en los innumerables bares e incontables peleas que había conducido el inevitable homicidio, según Rye, en defensa propia. Durante muchos años había estado furioso con él por su estupidez, pero el enojo había pasado. Lo que deseaba ahora era darle un abrazo, llevárselo a casa y ayudarle a encontrar trabajo. No sientas compasión por mí, dijo Rye. Aby quiere escribirte. Me gustaría que lo hiciera. Apenas la recuerdo de niña en Dunesburg, carreteando junto al banco de su padre en la calle Mayor. Dile que me mande una fotografía. Y también me gustaría que me mandaras una foto de tu casa. Eres el primer Macdeer del siglo propietario de una finca. Debo marcharme. Hazme un favor. Creo que deberías encontrar a mamá, aunque solo sea para asegurarte de que sigue viva. Ahora que has terminado en la facultad, estaría bien que te pusieras en contacto con ella. Lo he estado pensando. Procura decidirte, ¿de acuerdo? Desde luego. Hasta dentro de un mes, más o menos. Debasher aspiró el humo de su Roytan y soltó una bocanada en dirección al extractor. Hemos encontrado a Ray Macdeer, anunció con orgullo. ¿Dónde? Preguntó Oli. En la cárcel estatal de Brashie Mountain. Condenado hace ocho años en Nashville por un homicidio en segundo grado a una pena de 15 años sin remisión de condena. Su verdadero nombre es Raymond Macdeer. 31 años, sin familia, sirvió tres años en el ejército expulsado de las Fuerzas Armadas. Un auténtico perdedor. ¿Cómo lo has encontrado? Ayer recibió visita de su hermano menor. Nosotros le seguimos, vigilado día y noche, ¿recuerdas? La sentencia figura en los archivos públicos. Debíase haberlo descubierto antes. Lo habríamos hecho, Oli, si hubiera sido importante. Pero no lo es. Cumplimos con nuestra obligación. ¿Con qué 15 años? ¿A quién mató? Lo de costumbre. Un puñado de borrachos peleando en un bar por una mujer. Pero sin ningún arma. El informe policial de la autopsia dice que golpeó a la víctima dos veces con los puños y le fracturó el craño. ¿Por qué le expulsaron del ejército? Insubordinación flagrante. Además de agredir físicamente un oficial. No sé cómo se las arregló para que no le hicieran un consejo de guerra. Parece un individuo de malas pulgas. Tienes razón. No es importante. ¿Qué más has averiguado? No mucho. Como bien sabe, su casa está llena de micrófonos. No ha hablado de Tarrans con su esposa. A decir verdad, escuchamos a ese muchacho día y noche y no ha mencionado a Tarrans a nadie. Olly sonrió y asintió. Estaba orgulloso de Macdir. Menudo abogado. ¿Y en cuanto al sexo? Lo único que hacemos es escuchar, Olly. Pero escuchamos con mucha atención y creo que no lo han practicado desde hace un par de semanas. No es de extrañar teniendo en cuenta que pasa aquí 16 horas al día con la rutina laboral a la que sometéis a los novatos. Parece que empieza a estar un poco harto. Podría tratarse del síndrome habitual de la esposa del novato. Ella habla muy a menudo con su madre, a cobro revertido, para que él no se entere. Le ha contado todas esas tonterías de que su marido ha cambiado. Cree que trabajar tanto acabará con su salud. He ahí lo que oímos. Lamento no disponer de fotografías, Olly, porque sé lo mucho que te gustan. A la primera oportunidad haremos fotos. Olly miró a la pared pero no dijo nada. A propósito, Olly, agregó. Creo que tenemos que mandar al muchacho con Avery en viaje de negocios a la isla del Gran Caimán. Procura organizarlo. Desde luego, puedo saber por qué. Ahora no, lo sabrás más adelante. El edificio estaba en uno de los barrios modestos de la ciudad, a un par de manzanas de la sombra proyectada por los modernos rascacielos de cristal y acero, amontonados como si la tierra escaseara en Memphis. El cartel de la puerta le dirigía a uno al piso superior donde Edi Lomax, investigador privado, tenía su despacho. Era obligatorio concertar la visita con antelación. En la puerta de la oficina se anunciaban toda clase de investigaciones. Divorcios, accidentes, parientes desaparecidos, vigilancia. El anuncio en la guía telefónica mencionaba la experiencia policial, pero no la causa de su interrupción. Hablaba de servicio de escucha, contramedidas, protección de menores, fotografías, pruebas judiciales, análisis fonético, localización de bienes, reclamaciones a compañías de seguro e investigaciones prematrimoniales. Profesional registrado, asegurado, licenciado y disponible 24 horas al día. Ético, fiable, confidencial, nada de qué preocuparse. A Mitch le impresionó la abundancia de confianza. Su visita estaba concertada para las cinco de la tarde y llegó unos minutos antes. Una escultural rubia platino, con una ajustadísima falda de cuero que hacía juego con sus botas negras, preguntó por su nombre y le indicó que se sentara en una silla de plástico de color naranja, junto a una ventana. Edi la recibiría dentro de un minuto. Inspeccionó la silla y al darse cuenta de la fina capa de polvo que la cubría, así como de unas manchas que parecían ser de grasa, rechazó la oferta, alegando que le dolía la espalda. Tamey se encogió de hombros para volver a concentrarse en su chicle y en el documento que estaba mecanografiando. Mitch se preguntó si se trataría de un informe prematrimonial, del resumen de un servicio de vigilancia o quizá de las medidas a tomar para un contraataque. El cenicero de su mesa estaba lleno de colillas manchadas de carmín. Sin dejar de mecanografiar con su mano izquierda, la derecha, agarró con gran rapidez y precisión otro cigarrillo y lo colocó entre sus pegajosos labios. Con una coordinación extraordinaria hizo un veloz gesto con la mano izquierda y una llama alcanzó el extremo de un delgado cigarrillo increíblemente largo. En el momento de extinguirse la llama, los labios se contrajeron y endurecieron instintivamente alrededor de la minúscula intrusión y el cuerpo entero empezó a inhalar. Las letras se convertían en palabras, las palabras en oraciones, las oraciones en párrafos, mientras intentaba desesperadamente llenarse los pulmones de humo. Por fin, con un par de centímetros convertidos en ceniza, aspiró, retiró el cigarrillo de sus labios con dos uñas de un rojo reluciente y soltó una enorme bocanada. El humo se elevó hacia un mugriento techo escayolado donde se deshizo la nube existente hasta acabar flotando junto al fluorescente. Toseó carrasposamente. Con la tos que parecía proceder de lo más profundo de sus entrañas, se le enrojeció el rostro y se balancearon sus enormes senos peligrosamente cerca del teclado de su máquina de escribir. Cogió una taza que tenía al alcance de la mano, sorbió algo, volvió a colocarse el cigarrillo entre los labios y siguió como si nada. Al cabo de un par de minutos, a Mitch empezó a preocuparle la concentración de monóxido de carbono. Entonces se percató de que había un pequeño agujero en el cristal de la ventana, que incomprensiblemente las arañas no habían cubierto con sus telas. Se acercó a pocos centímetros de las rasgadas y polvorientas cortinas para intentar inhalar en dirección al orificio. Sentía náuseas. La tos y el carraspeo proseguían a su espalda. Intentó abrir la ventana, pero numerosas capas de pintura resquebrajada la habían inmovilizado desde hacía mucho tiempo. En el momento en que empezaba a marearse, cesó el humo y el tecleo. —¿Es usted abogado? Mitch volvió la cabeza para mirar a la secretaria. Estaba ahora sentada al borde de la mesa, con las piernas cruzadas y la falda de cuero negro bastante por encima de las rodillas. Tomaba sorbos de una Pepsi Light. —Sí. —¿En una gran empresa? —Sí, lo suponía. Le delata el traje con su coquetón chaleco y la corbata de seda estampada. No es difícil distinguir a los abogados de las grandes empresas de los que se alimentan de bocatas y merodean por los tribunales. El humo empezaba a dispersarse y Mitch respiraba con mayor facilidad. Contempló las piernas de la chica colocadas deliberadamente en posición de ser admiradas, mientras ella observaba sus zapatos. —¿Le gusta el traje? —preguntó Mitch. —Se nota que es caro, así como la corbata. En cuanto a la camisa y los zapatos, no estoy tan segura. Mitch examinó sus botas de cuero, sus piernas, la falda y el apretado jersey que encarcelaban sus voluminosos senos e intentó pensar en algo ingenioso que decir. Ella disfrutaba de que la admiraran y tomó otro sorbo de Pepsi Light. —Puede pasar. Eddie le espera —dijo moviendo la cabeza en dirección a la puerta, cuando se hartó de ser contemplada. El detective hablaba por teléfono con un pobre hombre al que intentaba convencer de que su hijo era realmente homosexual. Le indicó a Mitch una silla de madera y éste tomó asiento. Vio dos ventanas, ambas abiertas de par en par, y respiró más a gusto. —Está llorando —susurró Eddie asqueado mientras cubría el auricular con la mano. Mitch sonrió cortésmente como si le debirtiera. El detective llevaba unas botas azules y puntiagudas de piel de lagarto, unos levis, una impecable camisa color de melocotón desabrochada hasta la frondosa oscuridad del vello de su pecho, donde exhibía dos gruesas cadenas de oro y una tercera que parecía de turquesa. Le recordaba uno a Tom Jones, Happerding, o uno de esos cantantes de tupida cabellera, ojos oscuros, frondosas patillas y mandíbulas cuadrada. —Tengo fotografías —dijo alejando el auricular de la oreja cuando el viejo dio un grito. Metió la mano en la carpeta, sacó cinco fotografías en color de 25 por 20, las empujó en dirección a Mitch y aterrizaron sobre sus rodillas. No cabía la menor duda de que, fueran quienes fueran, eran homosexuales. Eddie sonrió con orgullo. Los cuerpos estaban sobre el escenario de lo que parecía ser un club de maricas. Mitch dejó la fotografía sobre la mesa y miró por la ventana. Eran de muy buena calidad. Quienquiera que las hubiera tomado debía haber estado en el interior del club. Mitch pensó en la condena por violación tratándose de un policía. —¡De modo que tú eres Mitch el McDeer! Encantado de conocerte —dijo Eddie después de colgar el teléfono. —El gusto es mío —respondió Mitch mientras se estrechaba la mano por encima del escritorio. —El domingo estuve con Ray. —Tengo la sensación de reconocerte desde hace muchos años. Tienes el mismo aspecto que Ray. —Él ya me lo había dicho. Me habló mucho de ti. Supongo que te ha hablado de mí, mi pasado en la policía, la condena, la violación. Te explicó que se trataba de una violación estatutaria, que la chica tenía 17 años, aunque aparentaba 25, y que fui víctima de un engaño. —Lo mencionó. Ray habla poco, tú lo sabes. —Es un gran tipo. Me salvó literalmente la vida. —Estuvieron a punto de matarme en la cárcel cuando se enteraron de que había sido policía. Pero intervino él y hasta los negros se amedrentaron. Es capaz de hacer mucho daño cuando se lo propone. —Es mi único pariente. —Sí, lo sé. Después de compartir una celda de tres metros por cuatro con alguien durante varios años, uno acaba por saberlo todo acerca de su compañero. —Me he hablado de ti durante muchas horas. Cuando me concedieron la condicional, tú estabas pensando en ingresar en la facultad de Derecho. —Me licencié en junio de este año y vine a trabajar para Vendini, Lambert y Luke. Nunca he oído hablar de ellos. Es una empresa especializada en impuestos y asuntos corporativos, situada en Front Street. Yo hago muchos trabajos sucios sobre casos de divorcio para abogados. Vigilancia, tomar fotografías como esas y buscar trapos sucios para presentar en el juzgado. Decía a gran velocidad con frases breves y entrecortadas, mientras reposaba cuidadosamente las botas de montar sobre el escritorio para ser admiradas. Además, me ocupo de ciertos casos para algunos abogados. Si descubro algún buen accidente de tráfico o un pleito por daños personales, me lanzo al mercado en busca de la mejor comisión. Así es como compré este edificio. Ahí es donde se hace dinero, en los pleitos por daños personales. Los abogados se quedan con el 40% de la recompensa. El 40%. Movió asqueado la cabeza como si le costara creer que en esa ciudad vivieran y respiraran abogados codiciosos. ¿Trabajas por horas? Preguntó Mitch. Treinta pavos más gastos. Anoche pasé seis horas en mi furgoneta estacionado delante de un Holiday Inn, a la espera de que el marido de mi cliente saliera con una puta para tomar más fotografías. Seis horas. Eso suponen 180 pavos por permanecer sentado, esperando mientras leía revistas pornográficas. Le cobré también la cena. Mitch le escuchaba atentamente como si le envidiara. Tammy azomó la cabeza por la puerta y se despidió. La seguía una nube de aire viciado y Mitch dirigió la cabeza a las ventanas. La secretaria dio un portazo. Es una gran chica, dijo Eddie. Tiene problemas con su marido. Es un camionero que se cree Elvis. Cabello negro como la Zabache, coleta y patillas como chuletas de carnero. Usa unas gafas de sol gruesas y doradas como las de Elvis. Cuando no está en la carretera, se queda en su remolque escuchando los discos de Elvis y viendo sus horribles películas. Se mudaron desde Ohio con el único propósito de que ese payaso pudiera estar cerca de la tumba de su ídolo. A que no adivinas cómo se llama. Ni idea. Elvis. Elvis Aaron Hemphill. Se cambió oficialmente el nombre después de la muerte del ídolo. Se dedica a imitar al cantante en la oscuridad de ciertos locales nocturnos de la ciudad. Una noche presencié su actuación. Vestí un ajustado mono blanco, desabrochado hasta el ombligo, lo que no habría estado mal a no ser por su tripa, que le cuelga como una sandía descolorida. Era bastante deprimente. Su voz es para mondarse de risa. Se parece a la de uno de esos viejos jefes indios aullando alrededor de una hoguera. ¿Cuál es el problema? Las mujeres. Te costaría creer la cantidad de fanáticas de Elvis que visitan esta ciudad. Acuden como moscas para ver a ese bufón imitando a su ídolo. Le arrojan bragas al escenario, enormes bragas para culos descomunales, con las que él se seca la frente antes de devolverlas al público. Las mujeres le dan el número de la habitación donde se alojan, y sospechamos que hace la ronda para satisfacerlas al igual que Elvis. Todavía no le he pescado. A Mitch no se le ocurría ningún comentario. Sonrió como un imbécil, como si aquello le resultara verdaderamente increíble. Lomax le comprendía. ¿Tienes problemas con tu esposa? No, no, nada de eso. Necesito cierta información relacionada con cuatro personas. Tres están muertas y una sigue viva. Parece interesante. Te escucho. Confío en que esto sea estrictamente confidencial, dijo Mitch mientras sacaba unas notas del bolsillo. Por supuesto, tan confidencial como cuando tú tratas con tus clientes. Mitch asintió mientras pensaba en Tamey y en Elvis, y se preguntaba por qué le había contado la historia. Debe ser confidencial. Te he dicho que lo será. Puedes confiar en mí. Treinta dólares por hora. Para ti veinte. No olvidemos que es Ray quien te ha mandado. Te lo agradezco. ¿Quiénes son esas personas? Los tres muertos fueron abogados en nuestra empresa. Robert Lamb murió en 1970 en un accidente de caza en algún lugar de Arkansas, en las montañas. Desapareció durante un par de semanas y le encontraron con una bala en la cabeza. Hubo autopsia. Eso es todo lo que sé. Alice Knauss murió en un accidente de tráfico aquí en Memphis en 1977. Al parecer la embistió un conductor borracho. John Michael se suicidó en el 84. Encontraron el cuerpo en su despacho. Había una pistola y una carta. ¿Eso es todo lo que sabes? Así es. ¿Qué buscas? Quiero saber todo lo posible referente a cómo murieron esas personas. ¿Cuáles fueron las circunstancias en cada uno de los casos? ¿Quién investigó cada una de las muertes? Cualquier pregunta o sospecha pendiente. ¿Qué sospechas? Nada. Todavía pura curiosidad. Es algo más que simple curiosidad. De acuerdo. No es solo curiosidad, pero dejémoslo así por ahora. Muy bien. ¿Quién es el cuarto individuo? Un personaje llamado Wayne. Wayne Terrence. Es agente del FBI. Aquí en Memphis. ¿FBI? ¿Te preocupa? Sí, me preocupa. Cuando se trata de police cobro 40 por hora. Me parece bien. ¿Qué quieres saber? Investígalo. Averigua cuánto tiempo hace que está aquí, desde cuándo es agente, cuál es su reputación. No será difícil. ¿Cuánto tiempo necesitas? Preguntó Mitch al tiempo que volvía a guardarse el papel en el bolsillo. Aproximadamente un mes. De acuerdo. ¿Cómo has dicho que se llama tu empresa? Bendini, Lambert y Locke. Esos dos individuos que murieron el verano pasado eran miembros de la empresa. ¿Alguna sospecha? No. Sentía curiosidad. Escucha, Eddie. Debes actuar con mucha cautela. No me llames a mi casa ni al despacho. Yo te llamaré dentro de un mes aproximadamente. Sospecho que me vigilan muy de cerca. ¿Quién? Ojalá lo supiera. Trece. Avery contempló la copia impresa del ordenador y sonrió. Durante el mes de octubre has facturado un promedio de sesenta y una horas semanales. Creí que eran sesenta y cuatro. Sesenta y una ya es mucho. En realidad, nunca hemos tenido a nadie que consiguiera un promedio mensual tan elevado en su primer año. Es auténtico. Sin ningún relleno. A decir verdad, podía haberlo incrementado. ¿Cuántas horas semanales trabajas? Entre ochenta y cinco y noventa. Podría efectuar setenta y cinco si me lo propusiera. No te lo sugiero. Por lo menos por ahora. Podría despertar alguna envidia. Los miembros asociados más jóvenes te vigilan muy atentamente. ¿Quieres que afloje un poco? Claro que no. En estos momentos tú y yo llevamos un mes de retraso. Lo que me preocupa es que trabajes tanto. Solo que estoy un poco preocupado. La mayoría de los nuevos miembros empiezan con mucho empuje, de ochenta a noventas horas a la semana, pero se agotan en un par de meses. El promedio entonces suele ser de sesenta y cinco a setenta. Pero tú pareces estar dotado de una cantidad inusual de energía. No necesito dormir mucho. ¿Qué opina tu esposa al respecto? ¿Importa eso? Le preocupa que trabajes tantas horas. Mitch miró fijamente a Avery y durante unos instantes pensó en la discusión de la noche anterior cuando se presentó a cenar tres minutos antes de la medianoche. Fue una pelea civilizada, pero la peor hasta la fecha y auguraba otras venideras. No se hicieron concesiones mutuas. Avery dijo que se sentía más próxima al señor Rice, el vecino, que a su marido. Lo comprende. Le he dicho que seré socio de la empresa dentro de dos años y que me retiraré a los treinta. Se diría que lo estás intentando. No te estarás quejando. Cada hora de las horas que facturé el mes pasado estaba dedicada a uno de tus casos y no parecía preocuparte que trabajara excesivamente. Avery dejó la copia del ordenador sobre la carpeta de su mesa y arrugó la frente. Lo único que pretendo es que no te agotes ni olvides tus obligaciones familiares. Parecía curioso recibir consejos matrimoniales de un hombre que había abandonado a su esposa. Mitch le miró con todo el desdén del que fue capaz. No tienes por qué preocuparte de lo que ocurre en mi casa. Mientras mi producción en la empresa sea considerable, deberías darte por satisfecho. Escucha, Mitch. Reconozco que esto no es lo mío, dijo Avery, inclinándose sobre el escritorio. Son órdenes superiores. A Lambert y a McKnight les preocupa que te excedas en tus esfuerzos. Llegas a las cinco de la madrugada todos los días e incluso algunos domingos. Esto es bastante intenso, Mitch. ¿Qué han dicho? Poca cosa. Lo creas o no, a esos individuos le preocupáis tú y tu familia. Quieren abogados felices con esposas felices. Si todo marcha a pedir de boca, los abogados son productivos. Lambert es especialmente paternalista. Piensa jubilarse dentro de un par de años e intenta revivir sus años gloriosos a través de ti y de otros jóvenes abogados. Si formula demasiadas preguntas o te echa algún sermón, procura tomártelo bien. Se ha ganado el derecho a conducirse como un abuelo en la empresa. Diles que estoy bien. Todos somos felices y soy muy productivo. Bien, ahora que hemos solventado esto, tú y yo viajaremos a la isla de Gran Caimán dentro de una semana. Tengo que hablar con unos banqueros de las islas en nombre de Sonic Apps y de otros tres clientes. Se trata sobre todo de negocios, pero siempre nos las arreglamos para bucear un poco. Le he dicho a Royce McKnight que necesitaba que me acompañaras y ha dado el visto bueno. Ha dicho que probablemente necesitabas tomarte un descanso. ¿Te apetece? Por supuesto, pero me sorprende un poco. Es un viaje de negocios y por consiguiente no nos acompañarán nuestras esposas. A Lambert le preocupa que esto pudiera causarte algún problema en casa. Creo que el señor Lambert se preocupa demasiado por lo que pueda ocurrir en mi casa. Dile que tengo la situación bajo control, que no hay ningún problema. ¿De modo que vendrás? Por supuesto. ¿Cuánto durará el viaje? Un par de días. Nos alojaremos en uno de los apartamentos de la empresa. Puede que Sonic Apps se hospede en el otro. Estoy intentando conseguir el avión de la empresa, pero quizá tengamos que viajar en un vuelo comercial. Para mí no supone ningún problema. Solo dos pasajeros a bordo del vuelo 727 de Cayman Airways en Miami llevaban corbata y después de la primera copa de ron que la compañía ofrecía gratuitamente, Avery se quitó la suya y la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Las bebidas las servían unas hermosas azafatas isleñas, de piel morena y ojos azules, con una sonrisa arrebatadora. Las mujeres de las islas eran encantadoras, dijo Avery en más de una ocasión. Mitch, sentado junto a una ventana, procuraba disimular la emoción de su primer viaje al extranjero. Había encontrado un libro sobre las islas Caimán en la biblioteca y sabía que eran tres, Gran Caimán, Pequeño Caimán y Caimán Brack. Las dos menores estaban escasamente pobladas y nadie solía visitarlas. Gran Caimán tenía 18.000 habitantes, 12.000 compañías registradas y 300 bancos. Un 20% de la población era blanca, otro 20% negra y el 60% restante no lo sabía con seguridad ni le preocupaba. Georgetown, la capital, se había convertido últimamente en un paraíso tributario, con banqueros tan discretos como los suizos. Allí no se pagaban impuestos sobre la renta, impuestos de sociedades, impuestos gananciales, estatales ni transaccionales. Ciertas empresas y ciertos inversores recibían garantías sobre la exención de impuestos durante un periodo de 50 años. Las islas eran un territorio dependiente de Gran Bretaña con un gobierno inusualmente estable. Los ingresos procedentes de los impuestos de importación y del turismo bastaban para financiar todos los gastos gubernamentales. No había delitos ni desempleo. La isla de Gran Caiván tiene 37 kilómetros de longitud y casi 13 de anchura en algunos lugares, pero desde el aire parecía mucho más pequeña. Era como una pequeña roca rodeada de agua clara como un zafiro. El aterrizaje estuvo a punto de producirse en una albufera, pero en el último instante apareció una pista en la que se posó el aparato. Desembarcaron y pasaron la aduana sin ninguna dificultad. Un joven negro cogió las maletas de Mitch y las colocó, juntos con las de Avery, en el maletero de un Ford LTD de 1972. Mitch le dio una buena propina. «Seven Mile Beach», ordenó Avery mientras vaciaba la última copa de ron. «Sí, señor», respondió el conductor en un fuerte acento isleño. Aceleró el motor y el taxi emprendió en la dirección de Georgetown. Por la radio sonaba música raj. El taxista movía el cuerpo y golpeaba el volante con los dedos al compás de la música. Conducía por el lado contrario de la carretera, pero también lo hacían los demás. Mitch se acomodó en el desgastado asiento y cruzó las piernas. El único aire acondicionado del vehículo consistía en dejar las ventanillas abiertas. El bochornoso aire tropical le acariciaba el rostro y le alborotaba el cabello. Era muy agradable. La isla era llana y la carretera de Georgetown estaba llena de pequeños y polvorientos coches europeos, motos y bicicletas. Las casas eran pequeñas, de una sola planta, con tejados de zinc, limpias y de vivos colores. Los jardines eran diminutos, con escaso césped, pero sin ninguna suciedad. Conforme se acercaban a la ciudad, las casas blancas, de dos o tres pisos y provistas de marquesinas, bajo las que los turistas se protegían del sol, se convirtieron en tiendas. El taxista tomó una cerrada curva y se encontraron de pronto en pleno centro de la ciudad, en una calle de modernos edificios bancarios abarrotada de gente. Avery adoptó el papel de guía turístico. Aquí hay bancos de todos los lugares del mundo. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá, España, Japón, Dinamarca, incluso de Arabia Saudí e Israel. Más de 300 según el último inventario. El lugar se ha convertido en un paraíso financiero. Los banqueros son sumamente discretos. A su lado, los suizos parecen charlatanes. Veo muchos bancos canadienses, dijo Mitch, cuando el taxista redujo la velocidad debido al intenso tráfico y cesó la brisa. Aquel edificio es el Royal Bank de Montreal. Estaremos allí a las 10 de la mañana. La mayoría de nuestros negocios tendrán lugar en bancos canadienses. Por alguna razón particular. Son muy seguros y eminentemente discretos. La vigarrada calle desembocaba en otra más tranquila. Más allá del cruce, el reluciente azul caribeño llegaba hasta el horizonte. Había un crucero anclado en la bahía. Esto es Hot Seat Bay, dijo Avery. Aquí es donde los piratas varaban sus embarcaciones hace 300 años. El propio Barba Negra merodeó por estas islas y enterró en ellas sus tesoros. Hace algunos años encontraron parte de los mismos en una cueva al este de donde nos encontramos, cerca de la ciudad de Boden. Mitch asintió como si lo creyera. Mientras el chofer sonreía por el retrovisor. Avery se secó el sudor de la frente. Este lugar siempre ha traído a los piratas, prosiguió Avery. En otra época fue Barba Negra y hoy en día son los piratas modernos que fundan compañías para esconder aquí su dinero. ¿No es cierto? Así es, respondió el taxista. Hemos llegado a Seven Mile Beach, dijo Avery, uno de los lugares más hermosos y famosos del mundo. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. ¿Arena blanca como el azúcar, agua clara y cálida, mujeres hermosas y cálidas? ¿Cierto? Cierto. ¿Habrá fiesta en el Hotel Palms esta noche? Sí, señor, a las seis. Eso está junto a nuestro apartamento. El Palms es un hotel popular, con el mejor ambiente de la playa. Mitch sonrió mientras observaba los hoteles que pasaban ante su vista. Recordó la entrevista que había tenido lugar en Harvard cuando Oliver Lambert le había sermoneado sobre el hecho de que la empresa reprobaba el divorcio y el alterne. Así como la bebida. Tal vez Avery se los había perdido. O puede que no. Los apartamentos estaban en el centro de Seven Mile Beach junto a otro complejo y al Hotel Palms. Como era de suponer, las viviendas de la empresa eran espaciosas y estaban lujosamente decoradas. Avery dijo que podrían venderse por no menos de medio millón cada apartamento, pero no estaban en venta, ni tampoco se alquilaban. Eran santuarios para los abrumados abogados de Bendini, Lambert y Locke, y para algunos clientes privilegiados. Desde la terraza del dormitorio del segundo piso, Mitch observó las pequeñas embarcaciones que navegaban sin rumbo fijo por las transparentes aguas. El sol empezaba a descender y las pequeñas olas reflejaban sus rayos en mil direcciones distintas. El crucero se alejaba lentamente de la isla. Docenas de personas caminaban por la playa, jugando con la arena, salpicando en el agua, persiguiendo pequeños cangrejos y bebiendo ron o cerveza Red Stripe jamaicana. El ritmo característico de la música caribeña emanaba del Palms, donde un bar al aire libre con un cobertizo de paja atraía a los playeros como un imán. En una cabañita cercana alquilaban equipos de submarinismo, catamaranes y pelotas de bolevo. Avery salió a la terraza con un llamativo pantalón corto, estampado con flores amarillas y naranjas. Su cuerpo era firme y musculoso, sin grasa. Era parcialmente dueño de un gimnasio de Memphis y hacía ejercicio todos los días. Evidentemente en el gimnasio disponía de un solario. Mitch quedó impresionado. —¿Te gusta mi atuendo? —preguntó Avery. —Muy bonito. Pasarás inadvertido. Tengo otro par semejante. Te lo presto si lo deseas. —No, gracias. Usaré mi pantalón de gimnasia del Wernster Kentucky. Avery se llevó una copa a los labios y admiró el paisaje. —He estado aquí una docena de veces y todavía lo encuentro emocionante. He pensado en instalarme aquí cuando me jubile. —Sería interesante. Podrías dar paseos por la playa y perseguir cangrejos. Y jugar al dominó y beber Red Stripe. —¿Has tomado alguna vez Red Stripe? —No, no que yo recuerde. Vamos a tomar una. El bar al aire libre se llamaba Ram Heath. Estaba lleno de sedientos turistas y unas cuantos indígenas alrededor de una mesa de madera jugando al dominó. Avery se abrió paso entre la muchedumbre y regresó con un par de cervezas. Encontraron dos hilias junto a la mesa del dominó. —Creo que esto es lo que haré cuando me jubile. Vendré aquí y me ganaré la vida jugando al dominó mientras tomo Red Stripe. —Es una buena cerveza. —Y cuando me canse de jugar al dominó lanzaré unos dardos. Movió la cabeza en dirección a un rincón donde un grupo de ingleses borrachos jugaban a los dardos y echaban maldiciones. —Y cuando me canse de los dardos, ¿quién sabe lo que haré? —Discúlpame —dijo mientras se dirigía a una mesa de la terraza donde un par de minúsculos bikinis acababan de tomar asiento. Se presentó y le invitaron a que se sentara. Mitch pidió otra Red Stripe y se fue a la playa. A lo lejos se vislumbraban los edificios bancarios de Georgetown y echó a andar en aquella dirección. La comida se sirvió en platos plegables alrededor de la piscina. Escorpena a la parrilla, tiburón asado, pompano, gambas salteadas, tortuga y ostras, langosta y morena del Caribe. Todo del mar y todo fresco. Los invitados se agrupaban alrededor de las mesas y se servían ellos mismos, mientras los camareros iban y venían con litros y más litros de ponche de ron. Se instalaron a comer en pequeñas mesas del jardín desde donde se dominaba Ram Hill y el mar. Un conjunto de rag afinaba los instrumentos. El sol se ocultó tras una nube antes de hundirse en el horizonte. Mitch siguió a Avery para servirse la comida y a continuación, como era de suponer, a una mesa donde esperaban un par de chicas. Eran hermanas de poco menos de 30 años, ambas divorciadas y ambas medio borrachas. Una de ellas, llamada Carrie, se sentía atraída por Avery y la otra, Julia, empezó a mirar seductoramente a Mitch desde el primer momento. Este se preguntó lo que Avery les habría contado. —Veo que estás casado —susurró Julia al tiempo que se le acercaba. —Sí, somos un matrimonio muy feliz. Ella sonrió como si aceptara el reto. Avery y su compañera se guiñaron mutuamente. Mitch se sirvió un vaso de ponche y lo vació de un trago. Mientras comía, no podía pensar en otra cosa más que en Avery. Aquello sería difícil de explicar si se veía obligado a hacerlo. Estaban cenando con un par de mujeres muy atractivas y prácticamente desnudas. No habría forma de justificarlo. La conversación era difícil y Mitch no cooperaba. El camarero dejó una gran jarra sobre la mesa que no tardó en vaciarse. Avery empezó a ponerse impertinente. Contó a las mujeres que Mitch había jugado con los New York Giants, que había ganado dos campeonatos y que sus ingresos eran de un millón anual, antes de que una lesión de rodilla le obligara a retirarse. Mitch movía la cabeza y seguía bebiendo. Julia le miraba con la boca abierta y se colocaba cada vez más cerca de él. Subió el volumen de la música. Había llegado el momento de bailar. La mitad del público se trasladó a una pista de madera bajo un par de árboles entre la piscina y el mar. ¡Bailemos! exclamó Avery al tiempo que tiraba de la mano de su compañera. Pasaron entre las mesas y no tardaron en escabullirse entre la muchedumbre que se contorsionaba o descansaba. Mitch se percató de que su compañera estaba cada vez más cerca de él y de pronto sintió que le acariciaba la pierna. —¿Te apetece bailar? —preguntó ella. —No. —Magnífico, a mí tampoco. ¿Qué te gustaría hacer? —preguntó, mientras le frotaba los bíceps con sus pechos y le brindaba una seductora sonrisa a escasos centímetros de su rostro. —No me apetece hacer nada —respondió el tiempo que la retiraba la mano. —No seas oso. Vamos a divertirnos. Tu esposa nunca lo sabrá. —Escucha, eres una mujer muy bonita, pero pierdes el tiempo conmigo. Todavía es temprano. Te sobra tiempo para encontrar un buen semental. —Eres un encanto. La mano volvía a estar sobre su rodilla y Mitch respiró hondo. —¿Por qué no te vas al diablo? —¿Cómo? —exclamó ella retirando la mano. —He dicho que te vayas a la porra. —¿Qué te ocurre? —preguntó, mientras echaba hacia atrás. —Tengo aversión a las enfermedades contagiosas. Lárgate. —¿Por qué no te vas tú a la porra? —Buena idea. Eso es lo que voy a hacer. Ha sido una cena muy agradable. Mitch cogió el vaso de ponche y se abrió paso por la pista hasta la barra. Pidió una red stripe y se sentó solo en un rincón oscuro del jardín. La playa estaba desierta. Las luces de una docena de embarcaciones surcaban lentamente el agua. A su espalda sonaba la música de los Barefoot Boy y el jolgorio de una noche caribeña. Muy bonito, pensó, pero todavía lo sería más si Avey estuviera con él. Tal vez podrían venir juntos de vacaciones el próximo verano. Necesitaban tiempo a solas, alejados de la casa y del despacho. Había una distancia entre ellos, una distancia que era incapaz de definir, una distancia de la que no podían hablar, pero de la que ambos eran conscientes, una distancia que le aterrorizaba. —¿Qué estás mirando? —dijo una voz a su espalda que le sobresaltó. La chica se acercó a su mesa y se sentó. Era una indígena de piel oscura y ojos azules o castaño claro. No se discernían en la oscuridad, pero eran unos ojos hermosos, cálidos y desenfadados. Su cabello oscuro y rizado, peinado hacia atrás, le llegaba casi a la cintura. Era una mezcla exótica de blanca, negra y probablemente latina, además de otros ingredientes plausibles. La parte superior de un bikini blanco apenas cubría sus voluminosos senos y llevaba una falda estampada en vivos colores, abierta hasta la cintura, que al sentarse y cruzar las piernas mostraba prácticamente todo lo que tenía. Iba con los pies descalzos. —Nada en particular —respondió Mitch. Era joven, con una sonrisa infantil que mostraba una impecable dentadura. —¿De dónde eres? —preguntó la chica. —De Estados Unidos. —Evidentemente. Sonrió y soltó una carcajada. —¿De qué lugar de Estados Unidos? Hablaba en un tono suave, amable, preciso y seguro, propio del Caribe. —Memphis. —Aquí viene mucha gente de Memphis, muchos buceadores. —¿Vives aquí? —preguntó Mitch. —Sí, desde que nací. Mi madre es indígena y mi padre inglés. —Ahora ya no está aquí, ha regresado a su país. —¿Te apetece tomar algo? —Sí, ron con soda. Se dirigió a la barra en busca de las bebidas. Los nervios le habían formado un nudo en el estómago. Podría penetrar en la oscuridad, perderse entre la gente y regresar a la seguridad del apartamento. Podría cerrar la puerta y leer un libro sobre los paraísos financieros internacionales. Menudo aburrimiento. Además, Avery estaría ahora en el apartamento con la calentorra que se había ligado. El ron y la cerveza le aseguraban que la chica era inofensiva. Tomarían juntos un par de copas y se despedirían. Cuando volvió con las bebidas, se sentó al otro lado de la mesa, lo más lejos posible. Estaban solos en el jardín. —¿Haces submarinismo? —preguntó ella. —No, aunque parezca increíble, estoy en viaje de negocios. Soy abogado y tengo una reunión por la mañana con unos banqueros. —¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Un par de días, respondió escuetamente, pero con cortesía. —Cuanto menos hablara, más seguro se sentiría. Ella se cruzó de piernas y sonrió ingenuamente. Mitch sentía que las fuerzas le abandonaban. —¿Qué edad tienes? —Veinte años y me llamo Eylène. Soy mayor de edad. —Yo me llamo Mitch. Le dio un vuelco en el estómago y estaba ligeramente mareado. Se apresuró a tomar un sorbo de cerveza y consultó su reloj. —Eres muy apuesto —dijo la chica con su seductora sonrisa. —Los acontecimientos se sucedían con rapidez. —Conserva la serenidad —se dijo a sí mismo. —Conserva la serenidad. —Gracias. —Practicas el atletismo, más o menos. ¿Por qué lo preguntas? —No sé. Tienes aspecto de atleta. Eres muy fuerte y musculoso. Al percibir el énfasis con que pronunció la palabra fuerte, le dio otro vuelco al estómago. Admiró el cuerpo de la muchacha e intentó pensar en un cumplido que no fuera sugerente. —Olvídalo. —¿Dónde trabajas? —preguntó para dirigir la conversación a temas menos sensuales. —En el despacho de una joyería de la ciudad. —¿Y dónde vives? —En Georgetown. —¿Y tú? —¿Dónde te alojas? —En un apartamento aquí al lado. Respondió el tiempo que movía la cabeza en dirección al mismo y ella miraba a su izquierda. Mitch comprendió que a la chica le apetecía ver el apartamento. —¿Por qué has abandonado la fiesta? —preguntó ella mientras tomaba un sorbo de su bebida. —No suelen interesarme las fiestas. —¿Te gusta la playa? —Es bonita. —Todavía lo es más a la luz de la luna. —Sonrió de nuevo. Mitch no tenía palabras. —Hay otro bar que está mejor. —A un par de kilómetros a lo largo de la playa —agregó la chica. —Vamos a dar un paseo. —No sé si debo. Tendría que acostarme temprano. Tengo trabajo por la mañana. —Nadie se acuesta tan temprano en las islas —dijo ella con una carcajada al tiempo que se ponía de pie. —Vamos, te debo una copa. —No, será mejor que no lo haga. Ella le cogió de la mano y Mitch la siguió a la playa. Caminaron en silencio hasta que el palms se perdió de vista y la música se oía débilmente en la lejanía. La luna, muy brillante, estaba ahora en el cénit y la playa aparecía completamente desierta. Ella desabrochó algo y se quitó la falda, dejando solo un cordón alrededor de la cintura y otro entre las piernas. Enrolló la falda y se la puso a Mitch alrededor del cuello al tiempo que le cogía de la mano. Algo le decía que echara a correr, que arrojara la botella de cerveza al océano, la falda al suelo y echara a correr como un endemoniado, que corriera al apartamento y cerrara puertas y ventanas. ¡Corre, corre, corre! Pero también había algo que le decía que se relajara, que no era más que una diversión inofensiva. Tomar unas copas y, si algo ocurría, que procurara disfrutarlo. Nadie lo sabría jamás. Memphis estaba a dos mil kilómetros. Avery nunca lo sabría. Además, ¿qué podría decir teniendo en cuenta su conducta? Todo el mundo lo hace. Le había ocurrido en otra ocasión, cuando estaba en la universidad, antes de casarse, pero cuando ya estaba prometido. Se lo había atribuido al exceso de cerveza y lo había superado sin secuelas importantes. El tiempo se había encargado de ello. Avery nunca lo averiguaría. ¡Corre, corre, corre! Después de caminar un par de kilómetros, todavía no se vislumbraba ningún bar. La playa estaba cada vez más oscura. Una nube ocultó convenientemente la luna. No habían visto a nadie desde que salieran de Ram Heads. Ella le tiró de la mano hacia unas sillas de plástico junto al agua. Vamos a descansar un poco, dijo mientras él se acababa la cerveza. No eres muy hablador, agregó. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Crees que soy bonita? Eres muy bonita y tienes un cuerpo magnífico. Ella se sentó al borde de la silla y chapoteaba con los pies en el agua. Vamos a darnos un baño. Bueno, no sé si me apetece. Vamos, Mitch, me encanta el agua. Adelante, yo te observaré. La chica se arrodilló en la arena junto a él y le miró a pocos centímetros de distancia. Con mucha lentitud se llevó las manos a la nuca, se desabrochó el bikini y éste cayó muy despacio. Sus pechos, ahora mucho más luminosos, reposaban sobre su antebrazo. Guárdame esto, dijo, entregándole aquella tela blanca de escasos gramos de peso. Mitch estaba paralizado y su respiración, que hacía sólo unos segundos era difícil y laboriosa, había cesado ahora por completo. Ella caminó lentamente hacia el agua. El cordón blanco no cubría nada a su espalda. Su hermosa cabellera, larga y oscura, le llegaba a la cintura. Avanzó hasta que el agua le llegaba a las rodillas y se volvió hacia la playa. Vamos, Mitch, el agua está maravillosa. Mitch vio su radiante sonrisa. Acarició la parte superior del bikini y supo que aquella era su última oportunidad para echar a correr, pero se sentía débil y mareado. Para correr necesitaba más energía de la que disponía. Deseaba quedarse donde estaba y quizás ella desaparecería. Tal vez se ahogaría. Puede que de pronto apareciera una marea que se la llevara a alta mar. Vamos, Mitch. Se quitó la camisa y entró caminando en el agua. Ella, que le observaba con una sonrisa, esperó a que llegara, le cogió de la mano y siguieron caminando juntos hacia aguas más profundas. Le rodeó el cuello con sus brazos y se besaron. Mitch encontró los cordones. Volvieron a besarse. De pronto se detuvieron y, sin decir palabra, ella se dirigió a la playa. Él la observaba. Ella se sentó sobre la arena, entre las dos sillas, y se quitó el resto del bikini. Mitch metió la cabeza bajo el agua y aguantó durante mucho tiempo la respiración. Cuando emergió de nuevo, vio que estaba tumbada con los codos apoyados en la arena. Escudriñó la playa y, evidentemente, no vio a nadie. En aquel preciso instante la luna se ocultó tras otra nube. No había ningún barco, ni catamarán, ni bote, ni nadador, ni buceador, ni signo alguno de vida en el agua. No debo hacerlo, susurró entre dientes. ¿Qué dices, Mitch? Que no debo hacerlo, exclamó. Pero yo lo deseo. No puedo. Vamos, Mitch. Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Se acercó lentamente. Nadie lo sabrá. El silencio era sepulcral en la parte posterior del taxi cuando los abogados se desplazaban a George Tam. Llegaban tarde. Se habían quedado dormidos y no habían tenido tiempo ni de desayunar. Ninguno de los dos se sentía particularmente bien. Avery, en especial, parecía agotado. Tenía los ojos irritados y el rostro muy pálido. No se había afeitado. El taxista se detuvo en pleno tráfico frente al Royal Bank de Montreal. El calor y la humedad eran agobiantes. Randolph Oswood, un británico de mal talante con un traje azul marino de chaqueta cruzada, gafas de asta, un enorme frente reluciente y la nariz puntiaguda, era el banquero. Saludó a Avery como a un viejo amigo y se presentó a Mitch. A continuación pasaron a un holgado despacho del segundo piso con vista a Hoogstie Bay, donde les esperaban dos empleadas. —¿Qué es exactamente lo que necesitas, Avery? —preguntó Oswood en un tono nasal. —Podemos empezar por tomar café. Necesito sumarios de todas las cuentas de Sonic Apps. Alcochia, Dol Emba, Rastlad, Parnas, Green Group... De acuerdo, ¿a partir de qué fecha? Los últimos seis meses de cada cuenta. Oswood chascó los dedos en dirección a una de las empleadas que abandonó la sala para regresar al cabo de unos instantes con café y galletas. La otra tomaba notas. —Es evidente, Avery, que necesitamos autorización y poderes notariales para cada uno de esos clientes, dijo Oswood. —Están en sus respectivas fichas, respondió Avery, mientras sacaba los documentos de su cartera. —Sí, pero han caducado. Necesitamos unos nuevos para cada cuenta. —Muy bien, dijo Avery, mientras colocaba una carpeta sobre la mesa. —Aquí están, todos vigentes. Agregó al tiempo que hacía un guiño a Mitch. Una de las empleadas cogió la carpeta y abrió los documentos sobre la mesa. Ambos los examinaron uno por uno antes de que lo hiciera el propio Oswood. Los abogados tomaban café mientras esperaban. —Todo parece correcto, sonrió Oswood. —Traeremos los sumarios. ¿Qué más necesitas? —Tengo que fundar tres compañías. Dos para Sonic Apps y una para Green Group. Seguiremos el procedimiento habitual. El banco actuará como agente registrado, etcétera, etcétera. —Traeré los documentos necesarios, respondió Oswood, y miró a una empleada. —¿Algo más? —Eso es todo por ahora. —Muy bien. Tendremos los sumarios dentro de unos treinta minutos. ¿Os apetece almorzar conmigo? —Lo siento, Randolph. Gracias por la invitación. Mitch y yo tenemos un compromiso anterior. Tal vez mañana. Mitch no sabía nada referente a un compromiso anterior, por lo menos en que él estuviera involucrado. Quizás, respondió Oswood, antes de abandonar el despacho con las dos empleadas. Avery cerró la puerta y se quitó la chaqueta. Se dirigió a la ventana y tomó un poco de café. —Mira, Mitch, lamento mucho lo de anoche. Lo siento muchísimo. Me emborraché y dejé de pensar. No debía haberte inducido a aquella mujer a que te conquistara. No tiene importancia, pero no vuelvas a hacerlo. No lo haré, te lo prometo. —¿Te lo pasaste bien? —Creo que sí. No recuerdo demasiado. —¿Cómo te fue con su hermana? —Me mandó a freír espárragos. Fui a la playa y di un paseo. —Sabes que estoy separado de mi esposa y que probablemente nos divorciaremos, más o menos dentro de un año, dijo Avery, mientras se comía una galleta. —Procuro ser muy discreto porque el divorcio podría ser desagradable. Según la tradición de la empresa, lo que ocurre lejos de Memphis permanece lejos de Memphis. —¿Comprendido? —Por favor, Avery, sabes perfectamente que no se lo mencionaré a nadie. —Lo sé, lo sé. A Mitch le tranquilizó conocer la tradición de la empresa, a pesar de que había despertado con la convicción de haber cometido el crimen perfecto. Había pensado en ella en la cama, la ducha, el taxi, e incluso ahora tenía dificultad en concentrarse. Le asombró darse cuenta de que miraba las joyerías al llegar a Georgetown. —Quiero hacerte una pregunta, dijo Mitch. Avery asintió mientras comí otra galleta. Cuando hace unos meses Oliver Lambert, McKnight y el resto de la pandilla me reclutaron, insistieron repetidamente que la empresa reprobaba el divorcio, las mujeres, la bebida, las drogas y, en general, todo lo que no fuera trabajar duro y ganar dinero. Esa fue la razón por la que acepté el empleo. He visto lo de trabajar duro y el dinero, pero ahora veo también otras cosas. —¿Cómo te extraviaste? ¿O es que todos los demás también lo hacen? —No me gusta la pregunta. —Sabía que no te gustaría, pero te agradecería una respuesta. La merezco. Tengo la sensación de haber sido víctima de un engaño. —¿Y qué piensas hacer? ¿Abandonar el empleo porque me emborraché y me acosté con una puta? —No he pensado en abandonar la empresa. —Bien, no lo hagas, pero tengo derecho a una respuesta. —De acuerdo. Lo justo es justo. —Yo soy el mayor tunante de la empresa y se lanzarán contra mí cuando mencione el divorcio. Alterno con mujeres de vez en cuando, pero nadie lo sabe, o, por lo menos, no han logrado pescarme con las manos en la masa. Estoy seguro de que otros socios también lo hacen, pero jamás lograrías descubrirlos. No todos, solo algunos. La mayoría goza de un matrimonio estable y son permanente fieles a sus esposas. —Yo siempre he sido un pillén, pero me he tolerado porque tengo mucho talento. Saben que bebo durante el almuerzo y algunas veces en el despacho, como también saben que quebranto tras reglas sagradas, pero me hicieron socio porque me necesitaban. Y ahora que lo soy, no pueden hacer gran cosa al respecto. —No soy un sujeto tan malo, Mitch. No dije que lo fueras. No soy perfecto. Algunos de ellos sí lo son, créeme. Son máquinas, robots. Viven, comen y duermen con Bendini, Lambert y Luke. A mí me gusta divertirme un poco. De modo que tú eres la excepción, que confirma la regla efectivamente, y no me avergüenzo de ello. No te pedía ninguna explicación, sino una simple aclaración. ¿Está lo bastante claro? Sí, siempre he admirado tu franqueza. Y yo admiro tu disciplina. Un hombre ha de ser muy fuerte para serle fiel a su esposa con las tentaciones que tuviste anoche. Yo no soy tan fuerte. No deseo serlo. Tentaciones. Había pensado en inspeccionar las joyerías del centro de la ciudad durante la hora del almuerzo. —Escucha, Ivery. No soy ningún santo ni estoy asustado. No soy quien para juzgar. Yo he sido juzgado toda la vida. Solo estaba confundido respecto a las reglas. Eso es todo. Las reglas nunca cambian. Están hechas del hormigón. Esculpidas en granito. Grabadas en la roca. Si las quebrantas de un modo excesivo, te encontrarás de patitas en la calle. O quebrántalas tanto como quieras, pero asegúrate de que no te descubran. Parece sensato. Osgood entró en el despacho acompañado de un grupo de empleadas con copias de ordenador y un montón de documentos. Lo amontonaron todo meticulosamente sobre la mesa y lo colocaron en orden alfabético. —Esto te mantendrá ocupado por lo menos un día entero —dijo Osgood con una sonrisa forzada. —Estaré en mi despacho si me necesitas —agregó, después de chacar los dedos para ordenar a las empleadas que se retiraran. —De acuerdo, gracias —respondió Ivery mientras se acercaba al primer montón de documentos. Mitch se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata. —¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo aquí? —preguntó. —Dos cosas. —En primer lugar, revisaremos todas las entradas de estas cuentas. Nos interesan primordialmente los intereses ganados, el rédito, la cantidad, etc. Haremos una breve inspección de cada cuenta para asegurarnos de que el interés va a parar donde le corresponde. Por ejemplo, Dolph Genba manda sus intereses a nueve bancos distintos en las Bahamas. Es absurdo, pero a él le hace feliz. También hace que nadie, excepto yo, pueda seguirlo. Tiene unos 12 millones en este banco y, por tanto, vale la pena controlarlos. Podría hacerlo él personalmente, pero prefiere que me ocupe yo del tema. A 250 la hora no me importa. Comprobaremos el interés que este banco paga en cada cuenta. La cuantía del rédito depende de una serie de factores. Es discrecional respecto al banco y esta es una forma muy buena de garantizar su honradez. Creí que eran honrados, lo son, pero son banqueros, no lo olvides. Tenemos ante nosotros una treintena de cuentas y antes de marcharnos de aquí conoceremos con exactitud sus saldos, intereses acumulados y el destino de los mismos. En segundo lugar, debemos fundar tres compañías supeditadas a la jurisdicción de estas islas. Los trámites legales son bastante sencillos y podrían efectuarse desde Memphis, pero los clientes prefieren que lo hagamos aquí. Recuerda que tratamos con gente que invierte muchos millones y a los que no les preocupa una minuta de varios millares. Mitch echó una ojeada a una copia informática en el montón de Jemba. ¿Quién es ese Jemba? Nunca he oído hablar de él. Tengo muchos clientes de los que no has oído hablar. Jemba es un latifundista de Arkansas, uno de los mayores propietarios rurales del estado. Doce millones de dólares, solo en este banco. Esto supone mucho algodón y mucha soja. Digamos que también otros negocios. Por ejemplo, en realidad no puedo decírtelo. ¿Legales o ilegales? Digamos solo que oculta 20 millones más intereses en diversos bancos del Caribe a espaldas de Hacienda. Y nosotros le ayudamos. Avery desparramó los documentos sobre un extremo de la mesa y empezó a examinar los asientos. Mitch le observaba a la espera de una respuesta. Creció el silencio y comprendió que no la recibiría. Podía haber insistido, pero decidió que había formulado bastantes preguntas para un solo día. Se arremangó las mangas y se puso a trabajar. A las doce descubrió el compromiso anterior de Avery. Tenía una cita con su compañera en el apartamento. Sugirió que se tomaran unas horas de descanso y recomendó a Mitch un café en el centro de la ciudad. En lugar de dirigirse al café, Mitch descubrió la biblioteca de Georgetown a cuatro manzanas del banco. En el segundo piso le indicaron dónde se encontraba la sección de periódicos en la que había una estantería llena de ejemplares antiguos del Daily Cayman. Buscó entre los del mes de junio hasta encontrar el del día 27 y lo colocó sobre una mesa cerca de una ventana desde la que se dominaba la calle. Miró por la ventana y a continuación lo hizo con mayor atención. Había un individuo al que acababa de ver hacía sol unos momentos en la calle junto al banco. Estaba al volante de un chevet amarillo destartalado estacionado en un callejón frente a la biblioteca. Era un individuo robusto, de pelo oscuro y aspecto extranjero, con una chavacana camisa verde y naranja y unas gafas de sol ordinarias utilizadas por los turistas. El mismo chevet, con el mismo conductor, estaba aparcado frente a una tienda de regalos junto al banco y al cabo de unos momentos a cuatro manzanas. Un indígena se apeó de su bicicleta junto al coche. El conductor le dio un cigarrillo y señaló la biblioteca. El indígena abandonó su bicicleta y cruzó apresuradamente la calle. Mitch dobló el periódico y se lo guardó en el bolsillo. Dio una vuelta por las estanterías, encontró un National Geographic y se instaló en una mesa. Examinó la revista y escuchó atentamente las pisadas del indígena que subían por la escalera. Vio que se le acercaba, se colocaba a su espalda, pareció detenerse un instante para ver lo que estaba leyendo y volvió a marcharse. Mitch esperó un momento antes de regresar junto a la ventana. El indígena hablaba con el conductor del chevet que le entregaba otro cigarrillo. Después de encenderlo, se fue en su bicicleta. Mitch abrió el periódico sobre la mesa y examinó el artículo de primera plana sobre los dos abogados norteamericanos y su monitor de buceo, que habían fallecido el día anterior en un misterioso accidente. Tomó nota mental y devolvió el periódico a la estantería. El chevet seguía vigilando. Mitch pasó por delante del coche y se encaminó hacia el banco. El centro comercial estaba piñado entre los edificios del banco y Hotsi Bay. Las calles eran estrechas y estaban abarrotadas de turistas a pie, en moto o en pequeños coches alquilados. Se quitó la chaqueta y entró en una tienda de camisetas con un bar en el primer piso. Subió, pidió una Coca-Cola y se sentó en la terraza. Al cabo de unos pocos minutos, apareció el indígena en la barra, que le vigilaba oculto tras una carta escrita a mano, mientras tomaba una red stripe. Mitch saboreaba su Coca-Cola y observaba el tumulto de la calle. No vio el chevet por ninguna parte, pero sabía que no estaba lejos. Se dio cuenta de que otro individuo le observaba desde la calle, pero luego desapareció. Luego una mujer. Estaba paranoico. Entonces apareció el chevet por la segunda calle y avanzó lentamente hasta situarse debajo de donde él se encontraba. Bajó a la tienda de camisetas y compró unas gafas de sol. Caminó un par de manzanas y entró en una boca calle. Corrió por la sombra hasta la próxima calle y entró en una tienda de regalos. Salió por la puerta trasera que daba un callejón. Vio una tienda de ropa para turistas y entró por la puerta lateral. Vigiló atentamente la calle y no vio nada. Los colgadores estaban llenos de pantalones cortos y camisas multicolores que los indígenas no utilizaban pero que encantaban a los norteamericanos. Mitch estuvo conservador. Pantalón corto blanco y jersey convencional rojo. Encontró unas sandalias de esparto que hacían juego con el sombrero que le gustaba. La dependiente se rió y le mostró el probador. Inspeccionó de nuevo la calle. Nada. La ropa le caía bien y preguntó a la dependienta si podía dejar su traje y sus zapatos en la trastienda un par de horas. Desde luego, respondió. Pagó al contado, le dio un billete de 10 a la chica y le pidió que le llamara un taxi. Ella dijo que era muy apuesto. Muy nervioso, vigiló atentamente la calle hasta la llegada del taxi. El taxi cruzó la acera corriendo y se instaló en el asiento posterior. Avance Dive Lodge, ordenó al taxista. Eso está muy lejos, amigo. Mitch le entregó un billete de 20. Ponte en marcha y vigila el retrovisor. Si alguien nos sigue, dímelo. De acuerdo, amigo, respondió el conductor al tiempo que agarraba el dinero. Mitch se apoltronó en el asiento trasero, bajo su nuevo sombrero, mientras el taxi avanzaba penosamente por Shedden Road, salía del centro de la ciudad, rodeaba Hoxie Bay y se dirigía al este más allá de Red Bay, fuera ya de Georgetown, por la carretera de Bodentown. ¿De quién huye, amigo? De Hacienda, sonrió Mitch mientras bajaba la ventanilla. Él creyó que tenía gracia, pero el taxista parecía desconcertado. Recordó que en las islas no había impuestos ni recaudadores. El conductor guardó silencio. Según el periódico, el monitor de buceo era Philip Abanks, hijo de Barry Abanks, propietario del centro de submarinismo. Los tres se habían ahogado después de algún tipo de explosión tuviera lugar en su embarcación. Una explosión muy misteriosa. Los cadáveres habían sido hallados a 25 metros de profundidad con equipo completo de submarinismo. No había testigos del accidente ni explicación alguna de por qué la explosión había tenido lugar a dos millas de la costa en un lugar donde no se solía bucear. El artículo decía que quedaban muchas preguntas por contestar. Bodentown era un pequeño pueblo a 20 minutos de Georgetown. El centro de submarinismo estaba al sur del pueblo, en un lugar aislado de la playa. Nos ha seguido alguien, preguntó Mitch. El taxista movió la cabeza. Buen trabajo. Aquí tienes 40 pavos, dijo Mitch, al tiempo que consultaba su reloj. Es casi la una. Puedes estar aquí a las dos y media en punto. Desde luego, amigo. La carretera acababa al borde de la playa en una zona de roca blanca destinada al aparcamiento a la sombra de docenas de palmeras. El edificio frontal del centro era una amplia casa de dos pisos con tejado de zinc y una escalera exterior que conducía al centro del segundo piso. Le dominaban la Grand House. Estaba pintada de color azul claro con un impecable borde blanco y se hallaba parcialmente oculta tras unas parras y tinas azucenas. La greca forjada a mano era la rosa y los sólidos postigos de color aceituna. Era la oficina y comedor de Avance Dive Lodge. A la derecha disminuía el número de palmeras y un pequeño camino rodeaba la Grand House para desembocar en una pequeña área de roca blanca. A cada lado había aproximadamente una docena de cabañas con tejado de paja donde se alojaban los buceadores. Un laberinto de caminitos enlazaban las cabañas con el centro neurálgico de la escuela de submarinismo, un bar al aire libre junto al agua. Mitch se dirigió al bar acompañado del familiar sonido del Raj y carcajadas. Era parecido a Ram Heath, pero sin la muchedumbre. Al cabo de unos minutos el barman, Henry, le sirvió una red stripe. —¿Dónde está Barry Ammons? —preguntó Mitch. El barman movió la cabeza en dirección al océano y regresó a la barra. A media milla de la costa, una embarcación surcaba lentamente las aguas tranquilas en dirección al centro. Mitch se comió una hamburguesa con queso y miró cómo jugaban al dominó. La embarcación atracó junto a un espigón situado entre el bar y una cabaña de mayores dimensiones con las palabras «tiendas de submarinismo» escrita a mano en una ventana. Los buceadores saltaron del banco con sus bolsas de submarinismo y se dirigieron sin excepción al bar. Junto a la embarcación había un individuo bajo y musculoso que vociferaba órdenes a los marineros, ocupados en la descarga de botellas vacías. Llevaba una gorra de béisbol y poca cosa más. Una diminuta tela negra cubría su entrepierna y la mayor parte de su cuerpo. Al juzgar por el tono de su curtida piel, probablemente no había usado muchas prendas de vestir en los últimos 50 años. Entró un momento en la tienda, vociferó algunas órdenes a los monitores y marineros y se dirigió al bar. Sin preocuparse en absoluto de los clientes, se dirigió a la nevera, cogió una Heineken, la abrió y tomó un largo trago. El barman le dijo algo a Banks y movió la cabeza en dirección a Mitch. Cogió otra Heineken y se acercó a su mesa. Preguntaba por mí, dijo sin sonreír casi con una mueca. —¿Es usted el señor, a Banks? —Él mismo, ¿qué desea? —Me gustaría hablar con usted unos minutos. —Echó un trago de cerveza y lanzó una mirada al océano. —Estoy demasiado ocupado. Una de mis embarcaciones sale dentro de 40 minutos. —Me llamo Mitch McDeer. Soy abogado de Memphis. A Banks le miró con unos diminutos ojos castaños. Había logrado que le prestara toda su atención. —¿Y bien? —Pues que los dos individuos que murieron con su hijo eran amigos míos. —Será solo unos minutos. A Banks se sentó en un taburete y apoyó los codos sobre la mesa. —Este no es uno de mis temas predilectos. Lo sé, lo lamento. La policía me ha dicho de que no hable con nadie. Es confidencial, se lo juro. A Banks entornó los ojos y contempló el azul brillante del agua. El rostro y los brazos mostraban las cicatrices de una vida consagrada al mar, guiando a los aprendices a 20 metros de profundidad por los arrecifes de coral y buques naufragados. —¿Qué quieres saber? —preguntó con voz muy suave. —¿Podemos hablar en otro lugar? —Por supuesto. Vamos a dar un paseo. Antes de dirigirse a la playa, le chilló alguna orden a Henry y habló con unos buceadores que se encontraban en el mar. —Me gustaría hablar del accidente —dijo Mitch. —Pregunte, pero puede que no le responda. —¿Qué causó la explosión? —No lo sé. —Tal vez un compresor, quizá el carburante. —No estamos seguros. La embarcación quedó muy dañada y la mayoría de las pistas ardieron en llamas. —¿Era suyo el barco? —Sí, uno de los más pequeños, 10 metros de eslora. Sus amigos lo habían alquilado para toda la mañana. —¿Dónde encontraron los cuerpos? —A 25 metros de profundidad. No había nada sospechoso respecto a los cuerpos, a excepción de que no tenían ninguna quemadura ni herida que indicara que habían estado cerca de una explosión. Lo cual, en mi opinión, hace que los cuerpos fueran muy sospechosos. Según la autopsia, se ahogaron. —Sí, se ahogaron. Pero sus amigos llevaban puesto el equipo completo de submarinismo, que más adelante examinó uno de mis expertos. Funcionaba a la perfección y ellos eran buenos buceadores. Y su hijo no llevaba el equipo completo, pero nadaba como un pez. —¿Dónde tuvo lugar la explosión? —Tenían previsto bucear en unos arrecifes de Roger Wreck Point. ¿Conoce usted la isla? —No. Está cerca de East Bay, en el extremo nordeste. Sus amigos no habían buceado nunca por aquella zona y mi hijo le sugirió que lo probaran. Conocíamos bien a sus amigos. Eran expertos buceadores y se lo tomaban en serio. Insistían siempre en tener una embarcación para ellos solos y no les importaba pagarla. Además, quería que fuera Philip quien los acompañara. No sabemos si llegaron a bucear en el lugar previsto. Encontramos el barco ardiendo a dos millas de la costa, muy lejos de los lugares donde solemos sumergirnos. ¿Pudo haber llegado hasta allí a la deriva? Imposible. Si hubiera tenido problemas con el motor, Philip habría llamado por la radio. Tenemos equipos modernos y nuestros capitanes se mantienen siempre en contacto con la base. La explosión en modo alguno pudo haber tenido lugar en el extremo nordeste. Nadie vio ni oyó nada y siempre hay alguien en la zona. Además, una embarcación dañada no puede desplazarse dos millas a la deriva. Y lo que es más importante, recuerde que los cuerpos no estaban en el barco. Supongamos que el barco se hubiera desplazado a la deriva. ¿Cómo se explicaría el desplazamiento de los cuerpos bajo el agua? Los encontramos a unos 20 metros de la embarcación. ¿Quién los encontró? Mis hombres. Los enteramos de lo ocurrido por la radio y mandamos un equipo. Sabíamos que se trataba de nuestro barco y mis hombres empezaron a bucear. En pocos minutos encontraron los cuerpos. Sé que es difícil hablar de este tema. Abans se acabó la cerveza y arrojó la botella en un cubo de madera. Sí, lo es. Pero el tiempo cicatriza las heridas. ¿Por qué está tan interesado? Las familias se hacen muchas preguntas. Lo siento por ellas. El año pasado conocí a sus esposas. Pasaron una semana con nosotros. Son gente encantadora. Es posible que estuvieran explorando una nueva zona cuando ocurrió el accidente. Es posible, pero sumamente improbable. Nuestros barcos comunican sus desplazamientos de una zona a otra. Esa es la norma. Sin excepciones. En una ocasión despedí a un capitán por no comunicar de antemano su próximo destino. Mi hijo era el mejor capitán de la isla. Se crió en estas aguas. Jamás habría dejado de comunicar sus desplazamientos en el mar. Es así de sencillo. La policía crea que esto fue lo que ocurrió, pero tienen que creer algo. Es la única explicación que tienen. Pero ¿cómo se explica el estado de los cuerpos? No se explica. En lo que a la policía concierne es simplemente otro accidente de buceo. ¿Fue un accidente? No lo creo. Las sandalias le habían producido ampollas en los pies y Mitch se las quitó. Dieron media vuelta y emprendieron el camino de regreso. Si no fue un accidente, ¿qué fue? Abans caminaba sin dejar de observar las olas que acariciaban la arena y por primera vez sonrió. ¿Qué otras posibilidades hay? En Memphis se rumorea que pudo haber estado relacionado con un asunto de drogas. Hábleme de ese rumor. Hemos oído que su hijo formaba parte de una red de traficantes que probablemente aquel día había utilizado la embarcación para reunirse con un suministrador en alta mar, que hubo una pelea y que mis amigos se encontraban en medio de la refriega. Abans sonrió y movió la cabeza. Philip no era de esos. Que yo sepa, nunca utilizó ninguna droga y sé que no traficaba. No le interesaba el dinero, solo las mujeres y el submarinismo. No cabe ninguna posibilidad, no ninguna. Jamás he oído ese rumor y dudo que en Memphis tengan más información. Esta isla es pequeña y a estas alturas habría llegado a mis oídos. Es completamente falso. La conversación había concluido y se detuvieron cerca del bar. Voy a pedirle un favor, dijo Abans. No mencione nada de esto a las familias. No puedo demostrar lo que sé que es cierto. Y por consiguiente, es mejor que nadie lo sepa. Especialmente los familiares. No se lo contaré a nadie y yo le ruego que tampoco mencione nuestra conversación. Puede que venga alguien y haga preguntas sobre mi visita. Dígales que hablamos de submarinismo. Como quiera. Mi esposa y yo vendremos en primavera durante las vacaciones. Me pondré en contacto con usted. Catorce. La escuela episcopal de St. Andrew estaba situada detrás de la iglesia del mismo nombre, en una finca de cinco acres densamente poblada de árboles y cuidada a la perfección en la periferia de Memphis. Los ladrillos blancos y amarillos eran visibles de algún que otro lugar, donde por alguna razón la hiedra había dado un giro y tomado otro rumbo. Alineadas a ambos lados de los caminos y del pequeño patio, había unas hileras simétricas de setos impecablemente cortados. Era un edificio en forma de ángulo recto, de una sola planta, que reposaba apaciblemente a la sombra de una docena de antiguos robles. Estimada por su exclusivismo, St. Andrew era la escuela privada más cara de Memphis para edades comprendidas entre los tres y los once años. Los padres pudientes registraban a sus hijos en la lista de espera poco después del nacimiento. Mitch aparcó su coche en el estacionamiento situado entre la iglesia y la escuela. El Peugeot Castaño de Avey estaba estacionado tres espacios más allá. No había anunciado su visita. El avión había aterrizado hacía una hora y Mitch había pasado por su casa para vestirse en consonancia con su profesión de letrado. Saludaría a su esposa antes de ir a pasar unas horas en su despacho a 150 por hora. Quería verla aquí en la escuela sin previo aviso. Un ataque por sorpresa, un contraataque. Se limitaría a saludarla. Le diría que le echaba de menos, que habría pasado por la escuela porque se moría de ganas de verla. Mantendría un breve intercambio, unas primeras palabras, después del incidente de la playa. Lo adivinaría con solo mirarle. Puede que fuera capaz de leer en sus ojos. Percibiría una pequeña tensión en su voz. No si estaba sorprendida. No si se sentía halagada por su visita. Contempló su coche y se agarró con fuerza al volante. ¡Qué imbécil! ¡Qué estúpido! ¿Por qué no había echado a correr? Debía haber arrojado su falda al suelo y correr como un endemoniado. Pero evidentemente no lo había hecho. ¿Qué diablo se había dicho? Nadie tiene que saberlo. Y ahora se suponía que debía encogerse de hombros y decirse a sí mismo que diablos todo el mundo lo hace. Durante el vuelo había planeado su estrategia. En primer lugar, esperaría hasta la noche y confesaría lo ocurrido. No mentiría. No deseaba vivir con una mentira. Confesaría la verdad y le contaría exactamente lo ocurrido. Tal vez ella lo comprendería. Después de todo, maldita sea, prácticamente cualquier hombre habría hecho lo mismo. Su próximo paso dependería de su reacción. Si conservaba la tranquilidad y manifestaba algún indicio de compasión, le diría que lo lamentaba, que lo sentía muchísimo y que nunca volvería a ocurrir. Si se desmoronaba, le suplicaría, pediría literalmente su perdón, juraría sobre la Biblia que había sido un error y que jamás se repetiría. Le diría lo mucho que la quería y le rogaría encarecidamente que le brindara otra oportunidad. Y si empezaba a hacer la maleta, probablemente en aquel momento se daría cuenta de que no debía haberselo contado. Negar, negar, negar. Su profesor de derecho penal en Harvard era un radical llamado Moscovitz, que se había hecho famoso defendiendo a terroristas, asesinos y proxenetas. Su teoría de la defensa consistía simplemente en Negar, negar, negar. No admitir ningún hecho ni ninguna prueba que pudiera ser indicio de culpabilidad. Se acordó de Moscovitz al aterrizar en Miami y empezó a formular su segundo plan, que incluía una visita sorpresa a la escuela y una cena romántica en su restaurante predilecto. Lo único que mencionaría de las islas sería el mucho trabajo. Abrió la puerta del coche, pensó en su rostro encantador, sonriente y confiado, y sintió náuseas. Se le formó un horrible nudo en el estómago. Avanzó lentamente, acariciado por la brisa de un otoño tardío, hacia la puerta principal. El vestíbulo estaba vacío y silencioso. A su derecha se encontraba el despacho del director. Aguardó unos momentos a la espera de que alguien se percatara de su presencia, pero no apareció nadie. Avanzó sigilosamente hacia la altura de la tercera clase, donde oyó la melodiosa voz de su esposa. Estaban repasando las tablas de multiplicar cuando asomó la cabeza por la puerta y sonrió. Ella se quedó paralizada y soltó una carcajada. Pidió disculpas a sus alumnos, le dijo que permanecieran sentados, que leyeran la página siguiente y cerró la puerta de la clase. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó, mientras él la corralaba contra la pared, y ella miraba con nerviosismo de un lado para otro del pasillo. —Te echaba de menos —dijo en tono convincente. Le dio un fuerte abrazo que duró un buen minuto. A continuación le besó el cuello y saboreó la dulzura de su perfume. Pero entonces apareció de nuevo la chica. Desgraciado, ¿por qué no echaste a correr? —¿Cuándo has llegado? —preguntó Avey, mientras se arreglaba el cabello y vigilaba el pasillo. —Hace aproximadamente una hora. —Estás guapísima. —¿Cómo te ha ido el viaje? —dijo con lágrimas en sus hermosos ojos, llenos de sinceridad. —Bien, pero te he echado de menos. No es agradable cuando no estás a mi lado. —Yo también te he echado de menos. Creció su sonrisa y desvió la mirada. Cogidos de la mano, se dirigieron a la puerta principal. —Me gustaría salir contigo esta noche —dijo Mitch. —¿No vas a trabajar? —No, no voy a trabajar. Voy a llevar a mi esposa a su restaurante predilecto, cenaremos, beberemos un buen vino, regresaremos tarde a casa y nos desnudaremos. —Es cierto que me has echado de menos —dijo Avey, besándole otra vez en los labios, mientras vigilaba de nuevo el pasillo. —Pero ahora será mejor que te marches antes de que alguien te vea. —Se dirigieron rápidamente a la puerta principal sin ser vistos. Se llenó los pulmones de aire fresco y caminó apresuradamente hacia su coche. La había mirado a los ojos, estrujado entre sus brazos y besado como de costumbre. No sospechaba nada, se sentía halagada e incluso conmovida. De Bacher paseaba nervioso por su despacho mientras aspiraba angustiado el humo de su reután. Se sentó en su desgastado sillón giratorio, intentó concentrarse en una circular, volvió a ponerse de pie y andar de nuevo de un lado para otro. Consultó su reloj, llamó a su secretaria, llamó a la secretaria de Oliver Lambert, siguió dando vueltas. Por fin, con diecisiete minutos de retraso, Olly pasó el inevitable control de seguridad y entró en el despacho de De Bacher. —Llegas tarde —exclamó De Bacher, mirando fijamente a Olly por encima del escritorio. —Estoy muy ocupado —respondió Olly, al tiempo que tomaba asiento en un desgastado sillón de cuero de nauga. —¿Ocurre algo importante? En el rostro de De Bacher apareció inmediatamente una sonrisa perversa y depravada. Abrió teatralmente uno de los cajones del escritorio, sacó un gran sobre castaño y lo arrojó con orgullo sobre las rodillas de Olly. —Uno de nuestros mejores trabajos —dijo. Lambert abrió el sobre y contempló boquiabierto a las fotografías en blanco y negro de veinte por veinticinco. Las examinó detenidamente una por una a un palmo de la nariz, concentrándose en todos los detalles. De Bacher le observaba orgulloso. Lambert volvió a examinarlas y empezó a jadear. —¡Son increíbles! —exclamó. —Sí, eso creemos nosotros también. —¿Quién es la chica? —preguntó Olly, sin dejar de mirar. —Una prostituta de la isla. Bastante atractiva, ¿no te parece? Nunca la habíamos utilizado, pero puedes apostar a que volveremos a hacerlo. —Quiero conocerla cuanto antes. Por supuesto. Imaginaba que lo desearías. —¡Esto es increíble! ¿Cómo se las arregló? Al principio parecía difícil. A la primera la mandó a la porra. Avery se acostó con la otra, pero tu hombre no quiso saber nada de su compañera. Se quedó solo y se fue a aquel pequeño bar en la playa. Entonces fue cuando apareció nuestra chica. Es una profesional. —¿Dónde estaba tu gente? —Por todas partes. El fotógrafo estaba oculto tras una palmera a unos veinte metros. —Buen trabajo, ¿no crees? —¡Muy bueno! —Dale una prima al fotógrafo. —¿Cuánto tiempo pasaron revolcándose en la arena? —El suficiente. —Resultaron ser muy compatibles. —Creo que se lo pasó de maravilla. —Tuvimos mucha suerte. La playa estaba desierta y la programación fue perfecta. Lambert levantó una fotografía hacia el techo sin dejar de observarla. —¿Me has hecho unas copias? —preguntó. —Por supuesto, Ollie. Sé lo mucho que te gustan estas cosas. —Creí que McDear sería más duro de pelar. —Lo es, pero también es humano. Además, no es estúpido. No estamos seguros, pero creemos que se dio cuenta de que le observábamos al día siguiente durante el almuerzo. Parecía sospechar algo. Empezó a entrar y salir en distintas tiendas en el distrito comercial y desapareció. Llegó con una hora de retraso a la reunión con Avery en el banco. —¿A dónde fue? —No lo sabemos. Solo le observábamos por curiosidad. Nada serio. Puede que entrara en algún bar del centro de la ciudad a tomar unas copas. El caso es que desapareció. —No le pierdas de vista. Me preocupa. —Deja de preocuparte, Ollie —respondió de Basser al tiempo que le entregaba otro sobre semejante al anterior. —Ahora es nuestro. Mataría por nosotros si conociera la existencia de estas fotos. —¿Qué se sabe de Tarrans? —Ni rastro. Magdir no se lo ha mencionado a nadie, o por lo menos a nadie a quien escuchemos. No siempre fácil seguirle la pista a Tarrans, pero creo que se mantiene alejado. —Mantén los ojos abiertos. —No te preocupes de mis asuntos, Ollie. Tú eres el abogado, el letrado, el caballero, y recibes tus fotografías. —Ocúpate de dirigir la empresa. Yo dirijo el servicio de vigilancia. —¿Cómo van las cosas en casa de Magdir? —No demasiado bien. A ella no le encantó lo del viaje. —¿Qué hizo durante su ausencia? —No es de esas que se quedan en casa cruzadas de brazos. Salió un par de noches con la esposa de Queen a cenar en un restaurante y yuppies. Luego fueron al cine. Otra noche salió con una compañera de la escuela. También fue de compras. Además, llamó varias veces a su madre a cobro revertido. Es evidente que no existe un gran amor entre nuestro chico y los padres de su esposa. Y ella intenta apaciguar la situación. Está muy vinculada a su madre y le preocupa que no puedan ser todos una gran familia feliz. Le gustaría pasar las navidades con sus padres en Kentucky, pero teme que su marido se niegue a ello. Hay mucha fricción, mucho rencor sumergido. Le dice a su madre que su marido trabaja demasiado y ella le responde que lo que se propone es ponerlos en ridículo. No me gusta, Oli. Hay malas vibraciones. Limítate a seguir escuchando. Hemos intentado aminorar su marcha, pero ese chico es una máquina. Claro, comprendo que a 150 dólares la hora procure que trabaje menos, pero no reduces el horario laboral de todos los miembros asociados a 40 horas semanales, de modo que pueda dedicar un tiempo a sus respectivas familias. Podrías reducir tu salario, vender uno o dos Howards, desprenderte de los diamantes de tu esposa, tal vez vender tu mansión y comprarte una casa más pequeña junto al club de campo. Cierra el pico de Báser. Oliver Lambert salió del despacho dando un portazo. De Báser soltó una serie de agudas carcajadas que le enrojecieron el rostro y cuando se quedó solo, guardó las fotografías bajo llave en un armario. Mitchell McDere dijo para sí, con una inmensa sonrisa, ahora eres nuestro. Quince. Un viernes al mediodía, dos semanas antes de Navidad, Avey se despidió de sus alumnos de St. Andrew hasta después de las vacaciones. A la una aparcó en un estacionamiento lleno de volvos, BMW, Saba y Peugeot, y a través de la fría lluvia se dirigió apresuradamente al abarrotado terrario, donde los jóvenes pudientes se reunían para comer quiche, fajitas y sopas de alubias negras rodeados de plantas. Aquel era entonces el lugar predilecto de Kai Quinn y el segundo almuerzo que compartían en el mes en curso. Como de costumbre, Kai llegaba tarde. Se trataba de una amistad todavía en las etapas iniciales de su desarrollo, prudente por naturaleza. Avey no había sido nunca propensa a confraternizar prematuramente con los desconocidos. Durante sus tres años de estancia en Harvard no había tenido amigos y había aprendido mucho sobre la independencia. En los últimos seis meses, desde su llegada a Memphis, había conocido a un puñado de amigos potenciales en la iglesia y uno en la escuela, pero actuaba con mucha cautela. Al principio, Kai Quinn era muy insistente. Se convirtió simultáneamente en guía, asesora de compras e incluso decoradora. Pero Avey avanzaba lentamente, aprendía un poco más con cada visita y observaba atentamente a su nueva amiga. Habían comido varias veces en casa de los Quinn. Se habían visto en cenas y conmemoraciones de la empresa, pero siempre rodeados de gente. Y habían disfrutado de su compañía mutua durante cuatro prolongados almuerzos, en los lugares de moda de aquellos momentos, entre los jóvenes y elegantes portadores de tarjetas de oro en Memphis. Kai valoraba los coches, las casas y la ropa, aunque fingía que le pasaban inadvertidos. Deseaba ser su amiga entrañable, de confianza, íntima. Avey mantenía las distancias y dejaba que se acercara lentamente. A los pies de Avey, en la primera planta y cerca del bar, donde un montón de gente esperaba copa en mano una mesa libre, había una máquina tocadiscos a imitación de las de los años 50. Después de diez minutos y dos discos de Roy Orbison, Kay asomó entre la mochedumbre de la puerta principal y alzó la cabeza hacia la tercera planta. Avey sonrió y la saludó con la mano. Se dieron un abrazo y se besaron prudentemente en la mejilla sin mancharse de carmín. —Siento llegar tarde —dijo Kay. —No importa, ya estoy acostumbrada. —Este local está hasta los topes —dijo Kay, mientras miraba asombrada a su alrededor como si no lo estuviera siempre. —De modo que se han acabado las clases. —Sí, desde hace una hora. Estoy libre hasta el 6 de enero. —Admiraron sus respectivos atuendos y comentaron las delgadas y, en general, los jóvenes y bonitas que estaban ambas. Las compras navideñas no tardaron en monopolizar su conversación y hablaron de tiendas, rebajas y niños hasta que llegó el vino. Avey pidió una cazoleta de langostinos, pero Kay se ciñó al plato tradicional del bar ajardinado, quiche de colifloro. —¿Qué planes tienes para Navidad? —preguntó Kay. —Todavía ninguno. —Me gustaría ir a Kentucky para ver a mis padres, pero me temo que Mitch no querrá. —He hecho un par de insinuaciones, pero no se ha dado por aludido. —¿Sigues sin gustarle tus padres? —Nada ha cambiado. A decir verdad no hablamos de ellos. No sé cómo abordar el tema. —Imagino que con mucha precaución. —Sí, y mucha paciencia. —Mis padres se equivocaron, pero todavía los necesito. Es doloroso que el único hombre a quien he amado sea incapaz de tolerar a mis padres. Rezo todos los días para que se produzca un pequeño milagro. —Da la impresión de que lo que tú necesitas es un milagro bastante grande. —¿Trabaja tanto como dice la mar? —No creo que nadie sea capaz de trabajar más que él. Son dieciocho horas diarias de lunes a viernes, ocho horas los sábados, y puesto que el domingo es día de descanso, solo trabaja cinco o seis horas. Me reserva un poco de tiempo los domingos. Detecto un toque de frustración. Mucha frustración, Kay. He tenido mucha paciencia, pero la situación empeora. Empiezo a sentirme como una viuda. Estoy harta de dormir en el sofá a la espera de que llegue a casa. A ti lo que te atrae es la comida y el sexo, ¿no es cierto? Ojalá. Siempre está demasiado cansado para el sexo. Ha dejado de ser una prioridad para alguien que antes era insaciable. Créeme, en la universidad estuvimos a punto de devorarnos mutuamente. Ahora, si tengo suerte, una vez por semana. Y si tengo un día particularmente afortunado, puede que incluso me dirija unas palabras antes de quedarse como un tronco. Anhelo una conversación adulta, Kay. Ok. Paso siete horas al día con niños de ocho años y estoy sedienta de palabras de más de tres sílabas. Procuro explicárselo y estar roncando. ¿Te ocurrió a ti lo mismo con la mar? Más o menos. Trabajaba setenta horas semanales durante el primer año. Creo que todos lo hacen. Es una especie de iniciación en la fraternidad. Un rito masculino mediante el cual uno demuestra su virilidad. Pero la mayoría se les agota el carburante al cabo de un año y reducen el horario a sesenta o sesenta y cinco horas. Siguen trabajando mucho, pero no como los pilotos suicidas del primer año. Trabaja la mar todos los sábados. Casi todos. Unas cuantas horas. Pero nunca los domingos. Tuve que ponerme firme. Claro que, si hay una fecha de entrega importante o durante el periodo de recaudación, trabajan todos día y noche. Creo que Mitch les ha desconcertado. No aminora en absoluto la marcha. A decir verdad, es un poseso. De vez en cuando no llega a casa hasta el amanecer. Entonces se toma una ducha rápida y regresa al despacho. La mar dice que se ha convertido ya en un mito en la oficina. Aby tomó un sorbo de vino y miró al bar por encima de la baranda. Magnífico. Estoy casada con un mito. ¿Has pensado en tener hijos? Para ello hace falta el sexo, ¿recuerdas? Por Dios, Aby, no exageres. No, no estoy preparada para tener hijos. No podría cuidar sola de ellos. Amo a mi marido, pero en este momento de su vida probablemente tendría que asistir a una importante reunión y me dejaría sola en la sala de partos. Con ocho centímetros de dilatación. No piensa en otra cosa más que en esa condenada empresa. Kay se inclinó sobre la mesa y le estrujó suavemente la mano. Todo acabará bien, afirmó con una sonrisa y una mirada llena de sabiduría. El primer año es el más duro. Después mejora la situación, te lo prometo. Lo siento, sonrió Aby. El camarero llegó con la comida y pidieron otra botella de vino. Los langostinos borbolleaban todavía en su salsa de mantequilla y ajo en la cazoleta y desprendían un delicioso aroma. La quiche fría estaba sola sobre un lecho de lechuga con una triste rebanada de tomata. Kay se llevó un trozo de coliflor a la boca y empezó a masticar. ¿Sabes, Aby, que la empresa prefiere que sus miembros tengan hijos? No me importa. En estos momentos no me entusiasma la empresa. No hago más que competir con ella y pierdo miserablemente la batalla. De modo que no me importa un rábano o lo que prefieran. No permitiré que me organizen la familia. No comprendo por qué se interesan tanto por cosas que no son de su incumbencia. Ese lugar me da escalofríos, Kay. No sé exactamente lo que es, pero esa gente me pone los pelos de punta. Quieren abogados felices con familias estables. Y yo quiero que me devuelvan a mi marido. Me lo están arrebatando y, por consiguiente, la familia no es exactamente estable. Si dejaran de presionarle, tal vez seríamos normales como todo el mundo y tendríamos una casa llena de niños. Pero no tal como están las cosas ahora. Llegó el vino y se enfriaron los langostinos. Comió lentamente y saboreó el vino. Kay procuró dirigir la conversación hacia temas menos conflictivos. La mar me ha dicho que el mes pasado Mitch fue a las Islas Caimanes. Efectivamente, él y Avery pasaron allí tres días. Fue un viaje estrictamente de negocios, según dice. ¿Has estado allí? Vamos todos los años. Es un lugar hermoso con playas encantadoras y aguas templadas. Vamos siempre en el mes de junio cuando terminan las clases en la escuela. La empresa tiene dos apartamentos gigantescos en la misma playa. Mitch quiere que pasemos allí unos días en marzo durante mis vacaciones de primavera. Te conviene. Antes de tener hijos, no hacíamos más que descansar en la playa, beber ron y practicar el sexo. Esta es una de las razones por la que la empresa facilita el uso de los apartamentos y, si tiene suerte, del avión. Trabajan mucho, pero reconocen la necesidad de divertirse. No me hables de la empresa, Kay. No quiero saber lo que les gusta o deja de gustarles. Lo que hacen o dejan de hacer, ni lo que quieren o dejan de querer. Mejorará, Avery, te lo prometo. Debes comprender que tanto tu marido como el mío son muy buenos abogados, pero no ganarían este dinero en ningún otro lugar. Y tú y yo conduciríamos un buique en lugar de un peyote y del Mercedes-Benz. Cortó un langostino por la mitad y lo untó en la salsa de mantequilla y ajo. Ensartó un trozo con el tenedor y retiró el plato. Su copa estaba vacía. Lo sé, Kay, lo sé. Pero la vida no consiste solo en tener un enorme jardín y un peyote. Por aquí nadie parece haberse dado cuenta. Te juro que estoy convencida de que éramos más felices en un piso estudiantil de dos habitaciones en Cambridge. Solo lleváis aquí unos meses. Mitch acabará por aflojar y formaréis vuestra propia rutina. Pronto tendréis descendientes que corretearán por el jardín y en un abrir y cerrar de ojos Mitch se habrá convertido en socio de la empresa. Créeme, Avery, las cosas mejorarán muchísimo. Estás atravesando una etapa que todos hemos conocido y superado. Gracias, Kay. Espero sinceramente que tengas razón. Era un pequeño parque de dos o tres acres en un terraplén junto al río. Una hilera de cañones y dos estatuas de bronce recordaban a los valientes confederados que habían defendido el río y la ciudad. Un mendigo borracho se protegía al amparo de un caballo montado por un general. Una caja de cartón y una manta raída le brindaban escasa protección contra el intenso frío y las diminutas partículas de agua-nieve. Quince metros más abajo circulaba el intenso tráfico del atardecer por Riverside Drive. Había oscurecido. Mitch se acercó a los cañones y se quedó mirando al río a los puentes que conducían a Arkansas. Subió la cremallera de su gabardina y levantó el cuello para protegerse las orejas. Consultó su reloj. Esperó. El edificio Bendini era casi visible a una distancia de seis manzanas. Había aparcado el coche en un garaje de las afueras y cogió un taxi para regresar al río. Estaba seguro de que no le habían seguido. Esperó. El frío viento procedente del río enrojecía su rostro y le recordaba los inviernos de Kentucky. Después de perder a sus padres. Inviernos fríos y duros. Inviernos desolados y solitarios. Usaba abrigos de segunda mano que habían pertenecido a algún primo o algún amigo que nunca abrigaban lo suficiente. Prendas recicladas. Alejó aquellos pensamientos de su mente. El agua helada se convirtió en agua nieve y las diminutas partículas de hielo se incrustaban en su cabello y rebotaban en la acera a su alrededor. Consultó nuevamente su reloj. Se oyeron pasos y una sombra se dirigió apresuradamente hacia los cañones. Fuera quien fuese se detuvo y siguió avanzando lentamente. ¿Mitch? Dijo Eddie Lomax que llevaba unos vaqueros y un abrigo largo de piel de conejo. Con su bigote y el sombrero blanco de vaquero parecía un anuncio de cigarrillos. El hombre de Marlboro. Sí, soy yo. Lomax se acercó al otro lado del cañón. Parecían centinelas confederados que vigilaban el río. ¿Te ha seguido alguien? Preguntó Mitch. No, no lo creo. Y a ti, tampoco. Mitch contemplaba el tráfico que circulaba por Riverside Drive y más allá, el río. Lomax hundió las manos en sus profundos bolsillos. ¿Has hablado con Ray últimamente? Preguntó Lomax. No. Fue su breve respuesta como para comunicarle que no estaba ahí aguantando el frío para chacharear. ¿Qué has descubierto? Preguntó sin mirarle. Lomax encendió un cigarrillo y ahora era el hombre de Marlboro. Sobre los tres abogados he encontrado poca información. Alice Naus falleció en un accidente de tráfico en el 77. El informe de la policía dice que le invistió un conductor borracho, pero, curiosamente, dicho conductor no ha sido nunca localizado. El accidente ocurrió a eso de la medianoche de un miércoles. Había trabajado hasta muy tarde en el despacho y regresaba a su casa. Vivía en la zona este, en Sycamore Viewer. A un kilómetro y medio de su casa, la embistió de frente una camioneta de una tonelada. Esto ocurrió en el New London Road. Conducía uno de esos pequeños Fiat tan caprichosos que quedó destrozado. Ningún testigo. Cuando llegó la policía, la camioneta estaba desierta. Ni rastro del conductor. Investigaron la matrícula y descubrieron que el vehículo había sido robado tres días antes en San Luis. Ninguna huella ni pista alguna. ¿Buscaron las huellas dactilares? Sí, conozco al que se ocupó del caso. Sospechaban, pero no tenían en qué basarse. Había una botella de whisky rota en el suelo del vehículo y atribuyeron el accidente a un conductor borracho y cerraron el caso. ¿Autopsia? No, era perfectamente evidente cómo había muerto. Parece sospechoso. Y qué lo digas. Los tres casos son sospechosos. Robert Lamb era el que cazaba ciervos en Arkansas. Él y algunos amigos tenían un refugio en Isar County, en las Ozarks, que visitaban dos o tres veces por año durante la temporada de caza. Después de una mañana en el bosque, todos regresaron a la cabaña, excepto Lamb. Le buscaron durante dos semanas, hasta que por fin lo encontraron en el fondo de un barranco parcialmente cubierto de hojas. Había recibido un solo disparo en la cabeza y eso era prácticamente todo lo que se sabía. Descartaron el suicidio, pero no había bastantes pruebas para abrir una investigación. Es decir, que lo asesinaron. Eso parece. La autopsia demostró que la bala le había entrado por la base del cráneo y al salir le había destrozado la mayor parte del rostro. Imposible que se hubiera suicidado. Pudo tratarse de un accidente. Quizá pudo haber recibido una bala dirigida a un ciervo, pero es improbable. Lo encontraron bastante lejos del refugio, en una zona raramente utilizada por los cazadores. Sus amigos declararon no haber visto ni oído a ningún cazador en la mañana de su desaparición. He hablado con el que entonces era sheriff, que ahora ya no lo es, y está convencido de que fue un asesinato. Asegura de que había pruebas de que el cadáver había sido cubierto deliberadamente. Eso es todo. Sí, en lo que a Lamb concierne. ¿Qué me dices de Michael? Muy lamentable. Se suicidó en el 84 a la edad de 34 años. Se disparó en la sien derecha con un Smith & Wesson 357. Dejó una larga carta de despedida en la que le decía a su ex esposa que confiaba que le perdonara, entre otras tonterías. Se despedía también de sus hijos y de su madre. Muy conmovedor. ¿Estaba escrita a mano? No, no exactamente. Estaba mecanografiada, lo que en su caso no era inusual, porque escribía bastante a máquina. Tenía una IBM Selectric en su despacho, que era donde se había escrito la carta. Tenía una letra atroz. En tal caso, ¿qué hay de sospechoso en ello? La pistola. No había comprado un arma en su vida. Nadie sabe de dónde procedía. No estaba registrada, ni tenía número de serie, nada. Al parecer, uno de sus amigos en la empresa se supone que declaró que Michael le había comentado algo referente a la compra de un arma para protegerse. Es evidente que tenía problemas sentimentales. ¿Cuál es tu opinión? Lomax arrojó la colilla al agua helada de la cera, se llevó las manos unidas a la boca y sopló. No lo sé. No puedo creer que un abogado sin un conocimiento previo de armas compre una pistola desprovista de número de serie y que no esté registrada. Si una persona como él desea adquirir una pistola, acude a una armería, rellena los formularios necesarios y se lleva un bonito ejemplar. Esa pistola tenía por lo menos diez años y había sido preparada por profesionales. Investigó la policía. A decir verdad, no. Era un caso resuelto antes de empezar. ¿Estaba firmada la carta? Sí, pero no sé quién verificó la firma. Él y su esposa hacía un año que se habían divorciado y ella había regresado a Baltimore. Mitch se abrochó el botón superior de la gabardina y se sacudió el hielo del cuello. Cada vez era más densa el agua nieve y la cera se cubría de hielo. Bajo el cañón empezaban a formarse pequeños cerriones. Los vehículos que circulaban por Riverside empezaban a resbalar y disminuía la velocidad del tráfico. ¿Qué opinión te merece nuestra pequeña empresa? Preguntó Mitch mientras contemplaba el río en la lejanía. Un lugar peligroso donde trabajar. Han perdido cinco abogados en los últimos quince años. No es un buen promedio desde el punto de vista de la seguridad. Cinco. Si incluimos a Hosh y Kocinski. Cierta fuente me ha informado de que hay algunas preguntas por responder. No te contraté para investigar a esos dos. Tampoco pienso cobrártelo. Me picó la curiosidad. Eso es todo. ¿Cuánto te debo? Seiscientos veinte. Te pagaré al contado. Sin papeles. De acuerdo. Me parece bien. Prefiero el dinero al contado. Mitch se volvió de espaldas al río. Para contemplar los altos edificios a tres manzanas del parque. Le había entrado frío, pero no tenía prisa por marcharse. Lomax le observaba de reojo. Tienes problemas. No es cierto, amigo. ¿A ti qué te parece? Respondió Mitch. Yo no trabajaría en ese lugar. Claro que no sé todo lo que haces y sospecho que sabes mucho más de lo que dices. Pero estamos aquí pasando frío porque no quieres ser visto. No podemos hablar por teléfono. No podemos reunirnos en tu despacho. ¿Crees que te siguen permanentemente? Me dices que tenga cuidado porque ellos, quienes quiera que sean, puede que me sigan también a mí. Cinco abogados de esa empresa han muerto en circunstancias muy misteriosas y actúas como si fueras a convertirte en la próxima víctima. Sí, yo diría que tienes problemas. Problemas gordos. ¿Qué se sabe de Tarrans? Es uno de sus mejores agentes trasladado aquí hace unos dos años. ¿Desde dónde? Nueva York. El borracho salió a rastras de debajo del caballo de bronce y cayó en la acera. Gruñó, se puso de pie, recogió su caja de cartón, la manta y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Lomax se volvió y le observó intranquilo. No es más que un mendigo, dijo Mitch, y ambos se relajaron. ¿De quién nos escondemos? Preguntó Lomax. Ojalá lo supiera. Creo que lo sabes, dijo Lomax, mientras le estudiaba atentamente al rostro. Mitch no respondió. Escúchame, Mitch. Soy consciente de que no me pagas para que me involucre, pero mi instinto me dice que estás en un aprieto y creo que necesitas un amigo en quien poder confiar. Estoy dispuesto a ayudarte si me necesitas. No sé quiénes son los malos, pero estoy convencido de que son muy peligrosos. Gracias, respondió Mitch en voz baja y sin levantar la mirada, como si hubiera llegado el momento de que Lomax le dejara para estar un rato a solas con la tormenta. Me lanzaría ese río por Ray MacDeeb y, sin duda, puedo ayudar a su hermano menor. Mitch asintió ligeramente, pero no dijo palabra. Lomax encendió otro cigarrillo y se sacudió el hielo de las botas de lagarto. Llámame cuando quieras y ten cuidado. Están ahí y no se andan con bromas. 16. En el cruce de Madison y Cooper, en la zona alta de la ciudad, los viejos edificios de dos plantas habían sido renovados para convertirse en bares, tabernas, tiendas de artículos de regalo y un puñado de buenos restaurantes. El cruce recibía el nombre de Overton Square y ofrecía la mejor vida nocturna de Memphis. Un teatro y una librería le daban un toque cultural. A lo largo de una estrecha franja en el centro de Madison había una hilera de árboles. En los fines de semana, los estudiantes universitarios y los marinos de la base naval lo convertían en un lugar bullicioso, pero entre semana los restaurantes, aunque llenos, estaban tranquilos y no abarrotados. Paulette, un singular restaurante francés, instalado en un edificio estucado en blanco, era farmoso por su lista de vinos, sus postres y la voz melodiosa de su pianista, que se acompañaba con un estengue. Junto a la súbita riqueza había surgido un flujo de tarjetas de crédito y los McDeer habían utilizado las suyas para alternar en los mejores restaurantes de la ciudad. Hasta ahora, Paulette era su favorito. Mitch estaba en un rincón de la barra tomando café y vigilando la puerta principal. Había llegado temprano y así lo había planeado. La había llamado tres horas antes para pedirle que se reuniera con él a las siete. Cuando ella le preguntó por qué, le respondió que se lo contaría más tarde. Desde su viaje a las Caimán, sabía que alguien le seguía, le observaba, le escuchaba. A lo largo del último mes, había hablado cuidadosamente por teléfono, se había sorprendido a sí mismo controlando el retrovisor e incluso elegía con suma cautela las palabras que utilizaba en su propia casa. Estaba seguro de que alguien le observaba y le escuchaba. Aby dejó atrás el frío de la calle y miró a su alrededor en busca de su marido. Mitch salió a su encuentro y le dio un beso en la mejilla. Entonces ella se quitó el abrigo y siguieron ambos al metro, que les condujo a una pequeña mesa rodeada de otras mesas ocupadas por gente que podía oír perfectamente sus palabras. Mitch miró a su alrededor en busca de otra mesa, pero no había ninguna libre. Dio las gracias y se sentó frente a su esposa. —¿Qué celebramos? —preguntó Aby con cierto recelo. —Hay que celebrar algo para cenar con mi esposa. Desde luego, son las siete de la tarde de un lunes y no estás en tu despacho. Se trata sin duda de una ocasión especial. Un camarero se apretujó entre su mesa y la contigua para preguntarles qué deseaban tomar. Mitch miró de nuevo a su alrededor y a cinco mesas de distancia vio a un individuo solo cuyo rostro le resultaba familiar. Cuando volvió a mirarlo, su cara se ocultó tras la carta. —¿Qué ocurre, Mitch? —Aby, tenemos que hablar —respondió ceñudo al tiempo que le agarraba la mano. Un ligero temblor sacudió la mano de Aby y dejó de sonreír. —¿De qué? —preguntó. —Algo muy grave —respondió en voz baja. —Podemos esperar a que llegue el vino. Puede que lo necesite —exclamó con un suspiro. Mitch echó una nueva mirada al rostro oculto tras la carta. —No podemos hablar aquí. —Entonces, ¿por qué hemos venido? —Escucha, Aby, ¿sabes dónde están los lavabos? —Al fondo del vestíbulo a la derecha. —Sí, lo sé. —Bien. Hay una puerta trasera al fondo del vestíbulo, que da al callejón junto al restaurante. Quiero que vayas al lavabo y luego salgas por esa puerta. Te estaré esperando en la calle. Aby no dijo palabra. Bajó las cejas y entornó los ojos con la cabeza ligeramente ladeada. —Confía en mí, Aby. Te lo explicaré luego. Nos veremos fuera y encontraremos otro lugar donde cenar. Aquí no puedo hablar. —¿Me estás asustando? —Te lo ruego —insistió al tiempo que le estrujaba la mano. —Todo marcha bien. Traeré tu abrigo. Ella se levantó, cogió el bolso y salió de la sala. Mitch miró por encima del hombro al individuo de rostro familiar, que de pronto se puso de pie para dar la bienvenida a una anciana. No se percató de la salida de Aby. En la calle, detrás de Paulette, Mitch colocó el abrigo sobre los hombros de Aby y le indicó que caminaran hacia el este. —Te lo explicaré —dijo en más de una ocasión. A unos treinta metros pasaron entre dos edificios y llegaron a la entrada del Bombay Bicycle Club, un bar de solteros con buenas comidas y blues en directo. Mitch miró al encargado, observó ambos comedores y señaló una mesa en un rincón posterior. —Esa mesa —dijo. Mitch se sentó de espaldas a la pared para poder vigilar la sala y la puerta principal. El rincón estaba oscuro. Una vez instalados en la mesa, iluminada por unas velas, pidieron vino. Aby, inmóvil, le miraba fijamente sin perderse un solo movimiento, a la espera. —¿Te acuerdas de un individuo llamado Rick Acklin, del oeste de Kentucky? —No —respondió Aby, sin mover los labios. —Jugaba al béisbol y vivía en la residencia. —Creo que hablaste con él en una ocasión. Un tipo muy agradable, realmente sano y buen estudiante. Creo que era de Bowling Green. No éramos íntimos amigos, pero nos conocíamos. Aby movió la cabeza y esperó. Terminó un año antes que nosotros y fue a estudiar Derecho en la facultad de Wake Forest. Ahora está en el FBI y trabaja aquí en Memphis. —El caso es que hoy estaba yo comiendo un perro caliente en Oblows, en la calle Mayor, prosiguió, cuando se me acercó inesperadamente Rick y me saludó. Como si se tratara de una verdadera coincidencia. Después de unos minutos de charla, se acercó otro agente llamado Tarrans y se sentó a nuestra mesa. —Es la segunda vez que Tarrans se pone en contacto conmigo desde que pasé las oposiciones. —¿La segunda? —Sí, desde agosto. —¿Y son agentes del FBI? —Sí, con placas y todo lo demás. —Tarrans es un veterano de Nueva York. Acklin es un novato, destinado aquí desde hace tres meses. —¿Qué quieren? —Llegó el vino y Mitch miró a su alrededor. Unos músicos afinaban sus instrumentos en un pequeño escenario del rincón opuesto. La barra estaba llena de elegantes ejecutivos que mantenían una alegre e incesante charla. El camarero señaló la carta. —Más adelante, exclamó Mitch de mal talante. Aby prosiguió. —No sé lo que quieren. Su primera visita tuvo lugar en agosto inmediatamente después de que apareciera mi nombre en el periódico a raíz de haber aprobado las oposiciones. Tomó un sorbo de vino y le contó paso a paso la primera visita de Tarrans en Lansky en la calle Unión y sus advertencias respecto en quién no confiar y dónde no hablar y la reunión con Locke. Explicó la versión de Locke y Lambert referente al interés del FBI por la empresa. Dijo que lo había hablado con Lamar y su versión le había dejado plenamente convencido. Aby no se perdía palabra, pero esperaba su turno para formular preguntas. —Y hoy, cuando comía tranquilamente mi bocadillo con cebolla, se me acerca un excompañero de estudios y me dice que el FBI tiene la certeza absoluta de que mis teléfonos están intervenidos, que hay micrófonos en mi casa y que alguien en Bendín y Lambert Locke sabe cuándo estornudo y cuándo voy al lavabo. —Piénsalo bien, Aby. A Rick Ackling le trasladaron aquí después de que yo aprobara las oposiciones. Menuda coincidencia, ¿no crees? —Pero, ¿qué quieren? —No me lo han dicho. No pueden contármelo todavía. —Por ahora pretenden ganarse mi confianza. —No lo sé, Aby. No tengo ni idea de lo que persiguen, pero por alguna razón me han elegido a mí. —¿Le has hablado a Lamar de este encuentro? —No, no se lo he contado a nadie excepto a ti. Ni pienso hacerlo. —¿Nuestros teléfonos están intervenidos? —preguntó, mientras tomaba un trago de vino. —Según el FBI. Pero ¿cómo lo saben? —No son estúpidos, Mitch. Si el FBI me dice que mis teléfonos están intervenidos, yo me lo creo. ¿Tú no? —No sé a quién creer. Luke y Lamar fueron muy elocuentes y convincentes cuando me explicaron la pugna que existe entre la empresa por una parte y Hacienda y el FBI por otra. —Prefiero creerlos a ellos, pero hay muchas cosas que no cuadran. —Veámoslo de ese modo. Si la empresa tiene algún cliente rico y sospechoso que merezca ser investigado por el FBI, ¿por qué me elegirían a mí, el más novato de la empresa y el que menos sabe, y empezarían a seguirme? —¿De qué información dispongo? Trabajo en los casos que otro me entrega. No tengo clientes propios. Hago lo que me ordenan. ¿Por qué no persiguen a uno de los socios? —Puede que lo que pretendan es que delates a los clientes. Imposible. Soy abogado y he jurado no revelar los secretos de los clientes. Toda la información que poseo acerca de cualquier cliente es estrictamente confidencial. Los federales lo saben. Nadie espera que un abogado hable de sus clientes. —¿Has presenciado alguna transacción ilegal? Mitch hizo crujir sus nudillos, miró a su alrededor y sonrió. El vino había comenzado a surtir su efecto. —Esto es algo que en principio no debo decírselo a nadie, ni siquiera a ti, pero la respuesta es no. He trabajado en 20 casos de Avery y algunos otros, pero no he visto nada sospechoso. Tal vez algunas evasiones de impuesto, algo arriesgadas, pero nada ilegal. —Tengo un par de dudas relacionadas con los bancos que vi en el caimán, pero nada grave. —¿Las caimán? Se le formó un nudo en el estómago al pensar en la chica de la playa y sintió náuseas. Se acercó al camarero y miró las cartas. —Más vino —ordenó Mitch, señalando los vasos. —Muy bien —dijo Avery, inclinada sobre la mesa, cerca de las velas, con aspecto desconcertado. ¿Quién ha intervenido nuestros teléfonos? —En el supuesto de que lo estén no tengo ni idea. Durante su primera visita, en agosto, Tarrans sugirió que era alguien de la empresa. Mejor dicho, así fue como yo lo entendí. Me dijo que no confiara en nadie de la empresa y que todo lo que decía podía ser escuchado y grabado. Supuse que se lo atribuía a ellos. —¿Y qué dijo el señor Locke al respecto? —Nada. No se lo conté. Me reservé algunas cosas. —Alguien ha intervenido en nuestros teléfonos e instalado micrófonos en nuestra casa. Y tal vez en los coches. Hoy Rick Ackling ha hablado mucho de ello. No ha parado de insistir en que no diga nada que no quiera que quede grabado. —Mitch, esto es increíble. ¿Por qué haría esto un bufete de abogados? —Movió lentamente la cabeza y contempló el vaso vacío. —No tengo ni idea, cariño. Ni idea. —¿Han decidido lo que van a comer? —preguntó el camarero con una mano a la espalda después de servirle dos nuevos vasos de vino. —Vuelva dentro de unos minutos —dijo Aby. —Le llamaremos cuando hayamos decidido —agregó Mitch. —¿Tú te lo crees, Mitch? Creo que hay algo. Todavía no te lo he contado todo. —Aby cruzó lentamente las manos sobre la mesa y miró a su esposo aterrorizada. Él le contó la historia de Hosh y Kocinski a partir de la visita de Tarrans en el restaurante, después en las Islas Caimán. El hecho de que le habían seguido y su encuentro con Abans. Le contó todo lo que Abans le había dicho. —A continuación le habló a Eddie Lomax y de las muertes de Alice Knauss, Robert Laman y John Michael. —He perdido el apetito —dijo Aby cuando terminó. —También yo, pero me siento mejor después de haberte lo contado. —¿Por qué no me lo contaste antes? Tenía la esperanza de que el problema se resolviera solo. Esperaba que Tarrans no volviera a molestarme y encontrara a otro a quien importunar. —Pero no está dispuesto a abandonar. De ahí que hayan trasladado a Rick Ackling a Memphis, para que se ocupe de mí. El FBI me ha elegido para una misión que desconozco por completo. Me siento débil. —Lo sé, Aby. Por eso debemos ser cautelosos. Es preciso que sigamos viviendo como si no sospecháramos nada. —No puedo creerlo. Te escucho. Por lo que me dices parece increíble. No puede ser cierto, Mick. —¿Esperas que viva en una casa llena de micrófonos y con los teléfonos intervenidos, de modo que alguien escuche todo lo que decimos? —¿Se te ocurre algo mejor? —Por supuesto. Contratemos a ese individuo llamado Lomax para que inspeccione la casa. —Ya lo he pensado. —¿Pero qué ocurre si encuentra algo? Reflexiona. —¿Qué ocurrirá cuando sepamos con certeza que hay micrófonos en la casa? ¿Qué haremos entonces? —¿Qué ocurre si rompe algún instrumento oculto? Quien quiera que los haya instalado sabrá lo que sabemos. Es demasiado peligroso, por lo menos por ahora. Puede que más adelante. —Esto es una locura, Mitch. Supongo que tendremos que refugiarnos en el jardín detrás de la casa para mantener una conversación. —Claro que no. Podemos hacerlo delante de la casa. —En este momento no aprecio tu sentido del humor. —Lo siento. Escucha, Avey. Tengamos paciencia durante algún tiempo y actuemos con normalidad. —Tarrans me ha convencido de que va en serio y de que no piensa olvidarse de mí. —Yo no puedo impedírselo. Recuerda que es él quien me encuentra a mí. Creo que me siguen y esperan al acecho. De momento es importante que sigamos como si nada. —¿Como si nada? —Pensándolo bien, no es que la conversación sea abundante estos días en casa. Casi me dan pena si lo que esperan es oír algún diálogo significativo. Charlo mucho con Gershaw. 17. La nieve desapareció mucho antes de Navidad, dejando el suelo empapado para ceder el paso a los cielos grises y la lluvia fría característicos del sur durante las vacaciones. En Memphis se habían presenciado dos Navidades blancas en los últimos 90 años y los expertos pronosticaban que el fenómeno no se repetiría en lo que quedaba de siglo. Había nieve en Kentucky, pero se podía circular por las carreteras. Avey llamó a sus padres el día de Navidad a primera hora de la mañana después de haber hecho la maleta. Les anticipó su llegada, pero les advirtió que viajaba sola. Sus padres dijeron sentirse decepcionados y le sugirieron que quizás sería preferible que se quedara en casa para evitar problemas. Ella insistió. El viaje duraba 10 horas en coche. El tráfico sería escaso y llegaría al atardecer. Mitch dijo poca cosa. Desparramó el periódico junto a un árbol y simuló concentrarse en la lectura mientras ella cargaba el equipaje en el coche. El perro se ocultaba bajo una silla cercana como para protegerse de una explosión inminente. Había abierto los regalos, colocados meticulosamente sobre el sofá, ropa, perfume y álbumes, y para ella un abrigo de piel de zorro. Por primera vez el joven matrimonio disponía de dinero para gastar en Navidades. Avey se echó el abrigo al brazo y se acercó al periódico. —Me voy —dijo en tono suave pero decidido. Mitch se incorporó lentamente y la observó. —Ojalá vinieras conmigo —dijo ella. —Tal vez el próximo año. Era mentira y ambos lo sabían. Pero quedaba bien. Era esperanzador. —Te lo ruego, sé prudente. Cuida de mi perro. Nos lo pasaremos bien. La cogió por los hombros y le dio un beso en la mejilla. A continuación la miró y sonrió. Era hermosa, mucho más que cuando contrajeron matrimonio. A los 24 años aparentaba su edad, pero el tiempo que transcurría era cada vez más generoso con ella. Caminaron juntos hasta el coche y él la ayudó a subir al vehículo. Volvieron a besarse y el coche retrocedió en dirección a la calle. —Felices Navidades —dijo para sí. —Felices Navidades —le dijo al perro. Después de contemplar las paredes durante una hora, puso un par de mudas en el coche, instaló a Gersay en el asiento delantero y salió de la ciudad. Conducía por la carretera interestatal 55 de Memphis en dirección a Mississippi. La carretera estaba desierta, pero no dejaba de mirar por el retrovisor. El perro gemía exactamente cada 60 minutos y Mitch detenía el coche a ser posible después de una loma. Buscaba un grupo de árboles donde ocultarse y vigilaba el tráfico, mientras Gersay atendía a sus necesidades. No se percató de nada. Después de cinco paradas estaba seguro de que nadie le seguía. Evidentemente se tomaban el día de Navidad de descanso. Al cabo de seis horas estaba en móvil y dos horas más tarde cruzaba la bahía de Pensacola para encaminarse a la costa Esmeralda de Florida. La Nacional 98 pasaba por las ciudades de la bar Fort Walton Beach, Destin y Sandestin. A lo largo de la costa había grupos de moteles y apartamentos, kilómetros de centros comerciales, abundantes parques de atracciones y tienduchas, en su mayoría cerradas y abandonadas desde el día del trabajo. A continuación kilómetros y kilómetros de paisaje descongestionado, sin aglomeración alguna, con vistas impresionantes de playas blanquesinas y las relucientes aguas verdes Esmeralda del Golfo. Al este de Sandestin, donde la carretera se estrechaba y se separaba de la costa, condujo durante una hora por los dos carriles completamente a solas, sin nada que contemplar, a excepción de los bosques y de vez en cuando, una estación de autoservicio de gasolina o alguna tienda de artículos de viaje. Al anochecer pasó junto un elevado edificio y un cartel que indicaba que Panama City Beach se encontraba a doce kilómetros. La carretera volvió a encontrarse con la costa, en un punto donde había una bifurcación, con la alternativa de dirigirse hacia el norte por un cinturón o seguir recto por la ruta turística, conocida con el nombre de Miracle Street. Eligió la ruta turística que pasaba junto una playa de 24 kilómetros de longitud, con infinidad de apartamentos, hoteles baratos, campings, chalets veraniegos, cafeterías y tiendas de artículos de regalo, a ambos lados de la carretera. Eso era Panama City Beach. La mayoría de los millares de apartamentos estaban vacíos, pero había algunos coches aparcados y supuso que algunas familias habían acudido a pasar la Navidad. Una Navidad cálida. Por lo menos las familias se mantenían unidas, reflexionó. El perro ladró y detuvo el coche junto a un espigón, donde había individuos de Pensilvania, Ohio y Canadá, que pescaban y contemplaban las oscuras aguas. Circularon a solas por Miracle Street. Hearsay contemplaba el paisaje asomado a la ventana y ladraba de vez en cuando a algún neón parpadeante que anunciaba que el hotel estaba abierto y sus reducidas tarifas. Estaba prácticamente todo cerrado, a excepción de un puñado de bares y hoteles. Se detuvo en una gasolinera Texaco, abierta día y noche, con un empleado inusualmente amable. —¿La calle San Luis? —preguntó Mitch. —Sí, sí —respondió el empleado, con acento extranjero, al tiempo que señalaba hacia el oeste. —Segundo semáforo a la derecha, primera a la izquierda. Esta es San Luis. Se trataba de un desorganizado barrio de viviendas móviles, pero al parecer sedentarias desde hacía décadas. Los remolques estaban aparcados muy juntos, como ringleras de dominó. Las estrechas avenidas daban la impresión de tener pocos centímetros de anchura y estaban llenas de viejas camionetas y muebles de jardín oxidados. Coches aparcados, averiados y abandonados abarrotaban las calles. Había abundantes motos y bicicletas apoyadas contra los remolques, y de debajo de cada vivienda sobresalía la empuñadura de su correspondiente cortadora de césped. Un cartel definía el lugar como pueblo de jubilados. Urbanización San Pedro a un kilómetro de la costa Esmeralda. Tenía más bien el aspecto de un depauperado barrio sobre ruedas o de un campamento provisional. Encontró la calle San Luis y se puso inmediatamente nervioso. Era estrecha y serpenteante, con remolques más pequeños y en peor estado que las demás viviendas de jubilados. Avanzó con angustia y lentitud, observando los números de las viviendas y la multitud de matrículas de otros estados. La calle estaba desierta a excepción de unos coches aparcados y otros abandonados. La casa número 486 era una de las más viejas y pequeñas. No superaba en mucho las dimensiones de un pequeño remolque. Su color original parecía ser plateado, pero la pintura estaba agrietada y desprendida, y una capa de musgo verde oscuro cubría el techo y los costados hasta la altura de las ventanas. No tenía cortinas. El cristal de una ventana situada en la parte delantera del remolque estaba quebrado y rejuntado con cinta aislante de color gris. Una pequeña marquesina protegía la única entrada. La puerta estaba abierta y, a través de la rejilla, Mitch vio un pequeño televisor en color y la silueta de un hombre que deambulaba. Esto no era lo que esperaba. Nunca había deseado conocer el segundo marido de su madre y ahora tampoco era el momento oportuno. Se alejó con el deseo de no haber venido. En la playa vio el familiar letrero de un Holiday Inn. Estaba vacío, pero abierto. Ocultó el coche en un callejón y se registró con el nombre de Eddie Lomax de Dunesburg, Kentucky. Pagó al contado por una habitación individual con vistas al mar. En la guía telefónica de Panama City Beach aparecían tres tiendas de barquillos situadas en la playa. Tumbado sobre la cama de su habitación, marcó el primer número. No hubo suerte. Marcó el segundo y preguntó de nuevo por Aida Ainsworth. Un momento le respondieron. Colgó. Eran las once de la noche. Había dormido un par de horas. El taxi tardó veinte minutos en llegar al Holiday Inn y el taxista comenzó a explicarle que estaba tranquilamente en su casa, saboreando los restos de un pavo con su esposa, hijos y demás familia, cuando recibió la llamada y que en el día de Navidad, por una vez al año, le apetecía estar en casa con la familia y sin trabajar. Mitch arrojó un billete de veinte sobre el asiento delantero y le pidió que guardara silencio. —¿Qué ocurre en la tienda de barquillos, amigo? —preguntó el taxista. —Límítese a conducir. —Barquillos, de acuerdo. —susurró para sí con una carcajada. Tocó el botón de la radio y sintonizó su emisora de soul, predirecta. Miró por el retrovisor, echó un vistazo por las ventanillas y silbó un poco. —¿Qué le trae por aquí en Navidad? —preguntó. —Busco a alguien. —¿A quién? —Una mujer. —¿Quién no? —Alguna en particular. —Una vieja amiga. —¿Y está en la tienda de barquillos? —Eso creo. —¿Es usted detective privado o algo por el estilo? —No. —Esto huele a chamusquina. ¿Por qué no se limita a conducir? La tienda de barquillos era un pequeño edificio rectangular como una caja, con una docena de mesas y una larga barra frente a la parrilla, donde se preparaba toda la comida a la vista de los clientes. Grandes ventanales cubrían uno de los costados a lo largo de las mesas, que permitían a los clientes contemplar la playa y los apartamentos lejanos, mientras saboreaban sus tartas de pecana y tocino. —No piensa pearse —preguntó el taxista. —No, no pare el taxímetro. —Esto es muy extraño, amigo. Pienso pagarle. En eso están lo cierto. —Mitch se inclinó y apoyó los brazos en el respaldo delantero. El taxímetro giraba lentamente mientras él contemplaba a los clientes en el interior del establecimiento. El taxista movió la cabeza, se hundió en su asiento, pero siguió mirando por curiosidad. En el rincón de la máquina de cigarrillos había una mesa llena de turistas con camisas largas, piernas blancas y calcetines negros, que tomaban café y charlaban incesantemente mientras examinaban la carta. El cabecilla, con la camisa desabrochada, una gruesa cadena de oro ensartada en el pelo del pecho, una frondosa espatilla escanosas y una gorra de béisbol de Phillips, miraba insistentemente hacia la barra para llamar a la atención de la camarera. —¿La ha visto? —preguntó el chofer. —Mitch no respondió. Se inclinó hacia delante con el entrecejo fruncido. Ella apareció como por arte de magia y se situó junto a la mesa con un lápiz y un bloc en las manos. El cabecilla dijo algo gracioso y los gordos se rieron. Elia no dejó de escribir ni sonrió en ningún momento. Se la veía frágil y muy delgada, casi siempre delgada. Llevaba un uniforme blanco y negro ajustado al cuerpo y ceñido a su diminuta cintura y el cabello canoso peinado hacia atrás y recogido bajo un gorro de la casa. Tenía 51 años y a lo lejos los aparentaba. Nada peor. Parecía avispada. Cuando acabó de tomar notas, recogió las cartas de sus manos, hizo algún cumplido, casi sonrió y entonces desapareció. Se movía con rapidez entre las mesas, servía café, entregaba botellas de salsa de tomate y daba órdenes al cocinero. —Mitch se relajó. El taxímetro avanzaba lentamente. —¿Es ella? —preguntó el taxista. —Sí. —¿Y ahora qué? —No lo sé. —Bueno, el caso es que la hemos encontrado, ¿no es cierto? —Mitch observaba sus movimientos en silencio. Vio cómo servía café a un individuo sentado solo. Dijo algo y ella le sonrió. Una enorme y encantadora sonrisa. Una sonrisa que había visto infinidad de veces en la oscuridad, contemplando el techo, la sonrisa de su madre. Empezó a descender una ligera niebla y el limpia parabrisas intermitente se activaba cada diez segundos. Era casi medianoche del día de Navidad. El taxista golpeaba el volante con los dedos y se movía intranquilo. Se hundió aún más en su asiento y cambió de emisora. —¿Cuánto tiempo vamos a seguir aquí? —No mucho. —Amigo, esto es de locos. Recibirá su dinero. —El dinero, amigo, no lo es todo. Estamos en Navidad. Tengo hijos en casa, parientes que nos visitan, pavo y vino sobre la mesa, y aquí estoy, frente a una barquillería para que usted contemple a una mujer mayor a través de la ventana. —Es mi madre. —¿Cómo? —Lo que oye. —¡Santo cielo! Hay de todo en este mundo. —Cállese, ¿de acuerdo? —Muy bien, pero... —No pienso saludarla. Estamos en Navidad y ha encontrado a su mamá. Tiene que decirle algo, ¿no le parece? —No, ahora no. Mitch se acomodó en el asiento y contempló la oscura playa al otro lado de la carretera. —Vámonos. —Al alba se puso unos vaqueros y un jersey sin zapatos ni calcetines y sacó a Hirsi a dar una vuelta por la playa. Caminaron hacia el este en dirección al primer resplandor anaranjado que asomaba por el horizonte. Las olas rompían suavemente a treinta metros y rodaban en silencio hasta la orilla. La arena estaba fresca y húmeda. El cielo estaba despejado y lleno de gaviotas que hablaban incesantemente entre sí. Hirsi entró con decisión en el agua pero se retiró apresuradamente con la llegada de la blanca espuma de una ola. Para un perro casero, la ilimitada extensión del agua y arena exigía ser explorada. Corría un centenar de metros por delante de Mitch. A unos tres kilómetros se encontraron con un grueso espigón de hormigón que se adentraba 200 metros en el mar. Hirsi, ahora impertérrito, echó a correr por el mismo hasta un cubo de carnada junto a un par de individuos que contemplaban fijamente el agua sin mover un músculo. Mitch pasó tras ellos hasta el extremo del espigón donde una docena de pescadores charlaban alegremente a la espera de que algún pez mordiera el anzuelo. El perro se frotó contra las piernas de Mitch y se tranquilizó. El sol salía con toda su majestuosidad y la vasta extensión de agua despedía destellos al tiempo que abandonaba su color negro para convertirse en verde. Mitch se apoyó en la baranda y se estremeció con la fresca brisa. Sus pies desnudos estaban sucios y helados. En ambas direcciones, a lo largo de la playa, kilómetros de hoteles y apartamentos esperaban pacíficamente la llegada del día. La playa estaba desierta. A varios kilómetros se vislumbraba otro espigón. Los pescadores hablaban con el acento preciso y entrecortado de los norteños. Mitch oyó lo suficiente para enterarse de que los peces no picaban. Contempló el mar. Mirando hacia el sudeste, pensó en las Caimán y en Abanx. Y durante un breve instante, en la chica. Pensaba regresar a las islas en marzo para pasar unas vacaciones con su esposa. Maldita chica. Seguro que no volvería a verla. Haría submarinismo con Abanx y cultivaría su amistad. Beberían Heineken y Red Stripe en su bar y hablarían de Hosh y Kocinski. Seguiría a quienquiera que le siguiera a él. Ahora que Avey era su cómplice, le ayudaría. El individuo esperaba en la oscuridad junto a un Lincoln familiar. Consultaba intranquilo su reloj y contemplaba la acera tenuemente iluminada del edificio que tenía delante. Se apagó una luz en el segundo piso. A cabo de un minuto, el detective privado salió del edificio para dirigirse a su coche. El hombre se le acercó. —¿Es usted, Edi Lomax? —preguntó angustiado. Lomax aminoró la marcha hasta detenerse frente a él. —Sí. ¿Quién es usted? El individuo tenía las manos en los bolsillos. La noche era fría, húmeda y estaba temblando. —Soy Al Kilbury. Necesito su ayuda, señor Lomax. Es muy importante. Le pagaré ahora mismo al contado lo que me pida, pero ayúdeme. —Es tarde, amigo. Se lo ruego. Aquí tiene el dinero. Pida lo que quiera. Tiene que ayudarme, señor Lomax —dijo mientras sacaba un fajo de billetes del bolsillo izquierdo de su pantalón y se disponía a contarlo. Lomax contempló el dinero y echó una ojeada por encima del hombro. —¿De qué se trata? Es mi esposa. Dentro de una hora tiene una cita con un individuo en un hotel del sur de Memphis. Tengo incluso el número de la habitación. Solo necesito que me acompañe y los fotografía a la entrada y a la salida. —¿Cómo ha obtenido la información? Interviniendo el teléfono. Trabaja con el individuo en cuestión y yo tenía mis sospechas. —Soy rico, señor Lomax, y es imprescindible que gane el divorcio. Le pagaré mil al contado ahora mismo —dijo al tiempo que contaba diez billetes y se los ofrecía. —De acuerdo. Voy por mi cámara —respondió Lomax mientras se guardaba el dinero. —Dese prisa, por favor. Todo al contado. De acuerdo. Nada por escrito. Por mí no hay inconveniente —dijo de camino al edificio. —Al cabo de veinte minutos, el Lincoln circulaba lentamente por el abarrotado aparcamiento de un Dacene. Kilbury señaló una habitación del segundo piso en la parte posterior del hotel y, a continuación, a un aparcamiento junto a una furgoneta Chevy de color castaño. —Lomax retrocedió cuidadosamente y estacionó su Lincoln junto a la furgoneta. Kilbury señaló de nuevo la habitación, volvió a consultar su reloj y le dijo una vez más a Lomax lo mucho que apreciaba sus servicios. Lomax pensó en el dinero. Mil pavos por un par de horas de trabajo no estaba mal. —Sacó la cámara, cargó la película y midió la luz. Kilbury le observaba angustiado, con miradas alternativas a la cámara y a la habitación al otro lado del aparcamiento. Parecía ofendido. Habló de su esposa, de los maravillosos años que habían compartido. —¿Por qué, Dios mío, por qué le hacía ahora esto? Lomax escuchaba y observaba, con la cámara en las manos, las hileras de vehículos estacionados delante de él. No se percató de que la puerta de la furgoneta de color castaño se abría sigilosamente a un metro de su espalda. Un individuo con un jersey negro de cuello redondo y guantes también negros se agachó a la espera en la furgoneta. Cuando el aparcamiento estaba tranquilo, saltó de la furgoneta, abrió la puerta posterior del Lincoln y le disparó tres tiros a Eddie en la nuca. Los disparos, amortiguados por un silenciador, no se oyeron en el exterior del vehículo. Eddie se desplomó sobre el volante. Ya muerto, Kilbury se apeó del Lincoln, corrió la furgoneta y se alejó en compañía del asesino. 18. Después de tres días de tiempo no facturable, de no producir, de exilio de sus santuarios, de pavo, jamón, salsa de arándano y juguetes nuevos ya desarmados, los abogados de Bendín y Lambert y Locke, reposados y rejuvenecidos, volvieron a su fortaleza de Front Street con mayor ímpetu que nunca. El aparcamiento estaba lleno a las siete y media. Cómodamente anclados tras sus contundentes escritorios, consumían litros de café, reflexionaban acerca de la correspondencia y otros documentos, y susurraban con incoherencia y furor en los micrófonos de sus dictáfonos. Daban órdenes a gritos a las secretarias, a los empleados, a los pasantes y unos a otros. Se oía algún que otro, cómo has pasado las navidades, por los pasillos o alrededor de las cafeteras, pero la charla era barata y no facturable. Los ruidos de las máquinas de escribir, los intercomunicadores y las secretarias armonizaban en un zumbido glorioso, conforme la ceca se recuperaba del engorro de la Navidad. Oliver Lambert paseaba por los pasillos, sonriente de satisfacción y a la escucha, sólo a la escucha de los sonidos del dinero que se ganaba por hora. A las doce del mediodía, Lamar entró en el despacho y se apoyó sobre la mesa. Mitch estaba inmerso en un contrato de petróleo y gas en Indonesia. —¿Almorzamos? —preguntó Lamar. —No, gracias, voy retrasado. —Otro tanto nos ocurre a todos. Se me había ocurrido que podríamos ir a la cafetería de Front Street y comer un plato de alubias. —No cuentes conmigo, gracias. Lamar miró hacia la puerta, por encima del hombro, y se acercó como si tuviera alguna noticia extraordinaria que compartir. —¿Sabes qué día es hoy? —Veintiocho —respondió Mitch, después de consultar su reloj. —Exacto. ¿Sabes lo que ocurre el día veintiocho de diciembre de todos los años? —Que vas al lavabo. —Por supuesto. ¿Qué más? —De acuerdo, me rindo. ¿Qué ocurre? —En estos momentos, en el comedor del quinto piso, todos los socios están reunidos para compartir un almuerzo de pato asado y vino francés. —¿Vino a la hora del almuerzo? —Sí, es una ocasión muy especial. ¿De qué se trata? —Después de comer durante una hora, Roosevelt y Jesse Franz se marcharán y Lamar cerrará la puerta con llave. —Entonces quedarán todos los socios, ¿comprendes? Solo los socios. —A continuación, Lamar distribuirá el resumen anual financiero en el que figura una lista de todos los socios con una cifra junto a cada nombre que representa el total facturado durante el año. —En la página siguiente hay un resumen de los beneficios netos después de descontar los gastos. —Entonces, según la tasa de producción, se reparten el pastel. —Y bien, exclamó Mitch que no se perdía palabra. —El año pasado el promedio fue de 330.000 por barba, y evidentemente se espera que este año sea superior. Crece todos los años. —¡330.000! —repitió lentamente Mitch. —Así es. Y eso es solo el promedio. Locke ganará cerca de un millón, y a Víctor Milligan poco le faltará. —¿Y nosotros qué? —También nos corresponde algo, una parte muy pequeña del pastel. El año pasado fue de unos 9.000 de media. Depende de la antigüedad y la producción. —¿Podemos verlo? —No lo venderían una entrada ni el presidente. Se supone que es una reunión secreta, aunque todos estamos al corriente de la misma. La noticia empezará a divulgarse esta tarde. —¿Cuándo votan para elegir a un nuevo socio? —Normalmente lo harían hoy. Pero, según se rumorea, puede que este año no nombren a ningún nuevo socio después de lo ocurrido a Marty y Joe. —Creo que el primero de la lista era Marty, seguido de Joe. Ahora tal vez espere uno o dos años. —¿Quién es ahora el primero de la lista? —Dentro de un año, amigo mío, me convertiré en socio de Bendini, Lambert y Luke —dijo Lamar, al tiempo que se erguía con una sonrisa de satisfacción en los labios. —Soy el primero de la lista, o sea que este año no te interpongas en mi camino. He oído decir que el próximo sería Massengill, quien, por cierto, es ex-alumno de Harvard. —Massengill no tiene ninguna oportunidad. Estoy decidido a facturar 140 horas semanales durante las próximas 52 semanas y esos pájaros me suplicarán que me convierta en socio. Cuando yo suba al cuarto piso, Massengill bajará al sótano con los pasantes. —Yo apuesto por Massengill. —Es un memo. —Le dejaré para el arrastre. —Vamos a comer un plato de alubias y te revelaré mi estrategia. —Gracias, pero tengo que trabajar. —Al salir del despacho, Lamar se cruzó con Nina, que llevaba un montón de documentos en los brazos. —Voy a almorzar —dijo la secretaria, después de depositar los papeles en una esquina del abarrotado escritorio. —¿Necesita algo? —No, gracias. —Sí, una Coca-Cola Light. Los pasillos se volvían silenciosos durante la hora del almuerzo, cuando las secretarias abandonaban el edificio para dirigirse a los numerosos restaurantes y cafeterías que había en dirección al centro de la ciudad. Con la mitad de los abogados en el quinto piso contando su dinero, el suave ronroneo del comercio cesó temporalmente. Mitch encontró una manzana sobre la mesa de Nina y la frotó para limpiarla. Abrió un manual de reglamentos de hacienda, lo colocó sobre una fotocopiadora que había detrás de la mesa de la secretaria y pulsó el botón verde de imprimir. Se encendió una luz roja de alarma y apareció el mensaje Introduzca número de ficha. Retrocedió y observó la máquina. Efectivamente era nueva. Junto al botón de impresión había otro que decía Avance y lo pulsó con el pulgar. Una chirriante sirena estalló en el interior de la máquina y todas las teclas se iluminaron en rojo. Miró indefenso a su alrededor, no vio a nadie y cogió inmediatamente el manual de instrucciones de la fotocopiadora. —¿Qué ocurre? —chilló alguien por encima del gemido de la máquina. —¡No lo sé! —exclamó Mitch agitando el manual. Lela Pointer, una secretaria de edad demasiado avanzada para abandonar el edificio a la hora del almuerzo, extendió la mano tras la máquina, pulsó un interruptor y la sirena dejó de sonar. —¡Qué diablos! —jadeó Mitch. —¿No se lo han comunicado? —preguntó la anciana secretaria al tiempo que agarraba el manual y lo devolvía a su lugar. —Le perforó con la mirada furiosa de sus diminutos ojos como si le hubiera sorprendido con la mano en su bolso. —Es evidente que no. ¿De qué se trata? —Tenemos un nuevo sistema de fotocopiar —declaró hablando por la nariz. —Lo instalaron el día después de Navidad. —Para que la máquina trabaje, debe introducir antes el número de la ficha. Su secretaria debía haberselo comunicado. —¿Me está diciendo que este utensilio no funcionará a no ser que antes marque un número de diez cifras? —Exactamente. —¿Qué ocurre con las demás copias que no pertenecen a ninguna ficha en particular? —No se pueden copiar. —El señor Lambert dice que perdemos demasiado dinero en copias que no se facturan. De modo que ahora en adelante, cada copia se factura automáticamente una ficha determinada. Se empieza por introducir el número. La máquina graba el número de copias y manda la información al ordenador central donde pasa la minuta del cliente correspondiente. —¿Y las copias personales? —Es increíble que su secretaria no se lo haya explicado —exclamó mientras movía la cabeza presa de frustración. —El caso es que no lo ha hecho. ¿Por qué no me echa usted una mano? —Usted tiene un número personal de cuatro cifras. Al final de mes recibirá la factura de sus copias. Mitch contempló fijamente la máquina y movió la cabeza. —¿Y a qué viene ese maldito sistema de alarma? —El señor Lambert dice que dentro de treinta días desconectarán la alarma. —¿De momento es necesaria para las personas como usted? —El señor Lambert se lo toma muy en serio. Dice que hemos perdido millares de copias no facturadas. —Claro, y supongo que habrán cambiado todas las fotocopiadoras del edificio. Efectivamente, sonrió satisfecha la secretaria. —Las diecisiete. —Gracias. Mitch regresó a su despacho en busca del número de una ficha. A las tres de la tarde, la celebración del quinto piso llegó a una feliz conclusión y los socios, ahora mucho más ricos y ligeramente embriagados, abandonaron el comedor para regresar a sus respectivos despachos. Avery, Oliver Lambert y Nathan Luke avanzaron por el corto pasillo que conducía al muro de seguridad y pulsaron el timbre. The Basher los esperaba. Señaló las sillas de su despacho con un ademán y les indicó que se sentaran. Lambert distribuyó cigarros hondureños hechos a mano y todos los encendieron. —Veo que estamos en plan festivo —dijo The Basher con una mueca. —¿Qué cantidad se ha alcanzado? —¿Trescientos noventa mil? —Así es, The Basher —respondió Lambert. —Ha sido un año excelente —agregó— mientras chupaba lentamente el puro y lanzaba círculos de humo hacia el techo. —Hemos pasado todas unas felices navidades —preguntó The Basher. —¿Qué quieres de Basher? —dijo Luke. —Ante todo, desearte unas felices navidades, Nat. Solo un par de cosas. Hace unos dos días me reuní con Lazaroff en Nuevo Orleans. Él no celebra el nacimiento de Cristo. Le puse al corriente de nuestra situación, haciendo hincapié en McDirie y el FBI. Le aseguré que no había habido otro contacto desde la reunión inicial. No quedó convencido y dijo que lo comprobaríamos con sus contactos en la agencia. No sé lo que eso significa, pero ¿quién soy yo para formular preguntas? Me ordenó que vigilara a McDirie día y noche durante los próximos seis meses. Le respondí que, más o menos, ya lo hacíamos. No quiere que se repita la situación de Horsch y Kocinski. Le resultó sumamente penosa. McDirie no debe abandonar la ciudad por cuenta de la empresa, a no ser que dos de nuestros hombres le acompañen. —Irá a Washington dentro de dos semanas —dijo Avery. —¿Para qué? —Al Instituto Norteamericano de Tributación. Se trata de un cursillo de cuatro días que exigimos a todos los miembros asociados. Se lo hemos prometido y le parecerá muy sospechoso que se anule. Se hizo la reserva en septiembre —agregó Olly. —Procuraré conseguir la autorización de Lazaroff —dijo de Basher. —Dadme las fechas, los vuelos y las reservas del hotel. No le gustará. —¿Qué ocurrió en Navidad? —preguntó Locke. —Poca cosa. Su esposa se fue a casa en Kentucky. Todavía sigue allí. McDirie cogió el perro y fue por la carretera hasta Panama City Beach, en Florida. Creemos que fue a visitar a su madre, pero no estamos seguros. Pasó una noche en un Holiday Inn en la playa. Él solo con su perro. Bastante aburrido. A continuación condujo hasta Birmingham, pasó la noche en otro Holiday Inn, y ayer, a primera hora de la mañana, fue a Brushy Mountain para visitar a su hermano. Un viaje inofensivo. —¿Qué le ha contado a su esposa? —preguntó Avery. —Nada, que nosotros sepamos. Es difícil oírlo todo. —¿A quién más vigiláis? —preguntó Avery. —Los escuchamos a todos de un modo esporádico. No sospechamos particularmente de nadie, a excepción de McDirie, y solo a causa de Tarrans. En estos momentos todo está tranquilo. —Es imprescindible que vaya Washington de Bacher, insistió Avery. —De acuerdo, de acuerdo. Convenceré a Lazarov. Nos obligará a mandar cinco hombres para que le vigilen. Menudo imbécil. El bar Ernest, del aeropuerto, estaba efectivamente cerca del aeropuerto. Mitch lo encontró al tercer intento y aparcó entre dos auténticos 4x4, con los neumáticos y los faros cubiertos de barro. El aparcamiento estaba lleno de vehículos semejantes. Miró a su alrededor y se quitó instintivamente la corbata. Eran casi las once. El edificio era largo, estrecho y oscuro, con anuncios multicolores de cerveza que parpadeaban en los pintorescas ventanas. Examinó de nuevo la nota para estar seguro. —Querido señor McDirie, le ruego que se reúna conmigo esta noche en el bar Ernest, bastante tarde, en Winchester. Se trata de Eddie Lomax, muy importante. Tammy Hemphill, su secretaria. Se había encontrado la nota pegada a la puerta de la cocina a su regreso. Él la recordaba de su única visita al despacho de Eddie en noviembre. Recordaba su ceñida falda de cuero, su busto descomunal, su cabello rubio teñido, sus pegajosos labios rojos y el humo que emanaba de su nariz. Y recordaba también la historia de su marido, Elvis. Se abrió la puerta sin percance alguno y entró en el local. Una hilera de mesas de billar cubría la mitad izquierda de la sala. A través del humo negro y de la oscuridad, logró descubrir una pequeña pista de baile al fondo. A la derecha había una larga barra, como en los bares del oeste, llena de vaqueros y vaqueras que tomaban cerveza Bad. Nadie pareció percatarse de su presencia. Caminó deprisa hacia el fondo de la barra y se instaló en un taburete. Una Bad, le dijo al barman. Tammy llegó antes que la cerveza. Esperaba sentada en un abarrotado banco cerca de las mesas de billar. Llevaba unos ceñidos vaqueros descoloridos, camisa azul, también descolorida, y unas botas rojas de tacón alto. Su cabello estaba recién teñido. —Gracias por haber venido —dijo a pocos centímetros de su rostro—. Hace cuatro horas que le espero. No había otra forma de encontrarle. Mitch asintió y sonrió como para indicarle que había hecho lo correcto. —¿Qué ocurre? —preguntó. —Tenemos que hablar, pero no aquí —respondió ella mirando a su alrededor. —¿Dónde sugiere que lo hagamos? —¿Podemos ir a dar una vuelta en coche? —Por supuesto, pero no en el mío. Puede que... que no sea una buena idea. —Yo tengo coche. Es viejo, pero servirá. Mitch pagó la cuenta y la siguió hacia la puerta. —Hay que verlo para creerlo —dijo un vaquero sentado cerca de la puerta. Llega un individuo trajeado y se la liga en treinta segundos. Mitch le sonrió y salió a toda prisa. Entre las enormes máquinas devoradoras de barro se encontraba el diminuto y cascado Volkswagen. Ella abrió la puerta y Mitch se acurrucó en el destartalado asiento. Presionó cinco veces el acelerador e hizo girar la llave de contacto. Mitch se aguantó la respiración hasta que arrancó. —¿A dónde quiere que vayamos? —preguntó ella. —Donde nadie nos vea —pensó Mitch. —¿Usted conduce? —Está casado, ¿no es cierto? —Sí. ¿Y usted? —También. Y mi marido no comprendería esta situación. Esta es la razón por la que elegí este antro. —Es un lugar que nunca frecuentamos —dijo, como si ella y su marido discriminaran contra semejantes tuburios. —No creo que mi esposa lo comprendiera tampoco, pero no está en la ciudad. —Tengo una idea —dijo Tammy mientras conducía en dirección al aeropuerto con las manos tensas fuertemente agarradas al volante. —¿De qué se trata? —preguntó Mitch. —¿Sabe lo de Erie? —Sí. —¿Cuándo la vio por última vez? —Estuvimos juntos unos diez días antes de Navidad. Fue una especie de encuentro secreto. —Lo suponía. No dejaba constancia de nada de lo que hacía para usted. —Dijo que estas eran sus condiciones. Tampoco hablaba mucho, pero Erie y yo... —Bueno, el caso es que... estábamos muy unidos. A Mitch no se le ocurrió ningún comentario apropiado. —Me refiero a que había mucha intimidad entre nosotros. ¿Comprende? Mitch asintió y tomó un sorbo de cerveza. Y me contó algunas cosas que supongo no debía haberme contado. —Dijo que, en su caso, había algo muy extraño, que ciertos abogados de su bufete habían muerto en circunstancias sospechosas, y que usted creía que siempre le seguían y le escuchaban. Esto es bastante siniestro para un bufete de abogados. —Vaya forma de guardar un secreto —pensó Mitch. —Así es —dijo. Giró, se dirigió hacia la salida del aeropuerto y se acercó a la inmensa multitud de coches aparcados. —Y cuando acabó con su trabajo, me dijo, en una sola ocasión, en la cama, que creía que alguien le seguía. Esto fue tres días antes de Navidad. Le pregunté de quién se trataba y me respondió que no lo sabía, pero mencionó su caso e insinuó que probablemente eran los mismos que le seguían a usted. No dijo gran cosa. Detuvo el coche en el aparcamiento temporal cerca de la terminal. —¿Quién más podía seguirle? —preguntó Mitch. —Nadie. Era un buen investigador que no dejaba huellas. Tenía la experiencia de la policía y de la cárcel. Era muy astuto en la calle. Cobraba para seguir a la gente y descubrir sus trapos sucios. Nadie le seguía jamás. —En tal caso, ¿quién le asesinó? —Los que le seguían. Según el periódico, lo atraparon husmeando en los asuntos de algún potentado y se deshicieron de él. Pero no es cierto. De pronto, como por arte de magia, sacó un cigarrillo con filtro y lo encendió. Mitch abrió la ventana. —¿Le importa que fume? —preguntó. —No, pero eche el humo en esa dirección —respondió Mitch, señalando la otra ventanilla. —El caso es que estoy asustada. Eddie estaba convencido de que la gente que le sigue es sumamente peligrosa y muy lista. Muy sofisticado fue lo que dijo. Y si le mataron a él, ¿qué ocurrirá conmigo? —Tal vez crean que sea algo. No he pasado por el despacho desde el día en que murió. Ni pienso hacerlo. Yo en su lugar tampoco lo haría. No soy estúpida. He trabajado dos años para él y he aprendido mucho. Hay muchos locos que andan sueltos. Los hemos visto de todas las especies. ¿Cómo le dispararon? Tiene un amigo en la brigada de homicidios que me ha dicho confidencialmente que le dispararon tres veces en la nuca a quemarropa con una pistola del 22. Y no tienen ninguna pista. Según él, fue un trabajo muy limpio y profesional. Mitch vació la botella de cerveza y la dejó en el suelo junto a media docena de latas vacías. Un trabajo muy limpio y profesional. —No tiene sentido —agregó Tammy—. ¿Cómo pudo alguien acercarse a Eddie por la espalda, introducirse de algún modo en el asiento trasero y dispararle tres veces en la nuca? Además, ni siquiera tenía por qué estar donde estaba. Tal vez se quedó dormido y le sorprendieron. No. Tomaba muchos estimulantes cuando trabajaba tarde por la noche. Estaba siempre muy despierto. —¿Hay algún documento en el despacho, referente a usted? —Sí, relacionado conmigo. —Lo dudo. Nunca vi nada escrito. Decía que esas eran sus instrucciones. —Efectivamente —dijo Mitch aliviado. Vieron cómo se elevaba un 727 hacia el norte. Vibró todo el aparcamiento. —Estoy realmente asustada, Mitch. ¿Me permite que le llame Mitch? —Claro, ¿por qué no? —Creo que el trabajo que hizo para usted fue la causa de su muerte. No pudo ser otra cosa. Y si le mataron porque sabía algo, probablemente supongan que yo también lo sé. ¿Usted qué opina? —Es preferible no arriesgarse. Tal vez desaparezca durante algún tiempo. Mi marido trabaja de noches en los clubes y podemos desplazarnos si es preciso. No le he contado nada de todo esto, pero supongo que debo hacerlo. ¿Qué le parece? —¿A dónde irían? —Little Rock, St. Louis, Nashville. Está en el paro y supongo que eso significa que podemos ir a donde se nos antoje. Sus palabras se perdieron en la lejanía mientras se encendía otro cigarrillo. Un trabajo muy limpio y profesional, dijo Mitch para sí. La miró y vio una pequeña lágrima en su mejilla. No era fea, pero los años en bares y clubes no habían pasado en vano. Sus facciones eran fuertes y sin el tinte ni el abundante maquillaje habría sido atractiva para su edad. Alrededor de los cuarenta, pensó. Tomó una descomunal calada y del pequeño coche salió una enorme nube de humo. Supongo que estamos en la misma encrucijada, ¿no es cierto? Me refiero a que nos persiguen a ambos. Han matado a esos abogados, ahora a Eddie, y supongo que somos los próximos de la lista. —Eso es lo que haremos, dijo Mitch, satisfecho de que estuviera dispuesta a contárselo todo. Debemos mantenernos en contacto. No puede llamarme por teléfono ni deben vernos juntos. Mi esposa está al corriente de todo y le hablaré de este pequeño encuentro. No se preocupe por ella. Una vez por semana, escríbame una nota para decirme dónde está. ¿Cómo se llama su madre? Doris. Bien, este será su seudónimo. Firme con el nombre de Doris todo lo que me mande. ¿Leen también su correspondencia? Probablemente, Doris. Probablemente. 19. A las cinco de la tarde, Mitch apagó las luces de su despacho, cogió las dos carteras y se detuvo junto al escritorio de Nina, que hablaba por teléfono con el auricular pegado al hombro, sin dejar de mecanografiar en su IBM. Cuando la secretaria le vio, sacó un sobre de un cajón. Aquí tiene la confirmación de su reserva en el capital Hilton, dijo como si se lo comunicara al teléfono. El material para mecanografiar está sobre mi mesa, hasta el lunes. Subió por la escalera hasta el cuarto piso para dirigirse al despacho de Avery en la esquina, donde reinaba una pequeña rebelión. Una secretaria introducía sumarios en una enorme cartera. Otra dirigía comentarios entrecortados a Avery, que hablaba a voces con otra persona por teléfono. Un pasante le daba órdenes a la primera secretaria. —¿Estás listo? Le chilló Avery a Mitch después de colgar el teléfono. —Te estoy esperando, respondió Mitch. —No encuentro el sumario de Greenmark, exclamó una de las secretarias dirigiéndose al pasante. —Estaba junto al de Ronconi, dijo el pasante. —No necesito el sumario de Greenmark, chilló Avery. —¿Cuántas veces debo repetirlo? —¿Estáis sordos? —No, oigo perfectamente, respondió la secretaria con una fulminante mirada. Y recuerdo con toda claridad que ha dicho, incluyan el sumario de Greenmark. —El coche está esperando, dijo la otra secretaria. —No necesito el maldito sumario de Greenmark, chilló Avery. —¿Y el de Ronconi? Preguntó el pasante. —Sí, sí, por enésima vez. Necesito el de Ronconi. —El avión también está esperando, dijo la otra secretaria. Acabaron de llenar una de las carteras y la cerraron con llave. Avery buscó entre un montón de documentos sobre la mesa. —¿Dónde está la documentación de Fender? —¿Dónde están todos mis documentos? ¿Por qué no encuentro nunca el sumario que necesito? —Aquí está el sumario de Fender, dijo la primera secretaria al tiempo que lo guardaba en otra cartera. —Bien, exclamó Avery, mientras consultaba un papel escrito. —Tengo los documentos de Fender, Ronconi, Cambridge Partners, Green Group, Sonic Apps y Otaki. Barton Brothers, Galveston Freight y McQuay. —Sí, sí, sí, respondió la primera secretaria. —Aquí están todos, agregó el pasante. —No puedo creerlo, dijo Avery al tiempo que recogía su chaqueta. —Vámonos. —Salió por la puerta, seguido de las secretarias, el pasante y Mitch. Mitch llevaba dos carteras, el pasante otras dos y una de las secretarias otra más. La otra secretaria tomaba notas, mientras Avery daba voces con las órdenes que debían cumplirse en su ausencia. Se apretujaron todos en un pequeño ascensor para descender a la planta baja. En la calle, el chofer entró en acción abriendo puertas y cargando el equipaje en el maletero. Mitch y Avery se instalaron en el asiento posterior. —Tranquilízate, Avery, dijo Mitch. Vas a pasar tres días en la Skyman. Relájate. —Claro, claro. Pero aquí llevo trabajo para un mes. Tengo clientes que piden mi cabeza y amenazan con llevarme ante los tribunales por no cumplir debidamente con mis obligaciones profesionales. Llevo dos meses de retraso y ahora tú me abandonas para aburrirte soberanamente durante cuatro días en un cursillo de tributación en Washington. No podías haber elegido peor momento, McDeer, fatal. Avery abrió un armadito y se sirvió una copa. Mitch rechazó la invitación. El cochazo circulaba por Riverside Drive en hora punta. Después de tres tragos de ginebra, el socio respiró hondo. —Seguir con la formación, vaya chiste —exclamó Avery. —Tú también lo hiciste cuando eras novato. Y si no me falla la memoria, no hace mucho pasaste una semana en un congreso sobre tributos en Honolulu. —¿Lo has olvidado? —Aquello fue trabajo, solo trabajo. —¿Llevas contigo todos los sumarios? —Por supuesto, Avery. —Se supone que debo asistir al cursillo ocho horas diarias, aprender las últimas revisiones tributarias con las que nos ha beneficiado el congreso y, en mi tiempo libre, facturar cinco horas diarias. —A ser posible, seis. —Vamos muy retrasados, Mitch. —Siempre vamos retrasados, Avery. Sírvete otra copa. Necesitas relajarte. —Pienso hacerlo en Ram Heads. Mitch pensó en el bar con su Red Stripe, el dominó, los dardos y, por supuesto, los diminutos bikinis y la chica. —¿Es este tu primer vuelo en Lear? —preguntó Avery, ahora más relajado. —Sí, llevo siete meses en la empresa y voy a ver el avión por primera vez. —De haberlo sabido, el pasado marzo habría ido a trabajar para alguna empresa de Wall Street. —Tú no perteneces a Wall Street. Sabes lo que hacen esos individuos. Tienen 300 abogados en un bufete y cada año contratan como mínimo 30 nuevos miembros asociados. Todos quieren el empleo por tratarse de Wall Street. Al cabo de un mes juntan a los 30 en una gran sala y les comunican que deben trabajar 90 horas semanales durante cinco años, transcurridos los cuales la mitad habrá abandonado. —El desfile de personal es increíble. Procuran matar a los novatos. Facturan su trabajo a 100 o 150 horas, forman un paquete con todos ellos y se dedican a explotarlos. Eso es Wall Street. Y los novatos no llegan nunca a ver el avión de la empresa ni el coche oficial. —Tú has tenido mucha suerte, Mitch. —Todos los días deberías dar gracias a Dios de que decidiéramos aceptarte aquí, en la soberana empresa Vendini-Lambary-Lock. —No está mal lo de 90 horas. Miría bien el descanso. —No olvides la recompensa. —¿Sabes a cuánto subió mi prima del año pasado? —No. —4, 8, 5. —No está mal, ¿no te parece? —Y eso es sólo la prima. —La mía fue de 6.000 —dijo Mitch. —Sigue a mi lado y pronto estarás en la primera división. —Sí, pero antes debo seguir con mi formación jurídica. Al cabo de diez minutos, el cochazo entró en un camino que conducía a una hilera de hangares. Memphis Aero, decía el cartel. Un elegante Lear 55, plateado, avanzaba lentamente hacia la terminal. —Ahí lo tienes —dijo Avery. Cargaron rápidamente las carteras y maletas en el avión y a los pocos minutos estaban listos para despegar. Mitch se abrochó el cinturón y admiró el cuero y el bronce del interior de la cabina. Era tan elegante y lujosa como suponía. Avery se sirvió otra copa antes de acomodarse en su asiento. Después de una hora y quince minutos de vuelo, el Lear comenzó su descenso sobre el Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington. Cuando se detuvo el aparato, Avery y Mitch se apearon y abrieron la portezuela del equipaje. Avery señaló a un individuo uniformado que esperaba cerca de una puerta. —Ese es tu chofer. El coche está delante de la terminal. Síguele. Estás a unos cuarenta minutos del capital Hilton. —¿Otro coche oficial? —preguntó Mitch. —Efectivamente. Seguro que no te tratarían así en Wall Street. Se estrecharon la mano y Avery subió de nuevo al avión. La operación de carga de combustible duró durante treinta minutos y cuando el Lear despegó para dirigirse hacia el sur, estaba de nuevo dormido. Al cabo de tres horas se aterrizó en Georgetown, en la isla de Gran Caimán. Pasó frente a la terminal hasta un pequeñísimo hangar donde pernoctaría el aparato. Un guarda de seguridad acompañó a Avery junto con su equipaje a través de la terminal y la aduana. Después de que el piloto y el copiloto efectuaran las comprobaciones posvuelo correspondientes, también los acompañantes, a través de la terminal. Después de la medianoche, cuando las luces se habían apagado y media docena de aparatos descansaban en la oscuridad, se abrió una puerta lateral y entraron tres individuos, entre los que se encontraba Avery, que se dirigieron apresuradamente al Lear 55. Avery abrió la portezuela del equipaje y entre los tres descargaron a toda prisa 25 pesadas cajas de cartón. Con el calor tropical de la isla, el hangar parecía un horno. Estaban empapados de sudor, pero no dijeron palabra hasta haber sacado todas las cajas del avión. Debe ver 25. Cuéntalas, le dijo Avery a un minúsculo indígena con la cabeza cuadrada y una pistola al cinto. El otro individuo tenía una carpeta en la mano y miraba atentamente, como el encargado de cualquier almacén. Al indígena le caían las gotas de sudor sobre las cajas mientras las contaba. —Sí, 25. —¿Cuánto? —preguntó el individuo de la carpeta. —Seis millones y medio. —¿Todo al contado? —Todo al contado. —En dólares en norteamericanos. Billetes de 100 y de 20. No perdamos tiempo. —Destino, Quebec Bank. Nos están esperando. Cogieron una caja cada uno y avanzaron por la oscuridad hacia la puerta lateral, donde un compañero les esperaba con una uci. Las cajas se cargaron en una destartalada furgoneta, después de estampar apresuradamente producto de las Islas Caimán en cada una de ellas. Los indígenas se instalaron en el vehículo con las armas en la mano mientras el individuo de la carpeta conducía la furgoneta hacia el centro de Georgetown. El registro abrió a las 8 entre el entresuelo frente a la sala Centui. Mitch llegó temprano, firmó, recogió una gruesa carpeta con su nombre minuciosamente impreso en la misma y entró en la sala. Se instaló aproximadamente en el centro de la gran estancia. Según el folleto, la matrícula estaba limitada a 200 participantes. Un vedel sirvió y Mitch abrió el Washington Post. Los principales titulares hacían referencia a los admirados Reskin, que participaban una vez más en la Supper Bowl. La sala se llenó lentamente con la llegada de abogados tributarios de todos los confines del país para enterarse de las últimas novedades de la legislación tributaria, que cambiaban a diario. Poco antes de las 9, un joven abogado de rostro añiñado se sentó a la izquierda de Mitch sin decir palabra. Mitch le miró de reojo y volvió a concentrarse en su periódico. Cuando la sala estaba llena, el moderador les dio la bienvenida y presentó al primer conferenciante. Se trataba de un congresista de Oregón, presidente de una subsecretaría del Congreso. Cuando subió al estrado, para lo que debía ser una presentación de una hora de duración, el abogado sentado a la izquierda de Mitch se inclinó hacia él y le tendió la mano. —Hola, Mitch —susurró—, soy Grant Harvison, del FBI —agregó—, al tiempo que le entregaba una tarjeta de visita. El congresista empezó con un chiste que Mitch no oyó. Examinó atentamente la tarjeta pegada al pecho. Había otras cinco personas sentadas a menos de un metro. No conocía a nadie en la sala, pero podía ser muy comprometedor que alguien le viera con una tarjeta del FBI en las manos. Al cabo de cinco minutos, Mitch miró despreocupadamente a Harvison. —Tengo que verte unos minutos —susurró Harvison—, y si estoy demasiado ocupado —replicó Mitch. El agente sacó un sobre en blanco de su carpeta y se lo entregó a Mitch. Lo abrió pegado al pecho. La nota, en cuyo encabezamiento figuraba simplemente la palabra FBI dirección, estaba escrita a mano y decía lo siguiente. —Querido señor McDear, me gustaría hablar con usted unos momentos durante la hora del almuerzo. Le ruego siga las instrucciones del agente Harvison. Solo le entreteneré unos minutos. —Agradecemos su cooperación. Gracias. F. Denton Boyles, director. Mitch devolvió la carta al sobre y la guardó lentamente en su carpeta. —Agradecemos su cooperación. —Del director del FBI. Comprendió lo importante que era en aquel momento conservar la compostura, mantener el rostro tranquilo y sereno, como si todo fuera perfectamente rutinario. Pero se frotó las sienes con ambas manos y miró fijamente al suelo. Cerró los ojos y sintió que se mareaba. El FBI, en el asiento contiguo, esperándole. El propio director y a saber quién más. Tarrans no andaría lejos. De pronto se oyó una enorme carcajada en la sala cuando el congresista puso el broche de oro a su anécdota. Harvison aprovechó la ocasión para acercarse a Mitch y susurrarle al oído. —Reúnete conmigo en el lavabo a la vuelta de la esquina, dentro de diez minutos. El agente dejó sus libros sobre la mesa y se ausentó mientras el público seguía riendo. Mitch ojeó las primeras páginas del libro y fingió interesarse. El congresista hablaba de su esforzada batalla por proteger los subterfugios tributarios de los ricos y reducir simultáneamente el peso de la clase obrera. Bajo su valerosa tutela, la subsecretaría se había negado a aprobar un decreto que limitaría las deducciones para la exploración petrolífera. Luchaba en solitario en el Congreso. Mitch esperó quince minutos y a continuación otro cinco antes de empezar a tosar. Necesitaba beber agua y cubriéndose la boca con la mano, se dirigió hacia el fondo de la sala y salió por la puerta trasera. Harvison, en el retrete, se lavaba las manos por enésima vez. Mitch se acercó al lavabo adjunto y abrió el grifo de agua fría. —¿Qué os proponéis? —preguntó Mitch. —Yo me limito a cumplir órdenes —respondió Harvison mientras miraba a Mitch por el espejo. —El director Boyles quiere hablar personalmente contigo y me ha mandado a buscarte. —¿Qué puede desear de mí? —No soy quien para anticipar sus palabras, pero estoy seguro de que es importante. Mitch miró sigilosamente a su alrededor. Estaban solos en los lavabos. —¿Y qué ocurre si estoy demasiado ocupado para reunirme con él? Harvison cerró el grifo y sacudió las manos. —La reunión es inevitable, Mitch. Déjate de juegos. Cuando se interrumpan las conferencias para el almuerzo, encontrarás el taxi número 8667, a la izquierda de la puerta principal. Te conducirá el monumento de los excombatientes de Vietnam y allí te estaremos esperando. Debes tener mucho cuidado. Dos de ellos te han seguido desde Memphis. —¿Dos de quiénes? —Los chicos de Memphis. Limítate a seguir nuestras instrucciones y nunca lo sabrán. El moderador dio las gracias al segundo conferenciante, un catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, y les comunicó que era la hora del almuerzo. Mitch no le dijo nada al taxista. Este conducía como un loco y no tardaron en perderse entre el tráfico. Al cabo de quince minutos se detuvieron cerca del monumento. —No salgas todavía —ordenó el taxista. Mitch no se movió. Durante diez minutos permaneció inmóvil y sin decir palabra. Por fin, un forescore blanco paró junto al taxi y tocó la bocina. A continuación se alejó. —Bien. Ahora dirígete al muro —dijo el taxista mirando al frente. Dentro de unos cinco minutos saldrán a tu encuentro. Mitch se apeó y el taxi se alejó. Hundió las manos en los bolsillos de su abrigo de lana y se encaminó hacia el monumento. Un frío viento del norte desparramaba las hojas por doquier. Se estremeció y subió el cuello de su abrigo para protegerse las orejas. Un peregrino solitario erguido en su silla de ruedas contemplaba fijamente el muro. Un grueso edredón le protegía del frío. Bajo su sobrada boina de camuflaje, unas gafas de aviador le cubrían los ojos. Estaba al final del muro, cerca de los nombres de los caídos en 1972. Mitch siguió los años a lo largo del muro hasta detenerse cerca de la silla de ruedas. Examinó los nombres, olvidando de pronto a aquel individuo. Respiró hondo y sintió que le flaqueaban las piernas y se le formaba un nudo en el estómago. Siguió lentamente la columna y de pronto, hacia el final, ahí estaba. Ulcamente grabado, como todos los demás, estaba el nombre de Rusty McDill. A pocos centímetros de su nombre había una cesta de flores heladas y marchitas. Mitch la retiró suavemente y se arrodilló frente al muro. Acarició las letras grabadas del nombre de Rusty, Rusty McDill. Dieciocho años para siempre. Hacía siete semanas que estaba en Vietnam cuando tropezó con una mina. Dijeron que la muerte había sido instantánea. Según Ray, eso era lo que siempre habían dicho. Mitch se secó una pequeña lágrima y se incorporó para contemplar fijamente el muro. Pensó en las 58 familias a las que habían dicho que la muerte había sido instantánea y que nadie había sufrido. Mitch, te están esperando. Volvió la cabeza y miró al individuo de las sillas de ruedas, el único ser humano a la vista. Sus gafas de aviodor miraban fijamente el muro y no levantó la cabeza. Mitch miró en todas direcciones. Tranquilo, Mitch. Hemos aislado la zona. No te están observando. ¿Y tú quién eres? Preguntó Mitch. Soy un miembro del equipo. Debes confiar en nosotros, Mitch. El director tiene algo importante que decirte, algo que podría salvarte la vida. ¿Dónde está? El individuo de la silla de ruedas volvió la cabeza y miró a lo largo de la acera. Empieza a caminar en esa dirección. Saldrán a tu encuentro. Mitch se quedó unos momentos contemplando el nombre de su hermano y comenzó a andar tras la silla de ruedas frente a la estatua de los tres soldados con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, hasta que, cincuenta metros más allá del monumento, Wayne Tarrans apareció de detrás de un árbol y echó a andar junto a él. No te detengas, le dijo. ¿Por qué será que no me sorprende verte aquí? Dijo Mitch. Sigue andando. Sabemos que han mandado por lo menos a dos matones de Memphis que llegaron antes que tú. Están en el mismo hotel en la habitación contigua la tuya. No te han seguido hasta aquí. Creo que los hemos despistado. ¿Qué diablos ocurre, Tarrans? Estás a punto de descubrirlo. Sigue andando. Pero tranquilízate. Nadie te observa, a excepción de una veintena de nuestros agentes. ¿Veinte? Efectivamente. Hemos aislado la zona. Queremos asegurarnos de que esos cabrones de Memphis no asoman las narices por aquí. No creo que lo hagan. ¿Quiénes son? El director te lo contará. ¿Por qué está involucrado el director? Haces muchas preguntas, Mitch, y tú no me ofreces bastantes respuestas. Tarrans señaló a la derecha. Bajaron a la acera y se dirigieron hacia un banco de hormigón cerca de un puente que conducía un pequeño bosque. El agua del estanque estaba completamente helada. Siéntate, ordenó Tarrans. Cuando ambos se sentaron, se acercaron dos individuos caminando por el puente. Mitch se dio cuenta inmediatamente de que el más bajo era Boyles. Boyles, director del FBI durante tres legislaturas. Un duro perseguidor del crimen que no tenía pelos en la lengua y supuestamente despiadado. Mitch se puso de pie por respeto. Boyles le tendió una mano fría y le miró fijamente con aquel rostro grande y redondo, famoso en el mundo entero. Se estrecharon la mano y se presentaron mutuamente. Boyles hizo un ademán para que se sentaran en el banco. Tarrans y el otro agente se dirigieron al puente y estudiaron el horizonte. Mitch miró a través del estanque y vio a dos individuos, indudablemente agentes, con idénticas gabardinas negras y cabello corto, a unos cien metros, junto a un árbol. Boyles se sentó muy cerca de Mitch en contacto con sus piernas. Un sombrero de fieltro castaño ladeado cubría parte de su enorme calva. Tenía por lo menos setenta años, pero sus ojos verdes oscuros bailaban con intensidad y no se perdían detalle. Permanecían ambos inmóviles en el banco con las manos hundidas en los bolsillos de sus respectivos abrigos. —Le agradezco que haya venido —dijo Boyles. —No tuve la impresión de que hubiera otra alternativa. Sus agentes han sido muy persistentes. Sí, es muy importante para nosotros. Mitch respiró hondo. —¿Tiene alguna idea de lo confundido y asustado que estoy? Estoy completamente desconcertado. Le agradecería que me diera una explicación. —El señor McDear, ¿me permite que le llame Mitch? —Por supuesto, ¿por qué no? —De acuerdo. —Mitch, soy hombre de pocas personas. —Y lo que voy a contarle sin duda le asombrará, le aterrorizará. Puede que no me crea, pero le aseguro que es todo cierto y con su ayuda podemos salvarle la vida. Mitch hizo de tripas corazón y esperó. Mitch, ningún abogado ha abandonado su bufete vivo. Tres lo intentaron y fueron asesinados. Otros dos estaban a punto de hacerlo y murieron el verano pasado. Cuando un abogado ingresa en Bendini, Lambert y Locke, ya nunca abandona la empresa, a no ser que se jubile y mantenga la boca cerrada. Además, cuando se jubilan, forman parte de la conspiración y no pueden hablar. La empresa dispone de un amplio servicio de vigilancia en el quinto piso. Han instalado aparatos de escucha en su casa y en su coche. Sus teléfonos están intervenidos. Hay micrófonos en su despacho. Prácticamente todo lo que dice se escucha y se graba en el quinto piso. Le siguen y a veces también a su esposa. En estos momentos están aquí, en Washington. El caso es, Mitch, que la empresa es más que una simple empresa. Forma parte de un gran negocio, un negocio con enormes beneficios. Un negocio ilegal. Los socios no son los propietarios de la empresa. Mitch volvió la cabeza para mirar fijamente a su interlocutor. El director contemplaba el estanque helado mientras hablaba. El caso es, Mitch, que el bufet Bendín y Lambar y Luke es propiedad de la familia del crimen organizado Morolto de Chicago. La mafia. Cosa Nostra. Ahí es donde se toman las decisiones. Y esta es la razón por la que estamos aquí, dijo, al tiempo que estrujaba la rodilla de Mitch y la miraba fijamente a diez centímetros de su rostro. Se trata de la mafia, Mitch, ilegal como el infierno. No puedo creerlo, dijo Mitch, helado de miedo, con una voz débil y temblorosa. Sí, lo cree, sonrió el director. Sé que lo cree. Hace tiempo que sospecha. De ahí que hablara con Abans en la caimán y contratara a aquel canijo investigador a quien los chicos del quinto piso asesinaron. Mitch, usted sabe que la empresa está podrida. Mitch se inclinó hacia delante y apoyó los codos en las rodillas mientras contemplaba el suelo entre sus zapatos. No puedo creerlo, susurró débilmente. Que nosotros sepamos, aproximadamente el 25% de los clientes de la empresa, es decir, sus clientes, son legítimos. Hay algunos abogados, muy buenos en ese bufete, que realizan trabajos tributarios y financieros para clientes ricos. Es una fachada muy buena. La mayoría de los casos en los que usted ha trabajado hasta ahora son legítimos. Así es como funcionan. Contratan un novato, lo atiborran de dinero, le compran un BMW, la casa y todo lo demás. Comilonas, viajes a las caimán y le hacen trabajar como un negro en casos perfectamente legales. Auténticos clientes. Abogacía propiamente dicha. Esto se mantiene durante unos años y el novato no sospecha nada. Es una empresa magnífica con unos individuos maravillosos. Al cabo de cinco o seis años, cuando los ingresos son verdaderamente cuantiosos, la empresa es propietaria de su hipoteca, tiene esposa e hijos y se siente muy seguro. Dejan caer la bomba y le cuentan la verdad. Es un callejón sin salida. Es la mafia, Mitch. Esos individuos no se andan con pamplinas. Asesinan a uno de sus hijos o a su esposa, poco les importa. Gana más dinero del que podría ganar en cualquier otro lugar. Le hacen chantaje porque tiene una familia que para ellos no significa absolutamente nada. ¿Qué hace entonces, Mitch? Mitch se queda en la empresa. No puede abandonarla. Si se queda, se convierte en millonario y se jubila joven con la familia intacta. Se intenta marcharse, acaba con su fotografía en la pared de la biblioteca del primer piso. Son muy persuasivos. Mitch se frotó las sienes y empezó a temblar. Estoy seguro de que desea hacerme un sinfín de preguntas, de modo que seguiré hablando y le contaré todo lo que sé. Cada uno de los cinco abogados muertos quería abandonar la empresa cuando descubrió la verdad. No llegamos a hablar con los tres primeros porque, sinceramente, no sabíamos nada de la empresa hasta hace siete años. Han sabido ser discretos y actuar sin dejar huellas. Probablemente, lo único que deseaban los tres primeros era abandonar la empresa y lo lograron. En ataúdes. El caso de Hoss y Kocinski fue distinto. Ellos se pusieron en contacto con nosotros y a lo largo de un año tuvimos varias reuniones. A Kocinski le comunicaron la verdad cuando llevaba siete años en la empresa. Él se lo dijo a Hoss. Hablaron de ello entre sí a lo largo de un año. Kocinski estaba a punto de convertirse en socio y quería marcharse antes de que ocurriera. De modo que él y Hoss tomaron la fatal decisión de abandonar la empresa. Nunca sospecharon que los tres primeros hubieran sido asesinados o, por lo menos, jamás nos lo mencionaron. Mandamos a Wayne Tarrans a Memphis para que se hiciera cargo de ellos. Tarrans es especialista en el crimen organizado, en Nueva York. Empezaban a estar realmente unidos cuando ocurrió lo de las Caimán. Esos individuos de Memphis son muy eficaces, Mitch. Nunca lo olvide. Disponen de dinero y contratan a los mejores. De modo que después del asesinato de Hoss y de Kocinski, decidí ir a por la empresa. Si logramos cargarnos ese bufete, podremos procesar a todos los miembros significativos de la familia Morolto. Podría haber más de 500 acusaciones. Evasión de impuestos, blanqueo de dinero, chantaje, etc. Podría destruir la familia Morolto y esto constituiría el golpe más devastador contra el crimen organizado de los últimos 30 años. Y todo lo que necesitamos, Mitch, está en los archivos de la tranquila empresa Vendini de Memphis. ¿Por qué en Memphis? Buena pregunta. ¿Quién sospecharía de un pequeño bufete en Memphis en Tennessee? No hay actividad mafiosa en aquella región. Se trata de una ciudad hermosa, tranquila y pacífica junto al río. También podían haber elegido Durham, Topeca o Wichita Falls, pero escogieron Memphis. Además, es un lugar lo bastante grande, como para que pase inadvertido un bufete de 40 miembros. Una elección perfecta. ¿Quiere decir que todos los socios...? Sus palabras se perdieron en la lejanía. Sí, todos los socios lo saben y actúan en consecuencia. Sospechamos que la mayoría de los miembros asociados también lo saben, pero es difícil estar seguro de ello. Son tantas las cosas que no sabemos, Mitch. Desconozco la forma de operar de la empresa y el personal directamente involucrado. Pero sospechamos que allí se practican muchas actividades ilegales. Por ejemplo, fraude fiscal. Se ocupan de todo el trabajo fiscal de la pandilla Morolto. Todos los años presentan unas bonitas e impecables declaraciones en las que solo consta una fracción de sus ingresos. Blanquean cantidades industriales de dinero. Fundan empresas legales con dinero negro. Por ejemplo, ese banco de San Luis que es cliente de la empresa, ¿cómo se llama? Commercial Warranty. Exacto. Propiedad de la mafia. La empresa se ocupa de todas sus gestiones jurídicas. Los ingresos de Morolto se estiman en unos 300 millones anuales. Proceden del juego, la droga, la prostitución y todo lo demás. Todo el contado, por supuesto. La mayor parte del dinero va a esos bancos de las Caimán. ¿Cómo lo trasladan de Chicago a las islas? ¿Usted lo sabe? Sospechamos que utilizan el avión. Es el Ir Dorado en el que ha viajado hasta aquí, vuela una vez por semana a Georgetown. Mitch se incorporó y contempló a Tarrans, que estaba ahora de pie en el puente. ¿Por qué no consigue órdenes judiciales y los detiene a todos? No podemos. Lo haremos, se lo aseguro. He mandado a cinco agentes a trabajar en este caso en Memphis y a otros tres aquí en Washington. Acabaré con ellos, Mitch, se lo prometo. Pero necesitamos a alguien dentro de la empresa. Son muy astutos. Tienen mucho dinero. Actúan con mucha cautela y no cometen errores. Estoy convencido de que necesitamos la ayuda de usted o de algún otro miembro de la empresa. Necesitamos copias de los archivos, copias de las cuentas bancarias, copias de un sinfín de documentos que sólo pueden proceder del interior. De lo contrario, es imposible. Y yo he sido elegido y usted ha sido elegido. Si se niega, puede seguir su camino, ganar mucho dinero y en general tener mucho éxito como abogado. Pero no dejaremos de intentarlo. Esperaremos al nuevo asociado e intentaremos reclutarlo. Si no funciona, lo probaremos con alguno de los que ya llevan algún tiempo en la empresa. Alguien que tenga el valor, la ética y el amor propio para hacer lo que es justo. Tarde o temprano encontraremos a nuestro hombre, Mitch. Y cuando esto ocurra, le procesaremos a usted como todos los demás y con todo su éxito y riqueza irá a la cárcel. Lo lograremos, hijo, créame. En aquel momento y en aquel lugar, Mitch le creyó. Señor Boyles, tengo frío. ¿Le importaría que camináramos? Por supuesto, Mitch. Caminaron lentamente hacia la acera y se dirigieron al monumento a los caídos en Vietnam. Mitch miró por encima del hombro. Tarrans y el otro agente lo seguían a una distancia prudencial. Otro agente vestido de color castaño oscuro estaba sentado de modo circunspecto en un banco de la acera. ¿Quién fue Anthony Bendini? Preguntó Mitch. Se casó con una Morolto en 1930. Era yerno del viejo. En aquella época tenían una operación en Filadelfia y él estaba destinado allí. Entonces, por alguna razón, en los años 40, le mandaron a Memphis para abrir el negocio. Por lo que sabemos, era muy buen abogado. Se le ocurrían infinidad de preguntas que exigían una respuesta urgente, pero procuró aparentar que conservaba la calma, el control y el escepticismo. Y Oliver Lambert, un verdadero príncipe. El perfecto decano que, a la sazón, lo sabía todo sobre Hosh y Kocinski, incluido los planes para eliminarlos. La próxima vez que vea al señor Lambert por la oficina, procure recordar que es un asesino a sangre fría. Claro que tampoco tiene otra alternativa. Si se negara a cooperar, encontrarían su cadáver flotando en algún lugar. Todos son igual, Mitch. Comenzaron como usted, jóvenes, inteligentes, ambiciosos, hasta que, de pronto, se vieron atrapados en un callejón sin salida. De modo que se limitan a seguir la corriente, trabajar duro, presentar una magnífica fachada y aparentar que el bufete es eminentemente respetable. Casi todos los años contratan a un brillante estudiante de derecho de familia humilde con una esposa que desee tener hijos, lo colman de dinero y lo incorporan a la empresa. Mitch pensó en el dinero, en el excesivo salario para una pequeña empresa de Memphis, en el coche y en la hipoteca a bajo interés. Su intención había sido la de trabajar en Wall Street, pero había cambiado de opinión por el dinero, solo por el dinero. ¿Qué me dice de Nathan Locke? Locke es harina de otro costal, sonrió el director. Era un niño pobre de Chicago y a los diez años ya trabajaba de mensajero para el viejo Morolto. Ha sido un golfo toda la vida. Se licenció en derecho a trancas y barrancas y el viejo le mandó al sur a trabajar con Anzon y Bendini en el sector respetable de la organización criminal de la familia. Fue siempre un favorito del viejo. ¿Cuándo murió Morolto? Hace once años, cuando había cumplido los ochenta y ocho. Tiene dos repugnantes hijos, Mike, el bocazas, y Joy, el cura. Mike vive en Las Vegas y juega un papel limitado en el negocio de la familia. Joy es el jefe. Llegaron de pronto a un cruce de caminos. Al fondo, a la izquierda, el monumento a George Washington desafiaba erguido el frío viento. A la derecha, el camino conducía al muro. Había ahora un puñado de personas que lo contemplaban en busca de los nombres de hijos, maridos o amigos. Mitch se encaminó hacia el muro. Andaban despacio. No comprendo cómo se las arregla la empresa para hacer tanto trabajo ilegal y mantenerlo oculto. Las oficinas están llenas de secretarias, administrativos y pasantes, comentó Mitch sopesando las palabras. Buena observación, y lo cierto es que no estoy demasiado seguro. Creemos que funciona como dos empresas. Una legítima con los nuevos asociados, la mayoría de las secretarias y el personal de apoyo. Por otra parte, los asociados más antiguos y los propios socios realizan el trabajo sucio. Hosh y Koczynski estaban a punto de facilitarnos un montón de información, pero no llegaron a lograrlo. Hosh le dijo a Tarrans que había un grupo de pasantes en el sótano que no sabía ciencia cierta lo que hacían. Trabajaban directamente para Locke, Milligan, McNight y algunos otros socios sin que nadie supiera con exactitud en qué consistían sus actividades. Las secretarias están al corriente de todo y suponemos que algunas están involucradas. De ser así, probablemente cobran mucho y tienen demasiado miedo para hablar. Reflexione, Mitch. Si recibe un buen salario y generosas primas y sabe que si formula demasiadas preguntas o habla en exceso acabará en el río, ¿qué hará? Mantendrá la boca cerrada y se guardará el dinero. Se detuvieron al principio del muro, en el lugar donde el granito negro comenzaba a elevarse para extenderse a lo largo de 80 metros hasta descender del mismo modo en el otro extremo. A menos de 20 metros, una pareja de edad avanzada contemplaba el muro entre discretos sollozos. Estaban muy juntos como para darse mutuamente calor y fuerza. La madre se agachó y colocó una fotografía enmarcada en blanco y negro al pie del muro. El padre depositó una caja de zapatos llena de recuerdos de la escuela junto al retrato. Programas de fútbol, fotografías escolares, cartas de amor, llaveros y una cadena de oro. Creció su llanto. Mitch se volvió de espaldas al muro para contemplar el monumento a Washington. El director observaba sus ojos. ¿Qué debo hacer? Preguntó Mitch. En primer lugar, mantener la boca cerrada. Si empieza a formular preguntas, su vida podría correr peligro. Así como la de su esposa. Absténgase de momento de tener hijos. Son blancos fáciles. Es preferible hacerse el tonto como si todo fuera maravilloso y su intención fuera todavía la de convertirse en el mejor abogado del mundo. En segundo lugar, debe tomar una decisión. No ahora, pero pronto. Debe decidir si piensa o no cooperar. Si opta por ayudarnos, evidentemente se lo recompensaremos. De lo contrario, seguiremos vigilando a la empresa hasta que decidamos intentarlo con otro miembro asociado. Como ya le he dicho, tarde o temprano encontraremos a alguien con amor propio y nos cargaremos a esos cabrones. Entonces la organización criminal de la familia Morolto, tal como la conocemos, dejará de existir. Usted estará protegido, Mitch, y no tendrá que volver a trabajar en su vida. ¿Qué vida? Si sobrevivo, estaré aterrorizado el resto de mis días. He oído historias de testigos supuestamente ocultos por el FBI. Al cabo de diez años, su coche estalla en mil pedazos cuando arrancan por la mañana para dirigirse al trabajo. Los fragmentos del cadáver se desperdigan por tres manzanas. La mafia nunca olvida, señor director. Usted lo sabe. Nunca olvidan, Mitch, pero le prometo que usted y su esposa estarán protegidos. Más vale que regrese o empezarán a sospechar, dijo entonces el director después de consultar su reloj. Terrence se pondrá en contacto con usted. Confía en él, Mitch. Intenta salvarle la vida. Está plenamente autorizado para actuar en mi nombre. Todo lo que le diga es como si lo dijera yo. Tiene poderes para negociar. ¿Negociar qué? Las condiciones, Mitch. Lo que nosotros le demos, a cambio de lo que usted nos dé a nosotros. Nuestro objetivo es la familia Morolto y usted nos la puede entregar. Fije su precio y el gobierno a través del FBI se lo pagará. Por supuesto, sea razonable. Y yo soy quien se lo dice, Mitch. A propósito, ahí le espera el taxi número 1073, donde el otro le dejó. Dijo entonces el director después de haber caminado lentamente a lo largo del muro y detenerse junto a la gente de la silla de ruedas. Es el mismo conductor. Ahora es mejor que se marche. No volveremos a vernos, pero Terrence se pondrá en contacto con usted dentro de un par de días. Por favor, piensa en lo que le he dicho. No se convenza de que la empresa es invencible y de que seguirá para siempre, porque yo no lo permitiré. Sí, entraremos en acción en un futuro próximo, se lo prometo. Solo espero que esté de nuestro lado. No comprendo lo que debo hacer. Terrence lo tiene todo planeado. Dependerá mucho de usted y de lo que averigüe cuando esté comprometido. ¿Comprometido? Así es, Mitch. Cuando se comprometa, no habrá vueltas atrás. Pueden ser más despiadados que cualquier otra organización del planeta. ¿Por qué me eligieron a mí? Teníamos que escoger a alguien. No, no es cierto. Le elegimos a usted porque tiene el valor necesario para alejarse de todo. Su única familia es su esposa. No tiene vínculos ni raíces. Todos los seres a los que ha querido le han decepcionado, a excepción de Aby. Se crió a sí mismo y al hacerlo se convirtió en independiente y autosuficiente. No necesita la empresa. Puede prescindir de ella. Es usted una persona muy dura y curtida para su edad. Además, es lo suficientemente inteligente para lograrlo, Mitch. No le atraparán. Esa es la razón por la que le elegimos. Adiós, Mitch. Gracias por haber venido. Ahora conviene que regrese. Bowles dio media vuelta y se alejó rápidamente. Tarrans esperaba en el extremo del muro y saludó escuetamente a Mitch como para indicarle que no tardarían en volver a verse. 20. Después de una escala obligatoria en Atlanta, el DC-9 Delta aterrizó en la fría lluvia del Aeropuerto Internacional de Memphis. Aparcó junto a la Puerta 19 y los hombres de negocios que abarrotaban el avión desembarcaron apresuradamente. Mitch solo llevaba su cartera y un ejemplar de Squire. Vio a Aby que esperaba junto a las cabinas telefónicas y avanzó rápidamente entre la muchedumbre. Arrojó la cartera y la revista contra la pared y le dio un caluroso abrazo. Los cuatro días en Washington parecían una eternidad. Se besaron una y otra vez y se susurraron al oído. —¿Quieres salir conmigo? —preguntó Mitch. —He dejado la cena sobre la mesa y el vino en la nevera —respondió. Caminaron cogidos de la mano, abriéndose paso entre la gente en dirección a la recepción de equipaje. —Tenemos que hablar y no podemos hacerlo en casa —dijo Mitch en voz baja. —¿Ah, sí? —replicó Aby al tiempo que le estrujaba la mano. —Sí, tenemos que hablar largo y tendido. —¿Qué ha ocurrido? —Es largo de explicar. —¿Por qué me habré puesto de pronto nerviosa? —Conserva la serenidad y no dejes de sonreír. —Nos están observando. Aby sonrió y miró a su derecha. —¿Quién nos observa? —Te lo contaré dentro de un momento. —De pronto Mitch tiró de ella hacia la izquierda, cruzaron un torrente humano y se refugiaron en una oscura sala repleta de hombres de negocios que miraban la televisión copa en mano a la espera de algún vuelo. Una pequeña mesa redonda cubierta de jarras vacías de cerveza acababa de quedar libre y se sentaron de espaldas a la pared para poder controlar el bar y la sala. Estaban muy juntos el uno del otro y a un metro escaso de la mesa contigua. Mitch vigilaba la puerta y estudiaba el rostro de todos los que entraban. —¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? —preguntó ella. —¿Por qué? Se quitó el abrigo de pieles y lo colocó a la silla al otro lado de la mesa. —¿Qué es exactamente lo que estás buscando? —No dejes de sonreír. Finge que me has echado mucho de menos. —Por cierto, dame un beso. Se besaron en la boca y sonrieron mirándose mutuamente a los ojos. Mitch la besó en la mejilla y volvió a concentrarse en la puerta. Se acercó un camarero, limpió la mesa y le pidieron un vaso de vino. —¿Cómo te ha ido el viaje? —sonrió Aivi. —Aburrido. Ocho horas diarias de clases durante cuatro días. A partir del segundo día casi no me moví del hotel. Condensan seis meses de revisión de impuestos en treinta y dos horas. —¿Tuviste oportunidad de visitar algún lugar interesante? —Te he echado mucho de menos, Aivi. Respondió con una sonrisa en los labios y una mirada embelezada. —Nunca en mi vida había echado tanto de menos a alguien. Te quiero. Creo que eres fantástica, absolutamente prodigiosa. No me gusta viajar solo y despertar en la cama de un hotel sin que tú estés a mirado. Y tengo algo horrible que contarte. Aivi dejó de sonreír. Mitch miró lentamente a su alrededor. Junto a la barra había una triple hilera de individuos que miraban el partido de los Nike y los Lakers entre un gran vocerío. De pronto aumentó el ruido en el local. —Te lo contaré todo —agregó Mitch—, pero es muy probable que alguien ahora mismo nos esté observando. —No pueden oír lo que decimos, pero pueden vernos. Procura sonreír de vez en cuando, aunque no sea fácil. Llegó el vino y Mitch comenzó a contar la historia sin omitir ningún detalle. No repitió nada. Le habló de Anthony Bendini y del viejo Morolto, de la infancia de Nathan Locke en Chicago, de Oliver Lambert y de los chicos del quinto piso. Aivi, nerviosa, tomó un sorbo de vino y se esforzó en proyectar la imagen de una esposa normal que había echado de menos a su marido y ahora escuchaba con enorme interés sus experiencias en el cursillo tributario. Contemplaba a la gente de la barra, saboreaba el vino y de vez en cuando sonreía, mientras Mitch le contaba lo del blanqueo de dinero y los abogados asesinados. Estaba muerta de miedo, respiraba con mucha irregularidad, pero escuchaba y disimulaba. El camarero le sirvió otra copa de vino cuando empezaba a despejarse el bar. Una hora después de empezar a hablar Mitch, concluyó en un susurro. Y Boyles dijo que Tarrans se pondría en contacto conmigo dentro de unos días para saber si estoy dispuesto a cooperar. Entonces se despidió, dio media vuelta y se alejó. —¿Y esto te ocurrió el martes? —preguntó Aivi. —Sí, el primer día. —¿Qué hiciste el resto de la semana? Dormir un poco, comer un poco y circular la mayor parte del tiempo con una persistente jaqueca. —Creo que empieza a dolerme la cabeza. —Lo siento, Aivi. Mi intención era la de coger el primer avión de regreso y contártelo todo. He pasado tres días completamente aturdido. Yo lo estoy ahora. No puedo creerlo, Mitch. Es como una pesadilla, pero mucho peor. —Y esto es solo el principio. El FBI se lo toma muy en serio. ¿Por qué si no se molestaría el propio director en entrevistarse conmigo, un abogado novato e insignificante de Memphis, a 10 grados bajo cero en un banco de hormigón de un parque? Ha asignado a este caso cinco agentes en Memphis y tres en Washington, y dice que hará lo que sea necesario para acabar con la empresa. De modo que si me limito a mantener la boca cerrada y a actuar como un buen abogado y fiel a Bendín y Dan Berluc, un buen día aparecerán con órdenes de detención y nos meterán a todos en la cárcel. Y si me decido a cooperar, tú y yo abandonaremos Memphis en plena noche, después de entregar la empresa a los federales para instalarnos en Boyce, en Idaho, como señor y señora Wilbur Gates. No nos faltará dinero, pero tendremos que trabajar para evitar sospechas. Después de someterme a la cirugía plástica, trabajaré como maquinista en algún almacén y tú podrás trabajar a horas en algún parvulario. Tendremos dos o tres hijos y rezaremos todas las noches para que personas a las que nunca hemos conocido mantengan la boca cerrada y se olviden de nosotros. Viviremos todas las horas de todos los días con el miedo profundo de ser descubiertos. —Esto es perfecto, Mitch, realmente perfecto —dijo Avey con un gran esfuerzo para no llorar. —Existe una tercera posibilidad —sonrió Mitch al tiempo que miraba a su alrededor. —Podemos salir por esa puerta, comprar dos billetes para San Diego, cruzar sigilosamente la frontera y dedicarnos a comer tortillas el resto de la vida. —¿A qué esperamos? —Sin embargo, probablemente nos seguirán. Con mi suerte, Oliver Lambert nos estaría esperando en Tijuana con un comando de matones. No funcionaría. Era solo una idea. —¿Y Lamar? —No lo sé. Hace seis o siete años que está en la empresa, de modo que probablemente esté enterado. Avery es socio de la empresa y, por consiguiente, debe estar plenamente involucrado en la conspiración. —¿Y qué hay? ¿Quién sabe? Es sumamente probable que ninguna de las esposas lo sepa. Hace cuatro días que pienso en ello, Avey, y es una fachada maravillosa. La imagen de la empresa es exactamente la que se supone que debe tener. Puede engañar a cualquiera. A ti, a mí o a cualquier otro aspirante. Nunca se nos ocurriría siquiera pensar en semejante operación. Es perfecto. Solo que ahora los federales lo saben. —Y ahora los federales esperan que tú hagas el trabajo sucio para ellos. ¿Por qué te han elegido a ti, Mitch? Hay 40 abogados en la empresa. —Porque yo no sabía nada. Era la víctima propiciatoria. El FBI no sabe a ciencia cierta cuándo los socios revelan la sorpresa a los miembros asociados y, por tanto, no podían arriesgarse con nadie. Yo era el recién llegado y me tendieron la trampa inmediatamente después de aprobar a las oposiciones. Aby se mordió el labio e hizo un esfuerzo para contener las lágrimas. Su mirada se perdió a través de la oscura sala en dirección a la puerta del fondo. —¿Y escuchan todo lo que decimos? —No. Solo las llamadas telefónicas, lo que se dice en casa y las conversaciones en los coches. Estamos a salvo aquí, en la mayoría de los restaurantes, y siempre podemos hablar en el jardín. —Aunque sugiero que nos alejemos de la puerta de la casa. Para estar seguros debemos ocultarnos tras el cobertizo del jardín y hablar en voz baja. —¿Intentas hacerte al gracioso? —Espero que no. No es momento para chistes. Estoy asustada, furiosa, confusa, muy enojada y no sé qué dirección tomar. Tengo miedo de hablar en mi propia casa. Debo sopesar todo lo que digo por teléfono, aunque se trate de un número equivocado. —Cada vez que suena el teléfono lo contemplo fijamente y siento escalofríos. Y ahora esto. —Necesitas otra copa. Necesito diez copas. —Espero un momento —dijo Mitch, al tiempo que le oprimía firmemente la muñeca. —Acabo de ver un rostro familiar. No te vuelvas. —¿Dónde? —preguntó Avey, aguantando la respiración. —Al otro extremo de la barra. —Mírame y sonríe. En un taburete junto a la barra había un rubio muy bronceado con jersey alpino blanco y azul, que miraba atentamente la televisión. Parecía recién liegado de una estación de esquí, pero Mitch había visto aquel bigote y aquellos mechones rubios y aquella piel bronceada en algún lugar de Washington. Lo observó atentamente al amparo de la oscuridad. La luz azulada del televisor le iluminaba el rostro. Levantó la botella de cerveza, titubeó y de pronto dirigió la mirada al rincón donde los McDeer estaban acurrucados. —¿Estás seguro? —preguntó Avey con los dientes apretados. —Sí. Estaba en Washington, pero no recuerdo exactamente dónde. En realidad le vi dos veces. —Es uno de ellos. —¿Cómo quieres que lo sepa? —Marchémonos de aquí. Mitch dejó un billete de veinte sobre la mesa y abandonaron el aeropuerto. Al volante del peyote de su esposa salió apresuradamente del aparcamiento, pagó al vigilante y emprendió a toda velocidad el camino a la ciudad. Después de cinco minutos de silencio, ella se le acercó para susurrarle al oído. —¿Podemos hablar? Mitch movió la cabeza. —¿Qué tiempo ha hecho durante mi ausencia? —¡Frío! —respondió Avey mientras miraba por la ventana después de levantar los ojos al cielo. —Puede que nieve un poco esta noche. —En Washington no ha dejado de lar durante toda la semana. Avey reaccionó como si aquella revelación la dejara verdaderamente pasmada. —¿Nevaba? —preguntó con las cejas arqueadas y los ojos muy abiertos, aparentemente fascinada en la conversación. —No, solo hacía un frío muy intenso. —Vaya coincidencia. Frío aquí y frío allí. Mitch rió para sí y condujeron en silencio por el cinturón de la Interestatal. —Dime, ¿quién ganará la Supper Bowl? —Euler. —¿Eso crees? Yo pienso que vencerán los Reskins. En Washington no se habla de otra cosa. Caramba, debe ser una ciudad auténticamente fascinante. Se hizo otro silencio. Avey se colocó el reverso de la mano frente a la boca y se concentró en las luces posteriores de los coches que los precedían. En aquel momento de desconcierto habría preferido jugársela en Tijuana. Su marido, tercero de su promoción, en Harvard, cuyos servicios se disputaban las empresas de Wall Street, que podía haber ido donde se le antojara a cualquier bufete, se había comprometido con... la mafia. Con el asesinato de cinco abogados en su haber, indudablemente no tendrían ningún reparo en eliminar a un sexto, su marido. Entonces le vinieron a la mente las numerosas conversaciones que había mantenido con Kai Kim. La empresa prefería que sus miembros tuvieran hijos. La empresa permitía que las esposas trabajaran, pero no para siempre. La empresa no contrataba a nadie cuya familia tuviera dinero. La empresa exigía lealtad absoluta. La empresa tenía el índice de dimisiones más bajo del país. Por supuesto. Mitch la observaba atentamente. Veinte minutos después de salir del aeropuerto, el Peugeot se estacionó frente a la casa, junto al BMW. Caminaron hacia la puerta, cogidos de la mano. Mitch, esto es una locura. Sí, pero real. No desaparecerá. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, cariño. Pero tenemos que hacerlo rápido y sin cometer ningún error. Tengo miedo. Yo estoy aterrorizado. Tarrans no se hizo esperar. Una semana después de despedirse de Mitch junto al muro, le observó una fría mañana como se dirigía apresuradamente hacia el edificio federal de North Main, a ocho manzanas del edificio Vendini. Le siguió dos manzanas y entonces entró en un pequeño café con una hilera de ventanas que daban a la calle o avenida como la denominaban. La calle mayor de Memphis era peatonal. Las baldosas habían sido sustituidas por el asfalto al convertirse en la calle de la avenida Mid-America. Alguno que otro inútil árbol surgía entre las baldosas y desparramaba sus extremidades desnudas entre los edificios. Borrachos y nómadas urbanos deambulaban sin ton ni son de un extremo al otro de la avenida pidiendo dinero y comida. Tarrans estaba junto a una de las ventanas y vio que Mitch entraba a lo lejos en el edificio federal. Pidió un café y un buñuelo de chocolate. Consultó su reloj. Eran las diez de la mañana. Según el orden del día, en aquel momento Mitch tenía un caso ante el tribunal tributario. El secretario del juzgado le había dicho a Tarrans que la vista sería muy breve. Esperó. Nada es breve en la audiencia. Al cabo de una hora, Tarrans se acercó un poco más a la ventana y observó las figuras apresuradas que circulaban a lo lejos. Vació su tercera taza de café, dejó dos dólares sobre la mesa y se colocó oculto junto a la puerta. Cuando Mitch llegaba por el otro lado de la avenida, se le acercó apresuradamente. Mitch le vio y redujo momentáneamente la marcha. Hola Mitch, ¿te importa que te acompañe? Claro que me importa, Tarrans. Es arriesgado, ¿no te parece? Caminaban deprisa y sin mirarse. Fíjate en esa tienda de ahí, dijo Tarrans señalando a la derecha. Necesito un par de zapatos. Ambos entraron en la zapatería de Don Pang. Tarrans se dirigió al fondo de la tienda y se detuvo entre dos estanterías de Reeboks, de imitación a cuatro dólares noventa y nueve los dos pares. Mitch le siguió y cogió el par del cuarenta y cinco. Don Pang, u otro coreano, les miró con recielo pero no dijo nada. A través de las estanterías vigilaban la puerta. Ayer recibí una llamada del director, dijo Tarrans sin mover los labios. Me preguntó por ti. Dijo que había llegado el momento de tomar una decisión. Dile que todavía me lo estoy pensando. ¿Se lo has comunicado a los muchachos de la oficina? No, aún no me he decidido. Me parece bien. No creo que llevas comunicárselo, dijo al tiempo que le entregaba una tarjeta de visita. Guárdala. Hay dos números en el reverso. Llama a cualquiera de ellos desde una cabina. Te responderá un contestador automático. Limítate a decirme exactamente dónde y cuándo reunirme contigo. Mitch se guardó la tarjeta en el bolsillo. De pronto Tarrans se agachó. ¿Qué ocurre? exclamó Mitch. Creo que nos han descubierto. Acabo de ver a uno de los matones que ha pasado por delante de la tienda y ha mirado al interior. Oye Mitch, escúchame atentamente. Sal ahora conmigo de la tienda y cuando lleguemos a la puerta, mándame a la porra chillando y dame un empujón. Yo reaccionaré como si estuviera dispuesto a pelear y tú echas a correr en dirección a tu despacho. Vas a lograr que me maten, Tarrans. Haz lo que te digo. Cuando llegues al despacho, informe inmediatamente a los socios de lo ocurrido. Diles que te he acosado y que has huido tan pronto como has podido. Al llegar a la calle, Mitch le empujó con más fuerza de la necesaria y exclamó. ¡Aléjate de mí y deja de importunarme! A continuación corrió las dos manzanas que le separaban de Union Avenue y caminó hasta el edificio Vendini. Se detuvo en el lavabo del primer piso para recuperar el aliento. Se miró en el espejo y respiró hondo diez veces. Avery hablaba por teléfono con dos pilotos rojos encendidos y parpadeando. Una secretaria sentada en el sofá esperaba cuaderno en mano a la reta y la de instrucciones. Le ruego que salga del despacho. Le dijo Mitch, tengo que hablar con Avery en privado. La secretaria se puso de pie, Mitch la acompañó al pasillo y cerró la puerta. —¿Qué ocurre? —preguntó Avery mirándole con mucha atención después de colgar el teléfono. Acabo de ser acosado por el FBI al salir del tribunal tributario, dijo Mitch de pie junto al sofá. ¡Maldita sea! ¿Quién ha sido? El mismo agente, aquel individuo llamado Tarrans. —¿Dónde ha tenido lugar el incidente? —preguntó Avery al tiempo que descolgaba el teléfono. —En la zona peatonal al norte de la calle Unión. Yo iba solo sin meterme con nadie. —¿Ha sido este el primer contacto desde el incidente anterior? —Sí, al principio no lo he reconocido. —Soy Avery Tolleson —dijo por teléfono. Tengo que hablar inmediatamente con Oliver Lambert. —No, no me importa que esté hablando por teléfono. Interrúmpalo inmediatamente. —¿Qué ocurre, Avery? —preguntó Lambert. —Hola, Oliver, soy Avery. —Disculpa la interrupción. Mitch McDill está en mi despacho. Hace unos minutos, cuando regresaba a la audiencia, un agente del FBI le ha acosado en la zona peatonal. —¿Cómo? —Sí, acaba de entrar en mi despacho y me lo ha contado. —De acuerdo, ahí estaremos dentro de cinco minutos, dijo, antes de colgar el teléfono y dirigirse a Mitch. Tranquilízate, no es la primera vez que ocurre. —Lo sé, Avery, pero no tiene sentido. ¿Por qué se meten conmigo? Soy el más novato de la empresa. —Es mero acoso, Mitch, pura y simplemente, solo acoso. Siéntate. Mitch se acercó a la ventana y contempló el río a lo lejos. Avery mentía con mucha sangre fría. Había llegado el momento de oír aquello de —No dejan de incordiarnos. —Tranquilízate, Mitch, tranquilizarse. Acababan de sorprenderle susurrando con un agente del FBI en una zapatería y ahora debía actuar como si fuera un ignorante peón acosado por las malévolas fuerzas del gobierno federal. Acoso. En tal caso, ¿por qué le seguía un matón en un desplazamiento rutinario a la audiencia? Responde Avery. —Estás asustado, no es cierto —dijo Avery mientras le colocaba el brazo sobre los hombros y miraba por la ventana. —No es que esté asustado —Lock me lo explicó—, pero me gustaría que me dejaran tranquilo. —El asunto es grave, Mitch. No te lo tomes a la ligera. Vamos a hablar con Lambert. Mitch siguió a Avery por el pasillo y a través del vestíbulo. Un desconocido de traje negro les abrió la puerta y volvió a cerrarla. Lambert, Nathan Locke y Royce McNight estaban de pie cerca de la pequeña mesa de conferencias. Al igual que en la ocasión anterior, había un magnetófono sobre la mesa. Ojos negros se sentó en la silla que presidía la mesa y miró fijamente a Mitch. —Mitch. Hablaba en tono amenazador. Nadie sonreía. —Dime, Mitch, ¿desde aquel primer encuentro en agosto se ha puesto Tarrans o alguien del FBI en contacto contigo? —No. —¿Estás seguro? —¡Maldita sea! ¡He dicho que no! —exclamó Mitch golpeando la mesa. —¿Queréis ponerme bajo juramento? Locke quedó desconcertado, al igual que todos los demás. Durante los treinta segundos siguientes se hizo un silencio tenso y agobiante. Mitch miró fijamente a ojos negros, que retrocedió casi imperceptiblemente al tiempo que movía la cabeza con indiferencia. —Mitch, sabemos que esto es aterrador —intervino Lambert con su reconocida capacidad diplomática de mediación. —Desde luego que lo es. Y no me gusta en absoluto. No me meto con nadie. Trabajo como un esclavo 90 horas semanales con el único propósito de ser un buen abogado fiel a la empresa y, por alguna razón desconocida, el FBI no deja de importunarme. —Caballeros, creo que ha llegado el momento de que alguien me dé una explicación. Locke pulsó el botón rojo del magnetófono. —Hablaremos de eso dentro de un momento, pero en primer lugar cuéntanos todo lo ocurrido. —Es muy sencillo, señor Locke. A las 10 de la mañana he ido andando al edificio federal para presentarme ante el juez Coffer en representación de Malcolm Delany. He estado en la audiencia aproximadamente una hora y, terminada la vista, he salido del edificio para regresar apresuradamente al despacho. La temperatura exterior es de unos 7 grados bajo cero. A un par de manzanas de la calle Unión, ese individuo llamado Terrence ha aparecido inesperadamente, me ha agarrado del brazo y me ha obligado a entrar en una pequeña tienda. He empezado a golpearle sin olvidar, después de todo, que es un agente del FBI. Además, no quería organizar un escándalo. En el interior del comercio me ha dicho que quería hablar un momento conmigo. He logrado deshacerme de él y he corrido hacia la puerta. Me ha seguido, ha intentado agarrarme de nuevo y le he dado un empujón. Entonces he echado a correr hacia el despacho. He acudido a Avery y aquí estamos. Esto es todo lo que ocurrió, paso por paso, todo. ¿De qué quería hablar? No he tenido oportunidad de decírmelo. No estoy dispuesto a hablar con ningún agente del FBI, a no ser que disponga de una orden judicial. ¿Estás seguro de que se trata del mismo agente? Creo que sí. Al principio no le he reconocido, no le había visto desde agosto, pero dentro de la tienda me ha mostrado su placa y ha repetido su nombre. Ha sido entonces cuando he echado a correr. Locke pulsó otro botón y se puso cómodo. Lambert se sentó a su espalda y le brindó una cálida sonrisa. Escucha, Mitch, te lo explicamos la última vez. La desfachatez de esos individuos crece de día en día. El mes pasado acosaron a Jack Aldrich cuando almorzaba en una pequeña cafetería de la segunda calle. No estamos seguros de lo que se proponen, pero Tarrans es un perturbado. Es un simple caso de acoso. Mitch observaba sus labios sin escuchar lo que decía. Mientras Lambert hablaba, pensaba en Horsch y en Kocinski, y en sus atractivas viudas y sus hijos en los funerales. El asunto es grave, Mitch, dijo ojos negros después de aclararse la garganta. Pero no tenemos nada que ocultar. Podrían dedicarse a investigar a nuestros clientes si sospechan que se ha cometido algún delito. Somos abogados. Puede que representemos a personas que juegan con la ley, pero no hemos hecho nada malo. Esto nos tiene a todos muy desconcertados. —¿Qué queréis que haga? —preguntó sinceramente Mitch, con una sonrisa y abriéndose de manos. —No puedes hacer nada, Mitch —respondió Lambert. —Mantente alejado de ese individuo y echa a correr si le ves. Y cuando le veas, comunícalo inmediatamente. —Eso es precisamente lo que he hecho —dijo Avery en su defensa. Mitch aparentó sentirse tan indefenso como pudo. —Puedes marcharte, Mitch —dijo Lambert—, y no te olvides de mantenernos informados. —Salió solo del despacho. De Basher andaba de un lado para otro de su despacho sin prestar atención a los socios. —Os aseguro que miente. Está mintiendo. Ese cabrón miente. Sé que miente. —¿Qué vio tu hombre? —preguntó Locke. —Mi hombre vio algo distinto. Ligeramente distinto, pero distinto. Asegura que McDir y Tarrans entraban despreocupadamente en la zapatería sin ninguna intimidación física por parte de Tarrans. Ninguna en absoluto. Tarrans se le acercó, hablaron, y ambos entraron sigilosamente en la tienda. Mi hombre afirma que se dirigieron al fondo de la tienda donde permanecieron durante tres o cuatro minutos. Entonces otro de nuestros hombres pasó frente al escaparate, miró y no vio nada. Evidentemente ellos le vieron a él porque al cabo de pocos segundos aparecieron en la puerta con McDir empujando y chileando. —Hay algo que no encaja, os lo aseguro. —¿Le cogió Tarrans del brazo para obligarle a entrar en la zapatería? —preguntó Nathan Locke con lentitud y precisión. —Claro que no. He ahí el problema. McDir entró voluntariamente, y cuando afirma que la gente le agarró del brazo, miente. Mi hombre cree que habrían permanecido más tiempo dentro de la zapatería si no nos hubieran visto. —Pero no estás seguro de ello —dijo Nathan Locke. —Maldita sea, claro que no estoy seguro. No me invitaron a que me reuniera con ellos en la zapatería. Debasher no dejaba de andar mientras los abogados miraban al suelo. Desenvolvió un roitán y lo incrustó entre sus gruesos labios. —Escucha, Debasher. Es muy posible que McDir sea sincero y que tu hombre se haya confundido —dijo por fin Oliver Lambert. —Es perfectamente factible. Creo que McDir se merece el beneficio de la duda. Debasher gruñó e hizo caso omiso de la observación. —¿Tienes constancia de que haya habido algún contacto desde agosto? —preguntó Royce McKnight. —Ninguno que nosotros sepamos. Pero eso no significa que no hayan hablado, ¿no os parece? No descubrimos lo de los otros dos hasta que era casi demasiado tarde. Es imposible vigilar todos sus movimientos. Imposible. Tengo que hablar con él —dijo después de una pausa, sin dejar de pasear por detrás de su escritorio. —¿Con quién? —McDir. Ha llegado el momento de que él y yo mantengamos una pequeña conversación. —¿Sobre qué? —preguntó Lambert inquieto. —Déjalo en mis manos, de acuerdo. Limítate a no cruzarte en mi camino. —Me parece un poco prematuro —dijo Locke. Tu opinión me importa un comino. Sois unos payasos, y si la seguridad dependiera de vosotros, estaríais todos en la cárcel. Mitch estaba en su despacho con la puerta cerrada, contemplando las paredes. Se le empezaba a formar una jaqueca en la base del cráneo y sentía náuseas. Alguien llamó a la puerta. —¡Adelante! —dijo sin levantar la voz. Avery entró y se acercó al escritorio. —¿Quieres almorzar conmigo? —No, gracias. No tengo apetito. —Escúchame, Mitch. Sé que estás preocupado —dijo el socio, con las manos en los bolsillos del pantalón y una radiante sonrisa. —Tomémonos un descanso. Tengo una reunión en el centro de la ciudad. ¿Por qué no te reúnes conmigo a la una en el Manhattan Club? Almorzaremos relajadamente y charlaremos. Te he reservado el coche de la empresa. Te esperarán la puerta a la una menos cuarto. —De acuerdo, Avery. ¿Por qué no? Sonrió débilmente Mitch, como si el detalle le hubiera conmovido. Bien, nos veremos a la una. A la una menos cuarto, Mitch salió por la puerta y se dirigió al coche. El chofer le abrió la puerta y Mitch se acomodó en el asiento posterior. Alguien le esperaba en el interior del vehículo. —Me llamo The Bacher, Mitch. Encantado de conocerte —dijo un individuo bajo, gordo y calvo, con una enorme papada sentado en el asiento trasero al tiempo que le tendía la mano. —¿Me he confundido de coche? —preguntó Mitch. —Claro que no. Tranquilízate. El vehículo se puso en marcha. —¿En qué puedo servirle? —preguntó Mitch. —Basta con que me escuches. Tenemos que hablar un poco. El conductor cogió Riverside Drive y se dirigió hacia el puente de Armando de Soto. —¿Dónde vamos? —preguntó Mitch. —A dar un paseo. Tranquilo, hijo. —De modo que soy el número seis —pensó Mitch. Ha llegado mi hora. Pero no puede ser. Sus asesinatos anteriores habían sido mucho más imaginativos. —Mitch, ¿me permites que te llame Mitch? —por supuesto. —De acuerdo, Mitch. Soy el encargado de seguridad de la empresa y... ¿por qué necesita seguridad la empresa? Escúchame, hijo, y te lo explicaré. Gracias al viejo Bendini, la empresa dispone de un amplio programa de seguridad. Le obsesionaba la discreción y la seguridad. Mi trabajo consiste en proteger la empresa y, con franqueza, nos preocupa este asunto del FBI. También a mí. Claro. Estamos convencidos de que el FBI se propone infiltrarse en nuestra empresa con la esperanza de obtener información sobre alguno de nuestros clientes. ¿Qué clientes? Algunos muy ricos, con subterfugios tributarios cuestionables. Mitch asintió y contempló el río. Estaban ahora en Arkansas y la silueta de Memphis se perdía a su espalda en la lejanía. De Basher dejó de hablar y se sentó como una rana, con las manos cruzadas sobre la barriga. Mitch esperó, hasta comprender que a De Basher no le importaban las interrupciones en la conversación ni los prolongados silencios. A unos cuantos kilómetros al otro lado del río, el vehículo abandonó la carretera interestatal para seguir por un camino que giraba de nuevo hacia el este. A continuación entró en una pista de grava que durante algo más de un kilómetro circulaba entre campos de alubias junto al río. De pronto, en la otra orilla, Memphis se hizo nuevamente visible. ¿A dónde vamos? Preguntó Mitch un tanto alarmado. Tranquilo, quiero mostrarte algo. Una tumba, pensó Mitch. El coche se detuvo junto a un terraplén que descendía tres metros hasta la orilla. El paisaje era impresionante al otro lado del río. Se vislumbraba la parte superior del edificio Vendini. Vamos a dar un paseo, dijo De Basher. ¿A dónde? Vamos, no te preocupes. De Basher abrió la puerta y se dirigió a la parte posterior del vehículo. Mitch le siguió cautelosamente. Como te decía, Mitch, estamos muy preocupados por ese contacto con el FBI. Si hablas con ellos, se tomarán cada vez las mayores libertades. Y quién sabe de lo que pueden ser capaces esos locos. Es imprescindible que nunca vuelvas a hablarles. ¿Comprendido? Sí, lo comprendí después de la primera visita en agosto. De pronto, De Basher se le acercó a pocos centímetros de su rostro con una perversa sonrisa. Tengo algo que te mantendrá en el buen camino, dijo al tiempo que se sacaba un gran sobre del bolsillo del abrigo. Echa una ojeada, agregó con una mueca antes de volverla a la espalda y alejarse. Mitch se apoyó en el maletero y abrió nervioso el sobre. Contenía cuatro fotografías en blanco y negro de 20 por 25 muy bien contrastadas. En la playa, con la chica. ¡Dios mío! Exclamó Mitch. ¿Quién tomó estas fotos? ¿Qué importa? Eres tú, ¿no es cierto? No cabía duda. Rompió las fotos en mil pedazos y las arrojó en dirección a De Basher. Tenemos muchas más en la oficina, dijo tranquilamente De Basher. Toda una colección. No queremos utilizarlas. Pero si vuelves a hablar con Tarrans o con cualquier otro federal, se las mandaremos a tu esposa. ¿Te gustaría que lo hiciéramos, Mitch? Imagina la reacción de tu encantadora esposa cuando se dirija al buzón en busca de su red book y sus catálogos y se encuentre con un extraño sobre dirigido a ella. Piénsatelo, Mitch. La próxima vez que tú y Tarrans decidáis ir a comprar unos zapatos deportivos, piensa en nosotros, Mitch, porque te estaremos observando. —¿Quién ha visto estas fotos? —preguntó Mitch. —El fotógrafo, yo y ahora tú. Nadie las ha visto en la empresa y no pienso mostrárselas. Pero si vuelves a meter la pata, sospecho que circularán por el comedor a la hora del almuerzo. Juego duro, Mitch. El joven se sentó sobre el maletero y se frotó las sienes. De Basher se le acercó. —Escucha, hijo, eres un joven muy inteligente y vas camino de ser muy rico. No lo eches a perder. Limítate a trabajar mucho, seguir la corriente, comprar nuevos coches, adquirir casas más grandes y todo lo demás, como el resto de los muchachos. No pretendas ser un héroe. No me gustaría utilizar esas fotografías. De acuerdo. De acuerdo. Veintiuno. Durante diecisiete días y diecisiete noches, la turbulenta vida de Mitch y Avery McDeer se desenvolvió con absoluta tranquilidad sin intromisión alguna por parte de Wayne Tarrans ni ninguno de sus confederados. Volvió la rutina. Mitch trabajaba dieciocho horas diarias todos los días de la semana y sólo salía del despacho para ir a su casa. Comía en la oficina. Avery mandaba a otros asociados a recoger mensajes, presentar solicitudes o aparecer en la audiencia. Mitch raramente abandonaba el despacho, su santuario de veinticinco metros cuadrado, donde estaba seguro de que Tarrans no podía alcanzarle. En la medida de lo posible, evitaba los vestíbulos, los lavabos y la sala de café. Estaba seguro de que le vigilaban. No sabía quiénes eran, pero tenía la seguridad de que un puñado de individuos se interesaba enormemente por sus movimientos. De modo que permanecía en su despacho la mayor parte del tiempo con la puerta cerrada, trabajando incesantemente, facturando como un loco y procurando olvidar que el edificio tenía un quinto piso, con un cabrón bajo, gordo y malvado llamado The Basher, en cuyo poder obraba una colección de fotografías que podían arruinarle la vida. Con cada día que transcurría sin ningún percance, Mitch se recluía más en su aislamiento y crecía en él la esperanza de que tal vez el último episodio en la zapatería coreana hubiera asustado a Tarrans o que quizá le hubieran expulsado del servicio. Puede que Boyles decidiera simplemente olvidar aquella operación y Mitch pudiera seguir felizmente el camino de la riqueza, convertirse en socio y comprar todo lo que se le antojara. Pero no era estúpido. Para Ivy la casa se había convertido en una cárcel, aunque podía ir y venir a su antojo. Trabajaba más horas en la escuela, pasaba más tiempo paseando e iba de compras por lo menos una vez a por día. Observaba a todo el mundo y en especial a los hombres de traje oscuro que la miraban. Usaba gafas de sol incluso cuando llovía para que no pudieran verle los ojos. Por la noche, después de cenar sola, se dedicaba a contemplar las paredes mientras esperaba a su marido y resistía la tentación de investigar. Podría examinar los teléfonos con una lupa. Los cables y los micrófonos no podían ser invisibles, se decía a sí misma. En más de una ocasión había pensado en conseguir un libro sobre el tema para poder identificarlos, pero Mitch se había negado. Le había asegurado que estaba ahí y que cualquier intento de localizarlos podía tener consecuencias desastrosas. De modo que circulaba sigilosamente por su casa, con la sensación de que alguien fisgaba en su intimidad y la convicción de que no dudaría mucho tiempo. Ambos eran conscientes de la importancia de conducirse y hablar con normalidad. Procuraban mantener charlas inofensivas sobre el transcurso del día, el despacho y la escuela, el tiempo y cosas por el estilo. Pero sus conversaciones carecían de entusiasmo, eran artificiosas y forzadas. Cuando Mitch estaba en la facultad, hacían el amor con frecuencia y mucho ruido. Ahora apenas lo practicaban. Alguien los escuchaba. Los paseos a medianoche, alrededor de la manzana, se convirtieron en un hábito. Todas las noches, después de comer un bocadillo y recitar unas frases previamente ensayadas sobre la necesidad de hacer ejercicio, salían a la calle. Soportaban el frío cogidos de la mano y hablaban de la empresa, del FBI y de qué dirección tomar. La conclusión era siempre la misma. Estaban en un callejón sin salida. No había solución alguna. Diecisiete días y diecisiete noches. El día décimo octavo aportó una nueva peculiaridad. Mitch estaba agotado a las nueve de la noche y decidió irse a su casa. Había trabajado quince horas y media sin interrupción, a doscientos dólares la hora. Como de costumbre, cruzó los pasillos del segundo piso, llegó a la escalera y subió al tercer piso. Miró en todos los despachos para ver quién estaba trabajando todavía. Nadie en el tercer piso. Subió al cuarto y siguió el pasillo rectangular como si buscara algo. Todas las luces menos una estaban apagadas. Royce McKnight trabajaba hasta muy tarde. Mitch pasó sigilosamente por delante de la puerta sin ser visto. La puerta de Avery estaba cerrada e intentó girar la manecilla. Estaba cerrada con llave. Se dirigió a la biblioteca del fondo del vestíbulo en busca de un libro que no necesitaba. Después de dos semanas de inspecciones nocturnas, no había descubierto ninguna cámara de circuito cerrado en los pasillos ni en los despachos. Decidió que se limitaban a escuchar. No veían lo que ocurría. Se despidió de Dutch Hendrick en el portalón y se fue a casa. Avery no le esperaba tan temprano. Abrió cuidadosamente la puerta lateral y penetró en la cocina. Encendió la luz. Ella estaba en el dormitorio. Entre la cocina y la sala de estar había un pequeño vestíbulo con un escritorio donde Avery dejaba la correspondencia del día. Dejó cuidadosamente la cartera sobre el mismo y entonces lo vio. Un gran sobre castaño dirigido a Avery McDire, escrito con rotulador negro, sin remitente. Escrito en mayúsculas, decía, no doblar, contiene fotografías. Primero se le paró el corazón y luego la respiración. Cogió el sobre, estaba abierto. Se le llenó la frente de sudor. Tenía la boca seca y un nudo en la garganta. Su corazón reemprendió la marcha con la fuerza de un martillo de percusión. Su respiración era honda y dolorosa. Sentía náuseas. Se retiró lentamente del escritorio con el sobre en la mano. Está en cama, pensó, dolorida, enferma, devastada y furiosa. Se secó la frente e intentó recomponerse. Afróntalo como un hombre, se dijo a sí mismo. Estaba en cama leyendo un libro con la televisión encendida. El perro estaba en el jardín. Mitch abrió la puerta y Avery se incorporó horrorizada. Estuvo a punto de chillar al intruso hasta que le reconoció. Me has asustado, Mitch. Sus ojos reflejaron primero miedo y luego alegría. No había llorado. Parecía estar bien, normal. Ningún dolor, ningún enojo. Mitch no podía hablar. —¿Cómo has venido tan temprano? —preguntó sentándose en la cama, ahora con una sonrisa. —¿Una sonrisa? —Vivo aquí —respondió débilmente. —¿Por qué no me has llamado? —¿Tengo que llamar antes de regresar a mi casa? Su respiración era ahora casi normal. —Ella está bien. —Estaría bien que lo hicieras. Ven a darme un beso. Mitch se echó en la cama y la besó. —¿Qué es esto? —preguntó sin darle importancia al tiempo que le entregaba el sobre. Dímelo tú, va dirigido a mí, pero no había nada en el interior. Absolutamente nada. Aby cerró el libro y lo dejó sobre la mesilla de noche. Absolutamente nada. Mitch le sonrió y volvió a besarla. —Esperas que alguien te mande fotografías? —preguntó con toda inocencia. —No que yo sepa. Debe de tratarse de un error. Casi podía oír a Devasse riendo en aquel momento en el quinto piso. Aquel pequeño cabrón se encontraba en alguna habitación oscura llena de cables y aparatos, con unos auriculares en la enorme pelota que tenía por cabeza, sin poder controlar las carcajadas. —Es extraño. Se limitó a decir Mitch. Aby se puso unos tejanos y señaló el jardín. Mitch asintió. La señal era simple. Bastaba con señalar o mover la cabeza en dirección al jardín. Mitch dejó el sobre encima del escritorio y por un momento acarició la escritura. Probablemente la de Devasse. Tuvo la sensación de oír sus carcajadas. Casi podía ver su abultado rostro con una perversa sonrisa. Probablemente las fotografías habían circulado por el comedor de los socios. Imaginaba cómo Lambert, McKnight e incluso Avery las habrían admirado mientras tomaban café y postre. Ojalá disfrutaran de ellas, maldita sea. Ojalá disfrutaran de los pocos meses restantes de sus brillantes, provechosas y felices carreras jurídicas. Avery pasó junto a él y la agarró de la mano. —¿Qué hay para cenar? Le preguntó para complacer a los que escuchaban. —¿Por qué no salimos para celebrar que has regresado a una hora respetable? —Buena idea —respondió Mitch cuando cruzaba la sala. Salieron por la puerta posterior, cruzaron el jardín y penetraron en la oscuridad. —¿Qué ocurre? —preguntó Mitch. —Has recibido una carta de Doris. Dice que está en Nashville, pero que regresará a Memphis el día 27. —Dice que tiene que verte. Es importante. La carta es muy breve. —¿El 27? ¿Eso era ayer? —Lo sé. Supongo que ya está en la ciudad. —Me pregunto qué querrá. —Sí. Y yo me pregunto dónde estará. —Dice que su marido tiene un contrato en la ciudad. —Bien, ella nos encontrará —dijo Mitch. Nathan Locke cerró la puerta de su despacho y le indicó a DeBasher una mesa de conferencias junto a la ventana. Se odiaban mutuamente y no hacían ningún esfuerzo por ser cordiales. Pero los negocios son los negocios y recibían órdenes del mismo individuo. —Lazarov me ha ordenado que hable contigo a solas —dijo DeBasher. —He pasado los últimos dos días con él en Las Vegas y está muy preocupado. —Todo lo están, Locke, y confían en ti más que en cualquier otro de la empresa. —¿Siente más aprecio por ti que por mí? —Es comprensible —respondió Locke sin sonreír. Se estrecharon los zurcos negros alrededor de sus ojos y miró fijamente a DeBasher. —En todo caso, hay ciertas cosas de las que quiere que hablemos. —Te escucho. —Magdir miente. —Sabes que Lazarov siempre ha presumido de tener un topo dentro del FBI. —Pues bien, yo nunca le he creído y en gran parte sigo sin creerlo. Pero según él, su contacto le ha informado de que tuvo lugar algún tipo de reunión secreta entre Magdir y ciertos peces gordos del FBI cuando tu chico estaba en Washington en enero. —Nosotros estábamos allí, pero es imposible controlar a alguien permanentemente sin ser descubierto. Cabe la posibilidad de que lograra burlar durante un rato nuestra vigilancia. —¿Tú lo crees? —No tiene importancia lo que yo crea. —Lazarov lo cree, y eso es lo que cuenta. En todo caso, me ha ordenado elaborar planes preliminares para... —Bueno, deshacernos de él. —¡Maldita sea, de Basher! No podemos seguir eliminando gente. —Sólo planes preliminares, nada grave. Le dije a Lazarov que lo consideraba exageradamente prematuro y que sería un error. —Pero están preocupados, Locke. —Esto no puede seguir así, de Basher. —Maldita sea. Hay que pensar en nuestra reputación. Nuestro índice de mortalidad es mayor que el de las plataformas petrolíferas. Comenzarán a circular rumores. —Llegará el momento en que ningún estudiante de derecho en su sano juicio querrá trabajar para nosotros. —No creo que eso deba preocuparte. Lazarov ha dado órdenes de que no se contrate a nadie. Me ha ordenado que te lo diga. También quiere saber cuántos miembros asociados ignoran todavía la realidad. —Creo que son cinco. Veamos. Lynch, Sorrell, Banting, Myers y Macdeer. —Olvídate de Macdeer. —Lazarov está convencido de que sabe mucho más de lo que suponemos. —¿Estás seguro de que los otros cuatro no saben nada? —Nosotros no se lo hemos dicho, susurró Locke después de unos momentos de reflexión. —Vosotros sois los que escucháis y vigiláis. ¿Habéis oído algo? —Nada de esos cuatro. Parece estar en babia y actúan como si no sospecharan absolutamente nada. —¿Puedes despedirlos? —¿Despedirlos? —Son abogados de Bacher. No se despide a los abogados. Son miembros leales de la empresa. —La empresa está cambiando, Locke. Lazarov quiere que se despida a los que no saben nada y que no se contrate a nadie nuevo. Es evidente que los federales han cambiado de estrategia y ha llegado el momento de que nosotros también cambiemos. Lazarov quiere que replieguen las fuerzas y se cierren las brechas. No podemos permanecer inactivos a la espera de que recluten a nuestros muchachos. —Despedirlos —repitió Locke con incredulidad. —Esta empresa no ha despedido nunca a ningún abogado. —Muy conmovedor, Locke. Hemos eliminado a cinco, pero no hemos despedido a ninguno. Eso está muy bien. Dispones de un mes para hacerlo, o sea que ya puedes ir pensando en un buen pretexto. Sugiero que despidas a los cuatro al mismo tiempo. Diles que has perdido un enorme contrato y que te ves obligado a reducir personal. —Nosotros tenemos clientes, no contratos. —Bien, de acuerdo. El más importante de tus clientes te ordena que despidas a Lynch, Sorrell, Banting y Myers. Ahora empieza a hacer los planes oportunos. —Pero, ¿cómo podemos despedir a esos cuatro sin despedir también a Maktir? —Algo se te ocurrirá, Nat. Dispones de un mes. Échalos a la calle y no contrates a nadie. Lazarov quiere un pequeño y ágil equipo en el que todos sean de plena confianza. —Está asustado, Nat. Asustado y furioso. No es preciso que te recuerde lo que ocurriría si a uno de tus muchachos le diera por hablar. —No, no es preciso que me lo recuerdes. ¿Qué se propone respecto a Maktir? —De momento, que todo siga tal cual. Le escuchamos día y noche y hasta ahora ese muchacho no ha dicho una palabra a su mujer ni a nadie. Ni palabra. Tarrans le ha acosado en dos ocasiones y te lo ha comunicado inmediatamente. Todavía creo que la segunda reunión fue algo sospechosa y andamos con pies de plomo. Lazarov, por otra parte, insiste en que tuvo lugar una reunión en Washington. Intenta verificarlo. Dijo que su contacto no sabía gran cosa, pero procuraba averiguarlo. Si se confirma que Maktir se reunió con los federales y no lo comunico, estoy seguro de que Lazarov me ordenará actuar con rapidez. De ahí los planes preliminares para eliminar a Maktir. —¿Cómo piensas hacerlo? —Todavía es demasiado pronto. No he tenido tiempo de pensarlo. Sabrás que él y su esposa van de vacaciones a las Caimán dentro de un par de semanas. Se hospedarán en uno de los apartamentos como de costumbre. —No, no lo haríamos de nuevo en las islas. Demasiado sospechoso. Lazarov me ha ordenado que quede embarazada. —¿La esposa de Maktir? —Sí, quiere que tengan un hijo. —Para tenerlos más atrapados. Ella toma la píldora, de modo que tendremos que entrar en la casa, sustraer la cajita y reemplazar las pastillas por placebos. Esto provocó un pequeño indicio de tristeza en aquellos grandes ojos negros que miraron por la ventana. —¿Qué diablos está ocurriendo de Basher? —preguntó suavemente. —Esta empresa está a punto de cambiar, Nat. Por lo que parece, los federales están sumamente interesados y no dejan de picotear. —¿Quién sabe? Puede que el día menos pensado a uno de tus muchachos muerda el anzuelo y tengas que abandonar precipitadamente la ciudad en plena noche. —No puedo creerlo, de Basher. Uno de nuestros abogados tendría que estar loco para arriesgar su vida y su familia a cambio de unas promesas de los federales. Estoy convencido de que no ocurrirá. Los muchachos son demasiado listos y ganan demasiado dinero. Espero que tengas razón.